Primera parte. Principios fundamentales de toda la. Doctrina de la ciencia. Johann Gottlieb Fichte. Primer principio fundamental absolutamente incondicionado. Debemos buscar el principio fundamental absolutamente primero, completamente incondicionado de todo saber humano. Si este principio fundamental debe ser el primero absolutamente, no puede ser ni demostrado, ni determinado. Debe expresar aquella génesis que ni se da ni se puede dar entre las determinaciones empíricas de nuestra conciencia, sino que más bien es el fundamento de toda conciencia, y sólo ella la hace posible. Al presentar esta génesis, no es tanto de temer que por ventura no se piense lo que hay que pensar la naturaleza de nuestro espíritu ha cuidado ya de ello, como que se piense aquí aquello que no debe pensarse. De ahí la necesidad de una re. Grundsatz se ha vertido por principio fundamental, Satz, por principio o por proposición, más en este último caso no se reduce al mero sentido gramatical, pues mantiene un sentido lógico-tético, proposición. Esta es la traducción que indica expresamente Fichte en la decimotercera conferencia de la Doctrina de la Ciencia de, la Doctrina de la Ciencia ha explicado desde su primer momento que el protón Seudós de los sistemas anteriores consiste justamente en proceder de hechos y en poner lo absoluto en hechos, ha declarado que se funda en una Tatandlung palabra muy alemana, lo que he designado en estas conferencias con una palabra griega, génesis, a menudo mejor comprendida que la palabra alemana s. w, x, p. El sentido técnico que esta palabra tiene en el sistema de Fichte no es, en realidad, complicado, significa origen y principio, una actividad original de la conciencia, en tanto que ella es principio de algo. Fichte distingue Handlung acción de Dat y Tatshache hecho, aunque los hace convergir en Tatandlung que tiene el sentido de acto originario, de autoposición del saber, de acción productiva, donde la acción de producir Handlung y el ser resultante Tatshache están originariamente unidos. Como el fundamento rebasa siempre a lo que fundamenta, el principio buscado por Fichte tiene que rebasar necesariamente lo múltiple, la experiencia. Por tanto, no es un hecho primitivo un hecho es lo contrario de un principio, es una determinación, algo condicionado que exige explicación. No es Tatshache hecho, sino Tathandlung génesis. Esa acción originaria se flexiona sobre sí misma. En un lenguaje menos técnico podría servir para Tathandlung la palabra castellana sobreactuación. Sobreactuar es un verbo que no expresa una acción encima de otra, sino una especial acción desorbitada, y se aplica a un actor o a una actriz cuando exageran el tono o actitud del personaje que encarnan. Implica el significado de encarecer, dar proporciones excesivas a una cosa, algo así como traspasar los límites de lo ordinario o conveniente, en lenguaje coloquial no creo que haya otra palabra más idónea que traduzca Tathandlung. Esto es lo que han pasado por alto aquellos que recuerdan aquí que lo enunciado por el principio o bien no se da entre los hechos de conciencia, o bien los contradice. Flexión sobre lo que previamente se hubiera podido quizás pensar acerca de ello y de una abstracción de todo lo que efectivamente no le pertenece. Incluso mediante esta reflexión abstractiva, lo que no es un hecho de conciencia no puede llegar a serlo, pero gracias a ella puede reconocerse que se tiene que pensar necesariamente esta génesis como fundamento de toda conciencia. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. Las leyes de la lógica general, según las cuales se tiene que pensar absolutamente esa génesis como fundamento de todo saber humano, o lo que es lo mismo las reglas según las cuales se establece esa reflexión, todavía no están probadas como válidas, sino que se las supone tácitamente como conocidas e indudables. Solamente más tarde se deducirán del principio fundamental, cuyo establecimiento sólo es exacto a condición de la exactitud de estas leyes. Esto es un círculo, pero un círculo inevitable ver, sobre el concepto de la doctrina de la ciencia. Y puesto que este círculo es inevitable y se admite sin controversia, es lícito, para establecer el principio fundamental supremo, apelar a todas las leyes de la lógica general. En el camino que va a emprender la reflexión, hay que partir de un principio tal, que no sea concedido por todo el mundo sin dificultad. Puede haber muy bien varios principios de este género. La reflexión es libre, y poco importa su punto de partida. Elijamos aquel que nos aproxime más a nuestro fin. Igual que se concede este principio, al mismo tiempo tiene que ser concedido lo que, como génesis, queremos poner como fundamento de toda la doctrina de la ciencia, y el resultado de la reflexión tiene que ser, que esta génesis en cuanto tal sea concedida a la vez que este principio. Pongamos, pues, un hecho cualquiera de la conciencia empírica, y separemos de él, una tras otra, todas las determinaciones empíricas, hasta que solamente quede aquello de lo que ya no se puede en absoluto prescindir y de donde ya no es posible separar nada. Todos conceden el principio, a esa o sea, a igual a, porque esto es lo que significa la cópula lógica, y se admite sin vacilación alguna, se le reconoce como proposición completamente cierta e indudable. Si no obstante alguien pidiera una prueba de esta proposición, nadie se tomaría el trabajo de dársela, y se admitiría que esa proposición es cierta absolutamente, es decir, sin otro fundamento, y haciendo esto, sin duda alguna con el asentimiento general, uno se arroga la facultad de poner algo absolutamente. Afirmando que la proposición precedente es en sí cierta, no se afirma que a sea. La proposición, a esa no equivale en modo alguno a esta, a es, o, existe una. Ser, puesto sin predicado, expresa algo muy diferente que ser con un predicado, véase más adelante. Si se admite que a designa un espacio comprendido entre dos rectas, la primera proposición permanece exacta siempre, aunque la proposición, a es fuera manifiestamente falsa. Más bien, se afirma que, si a es, entonces a es. Por consiguiente, de ninguna manera se trata aquí de saber si en general a es o no es. No se trata del contenido de la proposición, sino únicamente de su forma, no de aquello acerca de lo cual se sabe algo, sino de lo que se sabe, cualquiera que sea el objeto de que se trate. Por consiguiente, con la afirmación de que la proposición indicada es absolutamente cierta resulta que entre aquel sí y este entonces hay una conexión necesaria, y esta conexión necesaria entre los dos términos es puesta absolutamente y sin otro fundamento. Provisionalmente llamo a esta conexión necesaria igual a x. Nada hay establecido en lo concerniente a sí a mismo es o no. De ahí surge la pregunta, ¿bajo qué condiciones es, pues, a? A al menos x está en el yo y puesto por el yo, pues es el yo quien juzga en la proposición anterior, y juzga precisamente según x como según una ley, la cual es por consiguiente dada al yo, y como es establecida absolutamente y sin otro fundamento, tiene que ser dada al yo por el yo mismo. B no sabemos si a en general es puesto y como es puesto, pero debiendo designar x una relación entre una desconocida posición de a y una absoluta posición del mismo a, condicionada por la primera posición, entonces a debe estar en el yo y puesto por el yo, como x, al menos en tanto que esa conexión es puesta. Solo es posible x en relación a una, pero efectivamente x está puesto en el yo, por consiguiente, a tiene que estar también puesto en el yo, en cuanto que a él se refiere x. Cx se relaciona con este a, que en la proposición anterior ocupa el lugar lógico del sujeto, lo mismo que con el a que está en el lugar lógico del predicado, en efecto, los dos términos están conciliados por x. Así, los dos son puestos en el yo, en tanto que son puestos. Y el a del predicado es puesto absolutamente, a condición de que sea puesto el a del sujeto, la proposición enunciada puede, pues, formularse así, si a es puesto en el yo, entonces es puesto, o entonces es. Ha sido puesto, pues, por el yo, mediante x, a es para el yo juzgante, absoluta y únicamente en virtud de su ser puesto en el yo en general, esto significa, se ha establecido que en el yo bien que éste especialmente afirme o juzgue, o lo que sea hay algo que siempre es igual a sí, siempre uno e idéntico, y el décimo puesto absolutamente puede, pues, expresarse así, yo igual a yo, yo soy yo. Por medio de esta operación hemos llegado ya sin darnos cuenta a la proposición, yo soy no ciertamente como expresión de una génesis, sino todavía de un hecho. En efecto, x es puesto absolutamente, esto es un hecho de la conciencia empírica. Pero x es idéntico a la proposición, yo soy yo, por consiguiente, esta proposición es también puesta absolutamente. Sin embargo, la proposición, yo soy yo, tiene un significado muy distinto del que posee la proposición, a esa. Esta última proposición, en efecto, sólo tiene un contenido bajo cierta condición. Si a es puesto, es ciertamente puesto en tanto que a, con el predicado a pero con una proposición semejante todavía no queda decidido si a es efectivamente puesto, por consiguiente, si es puesto con un predicado cualquiera. Por el contrario, la proposición, yo soy yo, es válida incondicional y absolutamente, porque es idéntica a la proposición x, es válida no solamente en cuanto a la forma, sino también en cuanto al contenido. En esta proposición el yo es puesto con el predicado de la identidad consigo mismo, no condicionalmente, sino absolutamente, así, es puesto, y la proposición puede ser expresada también de esta manera, yo soy. Esta proposición, yo soy, hasta ahora está fundada solamente en un hecho y no tiene otro valor que el de un hecho. Si la proposición a igual a o más precisamente, lo que en esta proposición es absolutamente puesto igual a x debe ser cierta, entonces la proposición, yo soy, tiene que ser igualmente cierta. Pero es un hecho de la conciencia empírica el que estemos obligados a considerar x como absolutamente cierto, lo mismo debe suceder con la proposición, yo soy, en la cual se funda x. Así pues, el fundamento que explica todos los hechos de la conciencia empírica es el siguiente, que antes de poner algo en el yo, el mismo yo sea puesto. Digo, de todos los hechos, y esto depende de la prueba de la proposición, y según esta prueba, x es el hecho supremo de la conciencia empírica, el cual es la base de todos los demás hechos y está contenido en ellos, esto debería admitirse sin la menor prueba, aunque toda la doctrina de la ciencia está consagrada a demostrarlo. Volvamos al punto del que habíamos partido. A por el principio a igual a se efectúa un juicio. Según el testimonio de la conciencia empírica, todo juicio es una acción del espíritu humano, es preciso, pues, suponerle todas las condiciones de la acción en la autoconciencia empírica, las cuales deben ser, para la reflexión, presupuestas como conocidas y ciertas. Ve esta acción está fundada en algo, a saber, x igual a yo soy, lo cual no está. Fundado en nada más alto. C se deduce que lo absolutamente puesto y fundado en sí mismo es el fundamento de una cierta acción del espíritu humano. La doctrina de la ciencia demostrará que es fundamento de toda acción del espíritu humano, o sea, es su puro carácter, el puro carácter de la actividad en sí, prescindiendo de sus condiciones empíricas particulares. Así, para el yo, ponerse a sí mismo es su pura actividad. El yo se pone a sí mismo, y es, y pone su ser, en virtud de su puro ser. Es al mismo tiempo el actuante y el producto de la acción, lo activo y lo producido por la actividad, acción y hecho son una sola y misma cosa, y por esto, yo soy es la expresión de una génesis, pero también de la única posible, como lo demostrará la doctrina de la ciencia. Consideremos de nuevo la proposición, yo soy yo. A el yo es puesto absolutamente. Supongamos que en la proposición precedente el yo que ocupa el lugar del sujeto formal sea el yo absolutamente puesto, en cambio, el del predicado sea el yo que está siendo, entonces sea expresado o puesto absolutamente por el juicio absolutamente válido, que estos dos términos son uno, el yo es porque él se ha puesto. Ve el yo de la primera y el yo de la segunda acepción deben ser absolutamente idénticos. Puede, pues, invertirse la proposición precedente y decir, el yo se pone a sí mismo simplemente porque es. Se pone a sí mismo por su mero ser, y es por su mero ser puesto. Estas observaciones aclaran perfectamente el sentido en el que empleamos aquí el término yo y nos conducen a una explicación precisa del yo como sujeto absoluto. Aquello cuyo ser esencia simplemente consiste en ponerse a sí mismo como siendo es el yo como sujeto absoluto. De la misma manera que él se pone, es, y de la misma manera que es, se pone, y entonces el yo es necesariamente y absolutamente para el yo. Aquello que no es para sí mismo no es un yo. Aclaración, se oye a menudo plantear esta cuestión, ¿qué era yo antes de llegar a tener conciencia de mí mismo? La respuesta natural a esto es, yo no era en absoluto, pues yo no era yo. El yo es en la medida en que tiene conciencia de sí. La posibilidad de esa cuestión se funda en la confusión entre el yo como sujeto y el yo como objeto de la reflexión del sujeto absoluto, y esto es completamente inadmisible. El yo se presenta ante sí mismo y se percata de sí mismo en la forma de la representación y sólo entonces llega a ser algo, un objeto, bajo esta forma la conciencia recibe un sustrato que es, aunque carece de conciencia real, e incluso es concebido como un cuerpo. Uno piensa un estado semejante y pregunta, ¿qué era antes el yo?, es decir, ¿cuál es el sustrato de la conciencia? Pero también entonces inadvertidamente uno piensa además el sujeto absoluto como intuyendo ese sustrato, e igualmente piensa, pues, inadvertidamente aquello de lo que se pretendió abstraer, y uno se contradice a sí mismo. Nada puede uno pensar sin pensar además su yo, como consciente de sí mismo, jamás puede uno hacer abstracción de su autoconciencia, por lo tanto, semejantes preguntas no pueden responderse, porque no pueden ser planteadas cuando uno se entiende bien consigo mismo. Si el yo es sólo en tanto que se pone, entonces es también sólo para el ponente, y sólo pone para el que está siendo. El yo es para el yo. Y si se pone absolutamente a sí mismo, tal como es, entonces se pone necesariamente y es necesariamente para el yo. Yo soy sólo para mí, pero soy necesariamente para mí, mientras digo, para mí, pongo ya mi ser. Ponerse a sí mismo y ser son, aplicados al yo, idénticos completamente. La proposición, yo soy porque me he puesto a mí mismo puede, pues, formularse también así, soy absolutamente porque soy. Además, el yo que se pone y el yo que es son completamente idénticos, uno y lo mismo. El yo es aquello que él se pone, y se pone a sí mismo como aquello que es. Así, yo soy absolutamente lo que soy. La expresión inmediata de la génesis que acabamos de desarrollar sería la fórmula siguiente, yo soy absolutamente, es decir, soy absolutamente porque soy, y soy absolutamente lo que soy, estas dos afirmaciones convienen al yo. Si se piensa explicitar esta génesis en la cúspide de una doctrina de la ciencia, he aquí los términos en los que tendría que expresarse, el yo pone originariamente de modo absoluto su propio ser. Hemos partido del principio a igual a, no como si la proposición, y yo soy pudiera ser demostrada a partir de él, sino porque debíamos partir de un principio cierto cualquiera, dado en la conciencia empírica. Pero incluso en nuestra discusión ha resultado que no es la proposición, a igual a la que fundamenta a la proposición, yo soy, sino que más bien la última es la que fundamenta a la primera. Si en la proposición, yo soy se hace abstracción del contenido determinado, del yo, y se retiene solamente como hay que hacerlo según la lógica b a se, sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, la simple forma dada con este contenido, la forma de la inferencia necesaria desde el ser puesto al ser, entonces se tiene como principio fundamental de la lógica el principio a igual a, que sólo puede ser demostrado y determinado por la doctrina de la ciencia. Demostrado, a esa porque el yo, que ha puesto a, es idéntico a aquello en lo cual ha expuesto, determinado, todo lo que es, sólo es en tanto que es puesto en el yo, y fuera del yo no es nada. En el principio precedente no es posible ninguna ninguna cosa que pueda ser algo distinto de un ha puesto en el yo. Si además se hace abstracción de todo juicio como acción determinada, y sólo se considera el modo de esta acción del espíritu humano, modo dado mediante esa forma, se tiene la categoría de realidad. Todo aquello a que el principio a igual a es aplicable posee, en la medida en que este principio puede serle aplicado, realidad. Todo lo que por la mera posición de una cosa cualquiera de una puesta en el yo sea puesto, es realidad en ella, es su esencia. El escepticismo de Maimon descansa sobre la cuestión de saber si tenemos derecho a aplicar la categoría de realidad. Este derecho no puede derivarse de ningún otro, sino que sencillamente estamos en el derecho de aplicar esta categoría. Es más, a partir de este derecho tendrían que derivarse los demás posibles, e incluso el escepticismo de Maimon lo presupone inadvertidamente, puesto que admite la legitimidad de la lógica general. Sin embargo, puede indicarse aquello de donde se deriva de su yo cada categoría, el yo, como sujeto absoluto. En cuanto a todo lo demás posible a lo que debe aplicarse esta categoría, hay que indicar que su realidad está tomada del yo, tiene que ser en la medida en que el yo es. En su deducción de las categorías, Kant preludia nuestro principio como principio fundamental absoluto de todo saber, pero nunca lo ha estudiado precisamente como principio fundamental. Descartes ha propuesto, antes que él, un principio fundamental semejante, cogito, ergo sum, lo cual no tiene que ser precisamente una premisa menor, y la conclusión de un silogismo cuya mayor fuera, o cum que cogitat, est, sino que Descartes puede muy bien haber considerado este principio fundamental como un hecho inmediato de la conciencia. En este sentido significaría, cogitán sum, ergo sum o como diríamos nosotros, sum, ergo sum. Pero desde luego, la precisión cogitán se es completamente superflua, no se piensa necesariamente si se es, pero se es necesariamente si se piensa. El pensamiento no es en absoluto la esencia, sino sólo una determinación particular del ser, y además de ésta hay aún muchas determinaciones de nuestro ser. Reynold establece el principio de la representación, y en la forma cartesiana sería así su principio fundamental, representa, ergo sum, o más exactamente, representa sum, ergo sum. Da un paso más que Descartes, pero no es suficiente si sólo quiere establecer la misma ciencia y no limitarse meramente a su propedéutica, porque ni incluso la representación es la esencia del ser, sino una determinación particular del mismo, y aún hay, además de ésta, otras determinaciones de nuestro ser, aunque tengan que pasar a través de la representación para llegar a la conciencia empírica. Espinoza ha ido. Verac de Espinoza. Fichte se refiere a su obra, Ética, Ordine geométrico de Monstrata en Opera Apostuma, Pars 2, Praap. 12, Lo que acaece en el objeto de la idea que constituye a la mente humana, eso debe ser percibido por la mente humana. Más allá de nuestro principio fundamental en el sentido indicado. No niega la unidad de la conciencia empírica, pero niega totalmente la conciencia pura. Según él, la relación de la serie completa de las representaciones de un sujeto empírico con un único sujeto puro, es idéntica a la de una representación con la serie. Para él, el yo lo que él llama su yo, o lo que llamo mi yo no es simplemente porque es, sino porque alguna otra cosa es. Según él, para el yo ciertamente el yo es yo, pero su pregunta consiste en saber lo que podría ser el yo para algo fuera del yo. Un tal fuera del yo sería igualmente un yo, del que serían modificaciones el yo puesto, por ejemplo, mi yo y todos los yo que puedan ser puestos. Separa la conciencia pura y la conciencia empírica. Pone la primera en Dios, que nunca es consciente de sí, puesto que la conciencia pura no llega nunca a la conciencia, pone la segunda en las modificaciones particulares de la divinidad. Su sistema, así establecido, es plenamente consecuente e irrefutable, porque se desenvuelve en un terreno en donde la razón no puede seguirlo, pero este sistema carece de fundamento, en efecto, con que derecho rebasa la conciencia pura, dada en la conciencia empírica. Puede indicarse fácilmente lo que lo ha conducido a su sistema, a saber, la necesaria tendencia a producir la unidad más alta en el conocimiento humano. Esta unidad está presente en su sistema, y su error consiste en haber creído concluir según fundamentos racionales, cuando realmente era empujado por una necesidad de orden práctico, en haber creído establecer algo efectivamente dado, cuando en verdad establecía un ideal meramente propuesto como meta, pero inalcanzable. Volveremos a encontrar su unidad suprema en la doctrina de la ciencia, pero no como algo que es, sino como algo que debe, pero no puede, ser producido por nosotros. Hago observar también que necesariamente hay que llegar al espinocismo si se va más allá del yo soy, en una disertación muy instructiva, sobre los progresos en la filosofía, Salomón Maimon ha demostrado que el sistema de Leibniz, rigurosamente desarrollado, no era diferente del espinocismo, y que solamente hay dos sistemas verdaderamente consecuentes, el criticismo, que reconoce este límite, y el espinocismo, que se lo salta. O la idea de la cosa se da necesariamente en la mente. Pars 2, Prap. V, Demonstratio, el ser formal de las ideas es un modo del pensar como es evidente de suyo, o sea el modo que expresa de cierta manera a la naturaleza divina, en cuanto que es cosa pensante. Pars 2, Prap. X, Coroyarium, de aquí se sigue que la esencia del hombre se constituye por ciertas modificaciones de los atributos divinos. Entonces el ser de la sustancia no conviene a la esencia del hombre. Por tanto, es algo que está en Dios, y que sin Dios no puede ni ser ni concebirse. Pars y, Prap. XVII, Cholium, luego el intelecto de Dios en cuanto se lo concibe como constituyendo la esencia divina, difiere de nuestro intelecto tanto en la razón de esencia como en la razón de existencia, y no puede convenir con él en cosa alguna, salvo en el nombre. Incluida en su libro, antes citado. Segundo principio fundamental condicionado en su contenido. Por la misma razón que el primer principio fundamental no podía ser demostrado ni derivado, tampoco puede serlo el segundo. Partiremos, pues, como antes, de un hecho de la conciencia empírica y le aplicaremos, con la misma autoridad, un método idéntico. El principio, guión a no igual a será sin duda reconocido como absolutamente cierto e indudable por todo el mundo, y difícilmente es de esperar que alguien exija una prueba de él. Si fuera posible una prueba semejante, en nuestro sistema cuya exactitud permanecerá ciertamente problemática siempre hasta la consumación de la ciencia sólo podría ser dada a partir del principio a igual a. Pero esta demostración es imposible. Hágase, pues, la suposición extrema de que el principio enunciado sea idéntico a la proposición guión a igual a, que guión a por consiguiente sea idéntico a un y cualquiera puesto en el yo, y que la proposición no signifique otra cosa que, si es puesto el contrario de a, entonces es puesto, así sólo se habría puesto aquí absolutamente una conexión idéntica a la precedente igual a x y lejos de tener una proposición derivada de la proposición a igual a y probada por ésta, sólo se tendría esta misma proposición. Y, así pues, la forma de esta proposición, en tanto que proposición puramente lógica, está también efectivamente bajo la forma más alta, bajo la esencia general de la forma, la unidad de la conciencia. Queda completamente intacta la cuestión de saber si lo contrario de a es, y bajo qué condición de la forma de la simple acción es entonces puesto. Esta condición es la que tendría que poder derivarse de la proposición a igual a, en el caso de que la proposición arriba establecida tuviera que ser ella misma algo derivado. Pero no se puede en absoluto derivar de ella una condición de este género, puesto que la forma de lo poner se encuentra tan lejos de estar comprendida en la forma del poner, que le es más bien de suyo contraria. Así, lo contrario es opositum, opuesto, sin condición alguna y absolutamente. A, como tal, es puesto absolutamente porque es puesto. Por lo tanto, si es muy cierto que el principio guión a no igual a a se presenta entre los hechos de la conciencia empírica, del mismo modo se presenta entre las acciones del yo un acto de oponer, y este oponer es, según su pura forma, una acción absolutamente posible, independiente de toda condición y sin fundamento superior. La forma lógica de la proposición, como proposición si se establece la proposición guión a igual a a depende de la condición de la identidad del sujeto y del predicado esto es, del yo representante y del yo representado como representante, si e far. Página, nota. Pero incluso la posibilidad del acto de oponer en sí supone la identidad de la conciencia, y la marcha del yo actuante en esta función es propiamente la siguiente, al opuesto absolutamente igual a aquello sobre lo que se reflexiona, a este a como objeto de la reflexión es opuesto guión a por una acción absoluta, y se juzga guión a como igualmente opuesto a la absolutamente puesto, porque éste es idéntico al otro, esta identidad se funda en la identidad del yo que pone y del yo que reflexiona. Además, se presupone que el yo que actúa en las dos acciones y que juzga sobre las dos es el mismo. Si pudiese ser opuesto a sí mismo en ambas acciones, tendríamos que guión a sería igual a a. Por consiguiente, también el tránsito del poner al oponer solamente es posible por la identidad del yo. Ahora bien, por esta acción absoluta, y absolutamente por ella, lo opuesto, en tanto que contrapuesto como puro contrario en general, es puesto. Todo contrario, en cuanto tal, es absolutamente en virtud de una acción del yo y no tiene otro fundamento. El ser opuesto en general es absolutamente puesto por el yo. Si debe ser puesto una cualquiera, entonces tiene que ser puesto una por consiguiente, bajo otro punto de vista la acción de oponer está condicionada también. Si en general es posible una acción, eso depende de otra acción, así la acción, como acción en general, está condicionada en su materia, es una acción referida a otra acción. Pero el que la acción se haga justamente así y no de otro modo, es incondicionado, la acción es incondicionada en su forma en su como. Solo es posible el acto de oponer bajo la condición de la unidad de la conciencia del ponente y del oponente. Si la conciencia de la primera acción no estuviera unida con la de la segunda, esta segunda acción no sería una o fundamento de toda la doctrina de la ciencia posisio, sino una posisio sin más. Solo refiriéndose a un acto de poner se convierte en un oponer. Hasta ahora solamente hemos hablado de la acción como mera acción, del modo de la acción. Pasemos ahora a su producto igual a guión a. En a podemos de nuevo distinguir dos cosas, su forma y su materia. Por la forma se determina el que haya en general un contrario de un x cualquiera. Si a es opuesto a un a determinado, entonces posee materia, pero no es un algo determinado. La forma de a es absolutamente determinada por la acción, es un contrario, porque es el producto de un acto de oposición, su materia es determinada por a, no es lo que a es, y toda su esencia consiste en que no es lo que a es. Yo sé que a es el contrario de una cualquiera. Pero lo que sea o no sea este a, del que yo sé eso, solo puedo saberlo a condición de conocer a. Originariamente nada hay puesto sino el yo, y solo este es absolutamente puesto l. En consecuencia, solo al yo se le puede oponer absolutamente. Pero lo opuesto al yo es igual a no yo. Igual que es cierto que el reconocimiento incondicionado de la certeza absoluta del principio, guión a no igual a se cuenta entre los hechos de la conciencia empírica, es cierto también que al yo se opone absolutamente un no yo. Entonces todo lo que acabamos de decir referente a la oposición en general se deriva de esta oposición originaria, y por tanto vale para esta originariamente, es incondicionada absolutamente según su forma, pero es condicionada según su materia. Así se habría encontrado el segundo principio fundamental de todo saber humano. Todo lo contrario de lo que le conviene al yo debe convenirle al no yo, en virtud de la simple oposición. Es una opinión extendida que el concepto del no yo es un concepto general obtenido mediante abstracción de todo lo representado. Pero es fácil demostrar la superficialidad de una explicación semejante. Cualquiera que sea la manera en que debo representarme algo, tengo que oponerlo al representante. Entonces puede y tiene en verdad que haber en el objeto de la representación algún x, en virtud del cual éste se manifieste como algo por representar y no como el representante, pero no puedo saber por objeto alguno que todo aquello en donde se encuentra x sea algo por representar y no lo representante. Es preciso que ya lo sepa, para poder poner sólo un objeto cualquiera. Por consiguiente, este x debe ser dado originariamente en mí mismo, el representante, previamente a cualquier experiencia posible. Salta tan rabiosamente a la vista esta observación que quien no la comprenda y no se eleve desde ella hasta el idealismo trascendental, indudablemente tiene que estar espiritualmente ciego. Más bien, no hay objeto en general, sino sólo por la suposición de esta ley. Por abstracción del contenido de la proposición material, yo soy, se obtiene la proposición puramente formal y lógica, A igual a A. Si se efectúa la misma abstracción en la proposición establecida en este párrafo, se obtiene la proposición lógica, guión A no igual a A, a la que yo llamaría principio de oposición. Todavía no ha llegado el momento de fijar y expresar mediante una fórmula verbal este principio, en el párrafo siguiente se explicará la razón de ello. Por último, si se hace abstracción completa de la acción determinada de juzgar, y se considera únicamente la forma de la inferencia del ser opuesto al no ser, se obtiene la categoría de negación. Solamente en el próximo párrafo será posible una intelección clara de ésta. Tercer principio fundamental condicionado en su forma. Con cada paso adelante que damos en nuestra ciencia nos acercarnos a la esfera en que todo puede demostrarse. En el primer principio nada en absoluto debía ni podía ser demostrado, era incondicionado tanto en su forma como en su contenido, y cierto por sí mismo sin necesidad de un fundamento superior. En el segundo principio, a decir verdad, no podía ser deducida la acción de oponer, pero si esta acción sólo fue puesta incondicionalmente en su mera forma, entonces era posible demostrar rigurosamente que lo opuesto, igual a no yo, tenía que ser. El tercer principio fundamental es demostrable casi por completo, porque no es, como el segundo principio, condicionado en su contenido, sino más bien en su forma, y porque, a diferencia del segundo principio, no es determinado por una sola proposición, sino por dos. Este principio es condicionado en su forma y sólo es incondicionado en su contenido, esto significa que la tarea para la acción, establecida por este principio, es determinada por los dos principios precedentes, pero que su solución no lo es. Esta sólo puede ser dada incondicional y absolutamente por un decreto de la razón. Comenzamos, pues, con una deducción conductora de la tarea, y la continuaremos hasta donde podamos. La imposibilidad de continuarla nos indicará sin duda alguna dónde debemos interrumpirla para remitirnos a ese incondicionado decreto de la razón, que debe surgir de la tarea establecida. A. En la medida en que el no yo es puesto, el yo no es puesto, pues el yo es completamente anulado por el no yo. Sin embargo, el no yo es puesto en el yo, pues le es opuesto, pero todo oponer supone la identidad del yo, en el cual es puesto y opuesto al opuesto. Por consiguiente, el yo no es puesto en el yo, en tanto que el no yo es puesto en él. Pero el no yo sólo puedo ser puesto en la medida en que en el yo en la conciencia idéntica es puesto un yo al cual puede ser opuesto. Entonces el no yo debo ser puesto en la conciencia idéntica. Por consiguiente, también el yo debe ser puesto en ella, en tanto que en ella debe ser puesto el no yo. Estas dos conclusiones se oponen una a la otra, las dos han sido obtenidas mediante un análisis fundado en el segundo principio fundamental, por consiguiente, las dos están comprendidas en este principio. Por tanto, el segundo principio es opuesto a sí mismo y se anula a sí mismo. Pero este principio sólo se anula en la medida en que el opuesto es anulado por lo opuesto, es decir, en tanto que este mismo principio tiene validez. Ahora bien, este principio debe por sí mismo anularse y no tener validez alguna. Por consiguiente, no se anula este principio. El segundo principio se anula y no se anula a la vez. Si ocurre esto con el segundo principio, yo, lo mismo debe ocurrir con el primero, se anula a sí mismo y no se anula a la vez a sí mismo. Pues. Si yo igual a yo, entonces es puesto todo lo que en el yo es puesto. Pero el segundo principio fundamental debe ser puesto en el yo, y también no ser puesto en el yo. Por consiguiente, yo no igual a yo, sino yo igual a no yo y no yo igual a yo. b. Todas estas conclusiones se derivan de los principios fundamentales establecidos según las leyes de la reflexión, supuestas como válidas, por tanto, tienen que ser exactas. Pero si son exactas, es anulada la identidad de la conciencia, el único fundamento absoluto de nuestro saber. Nuestra tarea queda, pues, determinada. A saber, se debe encontrar un término x cualquiera, gracias al cual puedan ser exactas todas esas conclusiones, sin que se anule la identidad de la conciencia. Los contrarios que deben conciliarse están en el yo como conciencia. Por consiguiente, x tiene que estar igualmente en la conciencia. Tanto el yo como el no yo son productos de una acción originaria del yo, y la conciencia misma es un tal producto de la primera acción originaria del yo, de la posición del yo por sí mismo. Pero, conforme a las conclusiones precedentes, la acción cuyo producto es el no yo, la oposición, no es en absoluto posible sin x. Por consiguiente, x mismo debe ser un producto y precisamente un producto de una acción originaria del yo. Hay, pues, una acción del espíritu humano igual a y, cuyo producto es igual a x. La forma de esta acción está completamente determinada por la tarea precedente. Por medio de esta acción el yo y el no yo, como opuestos, deben conciliarse, ser puestos como idénticos, sin anularse mutuamente. Los anteriores contrarios deben ser acogidos en la identidad de la conciencia única. Pero así nada se ha determinado aún sobre cómo puede ocurrir esto y de qué manera es posible, eso no se encuentra en la tarea ni se puede deducir de ella en modo alguno. Debemos, pues, como antes, hacer un experimento y preguntamos, cómo pueden pensarse juntos, sin anularse ni suprimirse, haya, ser y no ser, realidad y negación. No hay que esperar que alguien pueda dar otra respuesta que ésta, deben limitarse mutuamente. Por consiguiente, si esta respuesta es exacta, la acción y sería una limitación de ambos opuestos entre sí, y x designaría los límites. No se me entienda como si yo afirmara que el concepto de límite fuera un concepto analítico, que se hallara en la conciliación de la realidad con la negación y que pudiera derivarse de ella. Ciertamente los conceptos opuestos son dados por los dos principios primeros. Pero la exigencia de que deban ser conciliados sólo está contenida en el primero. Ahora bien, la manera como estos conceptos pueden conciliarse no está comprendida en ellos, sino que está determinada por una ley particular de nuestro espíritu, ley que debía ser suscitada en la conciencia por ese experimento. Pero en el concepto de límite hay algo más que la décima buscada, evidentemente, en este concepto están igualmente comprendidos los conceptos de realidad y de negación, que están conciliados. Tenemos, pues, que emprender todavía una abstracción, con el fin de obtener x puro. Limitar algo significa, anular no total, sino sólo parcialmente, la realidad del mismo por negación. Por consiguiente, el concepto de límite contiene, además de los conceptos de realidad y de negación, el de la divisibilidad, es decir, el concepto de capacidad de cantidad en general, y no precisamente el concepto de una cantidad determinada. Este concepto es el décimo buscado, y entonces, por la acción y, tanto el yo como el no yo son puestos absolutamente como David Savals. Tanto el yo, como el no yo, son puestos como David Savals, porque la acción y no puede seguir a la acción de oponer, es decir, no puede considerarse como hecha posible sólo por ésta, puesto que, según la demostración anterior, sin ella el oponer se anula a sí mismo y por tanto es imposible. Además, ella no puede preceder, porque sólo se efectúa para hacer posible la oposición, y nada es la divisibilidad sin algo David Savals. Así, se produce inmediatamente en y con la acción de oponer, ambas acciones son una y la misma cosa, y sólo se distinguen en la reflexión. Por lo mismo que al yo se opone un no yo, también el yo al que se opone un no yo, y el no yo que se opone, son puestos como David Savals. C. Ahora tenemos que preguntarnos simplemente si la tarea queda resuelta efectivamente por la acción establecida y si quedan conciliados todos los contrarios. La primera conclusión toma ahora el sentido siguiente, el yo no es puesto en el yo, en cierta medida, es decir, en cuanto a las partes de realidad con las que es puesto el no yo. Una parte de la realidad, o sea, la que se atribuye al no yo, es anulada en el yo. Esta proposición no es contradicha por la segunda. En la medida en que el no yo es puesto, el yo tiene también que ser puesto, de suerte que el uno y el otro son puestos como David Savals en general, según su realidad. Solamente ahora puede decirse del yo y del no yo, gracias al concepto que ha sido establecido, que ambos son algo. El yo absoluto del primer principio no es algo, no tiene predicado alguno, ni puede tenerlo, es absolutamente lo que es y esto no admite ulterior explicación. Ahora, gracias a este concepto, toda la realidad está en la conciencia, y la parte de realidad que no pertenece al yo se hace pertenencia del no yo, e inversamente. Ambos son algo, el no yo aquello que no es el yo, y a la inversa. El no yo, en cuanto opuesto al yo absoluto al cual, sin embargo, puede oponerse no en sí, sino solamente en tanto que es representado, como tendremos ocasión de demostrar no es absolutamente nada, opuesto al yo limitable, el no yo es magnitud negativa. El yo debe ser idéntico a sí mismo, y no obstante opuesto a sí mismo. Sin embargo, es idéntico a sí mismo con relación a la conciencia, la conciencia es unitaria, pero en esta conciencia el yo absoluto es puesto como indivisible, por el contrario, el yo al que se opone el no yo, es puesto como David Saval. Por consiguiente, el yo, en la medida en que se le opone un no yo, es el mismo opuesto al yo absoluto. Y, así pues, todos los contrarios quedan conciliados, sin que la unidad de la conciencia sea negada, esto es al mismo tiempo la prueba de que el concepto establecido era exacto. D. Como según nuestra suposición que sólo se demostrará por la consumación de una doctrina de la ciencia no puede haber más que un principio fundamental absolutamente incondicionado, otro condicionado en su contenido, y otro condicionado en su forma, es imposible que haya otro principio además de los ya establecidos. Así ha quedado agotado el conjunto de lo que es cierto de modo incondicional y absoluto, yo lo expresaría quizás con la siguiente fórmula, yo opongo en el yo al yo David Saval un no yo David Saval. Ninguna filosofía supera este conocimiento, pero toda filosofía seria debe llegar hasta aquí, y si lo hace, llega a ser una doctrina de la ciencia. Todo lo que en adelante deba presentarse en el sistema del espíritu humano tiene que poder derivarse de lo que ha sido establecido. Hemos conciliado a los opuestos, al yo y al no yo, mediante el concepto de divisibilidad. Si se hace abstracción del contenido determinado, del yo y del no yo, para considerar sólo la simple forma de la conciliación de los opuestos por el concepto de divisibilidad, obtenemos el principio lógico, llamado hasta ahora, principio de fundamento, a en parte igual a guiona, e inversamente. Cada opuesto es idéntico a su opuesto en una nota igual a x, y todo idéntico se opone a su idéntico en una nota igual a x. Esta nota igual a x llámase en el primer caso fundamento de relación, y en el segundo caso fundamento de distinción, pues poner los opuestos como idénticos o compararlos significa relacionarlos, o poner idénticos es distinguirlos. Este principio lógico es demostrado y definido por el principio fundamental material establecido por nosotros. Es demostrado, por qué. A todo opuesto, igual a guiona, es opuesto a una y este a es puesto. Por la posición de una, es anulado a y sin embargo a la vez no es anulado. Por consiguiente, a no es anulado sino en parte, en lugar de x en a, que no es suprimido, lo puesto en guiona no es guion x, sino el mismo x, y así a igual a guiona en x. Este era el primer punto. B todo lo puesto como idéntico igual a igual a b es idéntico a sí mismo en virtud de su ser puesto en el yo. A igual a b igual a b. Pero es puesto b igual a a, por consiguiente, b no es puesto por a, porque si fuera puesto por a, no sería igual a b, sino igual a a. No habría dos términos puestos, sino solo uno. Pero si b no es puesto por la posición de a, es en esta medida igual a guiona, y por la posición de ambos como idénticos no han sido puestos ni a ni b, sino un x cualquiera, el cual igual a x e igual a e igual a b. Este era el segundo punto. Se ve por esto como la proposición a igual a b puede ser válida, contradiciendo en sí a la proposición a igual a a, x igual a x, a igual a x, b igual a x, por consiguiente a igual a b, en la medida en que los dos igual a x, pero a igual a guión b, en la medida en que los dos igual a guión x. Solo en una parte son opuestos los idénticos e idénticos los opuestos. En efecto, si términos idénticos se opusieran en varias partes, es decir, si se encontraran notas opuestas en los opuestos mismos, sería necesario que uno de los dos fuera comprendido en aquel en que los términos comparados son idénticos, por consiguiente, ya no serían opuestos, e inversamente. Así, todo juicio fundado no tiene más que un solo fundamento de relación y un solo fundamento de distinción. Si posee varios, ya no es un solo juicio, sino que se trata de varios juicios. El principio lógico de fundamento es determinado por el principio fundamental material anteriormente enunciado, es decir, su misma validez es limitada, solo es válido para una parte de nuestro conocimiento. Cosas distintas se ponen como opuestas o idénticas en una nota cualquiera, solo a condición de que en general sean idénticas u opuestas. Pero esto no quiere decir que todo lo que puede presentarse en nuestra conciencia tenga que ser absolutamente y sin condición idéntico a una cosa cualquiera y opuesto a una tercera. Un juicio que recaiga sobre aquello a lo que nada puede ser puesto como idéntico y nada opuesto, no está sometido al principio de fundamento, pues no depende de la condición de su validez, lejos de ser fundado, él funda todos los juicios posibles, lejos de tener un fundamento, es el fundamento de todo lo que es fundado. El objeto de un juicio semejante es el yo absoluto, y todos los juicios de los que él es sujeto, valen absolutamente y sin ulterior fundamento, volveremos a insistir sobre este punto. La acción por la cual se busca en las cosas comparadas la nota en que son opuestas, se llama procedimiento antitético, ordinariamente se le llama analítico. Pero esta última expresión es menos cómoda, porque, por una parte, deja suponer que sería posible en cierto modo desarrollar algo a partir de un concepto, sin haberlo introducido en principio por una síntesis, por otra parte, la primera expresión indica más claramente que este método es el contrario del método sintético. A saber, el método sintético consiste en buscar en los opuestos la nota en la que son idénticos. Respecto de la pura forma lógica, que hace abstracción completa tanto de todo contenido del conocimiento como de la manera en que este contenido puede obtenerse, los juicios producidos según el primer método son antitéticos o negativos, y los producidos según el segundo son sintéticos o afirmativos. Si las reglas lógicas que gobiernan toda antítesis y toda síntesis son derivadas del tercer principio de la doctrina de la ciencia, entonces se deriva en general de él la legitimidad de toda antítesis y de toda síntesis. No obstante, hemos visto en la descripción de este principio que la acción originaria por él expresada, a saber, la conexión de los dos términos opuestos en un tercero, no era posible sin la acción de oponer, y hemos visto igualmente que esta no era posible sin la acción de conectar, dicho de otro modo, estas dos acciones están en realidad inseparablemente unidas y sólo se distinguen en la reflexión. De aquí se deduce que las acciones lógicas que se fundan en esas acciones originarias, y que sólo son, propiamente hablando, determinaciones más particulares y precisas de las mismas, no pueden igualmente ser posibles la una sin la otra. No es posible una antítesis sin una síntesis, la antítesis consiste, en efecto, en buscar en los idénticos la nota opuesta, pero los términos idénticos no serían idénticos si no hubieran sido puestos antes como idénticos por una acción sintética. En la simple antítesis se hace abstracción de que los términos de la antítesis sólo fueran puestos como idénticos antes por una acción sintética, se les considera como idénticos, sin buscar la razón de ello, la reflexión sólo se dirige sobre lo opuesto en ellos, y así se tiene una conciencia clara y exacta de ello. E inversamente, no hay síntesis posible sin una antítesis. Los opuestos deben conciliarse, pero estos términos no serían opuestos si no lo fueran por una acción del yo, de la cual se ha hecho abstracción en la síntesis, con el fin de que el fundamento de la relación fuera elevado a conciencia por la reflexión. Por consiguiente, en general no existe un juicio puramente analítico en cuanto al contenido, y mediante juicios analíticos no sólo es imposible avanzar, como dice Kant, sino que ni siquiera se puede salir del punto en que se está. La célebre cuestión propuesta por Kant al comienzo de la crítica de la razón pura, como son posibles los juicios sintéticos a priori, queda ahora resuelta de la manera más universal y satisfactoria. En el tercer principio fundamental hemos admitido una síntesis entre los opuestos, yo y no yo, por medio de la divisibilidad puesta en ambos, no se puede poner en duda la posibilidad de esta síntesis, ni buscarle un fundamento, esta síntesis es química, por ejemplo, síntesis es el proceso de obtención de un compuesto a partir de sustancias más sencillas. Critique de Reine en Bernunft, Ed. Riga, P. Completamente posible, y puede ser admitida sin necesidad de otro fundamento. Todas las demás síntesis, que deben ser válidas, han de reposar en ésta, por consiguiente, tienen que ser admitidas a la vez que ésta y con ésta, y así, como acaba de demostrarse, se da la prueba más convincente de que tienen el mismo valor que ésta. Todas tienen que estar contenidas en ésta, y eso nos indica, pues, al mismo tiempo, de la manera más precisa, el camino que debemos seguir en nuestra ciencia. Tiene que haber síntesis, por consiguiente, todo nuestro método debe ser en adelante sintético al menos en la parte teórica de la doctrina de la ciencia, porque, como se verá, ocurre lo inverso en la parte práctica, toda proposición envolverá una síntesis. De todos modos, no hay síntesis posible sin una antítesis que la preceda, de la cual haremos abstracción, en la medida en que es una acción, y sólo examinaremos el producto de ésta, que es el término opuesto. En toda proposición es preciso, pues, partir de la mostración de los opuestos, los cuales deben ser conciliados. Todas las síntesis establecidas deben fundarse en la síntesis suprema que precisamente hemos admitido, y deben poder derivarse de ella. Debemos, pues, buscar las notas opuestas que subsisten en el yo y el no yo unidos por ésta síntesis, en la medida en que ellos son enlazados por ésta, debemos enlazarlos mediante un nuevo fundamento de relación, el cual tiene a su vez que estar contenido en el fundamento supremo de toda relación, a su vez debemos buscar en los términos opuestos, enlazados por la primera síntesis, nuevos términos opuestos, enlazarlos mediante un nuevo fundamento de relación, contenido en el primero y derivado de él, y continuar por este camino mientras podamos, es decir, hasta que lleguemos a términos opuestos que ya no se dejen perfectamente enlazar, y pasemos así a la parte práctica. Y, así pues, nuestro camino es fijo y seguro y prescrito por la cosa misma, y podemos saber de antemano que si ponemos una atención conveniente no podremos equivocarnos sobre el camino a seguir. Lo mismo que no es posible la antítesis sin la síntesis, ni la síntesis sin la antítesis, igualmente las dos son imposibles síntesis, es decir, sin un puro poner, por el cual es opuesto pura y absolutamente una el yo no idéntico a ningún otro, ni opuesto a ningún otro. Esta tesis confiere a todo, en nuestro sistema, su coherencia y su perfección, es preciso que haya un sistema y un sistema único, lo opuesto tiene que ser enlazado, mientras haya todavía algo opuesto, hasta que se produzca la unidad absoluta, como veremos, a decir verdad, sólo podrá alcanzarse esta unidad por una aproximación completa a lo infinito, la cual es en sí imposible. La necesidad de enlazar y de oponer de la manera determinada, estriba inmediatamente en el tercer principio, la necesidad de enlazar en general, se funda en el primer principio, en el principio supremo, absolutamente incondicionado. La forma del sistema se funda en la síntesis suprema, el que en general deba haber un sistema, se funda en la tesis absoluta. No diremos nada más sobre la aplicación de esta observación a todo nuestro sistema, en contrapartida hay una aplicación todavía más importante de esta observación a la forma de los juicios, que no hay que descuidar aquí por varias razones. Pues por lo mismo que existen juicios antitéticos y juicios sintéticos, por analogía deberían existir igualmente juicios téticos, que tendrían que oponerse precisamente a los primeros en una determinación cualquiera. Porque la exactitud de las dos primeras clases de juicios supone un fundamento, y justo un doble fundamento, el uno de relación, el otro de distinción. Ambos pueden ser indicados, y si el juicio debe ser demostrado, entonces tienen que ser indicados. Por ejemplo, el pájaro es un animal, el fundamento de relación sobre el cual se reflexiona, es aquí el concepto determinado de animal, cuyo sentido consiste en que éste está constituido por una materia, materia orgánica, materia vivificada de modo animal, pero el fundamento de distinción, del que se hace abstracción, es la diferencia específica de las diferentes especies animales, a saber, si son bípedos o cuadrúpedos, si tienen plumas, escamas o piel peluda. O en el juicio, una planta no es un animal, el fundamento de distinción, sobre el cual se reflexiona, es aquí la diferencia específica entre la planta y el animal, pero el fundamento de relación, del que se ha hecho abstracción, es la organización en general. Sin embargo, un juicio tético sería un juicio en el que algo no sería ni idéntico ni opuesto a ningún otro, sino simplemente puesto como idéntico a sí mismo, semejante juicio no podría presuponer por consiguiente ningún fundamento de relación o de distinción. No obstante, la tercera posibilidad que tiene que admitir su forma lógica es que sólo fuera una mera tarea para buscar un fundamento. El juicio supremo de esta clase es el siguiente, yo soy, en el cual no se dice nada en absoluto del yo, sino que el lugar del predicado queda vacío para la posible determinación del yo al infinito. Todos los juicios comprendidos en éste, es decir, comprendidos en la posición absoluta del yo, son de esta clase, aun cuando no siempre tengan efectivamente al yo como sujeto lógico, por ejemplo, el hombre es libre. O se considera este juicio como un juicio positivo en cuyo caso significaría, el hombre pertenece a la clase de los seres libres, y entonces debería darse un fundamento de relación entre el hombre y los seres libres, este fundamento, como fundamento de la libertad, estaría contenido en el concepto de ser libre en general y en el concepto de hombre en particular, sin embargo, ni puede darse un fundamento semejante, ni siquiera indicarse una clase de seres libres. O se considera este juicio como un juicio negativo, con lo cual el hombre es opuesto a todos los seres sometidos a la ley de la necesidad natural, sería entonces preciso indicar el fundamento de distinción entre necesario y no necesario y se tendría que poder mostrar que este fundamento no está contenido en el concepto de hombre, sino en el de los seres que son opuestos a él, al mismo tiempo se tendría que poder indicar una nota común a estos dos conceptos. Pero el hombre, en la medida en que se le puede aplicar el predicado de la libertad, es decir, en la medida en que es sujeto absoluto y no representado ni representable, no tiene nada en común con los seres de la naturaleza y, por tanto, tampoco es opuesto a ellos. Pero dada la forma lógica del juicio, que es positiva, ambos conceptos deben ser conciliados, pero no pueden ser conciliados en ningún concepto, sino solamente en la idea de un yo, cuya conciencia no estaría determinada por nada exterior a él, sino más bien él determinaría mediante su pura conciencia todo lo que le fuera exterior, sin embargo, no es pensable una idea semejante, porque para nosotros encierra una contradicción. Sin embargo, se nos propone como fin práctico supremo. El hombre debe cada vez más acercarse indefinidamente a la libertad, en sí misma inalcanzable. Así es el juicio de gusto, a es bello en la medida en que a tiene una nota que está también en el ideal de lo bello es un juicio tético, pero no puedo comparar esta nota con el ideal, porque no conozco el ideal. Más bien, encontrarlo es una tarea de mi espíritu, tarea que surge de la posición absoluta del mismo, pero que sólo puede resolverse por una aproximación completa a lo infinito. Kant y sus discípulos han llamado muy justamente a estos juicios, juicios infinitos, aunque ninguno de ellos, que yo sepa, los ha explicado de una manera clara y precisa. No se puede dar, pues, fundamento alguno a cualquier juicio tético determinado, pero el método del espíritu humano, en lo que concierne al juicio tético en general, está fundado en la posición del yo absolutamente por sí mismo. Comparar esta fundamentación de juicios téticos en general con la fundamentación de juicios antitéticos y sintéticos, es una cosa útil y que permite ver clara y distintamente el propio carácter del sistema crítico. Todos los opuestos dados en un concepto cualquiera, que expresa su fundamento de distinción, coinciden en un concepto superior más general y más comprensivo que se llama concepto genérico, es decir, se supone una síntesis en la cual los dos términos están contenidos, y están precisamente contenidos en tanto que son idénticos por ejemplo, el oro y la plata están contenidos como idénticos en el concepto de metal, este concepto no contiene el concepto en el que se oponen ambos términos, aquí. Precisamente el color determinado. De ahí la regla lógica de la definición, ella tiene que indicar el concepto genérico, el concepto del fundamento de relación y la diferencia específica, ésta comprende el fundamento de distinción. Inversamente, todos los puestos como idénticos están opuestos en un concepto inferior, que expresa una determinación particular cualquiera, de la que se hace abstracción en el juicio de relación, en otros términos, toda síntesis supone una antítesis que la precede. Por ejemplo, en el concepto de cuerpo se hace abstracción de la diversidad de colores, del peso específico, del sabor, del olor, por lo cual, si pueden ser cuerpos todas las cosas que llenan el espacio, que son impenetrables y poseen cierto peso, entonces todas esas cosas pueden oponerse en las notas que caen debajo de ellas. La doctrina de la ciencia precisa que determinaciones son más generales o más particulares, y con ello que conceptos son superiores o inferiores. Cuantos menos conceptos intermedios en general sean precisos para derivar un concepto del concepto supremo, el de realidad, tanto más elevado será ese concepto, y cuanto más se precisen, tanto más inferior será. Ciertamente y es un concepto inferior a x, si en la serie de su derivación de conceptos superiores aparece x, y así también inversamente. En lo que concierne a lo absolutamente puesto, al yo, todo ocurre de otro modo. Un no yo se pone como idéntico a él, en tanto que al mismo tiempo se le opone, pero esto no se opera en un concepto superior que en cierto modo encerrara en sí a los dos y supusiera una síntesis superior, o al menos una tesis, como en el caso de todas las demás comparaciones, sino en un concepto inferior. El yo mismo es rebajado al concepto inferior de la divisibilidad, para poderse poner como idéntico al no yo, y en este mismo concepto se opone también al no yo. Aquí, pues, la marcha no es ascendente, como antes en todas las síntesis, sino descendente. Lo mismo que el yo y el no yo son puestos como idénticos y opuestos por el concepto de limitación recíproca, igualmente son los dos algo accidentes en el yo, como sustancia de avisaval, son puestos por el yo, como sujeto absoluto y limitable, al que nada es idéntico ni opuesto. Por esta razón, todos los juicios cuyo sujeto lógico es el yo limitaval o determinaval, o algo que determina al yo, tienen que ser limitados y determinados por algo más alto, pero todos los juicios, cuyo sujeto lógico es el yo absolutamente indeterminable, no pueden ser determinados por nada más alto, porque el yo absoluto no puede ser determinado por nada más alto, deben, pues, estar fundamentados y determinados absolutamente por sí mismos. Así, la esencia de la filosofía crítica consiste en establecer un yo absoluto, completamente incondicionado y no determinaval por algo más elevado, y si esta filosofía procede de manera consecuente a partir de este principio fundamental, se hace doctrina de la ciencia. Por el contrario, una filosofía que pone algo idéntico y opuesto al yo en sí, es dogmática, y esto ocurre en el seno del concepto, pretendidamente superior, de cosaens, al mismo tiempo, este concepto expuesto, de modo completamente arbitrario como el absolutamente supremo. En el sistema crítico la cosa es aquello que es puesto en el yo, en el sistema dogmático, es aquello en que el mismo yo es puesto, el criticismo es por tanto inmanente, porque lo pone todo en el yo, el dogmatismo es trascendente, porque incluso sobrepasa al yo. El espinocismo es el producto más consecuente del dogmatismo, en la medida en que éste puede ser consecuente. Pero si se procede con el dogmatismo conforme a sus propios principios, como debe hacerse en verdad, hay que preguntarle por qué admite todavía su cosa en sí sin exigir un fundamento más alto, dado que lo había exigido cuando se trataba del yo, ¿por qué, pues, esta cosa debía valer como absoluto, no debiendo ser absoluto el yo? Aquí el dogmatismo no puede justificarse, y con razón exigimos entonces que, según su propio principio de no admitir nada sin fundamento, nos presente de nuevo un concepto genérico superior que comprenda al de la cosa en sí, luego otro concepto más alto que éste y así al infinito. Por tanto, un dogmatismo consecuente, pues, o niega que nuestro saber en general tenga un fundamento, que haya en general un sistema en el espíritu humano, o se contradice así. En la primera introducción a la doctrina de la ciencia Fichte había enseñado que en la experiencia están inseparablemente unidas la cosa, aquello que debe de estar determinado independientemente de nuestra libertad y por lo que debe dirigirse nuestro conocimiento, y la inteligencia, que es la que debe conocer. El filósofo puede abstraer de una de las dos y entonces ha abstraído de la experiencia y se ha elevado sobre ella. Si abstrae de la primera, abstrae una inteligencia en sí, es decir, abstrae de su relación con la experiencia, si abstrae de la segunda, entonces obtiene una cosa en sí, o sea, abstrae de que se presenta en la experiencia como fundamento explicativo de la experiencia. El primer proceder se llama idealismo, el segundo, dogmatismo. Solo estos dos sistemas filosóficos son posibles, de lo cual se debería quedar convencido justo por lo presente. Según el primer sistema, las representaciones acompañadas por el sentimiento de la necesidad son productos de la inteligencia que hay que suponerles en la explicación. Según el último, son productos de una misma cosa en sí que hay que suponerles. Justamente el yo en sí es el objeto del idealismo. El objeto de este sistema se presenta, según esto, como algo real y realmente en la conciencia, no como una cosa en sí, con lo que el idealismo dejaría de ser lo que es y se convertiría en dogmatismo, sino como yo en sí, no como objeto de la experiencia, pues él no está determinado, sino que es determinado simplemente por mí, y sin esta determinación no es nada, y sin ella ni siquiera es, sino como algo elevado por encima de toda experiencia. El objeto del dogmatismo, por el contrario, pertenece a los objetos de la primera clase, a los que son producidos simplemente por el pensar libre. La cosa en sí es una mera invención y no tiene absolutamente ninguna realidad. No se presenta por ventura en la experiencia, pues el sistema de la experiencia no es nada más que el pensar acompañado por el sentimiento de la necesidad, ni puede ser considerado como nada más ni siquiera por el dogmático, que, como todo filósofo, tiene que fundamentarlo. El dogmático quiere, es verdad, asegurar a la cosa en sí realidad, es decir, la necesidad de ser pensada como fundamento de toda experiencia, y llegaría a ellos y mostrase que la experiencia se puede explicar realmente por ella y sin ella no se puede explicar, pero justamente esta es la cuestión, y no es lícito suponer lo que hay que demostrar. SW. Y. Mismo. Un dogmatismo consecuente es un escepticismo que duda de que duda, pues necesita suprimir la unidad de la conciencia y con ella la lógica entera, por consiguiente, no es un dogmatismo, y se contradice a sí mismo pretendiéndolo ser. Así Spinoza pone el fundamento de la unidad de la conciencia en una sustancia, en la cual debe ser tal conciencia necesariamente determinada, tanto en la materia la determinada serie de la representación, como en la forma de unidad. Pero yo le pregunto, ¿qué es, pues, lo que contiene a su vez el fundamento de la necesidad de esta sustancia, tanto en lo que concierne a su materia las diferentes series de representaciones contenidas en ella, como a su forma según la cual todas las posibles series de representaciones deben agotarse en ella y constituir un todo acabado. Ahora bien, él no me ofrece ningún fundamento superior de esta necesidad, pero declara que es absolutamente así, y declara esto porque se ve obligado a admitir algo como lo absolutamente primero, una unidad superior, pero si esto es lo que quiere, entonces debería precisamente haberse atenido justamente a la unidad que le era dada en la conciencia y no habría tenido necesidad de inventar una unidad aún más alta, hacia la cual nada lo empujaba. No se podría explicar de una manera precisa cómo un pensador ha podido jamás ir más lejos del yo o cómo, después de haberlo sobrepasado, ha podido mantenerse en alguna parte con seguridad, si no descubriésemos un datum práctico como el fundamento explicativo completo de este fenómeno. Era un datum práctico y no teórico, como pareció creerse, el que impulsaba al pensador dogmático más allá del yo, era precisamente el sentimiento de la dependencia de nuestro yo, en tanto que es práctico, de un no yo que se haya absolutamente fuera de nuestra legislación, y, en este sentido, libre. Era en pero a su vez otro datum práctico el que le obligaba a detenerse con seguridad en alguna parte, a saber, el sentimiento de la necesaria subordinación y unidad de todo no yo bajo las leyes prácticas del yo. Como se verá, esta unidad no es de ningún modo algo que exista como existe el objeto de un concepto, sino como objeto de una idea, es algo que debe existir y que debe ser producido por nosotros. Y a partir de aquí es evidente en definitiva que en general el dogmatismo no es de ninguna manera lo que pretende ser, que le habríamos causado agravio con nuestras precedentes conclusiones y que, si se apropia de ellas, se agravia a sí mismo. En verdad su unidad suprema no puede ser otra que la de la conciencia y su cosa es el sustrato de la divisibilidad en general o de la sustancia suprema, en la cual el yo y el no yo la inteligencia y la extensión, en Spinoza son puestos. Lejos de sobrepasar al yo puro y absoluto, el dogmatismo ni siquiera llega a él, y allí donde va más lejos, como en el sistema de Spinoza, llega hasta nuestros principios segundo y tercero, pero no hasta el principio primero absolutamente incondicionado, ordinariamente ni siquiera llega tan alto. Estaba reservado a la filosofía crítica dar este último paso y consumar así la ciencia. La parte teórica de nuestra doctrina de la ciencia, desarrollada sólo a partir de los dos últimos principios, dado que aquí el primero sólo tiene un valor regulativo, es efectivamente, como se mostrará a su tiempo, el espinocismo sistemático. Solamente el yo de cada cual es la única sustancia suprema. Pero nuestro sistema añade una parte práctica que fundamenta y determina a la primera, acaba así toda la ciencia y agota todo lo comprendido en el espíritu humano, de este modo el entendimiento humano común, vilipendiado por toda la filosofía precantiana, separado al parecer de la filosofía por nuestro sistema teórico sin la menor esperanza de conciliación, será otra vez reconciliado con ella. Si hacemos abstracción completa de la forma determinada del juicio, es decir, del hecho de que este juicio opone o compara, y de que está basado en un fundamento de distinción o de relación, y si sólo consideramos lo general del modo de acción limitar uno de los términos por el otro obtenemos la categoría de determinación de limitación, en Kant limitación. A saber, una posición de la cantidad en general, trátese de una cantidad de realidad o de negación, llamase determinación. Segunda parte fundamento del saber teórico. Primer teorema. Antes de entrar en nuestro camino, reflexionemos brevemente sobre éste. Hemos establecido, pues, tres principios lógicos fundamentales, el principio de identidad, que fundamenta todos los demás, y luego los dos que recíprocamente tienen en éste su fundamento, el principio de oposición y el principio de fundamento. Sólo los dos últimos hacen posible el método sintético en general, ellos establecen y fundamentan su forma. Por consiguiente, ya no necesitamos nada más para asegurarnos del valor formal de nuestro método en la reflexión. Igualmente, en la primera acción sintética, en la síntesis fundamental la del yo y del no yo, hay establecido un contenido para todas las futuras síntesis posibles, e incluso por este lado no necesitamos de nada más. Todo lo que debe pertenecer al ámbito de la doctrina de la ciencia tiene que poder desarrollarse a partir de esa síntesis fundamental. Pero si debe ser desarrollado algo a partir de ésta, entonces en los conceptos que ella concilia aún tienen que estar contenidos otros que todavía no han sido establecidos, nuestra tarea consiste en encontrarlos. Aquí se procede entonces de la manera siguiente. Según los todos los conceptos sintéticos nacen por conciliación de opuestos. Hay que buscar, pues, en primer lugar, tales notas opuestas de los conceptos establecidos aquí, los conceptos del yo y del no yo, en la medida en que son puestos como determinándose recíprocamente, esta búsqueda tiene lugar por reflexión, que es una acción libre de nuestro espíritu. Digo buscar, se presupone, pues, que éstas ya existen y que precisamente no son previamente hechas ni creadas artificialmente por nuestra reflexión cosa de que es totalmente incapaz la reflexión, o sea, se presupone una acción originariamente antitética y necesaria del yo. La reflexión ha de establecer esta acción antitética, y en tal medida esta reflexión es primariamente analítica. En efecto, analizar el concepto A consiste en elevar a clara conciencia por medio de la reflexión las notas opuestas, como opuestas, contenidas en un concepto determinado igual a A. Pero aquí debemos observar particularmente que nuestra reflexión analiza un concepto que de ningún modo le es dado aún, sino que debe ser hallado exclusivamente por el análisis, hasta que el análisis no finalice, el concepto analizado es igual a X. De aquí surge la cuestión, ¿cómo es posible analizar un concepto desconocido? Toda acción antitética, aunque en general se presupone para la posibilidad del análisis, es imposible sin una acción sintética, y ciertamente no hay una acción antitética determinada, sin su acción sintética determinada. Una y otra están íntimamente conciliadas, son una y la misma acción, y solamente se distinguen en la reflexión. Por consiguiente, se puede concluir desde la antítesis a la síntesis, el tercer término, en el cual se concilian ambos opuestos, puede ser establecido igualmente, no como producto de la reflexión, sino como hallazgo de ésta, pero como producto de aquella originaria acción sintética del yo, acción que, por ende, en cuanto acción, no tiene precisamente que darse a la conciencia empírica, como tampoco las acciones establecidas hasta aquí. Encontramos, pues, desde ahora acciones claramente sintéticas, pero que no son como las primeras acciones absolutamente incondicionadas. Nuestra deducción demostrará que se trata de acciones, y de acciones del yo. En efecto, lo son tan ciertamente como cierto es que la primera síntesis, de la cual son desarrolladas y con la cual constituyen una y la misma cosa, es una, y ésta es una, tan ciertamente como es una la génesis suprema del yo, por la cual éste se pone a sí mismo. Las acciones establecidas son sintéticas, pero la reflexión que las establece es analítica. Todas las antítesis que hayan de ser presupuestas por la reflexión para la posibilidad de un análisis tienen que ser pensadas como antecedentes, esto es, tales que de ellas dependa la posibilidad de los conceptos sintéticos que deban mostrarse. Pero no es posible una antítesis sin una síntesis. Por consiguiente, se presupone una síntesis superior como ya acaecida, nuestra primera labor tiene que consistir en buscarla y establecerla de manera precisa. Ahora bien, propiamente ésta tiene que estar ya establecida en el párrafo precedente. Pero dado que pasamos a una parte completamente nueva de la doctrina de la ciencia, pudiera ocurrir que fuese preciso aún recordar algunos puntos especiales sobre el particular. A determinación de la proposición sintética que debe analizarse. Tanto el yo como el no yo son puestos ambos por el yo y en el yo, como limitables recíprocamente uno por otro, es decir, son puestos de tal manera que la realidad del uno anula la del otro, e inversamente. Esta proposición contiene las dos siguientes. El yo pone al no yo como limitado por el yo. De esta proposición que desempeñará un gran papel en adelante, y precisamente en la parte práctica de nuestra ciencia no se puede, al menos en apariencia, hacer ahora uso alguno. Efectivamente, el no yo hasta ahora no es nada, no posee ninguna realidad, y por consiguiente no es posible pensar cómo el yo podría anular en él una realidad que no posee en absoluto, ni cómo el no yo podría ser limitado, puesto que no es nada. Así, hasta tanto que no se haya podido de alguna manera atribuir una realidad al no yo, esta proposición parece completamente inútil. La proposición bajo la cual ésta queda comprendida, el yo y el no yo se limitan recíprocamente, es puesta sin duda alguna, pero es completamente problemático que la proposición establecida ahora esté puesta por esta última y comprendida en ella. Además, el yo única y exclusivamente puede ser limitado con relación al no yo en la medida en que antes ha limitado a este mismo, en tanto que la limitación parte primeramente del yo. Quizás el no yo no limitó al yo en sí, sino solamente al acto de limitación del yo, y así la proposición anterior seguiría siendo verdadera y exacta, sin que se tenga que atribuir una realidad absoluta al no yo y sin que la proposición establecida problemáticamente antes esté contenida en ella. En aquella proposición se encuentra la siguiente, el yo se pone a sí mismo como limitado por el no yo. Podemos servirnos de esta proposición, tiene que ser admitida como cierta, porque no se la puede derivar de la proposición arriba establecida. El yo es puesto primeramente como absoluto, y luego como realidad limitable, capaz de una cantidad, y precisamente en tanto que limita val por el no yo. Pero todo esto es puesto por el yo, y entonces esto constituye los momentos de nuestra proposición. Se verá. Que la última proposición funda la parte teórica de la doctrina de la ciencia pero esto sólo se verá después de la terminación de esta parte, porque no puede ser de otro modo en una exposición sintética. Que la primera proposición, hasta ahora problemática, fundamenta la parte práctica de la ciencia. Pero como esta proposición es ella misma problemática, la posibilidad de una parte práctica semejante es igualmente problemática. Y de aquí se desprende entonces. La razón por la cual la reflexión tiene que partir de la parte teórica, sin embargo, se demostrará más adelante que no es por ventura la facultad teórica la que hace posible a la facultad práctica, sino que, por el contrario, sólo la facultad práctica hace posible a la facultad teórica que la razón es en sí meramente práctica y sólo se hace teórica en la aplicación de sus leyes aún no yo que la limita. La reflexión debe proceder así porque la pensabilidad del principio fundamental práctico se fundamenta en la pensabilidad del principio teórico. Y justamente de esta pensabilidad se trata en la reflexión. De aquí se sigue que la división de la doctrina de la ciencia, que hemos hecho aquí, en práctica y teórica, es meramente problemática por esta razón, pues, tuvimos que hacerlo también sólo de pasada y nos fue imposible trazar una línea precisa de separación que como tal aún es desconocida. Todavía no sabemos en modo alguno si terminaremos la parte teórica, o si chocaremos quizás con una contradicción completamente insoluble, aún menos podremos saber si desde esta parte teórica seremos llevados a una parte especialmente práctica. Ve síntesis de los contrarios, en sí y en general, contenidos en la proposición establecida. La proposición, el yo se pone como determinado por el no yo, acaba de ser derivada del tercer principio, si este es válido, la proposición tiene que serlo también, mas este principio tiene que valer tan ciertamente, como cierto es que la unidad de la conciencia no debe ser anulada y que el yo no debe dejar de ser yo. Entonces, tan ciertamente tiene que valer esta proposición, como cierto es que la unidad de la conciencia no debe ser anulada. Debemos primeramente analizar esta proposición, es decir, ver si en ella están contenidos contrarios, y cuáles son. El yo se pone como determinado por el no yo. Así el yo no debe determinar, sino que debe ser determinado, por el contrario, el no yo debe determinar, poner límites a la realidad del yo. Según esto, en la proposición enunciada por nosotros está contenida la proposición siguiente. El no yo determino activamente al yo que en esta medida es paciente. El yo se pone, como determinado, por actividad absoluta. Toda actividad tiene que provenir del yo, al menos por lo que hasta ahora podemos ver. El yo se ha puesto a sí mismo, ha puesto al no yo, y ha puesto a los dos en la cantidad. Ahora bien, el yo se pone como determinado significa tanto como que el yo se determina. Según esto, en la proposición establecida está igualmente contenida la siguiente. El yo se determina a sí mismo por actividad absoluta. De momento prescindimos completamente de indagar si por ventura cada una de estas dos proposiciones se contradice a sí misma, si encierra una contradicción interna y si por consiguiente se anula a sí misma. Pero enseguida se patentiza que se contradicen ambas recíprocamente, que el yo no puede ser agente si debe ser paciente, y a la inversa. Naturalmente los conceptos de hacer y de padecer no han sido aún derivados ni desarrollados como opuestos, pero tampoco debe seguirse nada de estos conceptos, en cuanto opuestos, sólo nos hemos servido de estas palabras para aclarar la cuestión. De todos modos, es evidente que en una de las proposiciones desarrolladas se niega lo que la otra afirma, e inversamente, y algo así es ciertamente una contradicción. Si dos proposiciones contenidas en una sola y misma proposición se contradicen entre sí, entonces se anulan, y se anula también la misma proposición que las contiene. Esto es lo que ocurre con la proposición arriba establecida. Por consiguiente, ella se anula a sí misma. Pero ella no se puede anular si la unidad de la conciencia no debe ser anulada, tenemos, pues, que tratar de conciliar los contrarios indicados o sea, como hemos dicho más arriba, en nuestra labor de reflexión no debemos inventar artificialmente un punto de unión para ellos, pero, dado que la unidad de la conciencia es puesta al mismo tiempo que esa proposición, la cual amenaza destruirla, entonces este punto de unión tiene ya que existir en nuestra conciencia, y es en ella donde nuestra reflexión solamente debe buscarla. Acabamos de analizar un concepto sintético igual a X, dado efectivamente, y a partir de los contrarios hallados por el análisis debemos concluir qué clase de concepto es el décimo desconocido. Pasamos a la solución de nuestra tarea. En una de las proposiciones se afirma lo que en la otra se niega. Realidad y negación son, pues, las que se anulan, y no deben anularse, sino conciliarse, esto acontece por limitación o determinación. Diciendo, el yo se determina a sí mismo, se atribuye al yo la totalidad absoluta de la realidad. El yo sólo puede determinarse como realidad porque está puesto absolutamente como realidad, y ninguna negación es puesta en él. No obstante, decir que debe ser determinado por sí mismo no puede significar que él anule una realidad en sí, porque caería por esto inmediatamente en contradicción consigo mismo, más bien, eso tiene que decir, el yo determina la realidad y por medio de ésta se determina a sí mismo. Él pone toda realidad como un cuantum absoluto. No hay otra realidad fuera de ésta. Esta realidad es puesta en el yo. Por consiguiente, el yo es determinado en la misma medida en que lo es la realidad. Es preciso observar, además, que se trata de un acto absoluto del yo, precisamente el mismo que aparece en él, donde el yo se pone a sí mismo como cantidad, y había que exponerlo aquí clara y distintamente, a causa de sus consecuencias. El no yo está opuesto al yo, y la negación está en él, como la realidad en el yo, si en el yo está puesta la totalidad absoluta de la realidad, entonces necesariamente la totalidad absoluta de la negación tiene que estar puesta en el no yo, y la negación misma tiene que estar puesta como totalidad absoluta. Estos dos términos, la totalidad absoluta de la realidad en el yo y la totalidad absoluta de la negación en el no yo, deben ser conciliados por determinación. Por consiguiente, el yo se determina en parte y es determinado en parte, con otras palabras, la proposición debe ser admitida en dos sentidos que no obstante han de poder coexistir. Pero ambos deben ser pensados como una única y misma cosa, es decir, el yo debe determinarse bajo el mismo respecto en que es determinado, y debe ser determinado bajo el mismo respecto en que él se determina. El yo está determinado significa, en él se anula realidad. Si, por consiguiente, el yo pone en sí solamente una parte de la totalidad absoluta de la realidad, por esto anula en sí mismo el resto de esa totalidad, y pone en el no yo una parte de realidad, igual a la realidad anulada, en virtud del acto de oposición y de la identidad de la cantidad consigo misma. Un grado es siempre un grado, se trate de un grado de realidad o de negación. Si se divide por ejemplo la totalidad de la realidad en diez partes iguales y se ponen cinco de estas en el yo, necesariamente quedan también puestas en el yo otras cinco partes de la negación. El yo pone tantas partes de realidad en el no yo como partes de negación pone en sí mismo. Esa realidad en el opuesto anula justamente la realidad en él. Si, por ejemplo, son puestas en el yo cinco partes de negación, otras cinco partes de realidad son puestas en el no yo. Por consiguiente, el yo pone negación en sí, en la misma medida en que pone realidad en el no yo, y pone realidad en sí en la misma medida en que pone negación en el no yo, se pone, pues, determinándose, en tanto que es determinado, y viniendo a ser determinado, en tanto que se determina, y la tarea queda resuelta en la misma medida en que estaba propuesta. En la misma medida en que estaba propuesta, porque todavía queda sin respuesta la cuestión siguiente, cómo puede el yo poner negación en sí o realidad en el no yo. Y si no se puede dar respuesta a esta cuestión, nada ha sido verdaderamente resuelto. Recordamos esto con el fin de que a nadie le choque la aparente nulidad o insuficiencia de nuestra solución. Acabamos de operar una nueva síntesis. El concepto establecido en esta queda comprendido bajo el superior concepto genérico de determinación, pues por él se pone cantidad. Pero si debe haber aquí efectivamente otro concepto, y si la síntesis indicada por él debe ser efectivamente una síntesis nueva, entonces tiene que poder indicarse la diferencia específica de este respecto del concepto de determinación en general, el fundamento de distinción entre estos dos conceptos. Por determinación en general es fijada simplemente la cantidad, queda sin indagar cómo y de qué manera, por el concepto sintético que acabamos de establecer, la cantidad de un término expuesta por la de su opuesto, y a la inversa. Por la determinación de la realidad o de la negación del yo, se determina al mismo tiempo la negación o la realidad del no yo, e inversamente. Puedo muy bien partir de uno o de otro de los opuestos, según quiera, y siempre mediante un acto de determinación determino al mismo tiempo el otro término. Esta determinación más precisa podría con razón por analogía con la acción recíproca llamarse determinación recíproca. Esto corresponde a lo que Kant llama relación. C. Síntesis por determinación recíproca de los contrarios contenidos en la primera de las proposiciones opuestas. Pronto veremos que la síntesis por determinación recíproca no aporta nada digno de consideración para la resolución de la dificultad principal. Pero el método ha logrado entrar con pie firme. Si la proposición principal, establecida al comienzo del párrafo, contiene todos los contrarios que deben ser conciliados aquí, y deben estar contenidos en ella, conforme al método que hemos recordado antes, si, además, deben ser conciliados universalmente por el concepto de determinación recíproca, entonces los contrarios contenidos en las proposiciones universales, ya conciliadas, tienen que estar necesariamente conciliados mediatamente, por determinación recíproca. Lo mismo que los contrarios particulares están comprendidos en los contrarios universales establecidos, igualmente el concepto sintético que los concilia ha de estar comprendido en el concepto universal de determinación recíproca. Debemos, pues, aplicar a este concepto el mismo tratamiento que el aplicado al concepto de determinación en general. Llegamos a determinarlo, es decir, a limitar la esfera de su extensión a una cantidad mínima, añadiendo como condición que la cantidad de un término debe ser determinada por la de su opuesto, e inversamente, así obtuvimos el concepto de determinación recíproca. En conformidad con la demostración anterior, comenzaremos por determinar de manera más precisa este concepto, es decir, por limitar su esfera añadiendo una condición particular, así obtendremos conceptos sintéticos, comprendidos en el concepto superior de determinación recíproca. De esta suerte estaremos en situación de precisar estos conceptos por sus líneas exactas de demarcación, de tal manera que la posibilidad de confundirlos y de pasar del ámbito del uno al del otro sea totalmente excluida. Todo error se revela enseguida por la falta de determinación precisa. El no yo debe determinar al yo, o sea, debe anular realidad en éste. Ello es solamente posible a condición de que contenga en sí mismo la parte de realidad que debe anular en el yo. Así, el no yo tiene realidad en sí mismo. Pero toda realidad es puesta en el yo, y el no yo es opuesto al yo, por consiguiente, no hay puesta en el realidad alguna, sino pura negación. Todo no yo es negación, y no tiene por tanto ninguna realidad en sí. Estas dos proposiciones se anulan recíprocamente. Ambas están comprendidas en la proposición, el no yo determino al yo. Esa proposición se anula, pues, a sí misma. Pero esa proposición está comprendida en la proposición principal establecida antes, y está en la proposición de la unidad de la conciencia, luego si aquella proposición se anula, también se anulan la proposición principal que la contiene y la unidad de la conciencia, que contiene a esta última. Aquella proposición no puede, pues, anularse, sino que los contrarios que ella encierra tienen que poder conciliarse. La contradicción no es ya por ventura resuelta por el concepto de determinación recíproca. Si ponemos la totalidad absoluta de la realidad como David Saval, es decir, tal que pueda ser aumentada o disminuida e incluso no ha sido deducido aún el derecho de ponerla así, entonces podemos sin duda sacarle arbitrariamente partes, y, bajo esta condición, tenemos que ponerlas necesariamente en el no yo, he aquí lo que aporta el concepto de determinación recíproca. Pero, ¿cómo llegamos entonces a sacar del yo partes de realidad? Esta cuestión no ha sido aún abordada. Ciertamente si la reflexión ha comenzado a suprimir realidad en un término cualquiera, entonces, conforme a la ley de determinación recíproca, pone en un término la realidad suprimida en el opuesto, y a la inversa. Pero, ¿qué es, pues, aquello que la autoriza o obliga a admitir en general una determinación recíproca? Expliquémonos de manera más precisa. En el yo se ha puesto absolutamente realidad. En el tercer principio, y de un modo completamente determinado, fue puesto el no yo como un quantum, pero todo quantum es algo, por consiguiente, también realidad. No obstante, el no yo debe ser negación, por tanto, en cierto modo, una negación real una magnitud negativa. Ahora bien, según el concepto de mera relación, da completamente lo mismo que queramos atribuir a uno de los dos términos opuestos la realidad y al otro la negación. Esto dependerá del objeto del cual parta la reflexión. Lo mismo ocurre efectivamente en las matemáticas, que hacen abstracción completa de toda cualidad y sólo consideran la cantidad. Es completamente indiferente que yo denomine magnitud positiva a los pasos dados hacia adelante o a los dados hacia atrás, y esto sólo depende de mi intención de establecer como resultado final la suma de los primeros o la de los segundos. Lo mismo ocurre en la doctrina de la ciencia. Lo que es negación en el yo, es realidad en el no yo, y a la inversa, esto es lo que prescribe el concepto de determinación recíproca, y solamente esto. De mí depende entonces el que yo quiera llamar a lo que está en el yo realidad o negación. Sólo se trata de realidad relativa. En el mismo concepto de realidad aparece, pues, una ambigüedad introducida precisamente por el concepto de determinación recíproca. Si no se puede hacer desaparecer esta ambigüedad, queda anulada la unidad de la conciencia, el yo es realidad y el no yo es también realidad, ambos no están ya opuestos, y el yo no es igual a yo, sino igual a no yo. Si debemos resolver satisfactoriamente la contradicción indicada, es necesario ante todo destruir esa ambigüedad, tras la cual pudiera la contradicción disfrazarse de tal modo que no fuera una contradicción verdadera, sino sólo aparente. El yo es fuente de toda realidad, porque es lo absoluta e inmediatamente puesto. El concepto de realidad es dado solamente por medio del yo y con el yo. Pero el yo es, porque el mismo se pone, y se pone a sí mismo, porque es. Por consiguiente, ponerse y ser son una sola y misma cosa. Pero el concepto de autoposición y el de actividad en general son también una sola y misma cosa. Así, toda realidad es activa y todo lo activo es realidad. La actividad es realidad positiva, absoluta en oposición a la realidad meramente relativa. Es muy necesario aquí pensar el concepto de actividad de una manera totalmente pura. Por este no puede designarse nada que no esté comprendido en la posición absoluta del yo por sí mismo, nada que no esté inmediatamente en la proposición, yo soy. Es claro, por consiguiente, que se debe hacer abstracción completa no sólo de todas las condiciones de tiempo, sino también de todo objeto de la actividad. La génesis del yo, en tanto que el yo pone su propio ser, no se orienta hacia un objeto, sino que vuelve sobre sí misma. Solamente cuando el yo se representa a sí mismo se hace objeto. Es difícil a la imaginación no mezclar en el concepto puro de actividad esta última manota, la del objeto, al cual se aplica la actividad. Pero basta estar advertido de la ilusión de ésta, para poder por lo menos hacer abstracción en los raciocinios de todo aquello que pudiera proceder de una mescolanza semejante. El yo debe ser determinado, es decir, la realidad, o según la precedente determinación de este concepto, el hacer debe ser anulado en él. Por consiguiente, es puesto en él lo contrario del hacer. Pero lo contrario del hacer se llama padecer. Padecer es negación positiva, absoluta, y, en esta medida, opuesta a la negación meramente relativa. Sería de desear que la palabra padecer tuviera menos significados secundarios. No es preciso recordar que aquí no se debe pensar en una sensación dolorosa. No obstante, puede ser necesario recordar que debe hacerse abstracción de todas las condiciones de tiempo y, hasta ahora, de todo hacer que causa el padecer en el opuesto. Padecer es la mera negación del puro concepto de la ser que se acaba de establecer, negación precisamente cuantitativa, puesto que este mismo concepto es cuantitativo, en efecto, la pura negación del hacer, hecha abstracción de su cantidad, igual a, sería quietud. Todo lo que en el yo no es dado inmediatamente en el y yo soy y, por consiguiente, no es puesto inmediatamente por la posición del yo por sí mismo, es para el yo padecer afección en general. Si ha de ser conservada la totalidad absoluta de la realidad, cuando el yo está en estado de padecer, tiene necesariamente que ser transferido en el no yo un grado igual de hacer, en virtud de la ley de determinación recíproca, conforme a lo dicho anteriormente. Y así queda entonces resuelta la contradicción arriba indicada. El no yo, como tal, no tiene en sí ninguna realidad, pero tiene realidad en tanto que el yo padece, en virtud de la ley de determinación recíproca. Según lo que podemos juzgar por lo que ya hemos visto, la siguiente proposición es muy importante por sus consecuencias, el no yo sólo tiene realidad para el yo, en la medida en que el yo es afectado, y únicamente puede tener la condición de una afección del yo. El concepto sintético derivado aquí, está comprendido en el concepto superior de determinación recíproca, pues en este concepto la cantidad de un término, del no yo, está determinada por la cantidad de su opuesto, del yo. Pero este concepto se diferencia también específicamente del concepto de determinación recíproca. En efecto, en el concepto de determinación recíproca era completamente indiferente conocer cuál de los dos términos opuestos era determinado por el otro, a cuál de los dos tendría que atribuirse la realidad y a cuál la negación. La cantidad estaba determinada, pero a excepción de esta pura cantidad nada más había determinado. En la síntesis presente ya no es indiferente confundir los dos términos, por el contrario, en ella está definido a cuál de ambos miembros debe ser atribuida la realidad y no la negación, y a cuál la negación y no la realidad. Por la síntesis actual se pone, pues, un hacer, y precisamente al mismo grado de hacer que. Der Tatigkeit gesetzt. Das Gegenteil der Tatigkeit avergeist leiden. Leiden ist positive negation, und ist insofern der Blos relativen en Gegengesetzt. O de la actividad, repetimos. Hay puesto en un término corresponde el mismo grado de padecer que hay puesto en su término opuesto, y a la inversa. Esta síntesis es llamada síntesis de la causalidad. El término al que se atribuye el hacer y no, en esta misma medida, el padecer, se llama la causa la realidad originaria, la realidad positiva absolutamente puesta, excelentemente expresada por esta palabra, el término al cual es atribuido el padecer y no, en la misma medida, el hacer, se llama el efecto, por tanto, una realidad que no es originaria, sino que depende de otra. Pensados ambos términos como vinculados constituyen lo que se llama una efectuación. Nunca debería llamarse efectuación al efecto. En el concepto de causalidad, tal como ha sido deducido, hay que hacer abstracción completa de las condiciones de tiempo empíricas, este concepto puede muy bien ser pensando sin ellas. Pues, por una parte, aún no ha sido deducido el tiempo y todavía no tenemos en absoluto derecho a servirnos de su concepto, y, por otra parte, no es en general verdad como se verá cuando se trate del esquematismo que deba pensarse la causa como tal, es decir, en cuanto que es activa en una efectuación determinada, como precediendo al efecto en el tiempo. Causa y efecto, conforme a la unidad sintética, deben ser pensados como una sola y misma cosa. Y lo que precede a la efectuación en el tiempo, según razones que se darán más adelante, no es la causa como tal, sino la sustancia, a la cual se atribuye la causalidad. Sin embargo, bajo este punto de vista, la sustancia, sobre la que recae la efectuación, precede en el tiempo a lo que en ella es efectuado. De síntesis por determinación recíproca de los contrarios contenidos en la segunda de las proposiciones opuestas. La segunda proposición establecida en nuestra proposición principal, el yo se pone como determinado es decir, el yo se determina, contiene en sí misma contrarios, y por consiguiente se anula. Pero como no puede anularse sin que inmediatamente se anule igualmente la unidad de la conciencia, debemos conciliar por medio de una nueva síntesis los contrarios que hay en ella. A el yo se determina, es lo determinante, es decir, la palabra tomada en. Activo, y por consiguiente es agente. Bel yo se determina, es lo determinado y, por consiguiente, es paciente. La determinación indica siempre en su misma significación un padecer, una pérdida de realidad. Así el yo es a la vez agente y paciente en una sola y misma acción, al mismo tiempo le son atribuidas realidad y negación, lo que es indudablemente una contradicción. Esta contradicción debe resolverse por el concepto de determinación recíproca, y quedaría en verdad completamente resuelta si en lugar de las precedentes proposiciones se pudiera pensar la siguiente, el yo determina por el hacer su padecer, o, determina por el padecer su hacer. Entonces sería a la vez agente y paciente en un solo y mismo estado. La cuestión está en saber, si y cómo es pensaba una proposición semejante. Para que sea posible una determinación en general todo acto de medir, tiene que ser fijada una unidad de medida. Pero esta unidad de medida sólo puede ser el mismo yo, porque originariamente sólo el yo es puesto absolutamente. Pero en el yo es puesta realidad. Por consiguiente, el yo tiene que ser puesto como totalidad absoluta de la realidad, por tanto, como un cuantum en el cual están contenidos todos los cuanta y que puede ser una medida para todos, debe ser puesto originaria y absolutamente, si es que debe ser posible la síntesis establecida antes problemáticamente y si es que debe resolverse de manera satisfactoria la contradicción. Así. El yo pone absolutamente, sin ningún otro fundamento, y sin ninguna condición posible, la totalidad absoluta de la realidad como un cuantum, de tal manera que en virtud de esta posición es imposible que haya por encima de él ningún otro mayor, y el yo pone en sí mismo este máximo absoluto de realidad. Todo lo que es puesto en el yo es realidad, y toda realidad que es, está puesta en el yo. Pero esta realidad puesta en el yo es un cuantum, y precisamente un cuantum puesto absolutamente. La cantidad de una falta de realidad de un padecer debe ser determinada por esta unidad de medida absolutamente puesta y en referencia a ella. Pero la falta no es nada, y lo que está en falta no es nada. El no ser no puede ser percibido. Por consiguiente, la falta sólo puede ser determinada, en virtud de que el resto de realidad es determinado. Así el yo sólo puede determinar la cantidad limitada de su realidad, y por esta determinación suya es igualmente determinada la cantidad de negación. En virtud del concepto de determinación recíproca. Hacemos enteramente abstracción aquí de la determinación de la negación, como contraria de la realidad en sí, en el yo, solamente prestamos atención a la determinación de un cuantum de realidad que es menor que la totalidad. Un cuantum de realidad no igual a la totalidad es de suya negación, es decir, negación de la totalidad. Como cantidad limitada, es opuesto a la totalidad, pero todo término opuesto es negación del término al cual se opone. Toda cantidad determinada es no totalidad. Mas si un cuantum cualquiera debe poder ser opuesto a la totalidad y por consiguiente comparado con ella según las reglas de toda síntesis y antítesis, tiene que darse un fundamento de relación entre ambos términos, y este es entonces el concepto de divisibilidad. No hay partes en la totalidad absoluta, pero puede ser comparada con partes y ser distinguida de éstas, y de este modo la anterior contradicción puede resolverse entonces de manera satisfactoria. Para lograr una intelección precisa de esto, reflexionemos sobre el concepto de realidad. El concepto de realidad es idéntico al concepto del hacer. Toda realidad es puesta en el yo, esto quiere decir que todo hacer es puesto en éste, y a la inversa, todo en el yo es realidad, esto quiere decir que el yo es únicamente agente, es yo en la medida en que es agente, y en la misma medida en que no es agente, es no yo. Todo padecer es no hacer. El padecer, pues, sólo puede ser determinado en relación al hacer. Esto responde a nuestra tarea, según la cual, un padecer debe ser determinado por medio del hacer, por una determinación recíproca. El padecer sólo puede ser referido al hacer bajo la condición de poseer un fundamento de relación con éste. Tal fundamento no puede ser otro que el universal fundamento de relación de la realidad y de la negación, el de la cantidad. El padecer puede relacionarse con el hacer por la cantidad, esto quiere decir que el padecer es un quantum del hacer. Para poder pensar un quantum del hacer, hay que tener una unidad de medida del hacer, o sea del hacer en general lo que se llamó antes totalidad absoluta de la realidad. El quantum en general es la medida. Si en el yo en general es puesto todo hacer, la posición de un quantum de hacer es una disminución de éste, y un quantum semejante, en tanto que él no es todo el hacer, es un padecer, aunque en sí es igualmente hacer. Consiguientemente, un padecer es puesto por la posición de un quantum de hacer y por la oposición de éste al hacer, no en tanto que es hacer en general, sino en tanto que es todo el hacer, o sea, este quantum de hacer, como tal, es puesto como padecer, y como tal determinado. Digo determinado. Todo padecer es negación del hacer, y la totalidad del hacer es negada por un quantum de hacer. En la medida en que acaece esto, el quantum pertenece a la esfera del padecer. Pero si es considerado en general como hacer, no pertenece a la esfera del padecer, sino que está excluido de ella. Se acaba de indicar un x que es a la vez realidad y negación, padecer y hacer. A x es hacer en tanto que se relaciona con el no yo, porque es puesto en el yo, precisamente en el yo ponente, agente. B x es padecer, en tanto que se relaciona con la totalidad del actuar. No es el actuar en general, sino un actuar determinado, un modo particular de actuar comprendido en la esfera del actuar en general. Trazad un círculo igual a, la superficie que comprende, igual a x, es opuesta a la superficie infinita en el espacio infinito, la cual está excluida. Trazad en el interior del círculo a otro círculo igual a b, la superficie igual a y que comprende está ante todo comprendida en el ámbito de a y a la vez es opuesta con este a la superficie infinita excluida por a, y en este respecto es idéntica a la superficie x. Pero si la consideramos en tanto que está comprendida por b, entonces es opuesta a la superficie infinita excluida y también a aquellas partes de la superficie x que no están en ella. Así el espacio y es opuesto a sí mismo, es, pues, o una parte de la superficie x, o la superficie y con existencia para sí. Un ejemplo, yo pienso es en primer lugar una expresión del hacer, el yo expuesto como pensante, y en este respecto como agente. Es además una expresión de la negación, de la limitación, del padecer, pues pensar es una determinación particular del ser, y en su concepto se excluyen todos los demás modos del ser. El concepto de pensamiento es, según esto, opuesto a sí mismo, designa un hacer cuando se refiere al objeto pensando, y designa un padecer cuando se refiere al ser en general, en efecto, si el pensamiento debe ser posible, el ser tiene que limitarse. Cada predicado posible del yo indica una limitación de este. El sujeto, yo, es lo absolutamente agente o lo que está siendo. Por el predicado, por ejemplo, yo represento, yo tiendo, queda este hacer incluido en una esfera limitada. Aquí no se trata todavía de saber el modo y el medio en que ocurre esto. Ahora se ve perfectamente cómo el yo puede determinar su padecer por y mediante su hacer y cómo puede ser a la vez paciente y agente. Es determinante en tanto que, entre todas las esferas comprendidas en la totalidad absoluta de sus realidades, se pone a sí mismo por absoluta espontaneidad en una esfera determinada, y en tanto que reflexiona solamente sobre esta posición absoluta, haciendo abstracción de los límites de la esfera. Es determinado en tanto que se considera como puesto en esta esfera determinada, haciendo abstracción de la espontaneidad de la posición. Hemos encontrado la acción originariamente sintética del yo, por medio de la cual queda resuelta la contradicción establecida, tenemos así un nuevo concepto sintético, que todavía debemos examinar con más precisión. Al igual que el concepto precedente, el de causalidad, este concepto es una determinación recíproca más precisa, tendremos una intelección más perfecta de ambos conceptos si los comparamos con la determinación recíproca y ambos entre sí. Según las reglas de determinación en general, estos dos conceptos tienen que, a ser idénticos a la determinación recíproca, b ser opuestos a esta, c ser idénticos entre sí, en la misma medida en que son opuestos a esta, d ser opuestos entre sí. a son idénticos a la determinación recíproca, puesto que, tanto en ambos como en esta, el hacer es determinado por el padecer o lo que es lo mismo la realidad por la negación, y a la inversa. b ambos son opuestos a esta. Pues en la determinación recíproca solamente es puesta en general una reciprocación, pero no determinada. Nos deja en plena libertad de pasar de la realidad a la negación, o a la inversa. Mas en las dos síntesis que acabamos de derivar, está fijamente puesto y determinado el orden de la reciprocación. c Justamente, en virtud de que en ambos está fijamente puesta la ordenación, son idénticos entre sí. d Bajo el punto de vista de la ordenación de la reciprocación, ambos son opuestos. En el concepto de causalidad, el hacer está determinado por el padecer, en el concepto que acabamos de derivar, el padecer está determinado por el hacer. El yo es sustancia en tanto que es considerado como el ámbito total, absolutamente determinado, que abarca toda realidad. El yo es accidental en tanto que es puesto dentro de este ámbito en una esfera que no es absolutamente determinada. Ahora no se trata de saber cómo y por medio de que es determinada, o sea, hay en él un accidente. El límite que separa esta esfera particular del ámbito total es lo que constituye al accidente en accidente, es el fundamento de distinción entre sustancia y accidente, y está en el ámbito total, por esto el accidente está en la sustancia y se refiere a ella, excluye algo del ámbito total, por esto el accidente no es sustancia. No se puede pensar sustancia alguna sin relación a un accidente, pues el yo llega a ser sustancia solamente por la posición de esferas posibles en el ámbito absoluto, las realidades surgen solamente por accidentes posibles, pues de otro modo todas las realidades serían absolutamente una. Las realidades del yo son sus modos de acción, el yo es sustancia en la medida en que todos los modos posibles de acción formas de ser son puestos en él. No se puede pensar un accidente sin sustancia, pues para conocer si una cosa es una realidad determinada, tengo que referirla a la realidad en general. La sustancia es toda la reciprocación pensada universalmente, el accidente es algo determinado que reciproca con otro reciprocante. Originariamente no hay más que una sustancia, el yo, en esta sustancia una expuestos todos los accidentes posibles, así pues, todas las realidades posibles. A su tiempo veremos cómo pueden ser concebidos conjuntamente varios accidentes de la sustancia una idéntica en una nota cualquiera, e incluso pensados como sustancias, cuyos accidentes sean determinaciones de la mutua distinción de notas que se encuentran junto con la nota de identidad. Observación. Ha quedado sin examinar, y en una oscuridad completa, por una parte, ese hacer del yo, por el que él mismo se compara y se distingue como sustancia y accidente, y por otra parte lo que induce al yo a emprender esta acción, esto último bien podría ser una efectuación del no yo, según podemos barruntar considerando la primera síntesis. Aquí ocurre, pues, como en todas las síntesis, en el medio todo está correctamente conciliado y enlazado, pero no ocurre lo mismo en los dos términos extremos. Esta observación nos presenta bajo un nuevo aspecto la tarea de la doctrina de la ciencia, continúa siempre introduciendo términos medios entre los términos opuestos, pero con ello la contradicción no está completamente resuelta, sino solamente desplazada. Si entre términos conciliados acerca de los cuales una investigación más profunda demuestra que aún no están perfectamente conciliados introducimos un término medio, desaparece sin duda alguna la contradicción indicada últimamente, pero para resolverla se tuvo que admitir nuevos términos extremos, que a su vez son opuestos y que, de nuevo, tienen que ser conciliados. La verdadera tarea, la tarea suprema que comprende en sí a todas las demás consiste en saber cómo puede actuar inmediatamente el yo sobre el no yo, o el no yo sobre el yo, puesto que deben ser completamente opuestos uno al otro. Se inserta entre ellos un término x cualquiera, sobre el cual actúan ambos, por lo cual entonces también actúan a la vez mediatamente uno sobre otro. Pero pronto se descubre que en este x tiene que haber en verdad un punto cualquiera, en el cual se encuentran inmediatamente el yo y el no yo. Para evitar esto se introduce entre ellos, en vez de un límite tajante, un nuevo término medio igual a y. Pero pronto se ve que tanto en y como en x tiene que haber un punto en el cual los dos opuestos estén en contacto inmediato. Esto continuaría así indefinidamente, a menos que un decreto absoluto de la razón que por ventura el filósofo no pronuncia, sino que sólo lo indica decidiese que, como el no yo no puedo de ninguna manera conciliarse con el yo, no debe haber en general un no yo, decisión que no desharía el nudo, sino que lo cortaría. Aún pueden considerarse las cosas bajo otro punto de vista. El yo es finito en tanto que es limitado por el no yo, pero en sí mismo es infinito, en tanto que está puesto por su propia actividad absoluta. En él deben conciliarse estos dos momentos, la infinitud y la finitud. Pero semejante conciliación es en sí misma imposible. Sin duda durante mucho tiempo el conflicto de estos dos momentos es atenuado por mediaciones, lo infinito limita a lo finito. Pero al final, cuando se ve la imposibilidad total de la conciliación pretendida, tiene que ser suprimida la finitud en general, todos los límites tienen que desaparecer, sólo tiene que quedar el yo infinito como uno, como todo. Poned en el espacio continuo a un punto m, la luz, y un punto n, la oscuridad, puesto que el espacio es continuo y no existe yato entre m y n, es preciso que haya necesariamente entre los dos puntos un punto o, que sea a la vez luz y oscuridad, lo cual es contradictorio. Poned entre ambos un término medio, la penumbra. Se extiende de p a q, en p la penumbra limita con la luz, en q con la oscuridad. Haciendo esto sólo habéis aplazado la respuesta, no habéis resuelto la contradicción de manera satisfactoria. La penumbra es mezcla de luz y oscuridad. Pero en p sólo puede la luz clara limitar con la penumbra en virtud de que el punto p es a la vez luz y penumbra, y como la penumbra es distinta de la luz sólo porque es también oscuridad, entonces la luz puede limitar con la penumbra sólo en virtud de que p es a la vez luz y oscuridad. Lo mismo ocurre con el punto q. Por tanto, la contradicción sólo puede resolverse de la manera siguiente, luz y oscuridad no son en general opuestas, sólo se distinguen en grado. La oscuridad es solamente una cantidad muy pequeña de luz. Del mismo modo ocurre entre el yo y el no yo. Econciliación sintética de la oposición existente entre los dos modos establecidos de la determinación recíproca. El yo se pone como determinado por el no yo, esa era la proposición principal de la que hemos partido, la cual no podía ser anulada sin que lo fuera al mismo tiempo la unidad de la conciencia. Pero en ella había contradicciones que teníamos que resolver. En primer lugar, surgía la cuestión, ¿cómo puede el yo determinar y ser determinado al mismo tiempo? Se respondió lo siguiente, determinar y ser determinado son, en virtud del concepto de determinación recíproca, una y la misma cosa. Por consiguiente, así como el yo pone en sí un cuantum determinado de negación, pone al mismo tiempo un cuantum determinado de realidad en el no yo, y a la inversa. Quedaba todavía por preguntar, ¿en dónde debe ser entonces puesta la realidad, en el yo o en el no yo? Se respondió, en virtud del concepto de causalidad, del modo siguiente, es preciso poner la negación o el padecer en el yo y, según la regla de determinación recíproca en general, es preciso poner el mismo cuantum de realidad o de hacer en el no yo. Pero, se siguió preguntando, ¿cómo se puede poner un padecer en el yo? Y en virtud del concepto de sustancialidad, se respondió, padecer y hacer son una y la misma cosa en el yo, porque el padecer sólo es un mínimo cuantum de hacer. Pero por estas respuestas entramos en un círculo vicioso. Si el yo pone un pequeño grado de hacer en sí, entonces pone por eso ciertamente un padecer en sí y un hacer en el no yo. Pero el yo no tiene en modo alguno el poder de poner un grado ínfimo de hacer en sí, pues, conforme al concepto de sustancialidad, pone todo el hacer en sí, y no pone en sí más que hacer. Por consiguiente, a la posición de un grado ínfimo de hacer en el yo tendría que preceder un hacer del no yo, éste tendría que haber suprimido efectivamente una parte del hacer del yo, antes de que el yo pudiera poner en sí una mínima parte de este hacer. Pero ello es igualmente imposible, puesto que, según el concepto de causalidad, sólo se puede atribuir un hacer al no yo en la medida en que es puesto un padecer en el yo. Expliquémonos aún más claramente dejando por de pronto la forma escolástica acerca del punto capital de que se trata. Permítaseme para esto suponer que el concepto de tiempo es ya conocido. Suponed, como primer caso, según el mero concepto de causalidad, que la limitación del yo procede única y exclusivamente del hacer del no yo. Pensad que el no yo no actúa sobre el yo en el instante a, entonces toda la realidad está, pues, en el yo y no hay en el negación, y, por consiguiente, según lo que precede, tampoco es puesta realidad alguna en el no yo. Pensad además que en el instante b el no yo actúa sobre el yo con tres grados de hacer, entonces, conforme al concepto de determinación recíproca, en el yo son ciertamente anulados tres grados de realidad y en su lugar son puestos tres grados de negación. Pero aquí el yo se comporta meramente como paciente, los grados de negación son sin duda puestos en él, mas también son puestos solamente para un ser inteligente cualquiera exterior al yo, que observara al yo y al no yo en esa efectuación y juzgara según la regla de determinación recíproca, pero no para el yo mismo. Sería necesario, para que así fuera, que el yo pudiera comparar su estado en el momento a con su estado en el momento b y distinguir los diferentes cuanta de su hacer en ambos momentos, pero todavía no se ha mostrado cómo es posible esto. En el caso antes supuesto, el yo sería sin duda limitado, pero no sería consciente de su limitación. Expresando esto con los mismos términos de nuestra proposición, el yo sería indudablemente determinado, pero no se pondría a sí mismo como determinado, sino que sólo un ser exterior a él podría ponerlo como determinado. O suponed, como segundo caso, según el mero concepto de sustancialidad, que el yo tenga la facultad de poner arbitrariamente en sí mismo un cuantum mínimo de realidad, de un modo absoluto y con independencia de toda influencia del no yo, este es el presupuesto del idealismo trascendente y precisamente de la armonía preestablecida, que es un idealismo de este tipo. Prescindamos completamente de que una tal presuposición contradice ya al principio absolutamente primero. Cancidida aún al yo el poder de comparar esta cantidad mínima con la totalidad absoluta y de medirla con ella. Según esta presuposición, poned al yo en el momento A con un reducido hacer de grados, y en el momento B de grados, entonces se comprende perfectamente cómo el yo puede juzgarse en ambos momentos como limitado, precisamente como más limitado en el momento B que en el momento A, pero no se llega en absoluto a inteligir cómo podría relacionarse esta limitación a algo en el no yo, como a su causa. Más bien, el yo tendría que considerarse a sí mismo como la causa de esta limitación. O expresándolo en los mismos términos de nuestra proposición, el yo se pondría entonces indudablemente como determinado, pero no como determinado por el no yo. El idealista dogmático niega sin duda alguna la legitimidad de esa relación a un no yo, y en esta medida es consecuente, pero no puede negar el hecho de relacionar, y a nadie se le ha ocurrido aún negarlo. Sin embargo, tiene al menos que explicar entonces este hecho admitido, prescindiendo de su legitimidad. Pero, dada su suposición, no puede darnos esta explicación y, por consiguiente, su filosofía es incompleta. Si además de esto admite por ventura la existencia de cosas fuera de nosotros, como ocurre en la armonía preestablecida, al menos en algunos leibnicianos, es además inconsecuente. Empleadas ambas síntesis por separado no explican en absoluto lo que deben explicar y permanece la contradicción arriba censurada, si el yo se pone a sí mismo como determinado, entonces no es determinado por el no yo, si es determinado por el no yo, entonces no se pone a sí mismo como determinado. Y. Expongamos ahora esta contradicción de una manera completamente precisa. El yo no puede poner ningún padecer en sí mismo sin poner un hacer en el no yo, pero no puede poner un hacer en el no yo sin poner un padecer en sí mismo, no puede hacer una cosa sin la otra, y si no puede en absoluto realizar uno de estos actos, entonces no puede realizar ninguno de los dos. Así, pues. El yo no pone padecer en sí en tanto que pone hacer en el no yo, ni pone tampoco hacer en el no yo en tanto que pone padecer en sí mismo, no pone en general. Téngase muy presente que no es la condición la que es negada, sino el condicionado, no se discute la regla de determinación recíproca en general y como tal, sino más bien su aplicación en general al caso presente. Esto acaba de ser demostrado. Pero el yo debe poner padecer en sí, en esta misma medida, hacer en el no yo, y a la inversa, esto se deduce de las proposiciones absolutamente puestas anteriormente. 2. En la primera proposición se niega lo que se afirma en la segunda. Se comportan, pues, como negación y realidad. Pero negación y realidad están conciliadas por la cantidad. Las dos proposiciones tienen que ser válidas, pero tienen que ser válidas solamente en parte. He aquí cómo es preciso pensarlas. El yo pone en parte padecer en sí, en tanto que pone hacer en el no yo, yo, pero no pone en parte padecer en sí, en tanto que pone hacer en el no yo, y a la inversa. Más claramente, la determinación recíproca es válida y se aplica bajo cierto punto de vista, y bajo otro punto de vista no se aplica. El yo pone sólo en parte padecer en el no yo, en tanto que pone hacer en el yo, y en parte no pone padecer en el no yo, en tanto que pone hacer en el yo. Según lo establecido, podría esto explicarse de la manera siguiente, hay un hacer puesto en el yo, al que no se opone ningún padecer en el no yo, y hay un hacer en el no yo, al que no se opone ningún padecer en el yo. De momento, y hasta que lo conozcamos mejor, llamaremos a esta clase de hacer, actividad independiente. 3. Pero semejante actividad independiente en el yo y en el no yo contradice la ley de oposición, determinada ahora de una manera más precisa por la ley de determinación recíproca, contradice así de una manera especial al concepto de determinación recíproca, que es el objetivo dominante de nuestra presente investigación. Todo hacer en el yo determina un padecer en el no yo nos permite deducir un tal padecer, y a la inversa. Y esto en virtud del concepto de determinación recíproca. Pero justamente ahora se establece la siguiente proposición. Un cierto hacer en el yo no determina padecer alguno en el no yo no permito deducir tal padecer, y un cierto hacer en el no yo no determino tampoco padecer alguno en el yo. Esta proposición es a la precedente como la negación es a la realidad. Por consiguiente, tienen que ser conciliadas por determinación, o sea, ambas sólo pueden ser válidas en parte. La proposición antes enunciada, que ha sido contradicha, es la proposición de determinación recíproca. Sólo debe ser, pues, válida en parte, es decir, ella misma debe ser determinada, su validez debe ser incluida por una regla en un círculo particular. O expresándonos de otra manera, la actividad independiente del yo y del no yo sólo es independiente en un cierto sentido. Esto se aclarará pronto. Pues. 4. En el yo debe haber un hacer que determine un padecer en el no yo, y que sea determinado por éste, y a la inversa, debe haber un hacer en el no yo que determine un padecer en el yo, y que sea determinado por éste, según lo establecido antes. El concepto de determinación recíproca es aplicable a éste hacer y a éste padecer. Debe haber a la vez en cada uno un hacer que no esté determinado por un padecer del otro, tal como fue precisamente postulado para poder resolver la contradicción señalada. Ambas proposiciones deben poder coexistir, por consiguiente, tienen que poder ser pensadas como conciliadas en una sola y misma acción por un concepto sintético. Pero este concepto no puede ser otro que el de determinación recíproca. La proposición en la cual podrían conciliarse estas dos proposiciones sería la siguiente. Por la reciprocación de hacer padecer por el hacer y el padecer que se determinan mutuamente por determinación recíproca es determinada la actividad independiente, e inversamente, por la actividad independiente se determina la reciprocación de hacer padecer. Aquello que pertenece a la esfera de la reciprocación no pertenece a la esfera de la actividad independiente, y a la inversa, así pues, cada esfera puede ser determinada por la esfera que le es opuesta. De mantenerse esta proposición, sería claro. En qué sentido se determinan mutuamente la actividad independiente propia del yo y la propia del no yo, y en qué otro no se determina. No se determinan de un modo inmediato, pero se determinan mediatamente, por su hacer padecer comprendido en la reciprocación. Como la proposición de determinación recíproca podría al mismo tiempo ser y no ser válida. Es aplicable a la reciprocación y a la actividad independiente, pero no es aplicable a la actividad independiente y a la actividad independiente en sí. Reciprocación y actividad independiente están sujetas a esta determinación, pero no lo están la actividad independiente y la actividad independiente en sí. Reflexionemos ahora sobre el sentido de la proposición establecida antes. Ella contiene las tres siguientes. Por la reciprocación de hacer padecer es determinada una actividad independiente. Por una actividad independiente es determinada una reciprocación de se hacer padecer. Estas dos proposiciones se determinan mutuamente y se puede pasar indistintamente de la reciprocación de hacer padecer a la actividad independiente o, al contrario, de la actividad independiente a la reciprocación de hacer padecer. Y. Por lo que concierne a la primera proposición, tenemos ante todo que indagar qué significa en general esto, una actividad independiente está determinada por una reciprocación de hacer padecer, después pasaremos a aplicar esta proposición a los casos que se presenten. Una actividad independiente está determinada en general por la reciprocación de hacer padecer, expuesta a una cantidad determinada de ésta. Recordaremos que mediante esto tratamos de determinar el concepto mismo de determinación recíproca, es decir, de limitar el ámbito de su valor por una regla. Pero la determinación se opera mediante la indicación del fundamento. En cuanto esté dado el fundamento de la aplicación de esta proposición, queda está limitada a su vez. Efectivamente, en virtud del principio de determinación recíproca, se sigue que, por la posición de un hacer en uno de los términos, se pone inmediatamente un padecer en el término opuesto, y a la inversa. Y en virtud del principio de oposición, es claro que, si en general debe ser puesto un padecer, tiene que serlo en el término opuesto a la gente, pero con esto queda aún sin respuesta a la siguiente cuestión, por qué en general debe ser puesto un padecer y por qué no puede bastar con el hacer propio de uno de los términos, es decir, por qué en general debe operarse una determinación recíproca. Padecer y hacer, en cuanto tales, son opuestos, no obstante, el padecer debe ser puesto por el hacer de un modo inmediato, y a la inversa, por consiguiente, según el principio de determinación, tienen que ser también idénticos en un tercer término igual a x el cual hace posible el paso del padecer al hacer, e inversamente, sin que se interrumpa la unidad de la conciencia, o, si puedo expresarme así, sin que surja un hiatus en esta. Este tercer término es el fundamento de relación entre hacer y padecer en la reciprocación. Este fundamento de relación no depende de la determinación recíproca, sino que es ésta la que depende de aquel, aquel no se posibilita por ésta, sino ésta por aquel. Por tanto, este fundamento de relación es puesto sin duda en la reflexión por la determinación recíproca, pero independiente de ella y de lo que mediante ella está en reciprocación. Además, este fundamento de relación viene determinado en la reflexión por la reciprocación que lo sitúa en su lugar dentro de la reflexión, es decir, si es puesta la determinación recíproca, es puesto el fundamento de relación en aquella esfera que comprende en sí la esfera de la determinación recíproca, en virtud de este fundamento de relación queda trazada, por así decir, una esfera mayor en torno a la esfera de determinación recíproca, a fin de que esta última quede asegurada por aquella. El fundamento de relación llena la esfera de la determinación en general, la determinación recíproca, en cambio, sólo una parte de ella, esto se hizo antes evidente con lo que habíamos dicho, pero es preciso recordarlo aquí para el uso de la reflexión. Este fundamento es una realidad, o, si la determinación recíproca es pensada como acción, una actividad. Así una actividad independiente es determinada por determinación recíproca en general. Por las precedentes consideraciones hemos conocido igualmente que el fundamento de toda determinación recíproca es la totalidad absoluta de realidad. Esta totalidad no debe ser en absoluto anulada, y, por consiguiente, todo cuantum de ésta que es anulado en uno de los términos, tiene que ser puesto en el término opuesto. Apliquemos esta proposición general a los casos particulares que están en ella comprendidos y que se presentan actualmente. A en virtud del concepto de causalidad, como concepto de reciprocación, un hacer del no yo es puesto por un padecer del yo. Este es uno de los modos indicados de la reciprocación, por este debe ser puesta y determinada una actividad independiente. La determinación recíproca parte del padecer. El padecer es puesto, el hacer es puesto por y mediante el padecer. El padecer es puesto en el yo. El concepto de determinación recíproca es absolutamente fundamento de que, si un hacer debe ser opuesto a este padecer, tal hacer tiene que ser puesto en el término opuesto al yo, en el no yo. En este tránsito hay también sin duda, y tiene que haber, un miembro de unión, o un fundamento, que aquí es un fundamento de relación. Este es, como se sabe, la cantidad, que, en el yo y en el no yo, en el padecer y en el hacer, es idéntica a sí misma. Esta constituye el fundamento de relación que muy justamente podemos denominar fundamento ideal. El padecer en el yo es así el fundamento ideal del hacer del no yo. El procedimiento aquí examinado estaba completamente justificado por la regla de determinación recíproca. La cuestión siguiente es más difícil, debe ser aplicada también aquí la regla de determinación recíproca. ¿Y por qué debe ser aplicada en general? Se concede sin vacilar que el hacer sea puesto en el no yo siempre que en el yo haya sido puesto un padecer, pero, ¿por qué es puesto en general un hacer? A esta cuestión no se tiene que responder por el principio de determinación recíproca, sino por el principio superior de fundamento. Un padecer es puesto en el yo, o sea, un cuantum de su hacer es anulado. Este padecer o esta disminución del hacer tiene que poseer un fundamento, pues lo que es anulado debe ser un cuantum, pero todo cuantum es determinado por otro cuantum, en virtud del cual no es ni mayor ni menor, sino precisamente tal cuantum, conforme al principio de determinación. El fundamento de esta disminución no puede estar en el yo no puede proceder inmediatamente del yo, de su esencia originaria, pues el yo sólo pone en sí hacer y no padecer, se pone simplemente como siendo, y no como no siendo. El fundamento no se encuentra en el yo, esta proposición es en virtud del oponer, según el cual lo que no conviene al yo conviene al no yo equivalente a la proposición siguiente, el fundamento de la disminución se encuentra en el no yo. Aquí no se trata de la mera cantidad, sino de la cualidad, el padecer es opuesto a la esencia del yo, en tanto que consiste en el ser, y sólo por esto no podemos poner en el yo el fundamento del padecer, sino que tiene que ser puesto en el no yo. El padecer es puesto como cualidad opuesta a la realidad, como negación no sólo como un cuantum inferior del hacer véase el apartado b de este párrafo. Pero el fundamento de una cualidad se llama fundamento real. El fundamento real del padecer es una actividad del no yo independiente de la reciprocación y presupuesta ya para la posibilidad de ésta, y es puesta para que tengamos un fundamento real del mismo. Por consiguiente, mediante la reciprocación establecida anteriormente es puesta una actividad del no yo independiente de la reciprocación. En parte porque hemos llegado a uno de los puntos luminosos desde el que se puede abarcar muy fácilmente el conjunto del sistema, y en parte para no dejar ni por un solo momento al realismo dogmático una confirmación que pudiera sacar de las proposiciones precedentes, hacemos notar expresamente una vez más que la conclusión de un fundamento real en el no yo se funda en el hecho de que el padecer en el yo es algo cualitativo lo cual en verdad se tiene que admitir en la reflexión en virtud del simple principio de causalidad, y hay que subrayar, pues, que el valor de esa conclusión no va más allá del valor que pueda tener esa suposición. En cuanto examinemos el segundo concepto de reciprocación, el de sustancialidad, se verá que en la reflexión sobre éste el padecer no puede ser pensando como algo cualitativo, sino sólo como algo cuantitativo, como una simple disminución del hacer, y que, por consiguiente en esta reflexión, en donde el fundamento queda suprimido, se suprime también lo que está fundamentado en él, y el no yo se convierte de nuevo en un mero fundamento ideal. En pocas palabras, si la explicación de la representación o sea, toda la filosofía especulativa comienza por asentar que el no yo es la causa de la representación, y que ésta es efecto suyo, entonces el no yo es el fundamento real de todo, él es absolutamente lo que es y porque es el fatum de Spinoza, el mismo yo es un mero accidente suyo y de ningún modo sustancia, así obtenemos el espinocismo material, que es un realismo dogmático, un sistema que supone la ausencia de la abstracción más alta posible, la del no yo, y que carece por completo de fundamento, puesto que no establece el fundamento último. Si, por el contrario, la explicación de la representación comienza por admitir que el yo es la sustancia de ésta, y que ésta no es más que su accidente, entonces el no yo ya no es el fundamento real, sino solamente el fundamento ideal de la misma, entonces el no yo carezco de realidad fuera de la representación, no es sustancia, no es nada que exista para sí, puesto absolutamente, sino que sólo es un mero accidente del yo. En este sistema no se puede indicar fundamento alguno para la limitación de la realidad en el yo es decir para la afección por la cual surge una representación. La investigación acerca del fundamento queda aquí completamente cortada. Un sistema tal sería un idealismo dogmático, el cual ha emprendido en verdad la más alta abstracción y está por tanto plenamente fundamentado. Pero, no obstante, este sistema es incompleto, puesto que no explica todo lo que debe ser explicado. Por tanto, la verdadera cuestión disputada del realismo y del idealismo es la siguiente, ¿qué camino se debe seguir para explicar la representación? Se verá que en la parte teórica de nuestra doctrina de la ciencia esta cuestión no tiene en absoluto respuesta, o lo que es igual, aquí responderá, estos dos caminos son justos, bajo cierta condición se está obligado a seguir uno, y bajo la condición opuesta el otro, y así la razón humana, es decir toda razón finita, se pierde en una contradicción consigo misma y queda encerrada en un círculo. Un sistema en el que se muestra todo esto es un idealismo crítico, expuesto por Kant de la manera más consecuente y más completa. Este conflicto de la razón consigo misma debe ser resuelto, aunque esto sea imposible en la parte teórica de la doctrina de la ciencia, y como no se puede eliminar el ser absoluto del yo, el conflicto ha de ser resuelto en provecho de la segunda manera de inferir, exactamente como en el idealismo dogmático sólo con la diferencia de que nuestro idealismo no es dogmático, sino práctico, y que no determina lo que es sino lo que debe ser. Mas esto tiene que ocurrir de tal manera que sea explicado todo lo que debe ser explicado, el dogmatismo es incapaz de hacer esto. La actividad aminorada del yo tiene que ser explicada a partir del mismo yo, el fundamento último de esta tiene que ser puesto en el yo. Esto ocurre porque el yo, que en este aspecto es práctico, es puesto como debiendo contener en sí mismo el fundamento de la existencia del no yo que aminora la actividad del yo inteligente, una idea infinita que de su yo no puede ser pensada, por ella, pues, no se explica lo que debe ser explicado, pero ella permite mostrar que no puede ser explicado y por qué no puede serlo. Con esto no queda desatado el nudo, y su desenredo queda proyectado al infinito. Una actividad independiente propia del no yo ha sido puesta por la reciprocación existente entre el padecer del yo y el hacer del no yo, es también determinada por esta misma reciprocación y es puesta para fundamentar un padecer puesto en el yo, su esfera tampoco se extiende más allá de la esfera del último. No hay en modo alguno realidad originaria y hacer del no yo para el yo, sino en tanto que este último padece. Si no hay padecer en el yo, no hay hacer en el no yo, esto es igualmente válido cuando se habla de este hacer como de una actividad independiente del concepto de causalidad, actividad que es fundamento real. La misma cosa en sí solo es en la medida en que por lo menos es puesta en el yo la posibilidad de un padecer, un canon que únicamente recibe su completa determinación y su posibilidad de aplicación en la parte práctica. ve en virtud del concepto de sustancialidad, un padecer una negación es puesto y determinado en el yo por un hacer en el mismo accidente en el yo. Tanto el uno como el otro están comprendidos en la reciprocación, su mutua determinación constituye la segunda modalidad de la determinación recíproca antes establecida, e igualmente una actividad independiente de esta reciprocación, y no comprendida en ella, debe ser puesta y determinada por ella. En sí, hacer y padecer son opuestos, y es en verdad posible, como lo hemos visto antes, que, por una sola y misma acción, mediante la cual es puesto un cuantum determinado de hacer en un término, se ponga el mismo cuantum de padecer en su opuesto, y a la inversa. Pero es contradictorio que hacer y padecer sean puestos por una única y misma acción en un solo término y no en ambos opuestos. Más precisamente esta contradicción ha sido ya antes resuelta en la deducción del concepto de sustancialidad en general, dado que el padecer en sí, y en cuanto a su cualidad, no es más que hacer, pero, en cuanto a la cantidad, debe ser un hacer menor que la totalidad, y así, en general se puede comprender perfectamente cómo una cantidad aminorada puede medirse por referencia a la totalidad absoluta y cómo puede ponerse como menor en virtud de que no es igual a esta en cantidad. El fundamento de relación de ambos es ahora el hacer. Tanto la totalidad como la no totalidad de ambos es hacer. Pero también en el no yo es puesto un hacer, y precisamente un hacer a sí mismo no idéntico a la totalidad, sino limitado. De aquí la cuestión siguiente, ¿qué es lo que debe distinguir un hacer limitado del yo de un hacer limitado del no yo? Cuestión que no tiene menos alcance que ésta, como se deben en general distinguir aún bajo estas condiciones el yo y el no yo, porque el fundamento de distinción del yo y del no yo, según el cual el primero debería ser agente y el segundo paciente, ha desaparecido. Se ruega encarecidamente al lector que no descuide este punto. Si una distinción semejante no es posible, tampoco lo es la determinación recíproca exigida, y en general ninguna de las determinaciones deducidas es posible. El hacer del no yo viene determinado por el padecer del yo, mas el padecer del yo es determinado por aquella cantidad de su hacer que queda después de la disminución. La posibilidad de establecer una relación con la totalidad absoluta del hacer del yo presupone que el hacer disminuido sea un hacer del yo, precisamente de ese mismo yo en el cual es puesta la totalidad absoluta. El hacer disminuido es opuesto a la totalidad del hacer, pero la totalidad es puesta en el yo, así pues, según la precedente regla de oposición, lo opuesto a la totalidad o el hacer disminuido debería ser puesto en el no yo. Pero si fuese puesto en él, no estaría unido con la totalidad absoluta por ningún fundamento de relación, no habría, pues, determinación recíproca y quedaría negado todo cuanto hasta ahora ha sido derivado. Por lo tanto, el hacer disminuido, que como hacer en general no podría ser puesto en relación con la totalidad, debe tener aún un carácter que podría aportar el fundamento de relación, un carácter tal que convertiría al hacer en un hacer del yo y de ninguna forma podría ser un hacer del no yo. Pero este carácter del yo, que no puede ser atribuido al no yo, es el poner, el ser puesto absolutamente y sin otro fundamento. Aquel hacer disminuido tendría, por tanto, que ser absoluto. Pero absoluto y sin fundamento significa, completamente ilimitado, y, sin embargo, aquella acción del yo debe ser limitada. A esto hay que responder, sólo en tanto que se trata en general de una acción y nada más, no debe ser limitada por ningún fundamento, por ninguna condición, la acción puede o no acaecer, la acción en sí misma se da con una espontaneidad absoluta, pero en tanto que esta acción debe ir hacia un objeto, es limitada. También pudiera no acaecer la acción pese a la afección procedente del no yo, si se quiere pensar por un instante la posibilidad de una afección semejante sin que el yo se la apropie por la reflexión, pero si acaece la acción, entonces ésta tiene que ir precisamente hacia este objeto y no hacia otro. Por tanto, una actividad independiente es puesta por la determinación recíproca indicada. Así, la actividad comprendida en la reciprocación es también independiente, pero no en tanto que está comprendida en la reciprocación, sino en cuanto que es actividad. En tanto que acaece en la reciprocación es limitada y, bajo este punto de vista, es un padecer. Se la considera, pues, bajo un doble respecto. Esta actividad independiente viene determinada además por la reciprocación, precisamente en la simple reflexión. Para hacer la reciprocación posible tendría que ser tomada la actividad como absoluta, así se establece no actividad absoluta en general, sino actividad absoluta que determina una reciprocación. Como a su tiempo se verá, se la denomina imaginación. Pero una actividad de este género sólo es puesta en la medida en que una reciprocación debe ser determinada, por consiguiente, su ámbito está determinado por el ámbito mismo de esta reciprocación. 2. Por una actividad independiente es determinada la reciprocación de hacer padecer, esta es la segunda proposición que hay que discutir. Hay que explicar esta proposición y distinguir con exactitud su significado del de la proposición precedente. En la proposición anterior se partió de la reciprocación, se había supuesto como acaeciendo. No se trataba, pues, de su forma, como forma de una mera reciprocación, o sea, del tránsito de un término al otro, sino de su materia, de los miembros comprendidos en la reciprocación. Si debe haber una reciprocación como fue la conclusión general anterior entonces tiene que haber miembros que puedan ser puestos en reciprocación. ¿Cómo son posibles estos? Nosotros señalamos como fundamento de los mismos una actividad independiente. Pero aquí no se va a la reciprocación partiendo de la reciprocación, sino partiendo de sólo aquello que hace posible a la reciprocación como reciprocación, y según su mera forma como tránsito de un miembro al otro. Antes se trataba del fundamento de la materia de la reciprocación, ahora se trata del fundamento de la forma de la misma. También este fundamento formal de la reciprocación debe ser una actividad independiente, y esta afirmación hay que probarla. Volviendo sobre nuestra propia reflexión podemos presentar con más claridad el fundamento que distingue la forma de la reciprocación de su materia. En el primer caso se presupone que la reciprocación está acaeciendo, por consiguiente, se hace completa abstracción de la manera en que pueda acaecer y nos atenemos exclusivamente a la posibilidad de los miembros comprendidos en la reciprocación. El imán atrae al hierro, el hierro es atraído por el imán, he aquí dos proposiciones que están en reciprocación entre sí, o sea, una de ellas es puesta por la otra, esto es presupuesto, y presupuesto como factum fundado. Por esto no se pregunta quién pone una por la otra, ni cómo se opera en general la posición de una proposición por la otra, se pregunta solamente porque precisamente estas dos proposiciones están comprendidas en la esfera de las proposiciones que pueden ponerse una en lugar de la otra. Tiene que haber algo en ambas que las haga susceptibles de poder estar en reciprocación. Hay que buscar, por tanto, el elemento material que hace de ellas proposiciones en reciprocación. En el segundo caso se reflexiona sobre el acaecer de la reciprocación misma, con lo cual se hace completa abstracción de las proposiciones entre las cuales se establece una reciprocación. Ya no se pregunta, ¿con qué derecho se establece una reciprocación con esas proposiciones? Si no, ¿cómo se establece en general la reciprocación? Y entonces se ve que tiene que haber un ser inteligente exterior al imán y al hierro, el cual los observa, concilia en su conciencia sus conceptos y se ve obligado a atribuir a uno de ellos el predicado opuesto al predicado del otro a traer, ser atraído. En el primer caso sólo se da una reflexión simple sobre la manifestación la reflexión del observador, en el segundo caso se da una reflexión sobre esa reflexión la reflexión del filósofo sobre esta modalidad de observación. Ahora bien, puesto que se ha asegurado que la actividad independiente que buscamos debe determinar la forma de la reciprocación y no su mera materia, nada nos impide, puesto que así se facilitará enormemente la investigación, partir de la reciprocación en nuestra reflexión siguiendo un método heurístico. Apliquemos aquí la proposición cuya aclaración general se ha hecho ahora a los casos particulares comprendidos en ella. A en la reciprocación de la causalidad es puesto un hacer en el no yo por un padecer en el yo, o sea, un cierto hacer no es puesto en el yo, o un cierto hacer le ha sido sustraído y en cambio ha sido puesto en el no yo. Con el fin de obtener en toda su pureza la simple forma de esta reciprocación, tenemos que hacer abstracción tanto de lo que es puesto, del hacer, como de los miembros en los cuales hay posición o no hay posición, el yo y el no yo, y así nos queda como forma pura un poner por un no poner una atribución en virtud de una negación, o una transferencia. Este es el carácter formal de la reciprocación en la síntesis de causalidad y, por tanto, el carácter material de la actividad que reciproca en sentido activo, de la actividad que ejecuta la reciprocación. Esta actividad es independiente de la reciprocación que se hace posible y se ejecuta por ella, pero ella no se hace posible por la reciprocación. Ella es independiente de los miembros de la reciprocación como tales, porque sólo por ella son miembros reciprocantes, ella es la que pone al uno en el lugar del otro. En sí pueden ambos también existir siempre sin ella, en una palabra, están aislados y no en conexión de reciprocación. Pero poner es el carácter del yo, por tanto, al yo pertenece esa actividad de transferencia, la cual hace posible una determinación mediante el concepto de causalidad. El yo transfiere actividad del yo al no yo, por tanto, en este aspecto anula en sí actividad, y según lo que precede, esto significa que, por medio de actividad el yo pone en sí un padecer. En tanto que el yo es agente en la transferencia de actividad al no yo, el no yo es paciente, le es transferida una actividad. Nadie se debe inquietar prematuramente por el hecho de que esta proposición, tal como ha sido establecida, esté en contradicción con el primer principio a partir del cual se ha deducido ahora en la discusión de la proposición precedente una realidad del no yo, independiente de toda reciprocación sí e far. Arriba ya. Tanto esta proposición como aquella a la cual contradice se deriva, mediante consecuencias legítimas, de proposiciones precedentemente demostradas. El fundamento de conciliación de ambas se nos presentará a su tiempo sin ninguna intervención arbitraria por nuestra parte. No se deje de observar que más arriba se dijo, esta actividad es independiente de la reciprocación, la cual es posible gracias a ella. Podría, por tanto, aún darse otra reciprocación, que no se hiciera posible únicamente por aquella actividad. A pesar de todas las limitaciones que la proposición establecida debía sufrir, hemos logrado entender, gracias a ella, que el yo, en la misma medida en que padece, tiene que ser también agente, aunque entonces no es meramente agente, y muy bien pudiera ser que esto fuera un logro muy importante, el cual compensara sobradamente la fatiga de la investigación. B. La actividad debe ser puesta como limitada, por medio de la totalidad absoluta, en la reciprocación de sustancialidad, o, dicho de otro modo, lo que en la totalidad absoluta queda excluido por el límite, es puesto como no puesto por la posición de la actividad limitada, o sea como faltando en la totalidad. Por tanto, el puro carácter formal de esta reciprocación es un no poner por medio de un poner. Lo que está en falta es puesto en la totalidad absoluta, no está puesto en la actividad limitada, es puesto como no puesto en la reciprocación. Partimos de la posición absoluta, justamente de la posición de la totalidad absoluta, según el concepto de sustancialidad antes establecido. El carácter material de aquella acción que pone esa misma reciprocación tiene que ser, pues, igualmente un no poner por un poner, y precisamente por un poner absoluto. Aquí se ha hecho abstracción completa de la cuestión siguiente, de dónde proviene el no ser puesto en la actividad limitada que es considerada como ya dada y cuál puede ser su fundamento. Se presupone la existencia de la actividad limitada, pero no preguntamos luego cómo puede existir en sí, únicamente preguntamos cómo puede estar ella en reciprocación con la ilimitabilidad. Todo poner en general y el poner absoluto en particular pertenece al yo, la acción que pone la misma reciprocación precedente, procede del poner absoluto, por consiguiente, es una acción del yo. Esta acción o actividad del yo es completamente independiente de la reciprocación, puesta solamente por ella. Ella misma pone absolutamente uno de los miembros de la reciprocación, la totalidad absoluta, y sólo mediante éste pone al otro como actividad disminuida, como menor que la totalidad. No se trata ahora de saber de dónde puede proceder la actividad, porque como tal ella no es un miembro de la reciprocación, ella es miembro de la misma solamente como actividad disminuida y únicamente llega a ser tal por la posición de la totalidad absoluta y por su relación con ésta. La actividad independiente que hemos indicado procede del poner, pero propiamente va a parar al no poner, por tanto, en este respecto podemos llamarla una alienación. Un cuantum determinado de la totalidad absoluta es excluido de la actividad puesta como disminuida, y se considera que se encuentra no en ella, sino fuera de ella. No se debe dejar de observar la diferencia característica que distingue esta alienación de la transferencia establecida antes. Ciertamente en esta última se anula algo del yo, pero hacemos abstracción de esto y reflexionamos simplemente en que eso mismo es puesto en el opuesto. Aquí, por el contrario, es simplemente excluido. Aquí no viene al caso considerar si lo excluido es puesto en algo distinto y qué es lo que podría ser este algo. A esta actividad de alienación que acaba de indicarse se tiene que oponer un padecer, y así es en verdad, porque una parte de la totalidad absoluta es alienada, es puesta, como no puesta. La actividad tiene un objeto, y este objeto es parte de la totalidad. No se trata de saber a qué sustrato de la realidad debe atribuirse esta disminución de la actividad o este padecer, si al yo o al no yo, es decir, no debe irse más lejos de lo que permite la proposición establecida y debe considerarse en toda su pureza la forma de la reciprocación. Cada cosa es lo que es, tiene aquellas realidades que son puestas, lo mismo que ella es puesta. A igual a L. Que algo sea un accidente de esta cosa quiere decir, en primer lugar, este algo no es puesto por la posición de esta cosa, no pertenece a la esencia de la misma y debe ser excluido de su concepto originario. Esta determinación del accidente es la que acabamos de explicar. No obstante, en un cierto sentido, el accidente es atribuido a la cosa y puesto en ella. Lo que ella es bajo esta atribución lo veremos igualmente en su momento oportuno. 3. Tanto la reciprocación como la actividad que es independiente de ella deben determinarse mutuamente. Debemos indagar, ante todo, como hasta ahora lo hemos hecho, el sentido general de esta proposición y aplicarlo luego a los casos particulares que ella comprende. Tanto en la actividad independiente como en la reciprocación, hemos distinguido dos cosas, hemos distinguido la forma de la reciprocación y su materia, y según esta distinción, hemos distinguido igualmente una actividad independiente, que determina la forma, de otra distinta que en la reflexión es determinada por la materia. La proposición que vamos a discutir no debe ser sometida a examen precisamente en el modo en que está establecida, porque cuando hablamos ahora de reciprocación, queda la duda de si nos referimos a su forma o a su materia, lo mismo ocurre con la actividad independiente. Es preciso, pues, que en las dos queden previamente conciliados ambos sentidos, pero esto sólo puede ocurrir por medio de la síntesis de determinación recíproca. Por tanto, en la proposición establecida tienen que estar comprendidas las tres proposiciones siguientes. La actividad que es independiente de la forma de la reciprocación determina la actividad que es independiente de la materia, y a la inversa, o sea, ambas se determinan mutuamente y son conciliadas sintéticamente. La forma de la reciprocación determina la materia de ésta y a la inversa, o sea, ambas se determinan mutuamente y son conciliadas sintéticamente. Y sólo ahora se puede explicar y comprender la proposición. La reciprocación como unidad sintética determina la actividad independiente como unidad sintética, y a la inversa, es decir, ambas se determinan mutuamente y son conciliadas sintéticamente. Aquella actividad que debe determinar la forma de la reciprocación, o. La reciprocación como tal, y ser en pero completamente independiente de ella, es un tránsito, como tránsito no como acción en general, desde uno de los miembros comprendidos en la reciprocación al otro, la actividad que determina la materia de la misma es de tal índole que pone en los miembros aquello que hace posible transitar de uno al otro. Esta última actividad nos da el elemento X antes buscado, el cual está contenido en los dos miembros de la reciprocación, y solamente puede estar contenido en los dos miembros, pero no en uno solo, esto hace que no nos podamos contentar con la posición de un solo miembro de la realidad o de la negación, sino que nos obliga a poner a la vez el otro miembro, porque muestra el estado incompleto del uno sin el otro, esto es lo que persigue y tiene que perseguir la unidad de la conciencia, si es que. En ella no debe producirse ningún hi-aitas, se trata, pues, también del indicador de la conciencia. La primera actividad es la conciencia misma, en tanto que persigue este X más allá de los miembros de la reciprocación. Es una, aunque de ella brote la reciprocación de sus objetos estos miembros, y si debe ser una, necesariamente tiene que brotar de ella reciprocación. Decir que la primera determina a la segunda significaría, el mismo transitar fundamenta aquello a donde se transita, el tránsito es posible por el mero transitar una tesis idealista. Decir que la segunda determina a la primera significaría, aquello a donde se transita fundamenta el tránsito como acción, por el mismo hecho de que aquel es puesto, el tránsito mismo es inmediatamente puesto una tesis dogmática. Decir que ambas se determinan mutuamente significa entonces, por el mero transitar se pone en los miembros de la reciprocación aquello que hace posible el tránsito, y por el hecho mismo de que estos miembros son puestos como miembros de reciprocación, se establece entre ellos la reciprocación. El tránsito es posible por el hecho de que acaece, y sólo es posible en la medida en que efectivamente acaece. Está fundamentado por sí mismo, acaece simplemente porque acaece, es una acción absoluta sin ningún fundamento de determinación y sin ninguna condición exterior a ella misma. El fundamento de que se transite de un miembro a otro estriba en la conciencia misma y no fuera de ella. La conciencia, simplemente porque es conciencia, tiene que hacer este tránsito, y si no hiciera este tránsito, se produciría en ella un jaeitas, simplemente porque entonces ella no sería una conciencia. La forma y la materia de la reciprocación deben determinarse mutua. Mente. Como acabamos de recordar, distinguimos la reciprocación y la actividad que ella presupone, por el hecho de que hacemos abstracción de esta actividad, por ejemplo, de la actividad de una inteligencia observadora que pone en su propio entendimiento los miembros de la reciprocación como elementos que deben estar en reciprocación. Los miembros de la reciprocación son pensados como elementos que por sí mismos están en reciprocación. Se transfiere a las cosas lo que tal vez sólo se da en nosotros. Veremos más adelante en qué medida es válida o no esta abstracción. En esta perspectiva, son los mismos miembros los que reciprocan. La mutua imbricación de ambos entre sí constituye la forma, hacer y padecer lo que en ambos hay de inmediato en ese imbricar y dejarse imbricar constituye la materia de la reciprocación. Para ser breves la llamaremos la relación mutua de los miembros de la reciprocación. Aquella imbricación debe determinar la relación de los miembros, o sea, la relación debe ser determinada inmediatamente por la mera imbricación, por la imbricación como tal, sin ninguna otra determinación, y a la inversa, la relación de los miembros de la reciprocación debe determinar su imbricación, o sea, en virtud de la mera relación, y sin ninguna otra determinación, queda puesto que los miembros se imbrican entre sí. Por la mera relación, en tanto que es pensada aquí como determinante antes de la reciprocación, su imbricación está ya puesta no es por ventura un accidente sin el que estos miembros podrían también existir, y por su imbricación, pensada aquí como determinante antes de la relación, es a la vez puesta su relación. Su imbricación y su relación son una sola y misma cosa. Los miembros se relacionan entre sí de tal manera que están en acto de reciprocación, y fuera de ésta no poseen en absoluto relación mutua. No son en general puestos, si no son puestos en acto de reciprocación. En virtud de que, según la mera forma, se pone entre estos miembros una reciprocación, precisamente una reciprocación en general, queda determinada completamente a la vez la materia de esta reciprocación, es decir, su índole, la cantidad de hacer padecer puesta por ella, y, queda determinada sin necesidad de ulterior intervención. Los miembros reciprocan necesariamente, y reciprocan de una sola manera posible y determinada, simplemente en virtud de que reciprocan. Si estos miembros son puestos, es puesta entonces una reciprocación determinada, y si esta reciprocación determinada es puesta, entonces ellos son puestos. Estos miembros y esta reciprocación determinada son una y la misma cosa. La actividad independiente como unidad sintética determina la reciprocación como unidad sintética, e inversamente, o sea, ambas se determinan mutuamente y son conciliadas sintéticamente. La actividad, como actividad sintética, es un tránsito absoluto, la reciprocación es una imbricación absoluta completamente determinada por sí misma. Decir que la actividad determina la reciprocación significaría, que la imbricación de los miembros de la reciprocación es puesta exclusivamente porque ocurre un tránsito. Decir que la reciprocación determina la actividad significaría, que de igual manera que los miembros se imbrican, la actividad tiene que transitar necesariamente de uno al otro. Decir que ambas se determinan mutuamente significa, que, si una de ellas es puesta, es puesta también la otra, e inversamente, se puede y se tiene que pasar de un término de la comparación al otro. Todo esto no constituye más que una sola y misma cosa. Pero la totalidad es absolutamente puesta, se fundamenta en sí misma. Con el fin de hacer más patente esta proposición y mostrar su importancia, apliquémosla a las proposiciones que están comprendidas en ella. La actividad que determina la forma de la reciprocación determina todo aquello que se presenta en la reciprocación, e inversamente, todo lo que se presenta en la reciprocación determina la actividad. La simple reciprocación, según su forma, es decir, la imbricación de los miembros entre sí no es posible sin la acción del tránsito, la imbricación misma de los miembros de la reciprocación es puesta por el tránsito. Inversamente, el tránsito es puesto por la imbricación de los miembros de la reciprocación, hay necesariamente tránsito en la medida en que los miembros son puestos en acto de imbricar. Si no hay imbricación, no hay tránsito, si no hay tránsito no hay imbricación, imbricación y tránsito son una sola y misma cosa, y sólo se distinguen en la reflexión. Además, esta misma actividad determina el material de la reciprocación, sólo por el tránsito necesario, los miembros de la reciprocación son puestos como tales, y en virtud de que únicamente son puestos como tales, son puestos en general, y a la inversa, la actividad que opera el tránsito y que debe operarlo, es puesta en la medida en que los miembros de la reciprocación son puestos como tales. Así pues, se puede voluntariamente partir de uno cualquiera de los diferentes momentos, en cuanto uno es puesto, también lo son los otros tres. La actividad que determina el material de la reciprocación, determina toda la reciprocación, ella pone el fin del tránsito, y precisamente por esto tiene que darse el tránsito, pone, pues, la actividad de la forma, y por ella todo lo demás. Por tanto, la actividad revierte en sí misma por medio de la reciprocación, y la reciprocación revierte en sí misma por medio de la actividad. Todo se reproduce a sí mismo y por consiguiente no hay jai e itas posible, a partir de un miembro cualquiera se puede llegar a todos los demás. La actividad de la forma determina la de la materia, ésta determina la materia de la reciprocación, esta materia su forma, la forma de la reciprocación determina a su vez la actividad de la forma, y así sucesivamente. Todos los momentos constituyen un solo y mismo estado sintético. La acción revierte en sí misma describiendo un círculo. Pero el círculo completo es absolutamente puesto. Es porque es, y no se le puede dar un fundamento más elevado. A continuación, veremos la aplicación de esta proposición. Ahora conviene aplicar a los casos particulares que ella comprende la proposición, la reciprocación y la actividad considerada hasta aquí como independiente de aquella deben determinarse mutuamente. En primer lugar, se aplicará. A al concepto de causalidad. Indagaremos la síntesis, postulada por ello, siguiendo el esquema que acaba de establecerse, en la reciprocación de la causalidad, la actividad de la forma determina la de la materia, e inversamente. En esta reciprocación, la forma de la reciprocación determina su materia, e inversamente. La actividad conciliada sintéticamente determina la reciprocación conciliada sintéticamente, y a la inversa, en otros términos, ellas mismas son sintéticamente conciliadas. La actividad que debe ser supuesta para que sea posible la reciprocación postulada en el concepto de causalidad, según su mera forma, es una transferencia, un poner por un no poner, en virtud de que desde un cierto punto de vista no se pone, desde otro punto de vista se pone. La actividad de la materia de la reciprocación debe ser determinada por esta actividad de la forma. La actividad de la materia era una actividad independiente propia del no yo, el miembro del que partía la reciprocación, un padecer en el yo, solo se hacía posible por esta actividad. Decir que esta actividad es determinada, fundada y puesta por la otra significa evidentemente que esta actividad del no yo mismo es puesta por la primera actividad en virtud de su función de poner, y solo es puesta en la medida en que algo no es puesto. No tenemos que buscar aquí qué es lo que puede ser este no puesto. Así, a la actividad del no yo se atribuye una esfera limitada, y esta esfera es la actividad de la forma. El no yo no es agente, sino en tanto que es puesto como agente por el yo al cual pertenece la actividad de la forma en virtud de un no poner. Si no hay un poner por un no poner, tampoco hay actividad del no yo, y a la inversa, la actividad de la materia es decir, la actividad independiente propia del no yo debe fundamentar y determinar la actividad de la forma es decir, la transferencia, el poner por un no poner. Mas según todo lo anterior, esto significa claramente que esa actividad debe determinar el tránsito como un tránsito, ella debe poner aquel x, dicho x indica el estado incompleto de un miembro y obliga por tanto a poner este miembro como miembro de una reciprocación, y por medio de este obliga aún a poner otro con el cual esté en reciprocación. Este miembro es el padecer como padecer. Por tanto, el no yo fundamento el no poner, y mediante esto determina y contradice la actividad de la forma. Esta pone por un no poner, y no en absoluto de otro modo distinto, pero el no poner está sometido a la condición de una actividad del no yo, y por consiguiente toda la acción postulada. El poner por un no poner está incluido en la esfera de una actividad del no yo. Si no hay actividad del no yo, tampoco hay poner por un no poner. Estamos, pues, aquí en presencia del conflicto suscitado antes, aunque se haya suavizado un poco. El resultado del primer modo de reflexión fundamenta un idealismo dogmático, toda realidad del no yo es sólo una realidad transferida desde el yo. El resultado del segundo modo de reflexión fundamenta un realismo dogmático, no puede haber transferencia si no se presupone ya una independiente realidad del no yo, una cosa en sí. La síntesis que ahora se debe establecer, por lo menos tiene entonces que resolver el conflicto e indicar el camino intermedio entre el idealismo y el realismo. Estas dos proposiciones tienen que ser conciliadas sintéticamente, en otros términos, es necesario considerarlas como una sola y misma proposición. Esto ocurre de la manera siguiente, todo lo que en el no yo es hacer, es padecer en el yo en virtud del principio de oposición, es, pues, posible poner un padecer del yo en lugar de un hacer del no yo. De este modo, en el concepto de causalidad en virtud de la síntesis postulada el padecer del yo y el hacer del mismo el no poner y el poner son completamente una y la misma cosa. En este concepto expresan una misma cosa las proposiciones, el yo no pone algo en sí y el yo pone algo en el no yo, no indican acciones diferentes, sino una sola y misma acción. Una no fundamenta a la otra, ni es fundamentada por ella, ambas son, pues, una. Reflexionemos más sobre esta proposición. Ella contiene las siguientes. A el yo no pone algo en sí, o sea, el yo pone algo en el no yo. Velo así puesto en el no yo, es precisamente lo que no pone o niega lo no puesto en el yo. La acción retorna sobre sí misma, en tanto que el yo no debe poner algo en sí, el mismo es no yo. Pero como él tiene que ser, entonces tiene que poner, y como no debe poner en el yo, tiene que poner en el no yo. Más por rigurosamente que esta proposición haya sido demostrada, el entendimiento común del hombre continúa no obstante sublevándose contra ella. Nosotros queremos buscar el fundamento de esta resistencia, para poder al menos relegar las exigencias del entendimiento común del hombre hasta que no sea posible satisfacerlas efectivamente, indicando la región en la que ellas imperan. Es claro que la significación de la palabra poner encierra un doble sentido dentro de las dos proposiciones arriba establecidas. Esto lo siente el sentido común del hombre y de ahí su resistencia. Decir que el no yo no pone o niega algo en el yo, significa que, para el yo el no yo no es en general ponente, sino sólo anulante, por tanto, en este sentido es opuesto al yo según la cualidad y es el fundamento real de una determinación del yo. Pero decir que el yo no pone algo en el yo, no significa que, el yo no es en general ponente, es en verdad ponente, porque al no poner algo, lo pone como negación, aquello significa más bien que, el yo es solamente en parte no ponente. En consecuencia, el yo es opuesto a sí mismo no según la cualidad, sino únicamente según la cantidad, así pues, no es más que el fundamento ideal de una determinación en sí mismo. El yo no pone algo en sí mismo y el yo pone lo mismo en el no yo son una sola y misma cosa, el yo es, pues, fundamento de la realidad del no yo, del mismo modo que es fundamento de una determinación en sí mismo, de su padecer, no es más que el fundamento ideal. Lo puesto en el no yo idealiter simplemente, debe convertirse realiter en el fundamento de un padecer en el yo, el fundamento ideal debe convertirse en fundamento real, y esto no puede captarlo la inclinación dogmática que hay en el hombre. Podríamos ponerlo en gran embarazo si le concediéramos que hay un no yo que es fundamento real en la misma significación en que él quiere entenderlo y que actúa sobre el yo sin ninguna intervención de este último, si le concediéramos que el no yo es una materia, que tendría que haber sido ya creada y entonces preguntáramos, ¿cómo debe convertirse entonces el fundamento real en un fundamento ideal? Pues es preciso que lo llegue a ser, si un padecer debe ser puesto en el yo y llegar por la representación a la conciencia. Justamente la respuesta a esta cuestión presupone, como la anterior, un encuentro inmediato del yo y del no yo, a esta cuestión no pueden darnos una respuesta sólida ni el sentido común ni sus defensores. Ambas cuestiones se responden por medio de nuestra síntesis, y sólo se las puede responder por una síntesis, o sea, una cuestión sólo puede resolverse mediante la otra, y viceversa. Así pues, el sentido profundo de la anterior síntesis es el siguiente, fundamento real y fundamento ideal son uno y el mismo en el concepto de causalidad, es decir, en todos los casos, puesto que sólo en el concepto de causalidad se da un fundamento real. Esta proposición, que fundamenta al idealismo crítico y concilia por el al idealismo y al realismo, se resiste a entrar en la cabeza de los hombres, pero debajo de esa resistencia hay una falta de abstracción. Pues cuando varias cosas fuera de nosotros son referidas unas a otras por el concepto de causalidad, el fundamento real de su referibilidad se distingue veremos oportunamente si con razón o sin ella del fundamento ideal de la misma. Debe haber en las cosas en sí algo que sea independiente de nuestra representación y que las permita imbricarse unas en otras, sin ninguna intervención de nuestra parte, pero el fundamento de que nosotros las refiramos unas a otras debe encontrarse en nosotros, por ejemplo, en nuestra sensación. Igualmente ponemos nuestro yo fuera de nosotros fuera del ponente, como un yo en sí, como una cosa existente sin nuestra intervención, y quien sabe cómo, y entonces sin ninguna intervención nuestra, otra cosa debe actuar sobre él, de la misma manera que, por ejemplo, el imán actúa sobre un trozo de hierro. Pero el yo no es nada fuera del yo, sino que él mismo es el yo. Si la esencia del yo consiste única y exclusivamente en que él se pone a sí mismo, entonces ponerse y ser son para él una y la misma cosa. El fundamento real y el fundamento ideal son una misma cosa en el yo. Inversamente, no ponerse y no ser son también una misma cosa para el yo, el fundamento real y el fundamento ideal de la negación son también una misma cosa. Expresado esto parcialmente, entonces son una y la misma las proposiciones siguientes, el yo no pone en sí un algo y el yo no es un algo. Decir que algo no es puesto realiter en el yo, significa claramente que el yo no lo pone en sí idealiter, y a la inversa, el yo no pone algo en sí, quiere decir que ese algo no es puesto en el yo. Decir que el no yo debe actuar sobre el yo, que debe anular algo en éste, significa claramente que el no yo debe anular un poner en el mismo, debe hacer que el yo no ponga algo en sí. Si sólo debe ser efectivamente un yo aquello sobre lo cual se actúa, entonces la única acción posible sobre éste es la de un no poner en sí. Inversamente, decir que debe haber un no yo para el yo sólo puede significar que, el yo debe poner realidad en el no yo, porque ni hay ni puede haber otra realidad para el yo que la que él pone. Decir que la actividad del yo y del no yo son una y la misma, significa que, el yo no puede poner algo en sí, sólo porque lo pone en el no yo, y puede poner algo en sí, sólo porque no lo pone en el no yo. Pero tan ciertamente como que es un yo, el yo tiene que poner en general, pero no poner precisamente en sí. Igualmente son uno y lo mismo el padecer del yo y el padecer del no yo. Decir que el yo no pone nada en sí, significa que, algo es puesto en el no yo. Hacer y padecer del yo son, pues, uno y lo mismo. Porque en tanto que el yo no pone algo en sí, pone eso mismo en el no yo. El hacer y el padecer del no yo son uno y lo mismo. En tanto que el no yo debe actuar sobre el yo y anular algo en éste, el yo pone eso mismo en el no yo. Y así, la conciliación sintética total queda claramente expuesta. Ninguno de los momentos indicados es el fundamento del otro, sino que son una y la misma cosa. De aquí resulta que no es posible responder en general a esta cuestión, cuál es el fundamento del padecer en el yo, ni siquiera presuponiendo un hacer del no yo como cosa en sí, pues no hay un mero padecer en el yo. Pero si nos queda además otra cuestión, a saber, cuál es entonces el fundamento de la reciprocación acabada de establecer en su totalidad. No puede responderse que esta reciprocación expuesta, en general, absolutamente y sin ningún fundamento y que el juicio que la pone como existente es un juicio tético, porque sólo el yo es absolutamente puesto, pero en el mero yo no hay ninguna reciprocación tal. Pero a la vez está claro que un fundamento semejante es inconcebible en la parte teórica de la doctrina de la ciencia, porque no está comprendido en su principio fundamental, el yo se pone como determinado por el no yo, sino que, más bien, está presupuesto por éste. Por tanto, si pudiera indicarse un fundamento semejante, tendría que encontrarse más allá de los límites de la parte teórica de la doctrina de la ciencia. Y entonces queda así establecido de manera precisa el idealismo crítico que rige nuestra teoría. Este se opone dogmáticamente al realismo y al idealismo dogmáticos, demostrando que ni el mero hacer del yo es el fundamento de la realidad del no yo, ni el mero hacer del no yo es el fundamento del padecer en el yo, ahora bien, por lo que se refiere a la cuestión cuya respuesta se le pide, a saber, cuál es, pues, el fundamento de la reciprocación admitida entre estos dos miembros, se resigna con su ignorancia y muestra que la investigación de este asunto está fuera de los límites de la teoría. En su explicación de la representación no parte de una actividad absoluta ni del yo ni del no yo, sino de un ser determinado que es a la vez un determinar, porque en la conciencia no se contiene inmediatamente algo más, ni puede ser contenido. Lo que esta determinación podría determinar a su vez, queda completamente indeciso en la teoría, y esta insuficiencia nos conducirá más allá de la teoría en la parte práctica de la doctrina de la ciencia. A la vez, la expresión empleada frecuentemente, actividad del yo disminuida, limitada, restringida, se hace totalmente clara. Se designa por esto una actividad que se dirige a algo en el no yo, a un objeto, o sea un obrar objetivo. El obrar del yo en general, o el poner del mismo, ni es en modo alguno limitado, ni puede serlo, pero su posición del yo es limitada en virtud de que él tiene que poner un no yo. En el concepto de causalidad, la forma de la mera reciprocación y la materia de ésta se determinan mutuamente. Hemos encontrado anteriormente que la mera reciprocación en general podía distinguirse de la actividad independiente de ella sólo por medio de la reflexión. Si la reciprocación es puesta en los miembros de la reciprocación misma, entonces se hace abstracción de la actividad y la reciprocación es considerada únicamente en sí, y como reciprocación. En el momento oportuno se verá cuál de estas maneras de considerar es la justa, o si quizás no lo es ninguna de las dos, aplicada exclusivamente. En la reciprocación como tal se puede volver a distinguir la forma de ésta de su materia. La forma de la reciprocación es la mera imbricación mutua, como tal, de ambos miembros de la reciprocación. La materia es aquello que en cada uno de los dos hace que puedan y tengan que imbricarse mutuamente. La forma característica de la reciprocación en la causalidad es una generación por una corrupción un devenir por un desaparecer. Se debe observar bien que es preciso hacer aquí abstracción completa de la sustancia sobre la cual se opera, del sustrato de la corrupción y, por consiguiente, de todas las condiciones de tiempo. Si este sustrato es puesto, entonces lo engendrado es en verdad puesto en el tiempo, en relación con el sustrato. Pero es necesario hacer abstracción de ello, por duro que pueda encontrarlo la imaginación, porque la sustancia no entra en la reciprocación, sólo entran en la reciprocación lo sobrevenido en la sustancia y lo rechazado y negado por lo sobrevenido, y sólo se trata de aquello que entra en la reciprocación, en tanto que entra en ella. Por ejemplo, X anula X, X era ciertamente antes de ser negado, si debe ser considerado como existente, entonces tiene que ser en verdad puesto en un tiempo precedente, mientras que X, por el contrario, tiene que ser puesto en el momento siguiente. Pero justamente X debe ser pensando no como existente, sino como no existente. Ahora bien, la existencia de X y la no existencia de X no se sitúan en modo alguno en tiempos distintos, sino que son en el mismo momento. Entonces no están en modo alguno en el tiempo, si no hay nada que nos obligue a poner este momento en el seno de una serie de momentos. La materia de la reciprocación que se debe investigar es oposición esencial incompatibilidad en la cualidad. Que la forma de esta reciprocación debe determinar su materia, significa que los miembros de la reciprocación son esencialmente opuestos porque y en la medida en que se anulan mutuamente. La anulación mutua efectiva determina la esfera de la oposición esencial. Si los miembros no se anulan, no son esencialmente opuestos entre si esencialitero o sita. Esta es una paradoja contra la que vuelve a surgir el malentendido antes indicado. A primera vista podría creerse, en efecto, que aquí se ha concluido procediendo de lo contingente a lo esencial, así podría concluirse procediendo de una anulación actual a una oposición esencial, pero no se podría concluir inversamente de una oposición esencial a una anulación actual, para esto se tendría que añadir todavía una condición, precisamente el influjo inmediato de los dos términos entre sí, por ejemplo, en los cuerpos, la presencia en el mismo espacio. Dos miembros esencialmente opuestos podrían estar aislados y sin conexión alguna, entonces no serían menos opuestos y, por consiguiente, aún no se anularían. Vamos a indicar enseguida la fuente de este malentendido y el medio de hacerlo desaparecer. Decir que la materia de esta reciprocación debe determinar su forma significa, que el estado de oposición esencial determina la anulación mutua, los miembros sólo pueden anularse mutuamente bajo la condición de ser esencialmente opuestos y en la medida en que lo son. Si la anulación actual es puesta en general precisamente en la esfera del estado de oposición, pero no es esta esfera la que por ventura ella debe llenar, sino sólo una esfera más restringida comprendida en esta primera y cuya línea de limitación determina la condición suplementaria del influjo efectivo, entonces todos concederán sin vacilar esta proposición, y lo paradójico del caso podría consistir solamente en que ya la establecimos expresamente. Ahora bien. La materia de la reciprocación y la forma de esta deben determinarse mutuamente, o sea, la anulación mutua, y también entonces la imbricación, el influjo inmediato, deben resultar de la mera oposición, y la oposición debe resultar de la anulación mutua. Ambas son una y la misma cosa, son opuestas en sí, o se anulan mutuamente. Su influjo y su estado esencial de oposición son una sola y misma cosa. Reflexionemos aún más sobre este resultado. Lo que es puesto propiamente entre los miembros de la reciprocación por la síntesis intentada es la necesidad de su conexión, ese X que indica el estado incompleto de uno de los dos miembros y que sólo puede estar contenido en los dos. Se niega la posibilidad de separar un ser en sí de un ser en reciprocación, ambos son puestos como miembros de reciprocación y no son puestos en modo alguno fuera de la reciprocación. Se concluye procediendo de la oposición real a la contraposición, o a la oposición ideal, e inversamente, oposición real y oposición ideal son una sola y misma cosa. Lo que el entendimiento común humano encuentra en esto de chocante desaparece en cuanto se recuerda que uno de los miembros de la reciprocación es el yo, al cual sólo le es opuesto lo que él mismo se contrapone, y el mismo yo no es opuesto a nada, si no se contrapone a eso. Así pues, este resultado es justamente el anterior, pero bajo una forma distinta. En la causalidad se determinan mutuamente la actividad, pensada. Como unidad sintética, y la reciprocación, pensada como unidad sintética, y ellas mismas constituyen una unidad sintética. Podemos llamar a la actividad, como unidad sintética, un poner mediato, una adjunción mediada tomada la primera palabra en un sentido afirmativo, una posición de realidad mediante una no posición de la misma, la mera reciprocación, como unidad sintética, consiste en la identidad de la oposición esencial y de la anulación real. Decir que la actividad determina la reciprocación, significa que la mediatez del poner de la que propiamente se trata aquí es la condición y el fundamento de que la oposición esencial y la anulación real sean una y la misma cosa, anulación y oposición son idénticas porque y en tanto que el poner es mediato. Así se diera un poner inmediato de los miembros que deben estar en reciprocación, entonces oposición y anulación serían distintas. Sean A y B los miembros de la reciprocación. Suponed que en primer lugar A sea igual A y B sea igual a B, pero que, en segundo lugar, es decir, según una cantidad determinada, A sea también igual a B y que B sea también igual a A, entonces los dos miembros podrían muy bien ser puestos, según su primera significación, sin anularse por eso. Se haría abstracción de aquello en lo que se oponen, por consiguiente, no serían puestos como esencialmente opuestos como miembros cuya esencia consiste en el mero estado de oposición, ni como anulándose mutuamente, porque serían puestos inmediatamente, independientemente uno del otro. Pero en este caso no serían tampoco puestos como meros términos en reciprocación, sino como realidades en sí A igual a A. L. Los miembros en reciprocación sólo pueden ser puestos mediatamente, A es idéntico a B y no es en absoluto algo más, y B es idéntico a A y no es en absoluto algo más, la oposición esencial y la anulación recíproca, así como la identidad de ambos, se siguen de esta mediatez del poner. Porque B si A únicamente es puesto como el contrario de B y no es capaz de tener ningún otro predicado, y si B únicamente es puesto como el contrario de A y no es capaz de tener ningún otro predicado ni siquiera el predicado de una cosa, que la imaginación no acostumbrada aún a la abstracción rigurosa está presta a introducir continuamente, por tanto, si A sólo puede ser puesto como real a condición de que B no sea puesto y si B sólo puede ser puesto como real a condición de que A no sea puesto, entonces obviamente su esencia común consiste en que cada uno es puesto por la no posición del otro, es decir en la oposición, y si se hace abstracción de una inteligencia activa que pone, y se reflexiona solamente sobre los miembros de la reciprocación, la esencia de éstos consiste en que ellos se anulan mutuamente. Así pues, en tanto que cada término es puesto sólo por la no posición del otro y no puede en absoluto serlo de otro modo, su oposición esencial y su anulación recíproca son idénticas. Mas según lo anterior, este es el caso del yo y del no yo. El yo considerado aquí como absolutamente activo sólo puede transferir realidad al no yo si no pone ésta en sí mismo, y a la inversa, solamente no poniendo realidad en el no yo, puede transferirla en sí mismo. Una determinación más precisa del yo mostrará que este último punto no contradice en modo alguno su realidad absoluta, acabada de establecer, y en parte está claro también que no se trata de una realidad absoluta, sino de una realidad transferida. La esencia del yo y del no yo, en tanto que ellos deben estar en reciprocación, sólo consiste, pues, en que están opuestos y se anulan mutuamente. De esta suerte. La mediatez del poner como se verá oportunamente, la ley de la conciencia, si no hay sujeto, no hay objeto, si no hay objeto, no hay sujeto, y sólo ella, fundamenta la oposición esencial del yo y del no yo, y por ende, tanto toda la realidad del no yo como la del yo en la medida en que la última debe ser ideal en tanto que realidad puesta meramente como puesta, porque la realidad absoluta no se pierde en modo alguno aquí, está en el ponente. Por muy lejos que vayamos en nuestra síntesis, no debe esta realidad ser fundamentada a su vez por aquello que ella fundamenta, tampoco puede serlo por el procedimiento autorizado por el principio de fundamento. El fundamento de esa mediatez no se encuentra, pues, en los fragmentos establecidos, en la realidad del no yo y en la realidad ideal del yo. Este fundamento tendría que encontrarse en el yo absoluto, y esta mediatez tendría que ser absoluta, es decir, fundada en sí misma y por sí misma. Este modo de discurrir, perfectamente correcto hasta aquí, nos conduce a un nuevo idealismo, aún más abstracto que el precedente. En el idealismo precedente, una actividad puesta en sí era anulada por la naturaleza y por la esencia del yo. Esta actividad, en sí perfectamente posible, era anulada simplemente y sin ulterior fundamento, y por esto se hacían posibles un objeto y un sujeto. En aquel idealismo las representaciones como tales se desplegaban partiendo del yo, de una manera que no será completamente desconocido e inaccesible, por ventura como en una armonía preestablecida consecuente, es decir, puramente idealista. En el presente idealismo, la actividad en general contiene inmediatamente en sí su ley, es una actividad mediata, y no otra en absoluto, es absolutamente porque es. Por consiguiente, no es anulada ninguna actividad en el yo, se da la actividad mediata y en general no debe de haber una actividad inmediata. Todo lo demás realidad del no yo y, en esta medida, negación del yo, negación del no yo y, en esta medida, realidad del yo es perfectamente explicable a partir de la mediatez de esta actividad. En este idealismo, se despliegan las representaciones a partir del yo, según una ley determinada y cognoscible de su naturaleza. Se puede aducir un fundamento para éstas, pero no para la ley. Este segundo idealismo anula necesariamente al primero, porque efectivamente explica, a partir de un fundamento superior, aquello que es inexplicable para el primero. El primer idealismo no puede, pues, ser refutado idealísticamente. El principio fundamental de un sistema tal sería el siguiente, el yo es finito, absolutamente porque es finito. Por mucho que pueda elevarse un idealismo semejante, aún no llega hasta donde debe llegarse, hasta lo absolutamente puesto e incondicionado. Ciertamente una finitud debe ser absolutamente puesta, pero, en virtud de su concepto, todo lo finito debe ser limitado por su opuesto, y la finitud absoluta es un concepto contradictorio en sí mismo. Para distinguirlos llamaré al primero, que anula algo puesto en sí, idealismo cualitativo, y al segundo, que pone originariamente una cantidad limitada, idealismo cuantitativo. La mediatez del poner es determinada por el hecho de que la esencia de los miembros de la reciprocación consiste en la mera oposición, ella es posible sólo bajo la condición de los segundos. Si la esencia de los miembros de la reciprocación consiste en algo distinto de la mera oposición, entonces está igualmente claro que por el no poner de uno en cuanto a toda su esencia no es puesto en modo alguno el otro en cuanto a toda su esencia, y a la inversa. Pero si su esencia no consiste en nada más, estos términos sólo pueden ser puestos mediatamente, si es que deben ser puestos, esto queda claro a partir de lo que se ha dicho antes. Pero aquí la oposición esencial, la oposición en sí, es establecida como fundamento de la mediatez del poner. En este sistema, la oposición esencial es absolutamente, y no se puede explicar más, la mediatez es fundamentada por ella. Así como el primer modo de discurrir establece un idealismo cuantitativo, este otro establece un realismo cuantitativo, que conviene distinguir bien del realismo cualitativo antes establecido. En este último, por un no yo, poseyendo en sí mismo realidad y siendo independiente del yo, acaecía una impresión en el yo, por esto, la actividad del yo se encontraba rechazada en parte, el puro realista cuantitativo admite su ignorancia sobre esto y reconoce que para el yo sólo se da la posición de la realidad en el no yo, en virtud de la ley de fundamento, pero afirma que hay realmente una limitación del yo, independiente de cualquier intervención propia del mismo yo, ni por una actividad absoluta como el idealista cualitativo, ni conforme a una ley fundada en la naturaleza del yo como el idealista cuantitativo. El realista cualitativo afirma la realidad, independiente del yo, de un determinante, el realista cuantitativo afirma la realidad, independiente del yo, de una mera determinación. Hay en el yo una determinación, cuyo fundamento no puede ser puesto en el yo, esto es un factum, según él, para éste queda cercenada toda investigación sobre el fundamento de tal determinación en sí, dicho de otra manera, ésta es para él simplemente y sin ningún fundamento. Ciertamente el realismo cuantitativo, dada la ley de fundamento que en el hay, tiene que referir esta determinación al no yo como su fundamento real, pero sabe que esta ley sólo está en el y, por esto, no es víctima de ninguna ilusión. Todos verán enseguida que este realismo sólo es lo que antes se ha establecido y llamado idealismo crítico, Kant no ha expuesto otro, y dado el nivel de reflexión en que se había colocado, no podía, ni quería, establecer otro. Tanto el idealismo cuantitativo que acaba de ser descrito como el realismo ahora establecido admiten una finitud del yo, pero ambos se distinguen en que el primero admite sólo una finitud absolutamente puesta, mientras que el segundo sólo admite una finitud contingente que no puede ser explicada ulteriormente. El realismo cuantitativo anula al cualitativo, como infundado y superfluo, dado que explica perfectamente sin el aunque en verdad cometiendo la misma falta lo que el realismo cualitativo debía explicar, la existencia de un objeto en la conciencia. Digo, cometiendo la misma falta, en efecto, le es de todo punto imposible explicar cómo una determinación real puede llegar a ser ideal, cómo una determinación existente en sí puede llegar a ser una determinación para el yo ponente. Se muestra ahora en verdad cómo la mediatez del poner es determinada y fundamentada por el estado esencial de oposición, pero, por medio de que es fundado entonces el mismo poner en general. Si debe ser puesto, entonces sólo puede ser en verdad puesto mediatamente, pero el poner en sí es una acción absoluta del yo completamente indeterminado e indeterminable en esta función. Por tanto, este sistema se caracteriza por la imposibilidad. Kant prueba la idealidad de los objetos a partir de la presupuesta idealidad del tiempo y del espacio. Nosotros, a la inversa, probaremos la idealidad del tiempo y del espacio a partir de la idealidad demostrada de los objetos. Kant necesita de objetos ideales para llenar el tiempo y el espacio, nosotros necesitamos del tiempo y del espacio para colocar los objetos ideales. Por esto, nuestro idealismo, que no es en modo alguno dogmático, sino crítico, da algunos pasos más que el suyo. No es este el lugar ni de mostrar lo que por lo demás es palpable que Kant sabía muy bien lo que se abstenía de decir, ni de presentar las razones por las cuales no podía ni quería decir lo que sabía. Los principios aquí establecidos y los que se establecerán aún, se hallan claramente en el fundamento de los suyos, y de ello puede convencerse todo aquel que quiera familiarizarse con el espíritu de su filosofía la cual tendría en verdad derecho a tener espíritu. Ha dicho algunas veces que no quería establecer en sus críticas la doctrina, sino sólo su propedeutica. Es difícil concebir porque aquellos que maquinalmente repiten lo dicho por él, sólo han rehusado creerlo en esto. Un órgano de la razón pura sería un conjunto de los principios según los cuales todos los conocimientos puros a priori pueden ser adquiridos y realmente establecidos. La detenida aplicación de un órgano semejante nos proporcionaría un sistema de la razón pura. Más, como éste es muy solicitado y, sin embargo, no sabemos aún si aquí también es posible en general una ampliación de nuestro conocimiento y en qué casos lo es, resulta que no podemos considerar una ciencia del mero juicio de la razón pura, sus fuentes y límites, más que como la propedeutica para el sistema de la razón pura. Esta no debería llamarse doctrina, sino sólo crítica de la razón pura y su utilidad sería realmente sólo negativa en consideración de la especulación y serviría, no para la ampliación, sino sólo para la depuración de nuestra razón, y la guardaría de los errores. Kant, Critique de Reine en Bernunft, ED, Introducción, 7, P, Trad. García Morente, ED. V. Suárez, P. Indicada ya frecuentemente, del tránsito de lo limitado a lo ilimitado. El idealismo cuantitativo no tiene que combatir esta dificultad, porque anula el tránsito en general, pero dado que pone absolutamente un ser finito, se aniquila por una contradicción manifiesta. Se debe esperar que nuestra investigación tome el mismo camino que antes, y que por la conciliación sintética de estas dos síntesis se muestre un idealismo crítico cuantitativo, como vía media entre estos dos modos de explicación. La mediatez del poner y la oposición esencial se determinan mutuamente, ambas llenan una sola y misma esfera y son idénticas. Se ve asimismo de modo claro la manera en que esto tendría que pensarse para poder ser pensando como posible, a saber, ser y ser puesto, relación ideal y relación real, acto de oponer y ser opuesto deben ser una sola y misma cosa. Además, la condición bajo la cual esto es posible está igualmente clara, a saber, lo que en la relación está puesto y el ponente deben ser una y la misma cosa, en otros términos, el yo es lo que debe ser puesto en la relación. El yo debe estar en relación con un término x cualquiera el cual tiene que ser en esta medida necesariamente un no yo, de tal manera que el yo sólo sea puesto por la no posición del otro término, e inversamente. Pero el yo, si es cierto que es un yo, sólo puede estar en una cierta relación en la medida en que se pone como estando en esta relación. Así, hablando del yo, da lo mismo decir, es puesto en esta relación o, él se pone en esta relación. Sólo puede ser traspuesto realiter en ella en la medida en que él se pone idealiter en ella, y sólo puede ponerse en ella en la medida en que es traspuesto en ella, porque una relación tal no es puesta por el simple yo, absolutamente puesto, sino que más bien la contradice. Desarrollemos más claramente el importante contenido de nuestra síntesis. En efecto es siempre bajo el presupuesto de la proposición capital de todo el proceso teórico, enunciada al principio de este párrafo, a partir de la cual hemos desarrollado todo cuanto se ha dicho hasta ahora, y no bajo cualquier otro presupuesto es, digo, una ley para el yo, ley de poner sólo inmediatamente tanto el yo como el no yo, en otros términos, el poner al yo sólo por la no posición del no yo y el poner al no yo sólo por la no posición del yo. Por consiguiente, el yo es en todos los casos absolutamente el ponente, pero de esto hacemos abstracción en nuestra investigación actual, el yo es lo puesto solamente a condición de que el no yo sea puesto como no puesto, que sea negado. O, expresado en un lenguaje más común, el yo, tal como es considerado aquí, es sólo el contrario del no yo, y nada más, y el no yo es solamente el contrario del yo, y nada más. Si no hay tú, no hay yo, si no hay yo, no hay tú. Por mor de la claridad, llamaremos en adelante bajo este punto de vista, y únicamente bajo él, al no yo objeto y al yo sujeto, aunque aquí no podamos mostrar aún la conveniencia de estas denominaciones. No debe llamarse objeto al no yo independiente de esta reciprocación, ni sujeto al yo independiente de ella. Así, el sujeto es aquello que no es objeto, y hasta ahora no posee ningún otro predicado, el objeto es aquello que no es sujeto, y hasta ahora no posee ningún otro predicado. Si se establece esta ley sin preguntar ulteriormente por un fundamento en la base de la explicación de la representación, entonces no hay necesidad, en primer lugar, de admitir un influjo del no yo, como lo hace el realista cualitativo, para fundamentar el padecer dado en el yo, en segundo lugar, no hay necesidad tampoco de este padecer afección, determinación, que es admitido por el realista cuantitativo, para explicar la representación. Suponed que el yo, en virtud de su esencia, tenga que poner en general, esta es una proposición que demostraremos en la próxima síntesis fundamental. Ahora bien, sólo puede él poner o el sujeto o el objeto, y sólo puede poner ambos mediatamente. Si debe poner el objeto, entonces anula necesariamente el sujeto y surge en él un padecer, él refiere necesariamente este padecer a un fundamento real en el no yo, y así surge la representación de una realidad del no yo, realidad independiente del yo. O, si pone el sujeto, entonces anula necesariamente el objeto puesto y aún esta vez surge un padecer, que es referido a un hacer del sujeto y que genera la representación de una realidad del yo, realidad independiente del no yo, la representación de una libertad del yo, que en el modo de nuestro discurrir actual sólo es en verdad una libertad meramente representada. Así, el padecer ideal del yo y la actividad independiente ideal del yo, lo mismo que los del no yo, son perfectamente explicados y fundamentados a partir del término medio, tal como ciertamente debe acaecer en virtud de la ley de la síntesis. Pero, dado que la ley establecida es obviamente una determinación de la actividad del yo, como tal, tiene que poseer un fundamento y la doctrina de la ciencia ha de indicar ese fundamento. Ahora bien, si no se introduce como sin embargo es debido un término medio por una nueva síntesis, se puede buscar este fundamento en los momentos que limitan inmediatamente esta determinación, el poner del yo o su padecer. El idealista cuantitativo, que hace de esa ley la ley de poner en general, admite como fundamento de esta determinación el primer momento, el realismo cuantitativo, que deriva esa ley del padecer del yo, admite como fundamento el segundo momento. Según el idealista cuantitativo, esta ley es una ley subjetiva e ideal, que tiene su fundamento sólo en el yo, según el realista cuantitativo, es una ley real y objetiva, la cual no tiene su fundamento en el yo. En lo referente a la cuestión de saber dónde puede tener fundamento esta ley y si posee un fundamento en general, queda cortada la investigación. Ciertamente la afección del yo, establecida como inexplicable, tiene que ser referida a una realidad del no yo que la produzca, mas esto sólo ocurre en virtud de una ley del yo explicable y explicada precisamente por medio de la afección. El resultado de la síntesis que acabamos de establecer, muestra que ambos se equivocan, esta ley no es ni una ley meramente subjetiva e ideal, ni meramente objetiva y real, sino que su fundamento tiene que encontrarse a la vez en el sujeto y en el objeto. En lo que se refiere a la cuestión de saber cómo se encuentra en ellos, queda por de pronto cercenada la investigación y confesamos nuestra ignorancia sobre esto, este es, pues, el idealismo crítico cuantitativo cuyo establecimiento prometíamos más arriba. Pero como la tarea que antes se ofreció no está totalmente resuelta y como tenemos aún por delante varias síntesis, debería ser posible decir próximamente algo más preciso sobre este modo de fundamentación. B. Apliquemos ahora al concepto de sustancialidad el mismo tratamiento que al concepto de causalidad, conciliemos sintéticamente la actividad de la forma y de la materia, después la forma de la mera reciprocación con su materia, y, por último, unas con otras las unidades sintéticas así constituidas. Comencemos por la actividad de la forma y de la materia se presupone conocido el sentido en que estas expresiones deben ser consideradas, dado lo que precede. El punto capital que propiamente interesa aquí, tanto en este momento como en los sucesivos, es comprender con rectitud y precisión lo característico de la sustancialidad por su oposición a la causalidad. Según lo anterior, la actividad de la forma en esta reciprocación particular es un no poner por un poner absoluto, la posición de algo como no puesto por la posición de otro algo como puesto, negación por afirmación. Así pues, lo no puesto debe también ser puesto, debe ser puesto como no puesto. No debe, pues, como en la reciprocación de causalidad, ser aniquilado en general, sino solamente ser excluido de una esfera determinada. Por tanto, no es negado por el poner en general, sino solamente por un poner determinado. Por este poner, que es determinado en esta función suya y que, por eso, es igualmente determinante como actividad objetiva, lo puesto como puesto tiene igualmente que ser determinado, o sea, tiene que ser puesto en una esfera determinada, como llenándola. Y así se puede inteligir cómo por medio de un poner semejante puede ser puesto un algo distinto como no puesto, esto otro es no puesto sólo en esta esfera, y justamente por esto no es puesto en ella, o está excluido de ella, porque lo puesto en ella debe llenarla. Mas lo excluido no es puesto de ningún modo por esta acción en una esfera determinada, su esfera no adquiere en absoluto por esto otro predicado más que uno negativo, no es esta esfera. La cuestión de saber qué clase de esfera es y si se trata en general de una esfera determinada, queda por tanto completamente indecisa. Así, el carácter determinado de la actividad formal en la determinación recíproca por sustancialidad es la exclusión de una esfera que está determinada, que está llena, que posee en este respecto totalidad de lo contenido en ella. La dificultad aquí estriba obviamente en que lo excluido igual a B es ciertamente puesto y solamente no es puesto en la esfera de A, pero la esfera de A debe ser puesta como totalidad absoluta, de aquí debería seguirse que B no puede ser puesto en general. Por consiguiente, la esfera de A tiene que ser puesta a la vez como totalidad y como no totalidad, en relación a A, es puesta como totalidad, en relación al B excluido, es puesta como no totalidad. Ahora bien, la esfera del mismo B no es determinada, solo está determinada negativamente, como la esfera no A. Si se toma desde todos los aspectos, A sería por consiguiente puesto como parte determinada y, en esta medida, como parte total y completa de un todo indeterminado y en esta medida, incompleto. La posición de una esfera superior, que comprenda en sí a las dos, a la esfera determinada y a la indeterminada, sería aquella actividad gracias a la cual sería posible la actividad formal que se acaba de establecer, sería, pues, la actividad de la materia, que nosotros buscamos. Suponed en movimiento el trozo de hierro determinado igual a C. Ponéis sin más el hierro, tal como expuesto según su simple concepto igual a A conforme al principio A igual a A, L, como totalidad absoluta, no encontráis en la esfera de éste el movimiento igual a B, así pues, poniendo A, excluís B de su esfera. Pero si no anuláis el movimiento de un pedazo de hierro igual a C, es que no queréis en modo alguno negar su posibilidad, la ponéis, pues, en una esfera indeterminada fuera de la esfera de A, porque no sabéis en modo alguno bajo qué condición y por qué fundamento puede moverse el pedazo de hierro igual a C. La esfera A es la totalidad del hierro y no es también esta totalidad, puesto que el movimiento de C, que es también hierro, no está comprendido en ella. Debéis, pues, trazar una esfera superior alrededor de las dos, que comprenda a la vez al hierro móvil y al hierro inmóvil. En tanto que el hierro llena esta esfera superior es sustancia, y no, como se cree erróneamente de una manera habitual, en tanto que llena la esfera A como tal, en este respecto, es, una cosa determinada para sí por medio de su mero concepto, según el principio A igual a A, movimiento y no movimiento son sus accidentes. Tendremos ocasión de ver que el no movimiento se le atribuye en un sentido diferente de aquel en que le es atribuido el movimiento, veremos también cuál es el fundamento de esto. Decir que la actividad de la forma determina la de la materia significaría, una esfera más abarcadora, pero indeterminada, sólo puede ser puesta en la medida en que algo es excluido de la totalidad absoluta y es puesto como no contenido en ella. Una esfera superior sólo es posible bajo la condición de una exclusión efectiva, si no hay exclusión, no hay esfera más abarcadora, en otros términos, si no hay accidente en el yo, tampoco hay no yo. El sentido de esta proposición es inmediatamente claro, añadiremos solamente algunas palabras referentes a su aplicación. El yo es originariamente puesto, como autoponente, y la autoposición llena en este sentido la esfera de su realidad absoluta. Si pone un objeto, esta posición objetiva debe ser excluida de tal esfera y puesta en la esfera opuesta de la no autoposición. Posición de un objeto y no autoposición tienen idéntico sentido. El presente razonamiento parte de esta acción, sostiene que el yo pone un objeto, o que excluye algo de sí únicamente porque lo excluye y sin otro fundamento superior, la esfera superior del poner en general se hace abstracción de saber si es el yo o el no yo el que es puesto sólo es posible por esta exclusión. Es claro que este modo de discurrir es idealista y que concuerda con el idealismo cuantitativo antes establecido, según el cual el yo pone algo como un no yo, simplemente porque lo pone. Por consiguiente, en un sistema tal, el concepto de sustancialidad tendría que ser explicado como acaba de serlo. Queda además claro en general que la autoposición se presenta en una doble relación a la cantidad, por una parte, como totalidad absoluta, por otra, como parte determinada de una magnitud indeterminada. Esta proposición debería tener más tarde las más importantes consecuencias. Asimismo, está claro que por sustancia no se debe significar lo duradero, sino lo omniabarcador. La nota de duradero le conviene a la sustancia sólo en un sentido muy derivado. Decir que la actividad de la materia determina y condiciona la de la forma significaría que la esfera más abarcadora, en cuanto que es más abarcadora, por tanto, con las esferas del yo y del no yo, que le están subordinadas es simplemente puesta, y esto es lo que hace primariamente posible la exclusión como acción efectiva del yo con otra condición que se debe añadir aún. Queda claro que este modo de discurrir conduce a un realismo, y precisamente a un realismo cualitativo. El yo y el no yo son puestos como opuestos, el yo es en general ponente, el que se ponga bajo cierta condición, justamente la de no poner el no yo, es contingente y determinado por el fundamento del poner en general, que no estriba en el yo. En este modo de discurrir, el yo es un ser representante, que tiene que guiarse por la naturaleza de las cosas en sí. Pero ninguno de estos dos modos de discurrir debe valer, sino que ambos deben modificarse mutuamente entre sí. En virtud de que el yo debe excluir algo de sí mismo, debe haber y ser puesta una esfera superior, y en virtud de que ahí es puesta una esfera superior, el yo tiene que excluir algo de sí. Brevemente, hay un no yo, porque el yo se opone algo, y el yo se opone algo, porque hay un no yo, y es puesto. Ninguno de los dos fundamenta al otro, pero ambos son una sola y misma acción del yo, y solamente pueden distinguirse en la reflexión. Es inmediatamente claro que este resultado es idéntico a la proposición establecida antes, el fundamento ideal y el fundamento real son uno y lo mismo, y ese resultado puede explicarse a partir de esto, así pues, el idealismo crítico queda establecido tanto por el resultado actual como por la proposición enunciada. La forma de la reciprocación en la sustancialidad y la materia de dicha. Reciprocación deben determinarse mutuamente. La forma de la reciprocación consiste en el mutuo excluir y ser excluido de los miembros de la reciprocación entre sí. Si A es puesto como totalidad absoluta, entonces B es excluido de la esfera de S y puesto en la esfera B indeterminada, pero determinaval. Inversamente, así como B es puesto, reflexionando sobre B como puesto, A es excluido de la totalidad absoluta, justamente la esfera A ya no es entonces totalidad absoluta, no está ya subsumida bajo el concepto de ésta, la esfera A no es, pues, ya totalidad absoluta, sino que es con B a la vez parte de una esfera indeterminada, pero determinaval. Es preciso fijarse bien en este punto y comprenderlo correctamente porque todo depende de él. Así, la forma de la reciprocación es la mutua exclusión que sufren los miembros en reciprocación de la totalidad absoluta. Poned el hierro en general y en sí, así obtendréis un concepto determinado y completo, que llena su esfera. Poned el hierro en estado de movimiento, así obtenéis una nota que no está comprendida en ese concepto y que por consiguiente está excluida de él. Pero atribuyendo este movimiento al hierro, entonces el concepto previamente determinado del hierro no vale ya como determinado, sino solamente como determinaval, le falta una determinación, que será definida a su tiempo como la propiedad de ser atraído por el imán. En lo concerniente a la materia de la reciprocación, es inmediatamente claro, como acaba de ser expuesto, que en la forma de esta última permanece indeterminado lo que es propiamente la totalidad, si B debe ser excluido, entonces la esfera de A llena la totalidad, si, por el contrario, B debe ser puesto, entonces las dos esferas, las de B y A, llenan la totalidad indeterminada, pero determinaval. Aquí se hace abstracción de que la última esfera de A y de B tiene que ser también determinada. Esta indeterminación no puede permanecer. La totalidad es totalidad en ambos respectos. Pero si no hay en cada totalidad otra nota, además de esta, gracias a la cual puedan distinguirse entre sí, entonces la reciprocación postulada en su totalidad es imposible, porque la totalidad es entonces una y sólo hay un miembro único en la reciprocación, por consiguiente, no hay en absoluto reciprocación. Expliquémonos de una manera más comprensible, pero menos estricta. Pensad que sois espectadores de esta exclusión mutua. No habrá para vosotros ninguna reciprocación, si no podéis distinguir la dualidad de totalidades entre las que oscila la reciprocación. Pero no podréis distinguirlas si no hay fuera de estas, en tanto que no son más que totalidades, un término x cualquiera, según el cual podríais orientaros. Por consiguiente, para que la reciprocación postulada sea posible se supone la determinabilidad de la totalidad, como tal, se presupone que ambas totalidades pueden distinguirse en algo, y esta determinabilidad es la materia de la reciprocación, o sea, aquello en lo que transcurre la reciprocación y aquello por lo que única y exclusivamente es fijada. Si ponéis el hierro, por ejemplo, tal como es dado por la experiencia común, sin conocimiento científico de la física, en sí, o sea, aislado y sin conexión alguna observable con las cosas que están fuera de él y además como permanente en su lugar, entonces el movimiento no pertenece a su concepto. Y cuando se os manifiesta en estado de movimiento, tenéis razón al referir este movimiento a algo exterior a él. Ahora bien, cuando atribuís el movimiento al hierro, lo cual es perfectamente legítimo, entonces aquel concepto ya no es completo y, bajo este aspecto, tenéis que determinarlo ulteriormente y, por ejemplo, poner en su esfera la propiedad de ser atraído por el imán. Esto da lugar a una diferencia. Si partís del primer concepto, entonces la permanencia en un lugar es esencial al hierro, y sólo el movimiento le es contingente, pero si partís del segundo concepto, entonces la permanencia es tan contingente como el movimiento, la permanencia supone precisamente como condición la ausencia de un imán, lo mismo que el movimiento supone como condición la presencia de un imán. Quedaréis por tanto desorientados si no podéis aducir un fundamento en virtud del cual tengáis que partir del primer concepto y no del segundo, o a la inversa, es decir, si es imposible en general determinar de cualquier manera sobre qué totalidad hay que reflexionar, o bien sobre la totalidad completamente puesta y determinada, o bien sobre la totalidad determinaval producida por la otra y por el término excluido, o en fin sobre ambas. Decir que la forma de la reciprocación determina su materia, significaría, la exclusión mutua es la que determina la totalidad en el sentido justamente indicado, en otras palabras, la exclusión mutua es lo que indica cuál de las dos totalidades posibles es totalidad absoluta y de cuál se tiene que partir. Aquello que excluye otro término de la totalidad es, en la misma medida en que excluye, la totalidad, e inversamente, y no hay ningún otro fundamento de determinación del mismo. Si b es excluido por a absolutamente puesto, entonces a es en esta medida totalidad, si se reflexiona sobre b y si, por consiguiente, no es considerado a como totalidad, entonces en esta medida a y b, que en sí es indeterminado, es la totalidad determinaval. Según el punto de vista que se elija, la totalidad es o determinada o determinaval. Parece ser que este resultado no dice precisamente nada nuevo, sino simplemente lo que ya sabíamos antes de la síntesis, ahora bien, esperábamos anteriormente encontrar un fundamento cualquiera de determinación. Pero el presente resultado cercena completamente esta esperanza, su significación es negativa y nos dice, en general no es posible un fundamento de determinación, a no ser por la relación. En el ejemplo anterior puede partirse del concepto absolutamente puesto del hierro, en este caso la permanencia en un lugar es esencial al hierro, también puede partirse del concepto determinaval del mismo, en este caso la permanencia es un accidente. Estas dos afirmaciones son exactas, según el punto de vista adoptado, y no puede presentarse en absoluto sobre esto una regla determinante. La diferencia es solamente relativa. Decir que la materia de la reciprocación determina su forma, significaría, la determinabilidad de la totalidad, en el sentido explicado, que por consiguiente expuesta, dado que debe determinar algo distinto, determina la exclusión mutua, o sea, la determinación es efectivamente posible y hay un término X cualquiera, en virtud del cual ella tiene lugar, pero no tenemos que ocuparnos aquí de indagarlo. Uno de los dos términos, bien el determinado, bien el determinaval, es totalidad absoluta y, en consecuencia, el otro no lo es, por tanto, hay igualmente un término absolutamente excluido, precisamente el excluido por esa totalidad. Si, por ejemplo, lo determinado es totalidad absoluta, entonces el término así excluido es el absolutamente excluido. Así tal es el resultado de la presente síntesis hay un fundamento absoluto de la totalidad, y esta no es puramente relativa. En el ejemplo precedente, no es indiferente en modo alguno partir del concepto determinado del hierro o del concepto determinaval del mismo, tampoco es indiferente tener como esencial o como contingente su permanencia en un lugar. Si, por una razón cualquiera, se admite que se tiene que partir del concepto determinado del hierro, entonces sólo el movimiento es un accidente absoluto, pero no la permanencia. Decir que ninguna de las dos debe determinar a la otra, sino que ambas deben determinarse mutuamente, significa, para ir a la cosa sin un largo rodeo fundamento absoluto y relativo de la determinación de la totalidad deben ser uno y el mismo, la relación debe ser absoluta y lo absoluto no debe ser nada más que una relación. Intentemos aclarar este resultado en extremo importante. Por la determinación de la totalidad es a la vez determinado lo que debe ser excluido, o inversamente, esto es también una relación, pero sobre ella no se plantea cuestión alguna. La cuestión es la siguiente, ¿cuál de los dos modos posibles de determinación hay que admitir y fijar? En el primer miembro, la respuesta a esto fue la siguiente, ninguno de los dos, no hay aquí más regla determinada que ésta, si se admite un modo, entonces no puede en esta medida admitirse el otro, e inversamente, no puede fijarse cuál de los dos debe ser admitido. En el segundo miembro, la respuesta fue la siguiente, hay que admitir uno de ellos y, por consiguiente, tiene que haber una regla acerca de eso. Dado que es la determinabilidad y no la determinación lo que debe ser el fundamento de determinación de lo que hay que excluir, entonces tiene que quedar indeciso naturalmente saber cuál sea esta regla. Ambas proposiciones son conciliadas por la presente, así pues, por ella se afirma que en efecto hay una regla, pero no una regla tal que establezca uno de los dos modos de determinación, sino que establezca a los dos modos como determinándose entre sí mutuamente. Ninguno de los dos modos particulares, considerados como tales hasta ahora, es la totalidad buscada, sino que ambos, determinándose mutuamente, constituyen la totalidad. Así pues, se trata de una relación entre dos modos de determinación, el relativo y el absoluto, y la totalidad buscada queda establecida sólo por esta relación. A no debe ser la totalidad absoluta, A y B tampoco debe serlo, debe serlo A determinado por A y B. Lo determinaval debe ser determinado por lo determinado, y lo determinado debe ser determinado por lo determinaval, y la unidad que de aquí surge es la totalidad que buscamos. Es obvio que esto tiene que ser el resultado de nuestra síntesis, pero es algo difícil de comprender lo que esto pudiera significar. Decir que lo determinado y lo determinaval deben determinarse mutuamente, significa claramente, la determinación de lo que debe ser determinado consiste justamente en ser un determinaval. Es un determinaval y nada más, toda su esencia consiste en esto. Tal determinabilidad es, pues, la totalidad buscada, o sea, la determinabilidad es un cuantum determinado, tiene sus límites, más allá de los cuales no se encuentra determinación alguna, y toda determinabilidad posible está comprendida dentro de estos límites. Todo se aclarará enseguida si aplicamos este resultado al caso que nos ocupa. El yo se pone. En esto consiste la realidad absolutamente puesta del mismo, la esfera de esta realidad está agotada y contiene, por consiguiente, la totalidad absoluta de la realidad absolutamente puesta del yo. El yo pone un objeto. Este acto de posición objetiva tiene que ser excluido necesariamente de la esfera de la autoposición del yo. Pero este acto de posición objetiva debe atribuirse al yo, y por ahí obtenemos entonces la esfera A y B como totalidad hasta ahora ilimitada de las acciones del yo. Conforme a la síntesis presente, estas dos esferas deben determinarse mutuamente, A da lo que tiene, un límite absoluto, A y B da lo que tiene, el contenido. Y así, si el yo pone un objeto, entonces no pone el sujeto, o si pone el sujeto, entonces no pone un objeto, en la medida en que él se pone como oponente según esta regla. Así las dos esferas caen una dentro de la otra y una vez conciliadas sólo llenan una única esfera limitada, en este aspecto, la determinación del yo consiste en la determinabilidad por el sujeto y por el objeto. La determinabilidad determinada es la totalidad que buscábamos, y una totalidad semejante se llama una sustancia. No es posible sustancia alguna como tal si antes no se ilnada de lo absolutamente puesto aquí del yo, que sólo se pone a sí mismo, o sea, no es posible sustancia alguna si algo aquí un no yo puesto o un objeto no está excluido del yo. Pero la sustancia, que como tal sólo debe ser determinabilidad y en verdad una determinabilidad determinada, fijada, precisa queda indeterminada y no es sustancia no es omniabarcadora si no es determinada de nuevo por lo absolutamente puesto aquí por la autoposición. El yo se pone como poniéndose en virtud de que excluye al no yo, o como poniendo al no yo en virtud de que se excluye a sí mismo. La autoposición se da aquí dos veces, pero en muy distinto respecto. Por el primero se indica una posición incondicionada, por el segundo se indica una posición condicionada y determinable por una exclusión del no yo. Si la determinación del hierro en sí es la permanencia en un lugar, entonces el cambio de lugar queda así excluido, y en esta medida el hierro no es sustancia, porque no es determinable. De todos modos, el cambio de lugar debe atribuirse al hierro. Esto no es posible en el sentido de que fuera anulada totalmente por esto la permanencia en un lugar, porque entonces el hierro mismo sería anulado, por lo mismo que es puesto, el cambio de lugar no podría, pues, ser atribuido al hierro, lo cual contradice a lo exigido. Entonces la permanencia sólo puede ser anulada en parte, y el cambio de lugar es determinado y limitado por la permanencia, o sea, el cambio de lugar se da en la esfera de una cierta condición, por ejemplo, de la presencia de un imán y no se da fuera de esta esfera. Fuera de esta esfera se da de nuevo la permanencia. Quien no ve que permanencia viene aquí en dos sentidos muy diferentes, por una parte, en un sentido incondicionado, por otra parte, en un sentido condicionado por la ausencia de un imán. Continuemos la aplicación del principio fundamental antes establecido, de la misma manera que A y B es determinado por A, es B mismo determinado, pues B pertenece a la esfera de lo ahora determinado determinaval, y A mismo es, según se señaló, un determinaval. En la medida en que B mismo es determinado, A y B puede ser igualmente determinado por él, y puesto que debe darse una relación absoluta, y puesto que sólo ella puede llenar la totalidad buscada, A y B tiene que ser determinado por B. Por consiguiente, si A y B es puesto, y en la medida en que A es puesto en la esfera de lo determinaval, A y B es por otra parte determinado por B. Esta proposición se aclara en cuanto la aplicamos al caso que nos ocupa. El yo debe excluir algo de sí, tal es la acción considerada hasta aquí como el primer momento de toda la reciprocación concebida en la investigación. Prosigo y tengo derecho a proseguir porque me encuentro aquí en el ámbito del fundamento, si el yo debe excluir algo de sí, entonces esto tiene que ser puesto en el antes de la exclusión, o sea independientemente de la exclusión, por tanto, este algo es ya que nos es imposible presentar un fundamento más elevado absolutamente puesto. Si partimos de este punto, entonces la exclusión del yo es algo no puesto en lo absolutamente puesto, en tanto que lo es, y tiene que ser excluido de la esfera del mismo, no le es esencial. Por lo que respecta al objeto en tanto que es puesto en el yo a la vista de la posible exclusión de una manera que nos es totalmente inconcebible, y en la medida en que ciertamente debe haber un objeto, es contingente que éste sea excluido, y como se verá más adelante que, como consecuencia de esta exclusión, sea representado. Sin esta exclusión, existiría en si no fuera del yo, sino dentro de él. El objeto en general aquí ve es lo determinado, el ser excluido por el sujeto aquí ve ya es lo determinaval. El objeto puede ser excluido, o también puede no serlo, y permanece como objeto siempre en el sentido anterior. Aquí acontece que el objeto es puesto dos veces, pero, quien no ve que en sentidos muy diferentes, una vez, incondicionalmente y absolutamente, y otra vez, bajo la condición de una exclusión por el yo. El movimiento debe ser excluido del hierro puesto como permanente. El movimiento no estaba puesto en el hierro, según su concepto, debe ahora ser excluido de él, en consecuencia, tiene que ser puesto independientemente de esta exclusión, y tiene en verdad que ser puesto absolutamente, por relación a su no ser puesto por el hierro. O sea, de una manera más comprensible, pero menos rigurosa si el movimiento debe oponerse al hierro, entonces el movimiento tiene que ser ya conocido. Pero no debe ser conocido por medio del hierro. Por tanto, el movimiento es conocido a partir de otra cosa, y como aquí sólo se considera el hierro y el movimiento, es absolutamente conocido. Si partimos de este concepto del movimiento, entonces vemos que, al movimiento, entre otras cosas, también le es contingente convenir al hierro. Él es lo esencial, el hierro para él es contingente. El movimiento es absolutamente puesto. El hierro, como permanente en un lugar, está excluido de su esfera. Ahora es anulada la permanencia y es atribuido el movimiento al hierro. El concepto del movimiento se presenta aquí dos veces, una vez, incondicionalmente, otra vez, condicionado por la anulación de la permanencia en el hierro. Así y tal era la proposición sintética precedentemente establecida, la totalidad consiste meramente en la relación completa y no hay en general nada fijo en sí que la determine. La totalidad consiste en la completitud de una relación y no en la de una realidad. Como se ha dicho antes, los términos de la relación considerados individualmente son los accidentes, su totalidad es sustancia. Para quienes no pueden sacar por sí mismos una conclusión tan fácil, conviene aquí simplemente subrayar expresamente que en la sustancia no se debe pensar nada fijo, sino una mera reciprocación. Si una sustancia debe ser determinada el sentido de esto ha sido explicado suficientemente o si algo determinado debe ser pensando como sustancia, entonces la reciprocación tiene en verdad que partir de un término cualquiera, el cual solamente queda fijado en la medida en que la reciprocación debe ser determinada. Pero no está fijado absolutamente, porque puedo muy bien partir del término que le he supuesto, y desde luego el término, que antes era esencial, sólido, fijo, se hace contingente, esto se puede explicar por los ejemplos precedentes. Conciliado sintéticamente, los accidentes dan la sustancia, y lo que únicamente hay contenido en ella son los accidentes, analizada la sustancia, da los accidentes, y al término de un análisis completo no queda de la sustancia nada más que los accidentes. No hay que pensar en un sustrato permanente, ni en un soporte cualquiera de los accidentes, cualquiera que sea el accidente que precisamente elijas es en todos los casos a la vez sustrato de sí mismo y del accidente opuesto, sin que para esto necesite de un sustrato especial. El yo ponente, por la más admirable de sus facultades facultad que tendremos ocasión de determinar más exactamente retiene al accidente que desaparece hasta que lo ha comparado con aquel que lo desplaza. Esta facultad, casi siempre desconocida, es la que enlaza en unidad a contrarios constantes, la que se coloca entre momentos que tendrían que anularse mutuamente y, haciendo esto, mantiene tanto a uno como a otro, esta facultad es lo único que hace posible la vida y la conciencia y especialmente la conciencia como una serie temporal continua. Hace todo esto únicamente porque conduce a sí y en sí accidentes que no poseen ningún sustrato común, y que no podrían poseerlo porque se anularían mutuamente. La actividad, como unidad sintética, y la reciprocación, como unidad sintética, deben determinarse recíprocamente y constituir por sí mismas una unidad sintética. La actividad, como unidad sintética, se describirá brevemente como un acto absoluto de conjuntar y de mantener miembros opuestos, uno subjetivo y otro objetivo, en el concepto de determinabilidad, en el cual son opuestos igualmente estos miembros. Para explicar y establecer un punto de vista más amplio y elevado, comparese la síntesis aquí indicada con la conciliación antes enunciada del yo y del no yo en general por medio de la cantidad. Lo mismo que allí el yo era en primer lugar puesto absolutamente como realidad absoluta, según la cualidad, igualmente aquí algo es decir, un término determinado por la cantidad es absolutamente puesto en el yo, o, el yo es absolutamente puesto como cantidad determinada, algo subjetivo es puesto como absolutamente subjetivo, este procedimiento es una tesis, y en verdad una tesis cuantitativa, a diferencia de la primera, que era cualitativa. Ahora bien, todos los modos de acción del yo tienen que provenir de un procedimiento tético. En efecto, en la parte teórica de la doctrina de la ciencia y dentro de los límites que nos hemos trazado por nuestro principio fundamental, se trata de una tesis, dado que en virtud de estos límites no podemos ir más adelante, pero, de todos modos, aun cuando hubiéramos sobrepasado estos límites, se vería igualmente que es una síntesis que se debe reducir a la tesis suprema. Igual que antes un no yo era opuesto, como cualidad opuesta, al yo en general, lo mismo ahora se opone al término subjetivo un término objetivo, por su pura exclusión de la esfera de lo subjetivo, así se le opone sólo por y mediante la cantidad la limitación, la determinación, y este proceso es una antítesis cuantitativa, mientras que el precedente era una antítesis cualitativa. Ahora bien, ni lo subjetivo debe ser negado por lo objetivo, ni lo objetivo por lo subjetivo, al igual que antes tampoco el yo en general debía ser anulado por el no yo, o inversamente, pero ambos términos han de subsistir uno al lado del otro. Por consiguiente, tienen que ser conciliados sintéticamente, y lo son por un tercer término, en el cual ambos son idénticos, es decir, por la determinabilidad. Los dos no el sujeto y el objeto en sí sino lo subjetivo y lo objetivo puestos por tesis y antítesis, son mutuamente determinables uno por el otro, y solamente en la medida en que son tales, pueden ser conjuntados y asimismo fijados y mantenidos por la facultad activa del yo la imaginación en la síntesis. Pero al igual que ocurrió más arriba, la antítesis no es posible sin la tesis, porque sólo se puede oponer si hay algo puesto, asimismo, incluso la tesis aquí exigida tampoco es posible en su materia sin la materia de la antítesis, pues antes de que algo pueda ser totalmente determinado, o sea, antes de que el concepto de cantidad pueda serle aplicado, tiene esto que darse según la cualidad. Así tiene que haber en general algo en donde el yo agente trace un límite para lo subjetivo, dejando el resto a lo objetivo. En cuanto a la forma, no es posible la antítesis sin la síntesis, como antes, porque si de otro modo fuera, lo puesto sería anulado por la antítesis y por consiguiente la antítesis no sería una antítesis, sino más bien una tesis, así estas tres acciones constituyen una sola y misma acción, y únicamente reflexionando sobre ella pueden distinguirse los momentos singulares de esta acción una. Por lo que concierne a la mera reciprocación, cuando la forma de ésta la exclusión mutua de los miembros de la reciprocación y su materia la esfera abarcadora que contiene en sí los dos términos, en tanto que éstos están en acto de exclusión mutua son sintéticamente conciliadas, entonces la exclusión mutua es también la esfera abarcadora, y la esfera abarcadora es también la exclusión mutua, es decir, la reciprocación consiste en la mera relación, y no se da nada más que la exclusión mutua. Lo que se ha llamado antes determinabilidad. Es fácil inteligir que el término medio sintético tiene que ser eso, pero ante la mera determinabilidad, ante una mera relación sin algo que esté en relación en la parte teórica de la doctrina de la ciencia hay que hacer abstracción total de este algo es más difícil imaginar algo que no sea una nada absoluta. Llemos nuestra imaginación lo mejor que podamos. A y B ya se sabe que se designa así propiamente A y B determinado por A, e igualmente A y B determinado por B, más para nuestro fin, podemos hacer abstracción de esto y llamarlo simplemente A y B, A y B son, pues, así opuestos y si uno es puesto el otro no puede serlo, y han de estar uno al lado del otro, en pero, sin anularse mutuamente, y deben cumplir esto, no solamente en parte, como se exigía hasta ahora, sino totalmente y como opuestos, y la tarea consiste en pensar esto. Ahora bien, no pueden ser pensados conjuntamente de ninguna manera y según ningún predicado posible, sino sólo en tanto que se anulan mutuamente. Ni hay que pensar A, ni hay que pensar B, pero hay que pensar la concurrencia, la imbricación de ambos, y sólo esto es su punto de conciliación. Poned en el punto físico X la luz en el momento temporal A y la oscuridad en el momento temporal B inmediatamente siguiente, luz y oscuridad están así netamente distinguidos, como debe ser. Pero los momentos A y B se limitan inmediatamente y no hay ningún hiato entre ellos. Imaginaros entre los dos momentos una línea tajante igual a Z. ¿Qué hay en Z? No hay luz porque ésta se encuentra en el momento A, y Z no es igual a A, y no hay oscuridad tampoco, porque ésta se encuentra en el momento B. Por consiguiente, no es ni una ni otra. Pero puedo decir también, ambos momentos están en Z, porque si no hay un hiato entre A y B, no lo hay tampoco entre la luz y la oscuridad, y por consiguiente ambas se tocan inmediatamente en Z. Podría decirse y así es en verdad que, en el último modo de discurrir, distiendo por la imaginación a Z, que sólo debería ser límite, hasta que constituya un momento. Los mismos momentos A y B han surgido no de otro modo que por una tal distensión mediatizada por la imaginación. Puedo, por consiguiente, distender Z por la pura imaginación, y tengo que hacerlo si quiero pensar la limitación inmediata de los momentos A y B. De esta manera hemos efectuado en nosotros igualmente un experimento con la admirable facultad de la imaginación productora la cual será explicada en breve, sin la que no puede explicarse nada en el espíritu humano, y sobre la que debería fundamentarse fácilmente el mecanismo completo del espíritu humano. A decir que la actividad que se acaba de explicar determina la reciprocación, también ya explicada, significaría, la concurrencia de los miembros de la reciprocación, como tales, tiene como condición una actividad absoluta del yo, por medio de la cual éste opone un miembro objetivo y un miembro subjetivo y los concilia a los dos. Estos miembros son miembros de una reciprocación sólo en el yo, y únicamente en virtud de esa acción del yo, concurren solamente en el yo y en virtud de esa acción del yo. Está claro que la proposición establecida es idealista. Si la actividad aquí establecida es considerada como la que agota la esencia del yo, en tanto que éste es una inteligencia, tal como tiene que ser considerada de todos modos, sólo con algunas restricciones, entonces la representación consiste en que el yo pone un miembro subjetivo, y opone a este subjetivo otro como objetivo, y así vemos el comienzo de una serie de representaciones en la conciencia empírica. Precedentemente se había establecido una ley de la mediatez del poner, y según ella lo cual en verdad vale aquí también no podía ser puesto nada objetivo, sin que algo subjetivo fuera anulado, y no podía ser puesto nada subjetivo, sin que fuera anulado algo objetivo, y a partir de este punto podía entonces explicarse la reciprocación de las representaciones. Ahora interviene la determinación según la cual estos dos miembros deben conciliarse sintéticamente y deben ser puestos por un solo y mismo acto del yo, y a partir de este punto debería poderse explicar entonces la unidad de aquello en donde está la reciprocación, el ser opuesto de los miembros en reciprocación, lo cual era antes imposible en virtud de la ley de la pura mediatez. Y así se tendría, pues, una inteligencia con todas sus determinaciones posibles, pura y simplemente por espontaneidad absoluta. El yo sería constituido tal como pone, tal como se pone y porque se pone como así constituido. Pero uno puede retroceder en la serie tan lejos como quiera, será necesario finalmente llegar a algo existente en el yo, y en lo cual se ha determinado un miembro como subjetivo y otro opuesto a este como objetivo. La existencia de lo que debe ser subjetivo podría ciertamente ser explicada a partir de la posición del yo absolutamente por sí mismo, pero no la existencia de lo que debe ser objetivo, porque nada semejante es puesto en modo alguno por la posición del yo. La proposición establecida no explica, pues, perfectamente lo que debe ser explicado. Ve decir que la reciprocación determina la actividad, significaría, el oponer y el conjuntar por la actividad del yo son posibles, no ciertamente por la existencia real de miembros opuestos, sino más bien por su simple concurrencia o su contacto en la conciencia, tal como se ha dicho antes, esa concurrencia es la condición de esta actividad. Solo se trata de entenderlo exactamente. Acaba de recordarse contra el modo establecido de explicación idealista, si algo es determinado en el yo como subjetivo, y si otro algo, como objetivo, es por esa determinación excluido de su esfera, entonces se tiene que explicar cómo este segundo término, que ha de ser excluido, puede darse en el yo, y en semejante modo de discurrir, esto no se puede explicar. La siguiente proposición responderá así a esta objeción, el ser objetivo que debe ser excluido no necesita darse, solo debe haber, por decirlo así, un choque para el yo, o sea, en virtud de un fundamento cualquiera, solo exterior a la actividad del yo, lo subjetivo no tiene que poder extenderse más lejos. Una tal imposibilidad de extenderse más constituiría, pues, la pura reciprocación descrita, o la pura imbricación, ésta no limitaría como agente, al yo, pero le impondría la tarea de limitarse a sí mismo. Pero toda limitación ocurre por oposición, por tanto, el yo, precisamente para cumplir esta tarea, tendría que oponer a lo subjetivo que debe ser limitado algo objetivo, y luego conciliar a ambos sintéticamente, como fue indicado antes, y así, podría deducirse toda la representación. Enseguida salta a la vista que este modo de explicación es realista, pero el realismo que está en su base es mucho más abstracto que todos los realismos anteriormente establecidos. En efecto, lo admitido en este realismo ni es un no-yo que se dé fuera del yo, ni tampoco una determinación que se dé en el yo, sino simplemente la tarea para el yo de poner en sí una determinación por sí mismo, o la mera determinabilidad del yo. Podría pensarse por un momento que una tarea tal de determinación es ya una determinación y que el presente razonamiento no difiere en nada del realismo cuantitativo antes establecido, que admitía la existencia de una determinación. Pero da mucha luz exponer la diferencia. Allí estaba dada la determinación, aquí debe ser llevada a cabo por la espontaneidad del yo-agente. Si está permitido anticipar algo, puede indicarse con más precisión aún esta diferencia. En efecto, se verá en la parte práctica que la determinabilidad, de la cual se trata aquí, es un sentimiento. Pero un sentimiento es sin duda una determinación del yo, pero no del yo como inteligencia, es decir, de ese yo que se pone como determinado por el no-yo, y aquí sólo se trata de éste. Esta tarea de determinación no es, pues, la determinación misma. El presente razonamiento tiene el defecto de todo realismo, considera el yo sólo como un no-yo y por lo tanto no explica el tránsito del no-yo al yo, que debiera ser explicado. Si le concedemos lo que pide, entonces la determinabilidad del yo o la tarea que consiste en que el yo debe ser determinado, es sin duda puesta, pero sin la menor intervención del yo, y entonces a partir de aquí se puede explicar muy bien cómo el yo puede ser determinable por y para algo exterior al yo, pero no es posible explicar cómo puede ser determinable por y para el yo no es posible explicar cómo esta tarea de determinación podría llegar a una ciencia del yo, de tal manera que el yo se determinará entonces a sí mismo según ella sabiéndolo, aunque no obstante lo último es lo exigido. El yo es determinable en virtud de su esencia sólo en la medida en que se pone como determinabal, y solamente en esta medida puede determinarse, pero el modo de discurrir establecido no explica cómo esto sea posible. C. Ambos modos de deducción deben ser conciliados sintéticamente, la actividad y la reciprocación deben determinarse mutuamente. No era posible admitir que la reciprocación, o un simple choque existente sin la menor intervención del yo-oponente, imponga al yo la tarea de limitarse a sí mismo, porque lo que debía ser explicado no estaba en el fundamento de explicación. Por consiguiente, se tendría que admitir que ese choque no se daría sin una intervención del yo, sino que tendría lugar justo sobre la actividad del yo en el poner de sí mismo, que, a sí mismo, se haría refluir su actividad que tiende a expandirse en sí misma reflexionar, de aquí resultaría muy naturalmente la autolimitación y, de ella, todo lo demás que es exigido. Así pues, tal como lo exigía la misma marcha de nuestra investigación, la reciprocación y la actividad serían efectivamente conciliadas sintéticamente entre sí. El choque no puesto por el yo-oponente acaece sobre el yo, en la medida en que el yo es agente, y, por consiguiente, es un choque sólo en la medida en que él es agente, su posibilidad es condicionada por la actividad del yo, si no hay actividad del yo, no hay choque. A su vez, la actividad de determinación del yo por sí mismo estaría condicionada por el choque, si no hay choque, no hay autodeterminación. Prosiguiendo, si no hay autodeterminación, no haya algo objetivo. Procuremos familiarizarnos con el resultado final, en extremo importante, que hemos encontrado aquí. La actividad del yo en el conjuntar opuestos, y la concurrencia en sí, hecha abstracción de la actividad del yo de estos opuestos, deben ser sintéticamente conciliadas, deben ser uno y lo mismo. La distinción fundamental estriba en el conjuntar y el concurrir, si pensamos atentamente sobre la posibilidad de conciliar estos dos términos, entonces penetraremos en lo más profundo del espíritu de la proposición enunciada. Se puede inteligir fácilmente cómo el concurrir, en sí, está bajo la condición de un conjuntar, y tiene que estarlo. Los términos opuestos en sí están totalmente opuestos, no tienen nada en común, si uno es puesto, no puede ser puesto el otro, solamente concurren en la medida en que se traza un límite entre ellos, y este límite no es puesto ni por la posición de uno de los términos, ni por la posición del otro, entonces ha de estar puesto especialmente. Pero el límite no es más que aquello que es común a los dos términos, por consiguiente, poner su límite significa conjuntarlos, pero esta conjunción de ambos no es posible más que por la posición de su límite. Sólo concurren bajo la condición de una conjunción, para y por medio del conjuntante. La conjunción o, como ahora podríamos decir de forma más precisa, la posición de un límite, está bajo la condición de una concurrencia, o, según lo anterior, dado que lo activo en la limitación justa y meramente como activo, debe ser uno de los concurrentes, está bajo la condición de un choque sobre la actividad de este último. Sólo es posible esto bajo la condición de que la actividad de este abandonada a sí misma, en sí y para sí se proyecte a lo ilimitado, indeterminado e indeterminable, es decir, a lo infinito. Si esta actividad no se proyectase a lo infinito, entonces de su limitación no podría concluirse que se ha realizado un choque sobre la actividad de este término, sólo podría tratarse de la limitación puesta por su mero concepto lo cual tendría que ser admitido en un sistema en el que fuera absolutamente puesto un yo finito. Entonces bien podría haber nuevas limitaciones en el interior de las barreras que le son puestas por su concepto, las cuales permitirían concluir en un choque del exterior y esto tendría que poder ser determinado, partiendo de otro punto distinto. Pero no podría hacerse una inferencia semejante a partir de la limitación en general, como aquí debe hacerse. Los opuestos, de los cuales se trata aquí, son absolutamente opuestos, no debe haber entre ellos ningún punto de conciliación. Ahora bien, todo lo finito no es absolutamente opuesto entre sí, es idéntico a sí mismo en el concepto de determinabilidad, es completamente determinable entre sí. Tal es la nota común a todo lo finito. Igualmente, todo lo infinito, en la medida en que puede haber varios infinitos, es idéntico a sí mismo en el concepto de la indeterminabilidad. De aquí se sigue que no hay en modo alguno nada opuesto y que no hay en modo alguno nada idéntico en una nota cualquiera, a no ser lo finito y lo infinito, y, por consiguiente, estos tienen que ser los opuestos de que aquí se trata. Estos dos términos deben ser uno y el mismo, si no hay infinitud, no hay limitación, si no hay limitación, no hay infinitud, infinitud y limitación están conciliadas en un solo y mismo miembro sintético. Si la actividad del yo no se proyectara al infinito, entonces no podría él mismo limitar esta actividad suya, no podría poner los límites de ella, como no obstante debe hacerlo. La actividad del yo consiste en una autoposición ilimitada, contra ella tiene lugar una resistencia. Si ella cediera ante esta resistencia, entonces esa actividad que está más allá del límite de la resistencia sería completamente negada y anulada, en esta medida el yo no sería en modo algún oponente. Pero en verdad él debe poner más allá de esta línea. Él debe limitarse, o sea, debe en esta medida ponerse como no poniéndose, debe poner en este ámbito el límite antes igual a b indeterminado, ilimitado e infinito, y si hace todo esto, tiene que ser infinito. Además, si el yo no se limitara, no sería infinito. El yo solo es lo que él mismo se pone. Decir que es infinito, significa, él se pone infinito, él se determina por el predicado de la infinitud, por tanto, se limita a sí mismo el yo como sustrato de la infinitud, él se distingue a sí mismo de su actividad infinita siendo ambos uno y el mismo, y así tiene que suceder si el yo debe ser infinito. Esta actividad proyectada al infinito y que él la distingue de sí mismo debe ser su actividad, debe serle atribuida, así pues, el yo tiene que acoger en sí de nuevo esta actividad de terminar a y b por a en una idéntica acción a la vez indistinguible e indivisa. Pero si la acoge en sí, ésta es determinada y, por consiguiente, no es infinita, y como debe ser infinita, entonces tiene que ser puesta fuera del yo. Esta reciprocación del yo en sí mismo y consigo mismo dado que él se pone a la vez como finito y como infinito, es la facultad de la imaginación, esta reciprocación consiste justamente en un conflicto consigo misma, y por ello se reproduce a sí misma, por cuanto que el yo quiere conciliar lo inconciliable, tan pronto intenta acoger lo infinito en la forma de lo finito, tan pronto, retrocediendo, lo pone fuera de ésta, pero justamente en el mismo momento intenta de nuevo acogerlo en la forma de la finitud. Por aquí son perfectamente conciliadas la concurrencia y la conjunción. La concurrencia, o el límite, es de su yo un producto del que capta en y para la captación tesis absoluta de la imaginación, que en esta medida es absolutamente productora. En la medida en que el yo y este producto de su actividad son opuestos, los miembros concurrentes son opuestos y ninguno de ambos es puesto en el límite antítesis de la imaginación. En la medida en que estos miembros son a su vez conciliados esa actividad productora debe ser atribuida al yo, los miembros limitantes son conjuntados en el límite síntesis de la imaginación, como a su tiempo llegaremos a inteligir mejor, la imaginación es reproductora en sus operaciones antitética y sintética. Los opuestos han de ser conjuntados en el concepto de la mera determinabilidad y no en el de la determinación. Este era un momento capital de la conciliación exigida, y todavía tenemos que reflexionar sobre él, todo cuanto se acaba de decir será perfectamente determinado y explicado por esta reflexión. En efecto, si entre los opuestos de los cuales uno es el mismo oponente, mientras que el otro está, en cuanto a su existencia, completamente fuera de la conciencia, y sólo ha sido puesto para que haya la limitación necesaria se pone el límite como sólido, fijo e inmutable, entonces los dos términos son conciliados por determinación pero no por determinabilidad, más entonces tampoco se llenaría la totalidad exigida por la reciprocación de sustancialidad a y b estaría solamente determinado por el miembro determinado a y no a la vez por el miembro indeterminado b. Por tanto, ese límite no debe ser tomado como un límite fijo. Y así es, en efecto, según la explicación antes propuesta de la facultad de la imaginación, que está activa en esta limitación. Esta facultad pone, para que haya una determinación del sujeto, un límite infinito como producto de su actividad proyectada al infinito. Intenta atribuirse esta actividad determinar a y b por a, si efectivamente lo hiciera, ya no sería esta actividad, ella misma estaría determinada, como puesta en un sujeto determinado, y por tanto ya no sería infinita, de este modo, la imaginación es de nuevo repelida al infinito la determinación a y b le es impuesta por b. Así pues, solamente se da la determinabilidad, que es la idea inalcanzable por este camino de la determinación, pero no la misma determinación. En general la imaginación no pone ningún límite fijo, pues no posee ningún punto de vista fijo, solo la razón pone algo fijo, en virtud de que ella es la primera que fija a la imaginación. La imaginación es una facultad que oscila pendularmente en el punto medio que hay entre la determinación y la no determinación, entre lo finito y lo infinito, y, por consiguiente, determina ciertamente a y b a la vez por el determinado a y por el indeterminado b, tal es la síntesis de la imaginación, de la que acabamos de hablar. Precisamente esta oscilación pendular designa a la imaginación por su producto, ella lo produce justo durante su oscilación y por su oscilación. Como se verá más tarde, esta oscilación pendular de la imaginación entre dos términos inconciliables, este conflicto de la imaginación consigo misma, es lo que distiende hasta un momento temporal el estado del yo en este conflicto, para la mera razón pura todo es a la vez, solo para la imaginación hay un tiempo. La imaginación no puede mantener este estado por mucho tiempo, es decir, no más tiempo que un momento excepto en el sentimiento de lo sublime, en el cual surge un asombro, una detención de la reciprocación en el tiempo. La razón interviene haciendo esto se origina una reflexión y determina a la imaginación a acoger el término b en el término a determinado el sujeto, pero el término a, puesto como determinado, tiene que ser limitado de nuevo por un término b infinito, con el que la imaginación se comporta precisamente como antes, y así prosigue hasta la total determinación de la razón aquí teórica por sí misma y en este punto ya no es preciso un término limitante b en la imaginación, exterior a la razón, o. hasta la representación del representante. En el terreno práctico, la imaginación prosigue al infinito, hasta la idea simplemente indeterminada de la unidad suprema, que solo sería posible al lograr una infinitud acabada, lo cual es de suyo imposible. Sin la infinitud del yo, sin una absoluta facultad productora del mismo que se proyectara a lo ilimitado e ilimitable, no se puede a su vez explicar la posibilidad de la representación. Pero ahora esta absoluta facultad productora ha sido deducida sintéticamente y demostrada a partir del postulado de que debe haber una representación, postulado contenido en la proposición, el yo se pone como determinado por el no yo. Pero se puede prever que en la parte práctica de nuestra ciencia esa facultad será referida a una facultad superior. Todas las dificultades surgidas en nuestro camino ya han sido resueltas de manera satisfactoria. La tarea consistía en conciliar los opuestos, el yo y el no yo. Por medio de la imaginación, que concilia lo contradictorio, pueden ser conciliados perfectamente. El no yo es de suyo un producto del yo que se determina a sí mismo y de ningún modo es algo absoluto y puesto fuera del yo. Un yo que se pone, como poniéndose a sí mismo, o un sujeto, no es posible sin un objeto producido de la manera descrita la determinación del yo, su reflexión sobre sí mismo, como algo determinado, solo es posible bajo la condición de que él mismo se limite por un opuesto. Aquí solo debe quedar sin respuesta la cuestión de saber cómo y en virtud de qué se opera sobre el yo el choque que hay que admitir para explicar la representación, esta cuestión queda fuera de los límites de la parte teórica de la doctrina de la ciencia. La proposición colocada en la cima de toda la parte teórica de la doctrina de la ciencia el yo se pone como determinado por el no yo, está completamente agotada, y han sido suprimidas todas las contradicciones que en ella había. El yo no puede ponerse de otro modo que siendo determinado por el no yo. Si no hay objeto, no hay sujeto. En esta medida se pone como determinado. A la vez se pone a sí mismo también como determinante, porque aquello que limita en el no yo, es su propio producto si no hay sujeto, no hay objeto. No solamente es posible la acción recíproca exigida, sino incluso lo exigido por el postulado establecido es impensable sin una acción recíproca semejante. Lo que antes sólo tenía valor problemático, posee ahora una certeza apodíctica. Se ha demostrado al mismo tiempo que la parte teórica de la doctrina de la ciencia está perfectamente terminada, porque toda ciencia cuyo principio fundamental ha sido agotado está terminado, y un principio queda agotado cuando en la marcha de la investigación se vuelve a él. Si la parte teórica de la doctrina de la ciencia debe estar agotada, entonces todos los momentos necesarios para la explicación de la representación tienen que estar establecidos y fundamentados, y, por consiguiente, a partir de aquí sólo nos queda aplicar y ligar todo cuanto ha sido demostrado hasta ahora. Pero antes de entrar en este camino, será útil y de importantes consecuencias, para una perfecta intelección de toda la doctrina de la ciencia, someterlo a reflexión. Nuestra tarea consistía en indagar si y con qué determinaciones podía pensarse la proposición problemáticamente establecida, el yo se pone como determinado por el no-yo. Hemos intentado esto con todas las determinaciones posibles de esta proposición, agotadas por una deducción sistemática. Eliminando todo lo inadmisible e impensable, hemos encerrado lo pensabal en un círculo siempre más estrecho y paso a paso nos hemos ido aproximando más a la verdad, hasta que hemos encontrado al fin la única manera posible de pensar lo que debe ser pensando. Ahora bien, si esta proposición es verdadera en general, o sea, sin las determinaciones particulares que ha recibido ahora y el que ella lo sea es un postulado que se basa en los principios supremos, si en virtud de la presente deducción, ella sólo es verdadera de esta única manera, entonces a la vez lo establecido es un factum que se presenta originariamente en nuestro espíritu. Me expresaré con más claridad. Todas las posibilidades de pensar establecidas en el transcurso de nuestra investigación posibilidades que pensábamos, y que pensábamos con la conciencia de pensarlas eran también facta de nuestra conciencia, en tanto que filosofábamos, pero se trataba de facta, producidos artificialmente según las reglas de la reflexión, por la espontaneidad de nuestra facultad de reflexión. La posibilidad de pensar ahora establecida, la única que quedaba tras la eliminación de cuanto se ha demostrado como falso, es también en primer lugar un factum semejante producido artificialmente por la espontaneidad del acto de filosofar, es tal, en tanto que ha sido elevado a la conciencia del filósofo por medio de la reflexión, o, mejor dicho, la conciencia de este factum es un factum producido artificialmente. Ahora bien, la proposición colocada en la cima de nuestra investigación debe ser verdadera, o sea, debe corresponderle algo en nuestro espíritu, y esta proposición puede ser verdadera solamente del único modo establecido, por consiguiente, tiene que haber algo originariamente en nuestro espíritu, e independientemente de nuestra reflexión, que corresponda al pensamiento que tenemos de este modo. Y en esta alta significación de la palabra, llamo factum a todo lo establecido, en este sentido, las demás posibilidades de pensamiento introducidas no son hechos. Por ejemplo, la hipótesis realista, según la cual la materia de la representación podría ser dada del exterior, se ha presentado efectivamente en el transcurso de nuestra investigación, tuvo que ser pensada, y el pensamiento de esta hipótesis era un factum de la conciencia reflexionante, pero vimos después de un examen más profundo que una hipótesis semejante contradecía el principio fundamental enunciado, porque aquello a lo cual se daría una materia desde el exterior no sería un yo, como debe serlo según se exige, sino un no yo, por tanto no podía corresponder a un pensamiento semejante nada exterior a él, estaba totalmente vacío y era preciso rechazarlo como pensamiento de un sistema trascendente, pero no trascendental. Es preciso también señalar de paso que en una doctrina de la ciencia son establecidos ciertamente facta y por esto se distingue, como sistema de un pensamiento real, de toda filosofía formalista y vacía, pero en la doctrina de la ciencia no está permitido postular sin más algo como factum, tiene que darse la prueba de que algo es un factum, tal como ha sido dada en el caso presente. La apelación a los factas situados en el interior de la esfera de la conciencia común, no dirigida por ninguna reflexión filosófica, únicamente puede dar origen con sólo ser consecuente y si no se tienen presentes ya de antemano los resultados que de aquí deben desprenderse a una filosofía popular ilusoria, que en absoluto es una filosofía. Pero si los facta establecidos deben estar fuera de esa esfera, entonces se tiene que saber bien cómo se ha llegado a la convicción de que se dan como facta, y se tiene que poder también comunicar esta convicción, y la comunicación de una convicción semejante es en verdad la prueba de que esos factas son facta. Todo lleva a aceptar que este factum tiene que tener consecuencias en nuestra conciencia, si debe haber un factum en la conciencia de un yo, entonces en primer lugar este yo tiene que ponerlo como presente en su conciencia, y dado que esto tiene sus dificultades y sólo debería ser posible de cierta manera, entonces es quizás posible indicar la manera como él lo pone en sí. O, para expresarnos más claramente, el yo tiene que explicarse ese factum, pero sólo puede explicárselo siguiendo las leyes de su esencia, que son las mismas que aquellas según las cuales ha sido establecida nuestra reflexión realizada hasta aquí. A partir de aquí el objeto de nuestra reflexión filosófica es esta manera que el yo tiene de elaborar, de modificar, de determinar este factum, el procedimiento total que le aplica. Queda claro que a partir de este punto se sitúa toda la reflexión en otro grado muy diferente y recibe una significación muy distinta. La precedente serie de la reflexión y la venidera son en primer lugar diferentes por su objeto. En la anterior se ha reflexionado sobre posibilidades del pensar. La espontaneidad del espíritu humano era quien producía tanto el objeto de la reflexión precisamente esas posibilidades del pensar, pero según las reglas de un sistema sintético exhaustivo como la forma de la reflexión, la acción del reflexionar mismo. Ocurrió que aquello sobre lo cual ella reflexionaba tenía ciertamente algo real en sí, pero mezclado con un suplemento vacío, que paulatinamente tenía que ser eliminado hasta que solamente quedara lo enteramente verdadero en nuestra perspectiva, o sea, en la doctrina de la ciencia teórica. En la próxima serie de la reflexión se reflexionará sobre facta, el objeto de esta reflexión es de suyo una reflexión, a saber, la reflexión del espíritu humano sobre el datum indicado en él en verdad sólo puede llamársele un datum como objeto de esta reflexión del alma sobre él, porque de otro modo se trataría de un factum. Por consiguiente, en la próxima serie de la reflexión, el objeto de la reflexión no es producido ya por la misma reflexión, sino simplemente elevado a la conciencia. Se desprende a sí mismo de aquí que a partir de ahora no tendremos ya que dedicarnos a meras hipótesis, en las que el mínimo contenido verdadero tiene ya que distinguirse de los añadidos vacíos, más bien, se podrá atribuir una realidad de manera completamente justificada a todo cuanto se establezca en adelante. La doctrina de la ciencia debe ser una historia pragmática del espíritu humano. Hasta ahora hemos trabajado solamente para lograr entrar en ella, únicamente para poder indicar un factum indudable. Nosotros tenemos este factum, desde ahora nuestra percepción, que en verdad no es ciega, sino que se basa en la experiencia, debe seguir tranquilamente el curso de los acontecimientos. Las dos series de la reflexión difieren por su dirección. Por lo pronto, hágase enteramente abstracción de la reflexión filosófica artificial, para atenerse solamente a la reflexión originaria necesaria que debe emplear el espíritu humano a propósito de este factum y que a partir de este momento será objeto de una reflexión filosófica superior. Es claro que el mismo espíritu humano puede reflexionar sobre el factum dado, sólo según las mismas leyes por las que ha sido encontrado, por consiguiente, según las leyes que han guiado nuestra reflexión hasta aquí. Esta reflexión partía del principio, el yo se pone como determinado por el no yo, y describía su camino hasta el factum, la presente reflexión natural, que debe establecerse como un factum necesario, parte del factum, y dado que la aplicación de los principios fundamentales establecidos sólo puede terminarse cuando ese principio se acredite a sí mismo como factum o sea, hasta que el yo se ponga como poniéndose determinado por el no yo, esta reflexión tiene que continuar hasta el principio. Por consiguiente, ella describe todo el camino que ha descrito la primera, pero en dirección inversa, y la reflexión filosófica, que solamente puede seguir esta nueva reflexión, pero no debe darle leyes, toma necesariamente la misma dirección. Si la reflexión toma desde ahora la dirección inversa, entonces el factum establecido es a la vez el punto de vuelta para la reflexión del filosofar, en este punto es donde se unen las dos series de la reflexión completamente diferentes, y donde el final de una se une con el comienzo de la otra. En este punto, pues, tiene que estar el fundamento de distinción entre el modo de discurrir hasta aquí empleado y el que ahora es válido. El procedimiento era sintético y sigue siéndolo completamente, el factum establecido es incluso una síntesis. En primer lugar, son conciliados en esta síntesis dos términos opuestos de la primera serie, tal sería, pues, la relación de esta síntesis con la primera serie. Pero en la misma síntesis tiene que haber dos términos opuestos para la segunda serie de la reflexión, con vistas a un posible análisis y a la síntesis que saldrá de ello. Dado que en la síntesis no puede haber más de dos opuestos conciliados, entonces los términos conciliados en esta como final de la primera serie tienen que ser los mismos que serán de nuevo separados para comenzar una segunda serie. Pero si esto es estrictamente así, la segunda serie no es verdaderamente segunda, solo es la primera invertida, y nuestro procedimiento no es más que una solución que se repite meramente, que no sirve para nada, que en nada aumenta nuestro conocimiento y que no nos permite avanzar ni un paso. Por consiguiente, los términos de la segunda serie, en cuanto tales, tendrán que diferir en algo de los de la primera serie, siendo sin embargo idénticos, esta diferencia pueden haberla adquirido solo y exclusivamente por la mera mediación de la síntesis, y asimismo por su movimiento a través de ésta. Conocer bien cuál es la diferencia de los términos opuestos, en la medida en que pertenecen a la primera o a la segunda serie, es algo que vale la pena y que esparce la mayor luz sobre el punto más importante y característico del sistema presente. En ambos casos los opuestos son un término subjetivo y un término objetivo, pero se presentan como tales en el espíritu humano de una manera muy diferente antes y después de la síntesis. Antes de la síntesis son solo opuestos, y nada más, el uno es lo que no es el otro, y éste lo que no es el primero, designan una mera relación, y nada más. Son algo negativo y en absoluto nada positivo como es el caso en el ejemplo anterior de la luz y de la oscuridad en Z, cuando éste es considerado como un límite puramente pensando. Son un puro pensamiento sin la menor realidad, y, además, pensamiento de una mera relación. En cuanto uno se presenta, el otro es negado, pero como el primero solo puede presentarse bajo el predicado de contrario del otro término, y, por consiguiente, el concepto del otro término se presenta a la vez con el concepto del primero y lo niega, este primer término no puede ni siquiera presentarse. Y, por tanto, ni hay nada, ni puede haber nada, nuestra conciencia no está llena y no hay en ella nada absolutamente. De hecho, sin una bienhechora ilusión de la imaginación, que inadvertidamente pone un sustrato a estos puros opuestos, no habríamos podido emprender las investigaciones presentes, no habríamos podido pensarlas, porque no eran absolutamente nada, y no puede reflexionarse sobre nada. Esta ilusión no podía ser evitada y no debía serlo, su producto debía ser solamente sustraído y excluido de la suma de nuestras conclusiones, como efectivamente ocurrió. Después de la síntesis estos términos son algo que puede ser tomado y fijado en la conciencia y que llena a sí mismo a ésta. Son para la reflexión con la autorización y el permiso de ésta lo que ciertamente eran también antes, pero de manera inadvertida y con una fuerte protesta por parte de la reflexión. Precisamente como antes la luz y la oscuridad en Z en cuanto límite distendido por la imaginación a un momento eran en verdad algo que no se negaba absolutamente a sí mismo. Esta transformación se opera en ellas justo cuando pasan a través de la síntesis, y tiene que ser demostrado cómo y de qué manera puede la síntesis comunicarles algo que antes no tenían. La tarea de la facultad sintética consiste en conciliar los opuestos, pensarlos como uno pues tanto ahora como antes esta exigencia se dirige en primer lugar a la facultad de pensar. Pero ahora no puede llevar a cabo esta tarea, sin embargo, esta tarea se da, de ahí surge un conflicto entre la impotencia y la exigencia. El espíritu se detiene en este conflicto, oscila entre ambos, oscila pendularmente entre la exigencia y la imposibilidad de cumplirla, en este estado, y sólo en este estado, el espíritu mantiene a la vez a ambos, o lo que es lo mismo, los acetales que puedan ser tomados y mantenidos a la vez, por el hecho de que se pone en contacto con ellos, y es de nuevo repelido por ellos y entra de nuevo en contacto con ellos, les da con relación a sí mismo un cierto contenido y una cierta extensión se. Verá oportunamente que se trata de lo múltiple en el tiempo y en el espacio. Este estado se llama estado de intuición. La facultad activa en este estado fue llamada antes imaginación productora. Vemos así que precisamente la circunstancia que amenazaba con negar la posibilidad de una teoría del saber humano es ahora la que constituye la condición única bajo la cual podemos establecer una teoría semejante. No preveíamos cómo podríamos nunca conciliar términos absolutamente opuestos, ahora vemos que sería completamente imposible dar una explicación de los datos de nuestro espíritu sin términos absolutamente opuestos, en efecto, la facultad sobre la que se apoyan todos estos datos, la imaginación productora, no sería posible en absoluto si no se presentaran los términos absolutamente opuestos, inconciliables, completamente inconmensurables con la facultad comprensiva del yo. Y así, esto sirve al mismo tiempo para dar la prueba convincente de que nuestro sistema es exacto y de que está completamente explicado lo que debe ser explicado. Lo presupuesto sólo puede explicarse por lo encontrado, y lo encontrado por lo presupuesto. Así, todo el mecanismo del espíritu humano resulta de la oposición absoluta y este mecanismo en su totalidad no puede ser explicado nada más que por una oposición absoluta. Una luz plena se ha esparcido a la vez aquí sobre una expresión ya empleada anteriormente, pero que todavía no estaba explicada por completo, a saber, cómo idealidad y realidad podían ser una sola y misma cosa, cómo diferían ambas, sólo por la manera distinta de considerarlas y cómo podía concluirse de la una a la otra. Los términos absolutamente opuestos lo subjetivo finito y lo objetivo infinito sólo son ante la síntesis algo meramente pensando e ideal, en el sentido en que siempre hemos entendido esta última palabra. Así como deben ser conciliados por la facultad de pensar, y no pueden serlo, ellos adquieren realidad por esta oscilación pendular del espíritu, que en esta función es llamado imaginación, porque por esto se hacen intuibles, o sea, ellos adquieren realidad en general, pues no hay otra realidad que la que se da por medio de la intuición, y no puede haber ninguna otra. En cuanto se hace de nuevo abstracción de esta intuición, lo cual es ciertamente posible para la mera facultad de pensar, pero no para la conciencia en general, esta realidad se hace de nuevo algo simplemente ideal, ella posee solamente un ser que ha surgido en virtud de las leyes de la facultad de representación. Aquí se enseña, pues, que toda realidad entiéndase, para nosotros, pues no se debe entender de otro modo en un sistema de filosofía trascendental sólo es producida por la imaginación. Uno de los más grandes pensadores de nuestra época, que a lo que alcanzo enseña la misma cosa, la llama una ilusión de la imaginación. Ahora bien, la verdad tiene que oponerse a toda ilusión, toda ilusión debe poder ser evitada. Pero, si queda demostrado, como deberá demostrarse en el presente sistema, que es en esta acción de la imaginación donde se funda la posibilidad de nuestra conciencia, de nuestra vida, de nuestro ser para nosotros, es decir, de nuestro ser como yo, entonces esta acción no puede quedar suprimida, si no debemos hacer abstracción del yo, lo cual es contradictorio, pues es imposible que el sujeto de la abstracción haga abstracción de sí mismo. Por tanto, la imaginación no engaña con ilusiones, sino que da la verdad y la única verdad posible. Admitir que engaña con ilusiones es fundamentar un escepticismo que enseña a dudar de su propio ser. Deducción de la representación. Y. En primer lugar, mantengámonos muy fijamente en el punto al que habíamos llegado. Sobre la actividad del yo proyectada a lo infinito en la cual no puede distinguirse nada, precisamente porque ella se proyecta al infinito ocurre un choque, y la actividad, que con esto no debe ser en modo alguno anulada, queda reflexionada, repelida hacia adentro, ella toma la dirección completamente inversa. Represéntese la actividad que se proyecta al infinito por la imagen de una línea recta que va de A por B a C ella podría recibir este choque dentro de C o más allá de C, pero se admite que lo recibe precisamente en C, y el fundamento de esto estriba según lo anterior no en el yo, sino en el no yo. Bajo la condición puesta, la dirección de la actividad del yo que va de A hacia C es reflexionada de C hacia A. Pero sobre el yo no puede ejercerse ningún influjo y esto es tan cierto como que él debe ser sólo un yo sin que él reaccione. No puede ser anulado nada en el yo y, por tanto, tampoco puede serlo la dirección de su actividad. Por consiguiente, la actividad reflexionada hacia A, en tanto que es reflexionada, tiene a la vez que reaccionar hasta C. Obtenemos así entre A y C una dirección doble y autoconflictiva de la actividad del yo, en la cual puede apreciarse la dirección que va de C hacia A como un padecer y la que va de A hacia C como un mero hacer, ambas son un solo y mismo estado del yo. Este estado, en el cual son conciliadas direcciones completamente opuestas, es precisamente la actividad de la imaginación, obtenemos así, de manera muy precisa, lo que antes buscábamos, un hacer que es posible solamente por un padecer y un padecer que es posible solamente por un hacer. La actividad del yo que se encuentra entre A y C es una actividad resistente, pero una actividad semejante no es posible sin que la actividad del yo tenga un ser reflexionado, pues todo resistir presupone algo a lo cual se resiste, es un padecer en tanto que la dirección originaria de la actividad del yo es reflexionada, pero no puede ser reflexionada ninguna dirección que no se dé como dirección determinada, y precisamente en todos sus puntos. Las dos direcciones, hacia A y hacia C, tienen que ser a la vez, y precisamente porque se dan a la vez, queda resuelta la anterior tarea. El estado del yo, en la medida en que su actividad se encuentra entre A y C, es un intuir, porque intuir es un hacer que no es posible sin un padecer, y un padecer que no es posible sin un hacer. El acto de intuir queda ahora, pero sólo como tal, determinado para la reflexión filosófica, más en la perspectiva del sujeto, permanece aún completamente indeterminado, como accidente del yo, porque de otro modo tendría que poder distinguirse de otras determinaciones del yo, lo que hasta ahora no es todavía posible, e igualmente permanece indeterminado en la perspectiva del objeto, porque, de otro modo, algo intuido como tal tendría que poder distinguirse de lo no intuido, lo que hasta ahora. Tampoco es posible. Es claro que la actividad del yo vuelta a su primera dirección originaria va también más allá de C en la medida en que va más allá de C, ella no es resistente, porque el choque no se encuentra más allá de C y, por consiguiente, tampoco ella es intuyente. Así, tanto la intuición como lo intuido quedan limitados en C la actividad que va más allá de C no es una intuición y su objeto no es un intuido. A su tiempo veremos lo que pueden ser tanto uno como otro. Queríamos simplemente llamar la atención sobre el hecho de que dejamos de lado algo que más tarde volveremos a tomar. 2. El yo debe intuir, si el intuyente debe ser efectivamente sólo un yo, esto significa tanto como que el yo debe ponerse como intuyente, porque algo conviene al yo en la medida en que él se lo atribuye. Decir que el yo se pone como intuyente significa, en primer lugar, él se pone como agente en la intuición. Todo lo que esto pueda significar, además, aparecerá por sí sólo durante la investigación. Ahora bien, en la medida en que se pone como agente en la intuición, él se opone a algo que en la misma medida no es agente, sino paciente. Con el fin de orientarnos en esta investigación, sólo tenemos que recordar lo que se ha dicho antes sobre la reciprocación en el concepto de sustancialidad. Los dos opuestos, el hacer y el padecer no deben suprimirse ni anularse, deben permanecer uno al lado de otro, únicamente deben excluirse mutuamente. Es claro que al intuyente, como agente, tiene que serle opuesto un intuido. Toda la cuestión estriba en saber cómo y de qué manera puede ser puesto un intuido semejante. Un intuido, que debe ser opuesto al yo al yo que en esta medida es intuyente es necesariamente un no yo, y de ahí se sigue primeramente que la acción del yo que pone un intuido semejante no es una reflexión, una actividad dirigida hacia adentro, sino una actividad dirigida hacia afuera, es así una producción al menos por lo que podemos juzgar hasta ahora. Lo intuido, como tal, es producido. Además, es claro que, en esta producción de lo intuido como tal, el yo no puede ser consciente de su actividad, porque al no ser reflexionada, no es atribuida al yo. Solamente en la reflexión filosófica que establecemos aquí y que tenemos que distinguir siempre cuidadosamente de la reflexión común y necesaria es esta actividad atribuida al yo. La facultad productora es siempre la imaginación, así, aquella posición de lo intuido tiene lugar por la imaginación y es de suyo un acto de intuición un mirar hacia en sentido activo algo indeterminado. Mas esta intuición debe ser opuesta también a una actividad en la intuición, que el yo se atribuye a sí mismo. En una sola y misma acción debe haber a la vez una actividad de intuir, que el yo se atribuye por medio de una reflexión, y una actividad que él no se atribuye. Esta última es un mero intuir, también la primera debe serlo, pero ella debe ser reflexionada. La cuestión estriba en saber cómo ocurre esto y lo que resulta de ello. El intuir, como actividad, se dirige hacia C, sólo es un intuir en la medida en que la actividad resiste a la dirección opuesta hacia A si ella no resiste, ya no es un intuir, sino simplemente una actividad. Una tal actividad del intuir debe ser reflexionada, o sea, la actividad del yo que va hacia C el yo es siempre una sola e idéntica actividad debe ser dirigida hacia A, precisamente como resistiendo a una dirección opuesta pues de otro modo no sería esta actividad, no sería la actividad del intuir. La dificultad es aquí la siguiente, la actividad del yo ha sido ya reflexionada una vez hacia A por el choque del exterior, y ahora ella debe ser reflexionada de nuevo en la misma dirección precisamente por espontaneidad absoluta pues el yo debe ponerse como intuyente, absolutamente, porque es un yo. Mas si no son distinguidas estas dos direcciones, entonces no es reflexionada intuición alguna, sino que sólo hay repetidamente intuición de una sola y misma manera, porque la actividad es la misma, es una sola y misma actividad del yo, y la dirección es la misma de C hacia A por consiguiente, si la reflexión exigida debe ser posible, ellas tienen que poder distinguirse, y antes de que podamos ir más lejos, tenemos que resolver la tarea de saber cómo y por qué pueden ser distinguidas. 3. Determinemos más rigurosamente la tarea. Ya se puede sin duda, antes de toda investigación, inteligir cómo la primera dirección de la actividad del yo hacía puede ser distinguida de la segunda e idéntica dirección. En efecto, la primera es reflexionada por un puro choque del exterior, la segunda es reflexionada por espontaneidad absoluta. Esto es lo que podemos ver bien en el nivel de nuestra reflexión filosófica, nivel en el cual nos hemos colocado voluntariamente desde el comienzo de nuestra investigación, pero la tarea consiste en demostrar que lo que es precisamente presupuesto por la posibilidad de toda reflexión filosófica es un factum originario de la conciencia natural. La cuestión estriba en saber cómo el espíritu humano llega originariamente a distinguir entre una reflexión de la actividad del exterior y otra reflexión del interior. Esta distinción debe ser deducida como factum y debe ser probada por esta deducción misma. El yo debe ser determinado por el predicado de intuyente y ser por eso distinguido de lo intuido. Tal era la exigencia de la que hemos partido y no podíamos partir de ninguna otra. El yo como sujeto de la intuición debe ser opuesto al objeto de esta y, por ello, debe ante todo ser distinguido del no yo. Es claro que en esta distinción no poseemos un punto fijo, sino que giramos en un eterno círculo, si la intuición en sí y como tal no es en primer lugar fijada. Sólo entonces podrá ser determinada la relación que tanto el yo como el no yo tienen con esta. Por consiguiente, la posibilidad de resolver la tarea, antes dada, depende de la posibilidad de fijar la intuición misma y como tal. Esta última tarea es idéntica a la que acaba de ser establecida, hacer distinguible la primera dirección hacia A de la segunda, y resolver una tarea es resolver la otra. Una vez fijada la misma intuición, la primera reflexión hacia A está ya contenida en ella, y sin temor de confusión o de mutua anulación puede ser reflexionada hacia A no precisamente la primera dirección hacia A, sino la intuición en general. La intuición como tal debe ser fijada, con el fin de poder ser comprendida como una y la misma. Pero el intuir como tal no es en absoluto algo fijado, sino que es una oscilación pendular de la imaginación entre las direcciones conflictivas. Decir que debe ser fijado, significa que la imaginación no debe oscilar durante más tiempo, por lo cual se suprimiría y anularía totalmente la intuición. Pero esto no debe ocurrir, por consiguiente, tiene al menos que quedar el producto de este estado en la intuición, la huella de las direcciones opuestas, que no se identifica con ninguna de las dos, sino que es algo compuesto de ambas. Para una fijación semejante de la intuición que sólo por esto se hace una intuición son necesarias tres cosas, en primer lugar, la acción de fijar o sujetar. En su totalidad, el fijar acaece por espontaneidad para la reflexión, acaece, como enseguida se verá, por esta espontaneidad de la reflexión misma, por consiguiente, el acto de fijar corresponde a la facultad absolutamente ponente en el yo, o a la razón. En segundo lugar, lo determinado o lo que deviene determinado y se trata, como se sabe, de la imaginación, en cuya actividad es puesto un límite. En tercer lugar, lo que surge por determinación, el producto de la imaginación en su oscilación pendular. Es claro que, si la fijación exigida debe ser posible, tiene que haber una facultad de esta fijación, y como una facultad semejante no es ni la razón determinante, ni la imaginación productora, entonces es una facultad intermedia entre las dos. Es la facultad en la que lo que cambia subsiste y se encuentra a sí mismo entendido igualmente establecido como presente, por lo cual se la llama justamente entendimiento. El entendimiento es entendimiento sólo en la medida en que algo es fijado en él, y todo lo fijado es fijado sólo en el entendimiento. Puede describirse el entendimiento como la imaginación fijada por la razón, o como la razón provista de objetos por la imaginación. El entendimiento es una facultad quiescente e inactiva del espíritu, simplemente conserva lo producido por la imaginación y lo determinado o lo ulteriormente determinaval por la razón, y esto, a pesar de todo cuanto se haya podido decir algunas veces de los actos del entendimiento. La realidad es únicamente en el entendimiento, aunque sólo por medio de la imaginación, el entendimiento es la facultad de lo real efectivo, en el solamente se hace real lo ideal, por esto, el término entender expresa también una relación a algo que debe llegarnos de fuera sin nuestra intervención, pero que debe ser, ni más ni menos, indicado y percibido. La imaginación produce realidad, pero en ella no hay ninguna realidad, su producto sólo deviene algo real por la captación y la concepción en el entendimiento. No atribuimos realidad a aquello de lo cual tenemos conciencia como de un producto de la imaginación, pero la atribuimos a aquello que encontramos como contenido en el entendimiento, al que no reconocemos ningún poder de producción, sino simplemente de acogimiento. Se verá que, en la reflexión natural, que se opone a la reflexión artificial, trascendental y filosófica, sólo se puede remontar, en virtud de las leyes de esta reflexión natural, hasta el entendimiento y encontrar entonces en este algo dado ciertamente a la reflexión, como materia de la representación, pero no se es consciente de la manera en que eso mismo ha llegado al entendimiento. De ahí nuestra firme convicción de la realidad de las cosas fuera de nosotros, independientemente de toda intervención por nuestra parte, puesto que no somos conscientes de la facultad que las produce. Si fuéramos conscientes en la reflexión común, como podemos serlo efectivamente en la reflexión filosófica, de que las cosas sólo surgen en el entendimiento por la imaginación, querríamos continuamente explicarlo todo como una ilusión, y esta última manera de considerar las cosas sería tan falsa como la primera. 4. Tomemos de nuevo el hilo de nuestro razonamiento allí donde lo habíamos abandonado porque era imposible seguirlo por más tiempo. El yo reflexiona su actividad, que en la intuición se dirige hacia C por la razón antes indicada, no puede ser reflexionada en tanto que resiste a una dirección opuesta que va de Cá pero tampoco puede ser reflexionada como una actividad que se dirige en general hacia el exterior, porque en este caso se trataría de toda la actividad infinita del yo, la cual no puede ser reflexionada, pero no de la actividad que se da en la intuición, cuya reflexión ha sido en verdad exigida. Por consiguiente, ella debe ser reflexionada como yendo hasta C, como una actividad determinada y limitada en C lo cual sería el primer punto. La actividad intuyente del yo es, pues, limitada en C por la actividad absoluta que opera en la reflexión. Mas como esta actividad es sólo reflexionante pero ella misma no es reflexionada a no ser en nuestra presente reflexión filosófica, la limitación en C es opuesta al yo y atribuida al no yo. Un producto de la imaginación absolutamente productora es puesto en el infinito que se extiende más allá de C por una intuición oscura, no reflexionada, que no llega a la conciencia determinada, este producto limita la facultad de intuición reflexionada, y esto es así siguiendo la regla y el fundamento según los cuales fue puesto en general el primer producto indeterminado. Tal sería el segundo punto. Este producto es el no yo, por cuya oposición el yo en general queda ahora determinado como yo conforme a nuestro propósito actual, sólo así se hace posible el sujeto lógico de la proposición, el yo es intuyente. Al menos según su determinación, la actividad del yo intuyente, así determinada, es fijada y comprendida en el entendimiento, para ser mejor determinada todavía, porque sin esto las actividades contrarias del yo interferirían y se aniquilarían mutuamente. Esta actividad va de a a c y debe ser captada en esta dirección justo por una actividad reflexionante del yo, es decir, por una actividad que vaya de c a es claro que en esta captación se presentan direcciones opuestas y que, por consiguiente, esta captación debe ser hecha por la facultad de los opuestos, por la imaginación y, en consecuencia, tiene que ser ella misma una intuición. Tal sería el tercer punto. En su función actual, la imaginación no produce, sino que sólo capta para ponerlo en el entendimiento y no para conservarlo lo que ya ha sido producido y concebido en el entendimiento, y por eso, se llama reproductora. El intuyente tiene que ser determinado, y esto como tal, es decir como activo, es necesario que le sea opuesta una actividad, pero no esta misma actividad, sino otra distinta. Sin embargo, actividad es siempre actividad, y hasta ahora no puede distinguirse en ella sino su dirección. Mas una tal dirección opuesta es la dirección de c hacia a, engendrada por el estado de reflexión provocado del exterior, y conservada en el entendimiento. Tal sería el cuarto punto. Esta dirección opuesta tiene que ser intuida, en la medida en que la dirección existente en el acto de intuir debe ser determinada así, y de esta suerte, con la determinación del intuyente se da a la vez una intuición de lo intuido, aunque ésta no es reflexionada. Pero lo intuido debe ser determinado como algo intuido, si es que debe ser opuesto al intuyente. Esto sólo es posible por reflexión. Toda la cuestión estriba en saber qué actividad encaminada al exterior debe ser reflexionada, en efecto, tiene que haber una actividad que yendo hacia el exterior sea reflexionada, mientras que la actividad que va de a c en el acto de intuir da la intuición del intuyente. Se ha recordado más arriba que la actividad productora del yo debe sobrepasarse y desembocar en lo indeterminado, con el fin de que produzca la limitación de la intuición en general en c. Esta actividad es reflexionada desde lo infinito hacia a pasando por c pero de c hasta a se da la primera dirección, cuya huella se conserva en el entendimiento, esta dirección resiste a la actividad perteneciente al yo que va de a hacia c en la intuición, y en relación con esta debe pertenecer al opuesto. Del yo, es decir al no yo. Esta actividad opuesta es intuida como opuesta. Tal sería el quinto punto. Esto intuido tiene que ser determinado como tal, y precisamente como lo intuido opuesto al intuyente, así debe estar determinado por lo no intuido que es sin embargo un no yo. Tal no yo se encuentra como producto absoluto de la actividad del yo más allá de c es la cosa en sí y para sí, como no humeno. De ahí la distinción natural entre la representación y las cosas representadas en ella. Entre c y a, en pero, se encuentra lo intuido, que, según su determinación en el entendimiento, es captado como algo real. Tal sería el sexto punto. Ambos se comportan entre sí como hacer y padecer realidad y negación y, por consiguiente, están conciliados por determinación recíproca. Si no hay intuido, tampoco hay intuyente, y a la inversa. Por el contrario, si un intuido es puesto y en tanto que lo es un intuyente es puesto, y a la inversa. Ambos tienen que ser determinados, pues el yo debe ponerse como el intuyente y, en esta medida, oponerse al no yo, pero para esto se necesita un fundamento sólido de distinción entre el intuyente y el intuido, según las explicaciones anteriores, la determinación recíproca no nos suministra semejante fundamento. Si uno es determinado ulteriormente, el otro lo es por ello mismo, precisamente porque se encuentran en determinación recíproca. Por la misma razón se ve que uno de ellos tiene que ser determinado por sí mismo y no por el otro, porque de otro modo no podríamos nunca salir del círculo de la determinación recíproca. V. El intuyente en sí, o sea como actividad, es ya determinado por el hecho de que está en determinación recíproca, es un hacer al que corresponde en lo opuesto un padecer, una actividad objetiva. Una actividad semejante puede ser aún determinada por una actividad no objetiva, por consiguiente, pura, que es actividad en general y absolutamente. Ambas son opuestas, ambas tienen también que ser conciliadas sintéticamente, es decir, ser determinadas recíprocamente una por la otra. La actividad objetiva es determinada por la actividad tomada absolutamente. La actividad en general es la condición de toda actividad objetiva, es su fundamento real. La actividad en general no puede ser determinada por la actividad objetiva, sino por su contrario, el padecer, por consiguiente, la actividad en general es determinada por un objeto de la actividad y, de esta suerte, por la actividad objetiva. La actividad objetiva es el fundamento de determinación o el fundamento ideal de la actividad en general. Ambas se determinan recíprocamente entre sí, o sea, tiene que ser puesto un límite entre las dos. Este es el tránsito de la actividad pura a la actividad objetiva y a la inversa, tal es la condición sobre la cual se puede reflexionar o de la que se puede hacer abstracción. Esta condición como tal, es decir, el límite de la actividad pura y de la actividad objetiva, es intuida por la imaginación y fijada en el entendimiento, lo uno y lo otro acontece de la manera descrita. La intuición es actividad objetiva bajo una cierta condición. Si fuera incondicionada no sería una actividad objetiva, sino pura. En virtud de la determinación por la reciprocación, lo intuido sólo es un intuido bajo cierta condición. Sin esta condición no sería un intuido, sino un absolutamente puesto, una cosa en sí, absolutamente un padecer, como contrario de un hacer absolutamente. B. La intuición es algo condicionado, tanto en relación al intuyente como al intuido. Por consiguiente, ninguno de los dos, ni el intuyente ni lo intuido, pueden ser discernidos todavía por esta nota, y necesitamos intentar determinarlos todavía más. Intentaremos determinar la condición de la intuición para ambos, si acaso por medio de ésta pudieran ser distinguidos. Decir que por una condición la actividad absoluta se hace una actividad objetiva, significa obviamente que la actividad absoluta como tal es anulada y aniquilada, y por relación a ésta surge un padecer. Por consiguiente, la condición de toda actividad objetiva es un padecer. Este padecer tiene que ser intuido. Pero un padecer no puede ser intuido de otro modo que como una imposibilidad de la actividad opuesta, es un sentimiento de estar constreñido a una acción determinada, el cual es completamente posible para la imaginación. Este constreñimiento está fijado en el entendimiento como necesidad. Lo contrario de este hacer condicionado por un padecer es una actividad libre, intuida por la imaginación como una oscilación pendular de la imaginación misma entre la ejecución y la no ejecución de una sola y misma acción, entre la captación y la no captación de un solo y mismo objeto en el entendimiento, actividad captada en el entendimiento como posibilidad. Estas dos clases de actividad, que son opuestas en sí, son conciliadas sintéticamente. El constreñimiento es determinado por la libertad, la libre actividad se determina ella misma a una acción determinada a autoafección. La libertad es determinada por el constreñimiento. La autoactividad, siempre libre en la autodeterminación, sólo se determina a una acción determinada bajo la condición de una determinación ya existente en virtud de un padecer. La espontaneidad puede reflexionar solamente bajo la condición de una reflexión ya sobrevenida por un choque del exterior, pero ella no tiene que reflexionar incluso bajo esta condición. Ambas se determinan mutuamente en la intuición. La acción recíproca que se da entre la autoafección del intuyente y una afección exterior constituye la condición bajo la cual el intuyente es un intuyente. También en virtud de esto lo intuido queda al mismo tiempo determinado. La cosa en sí y para sí es objeto de la intuición bajo la condición de una acción recíproca. En la medida en que el intuyente es agente, lo intuido es paciente, y en la medida en que lo intuido es agente y es entonces cosa en sí, el intuyente es paciente. Además, en la medida en que el intuyente es agente, no es paciente, e inversamente, lo mismo ocurre con lo intuido. Pero esto no da una determinación fija, y así nos salimos de nuestro círculo. Tenemos, pues, que determinar más. Precisamente tenemos que intentar determinar por sí misma la parte que uno de ambos tiene en la acción recíproca indicada. 7. A la actividad del intuyente, a la cual corresponde un padecer en el objeto y que por consiguiente está comprendida con éste en esa acción recíproca se opone una actividad tal, a la que no corresponde ningún padecer en el objeto y que por tanto se aplica al intuyente la actividad en la autoafección, la primera actividad tiene que ser determinada por esta última. Semejante actividad determinante es la que tendría que ser intuida por la imaginación y fijada en el entendimiento, lo mismo que los modos de esta actividad indicados aquí. Es obvio que incluso la actividad objetiva del intuyente no puede tener otro fundamento que la actividad de autodeterminación, si esta última actividad pudiera ser determinada, entonces ocurriría lo mismo con la primera y también quedaría determinada la parte que el intuyente tiene en la acción recíproca, al igual en fin que por lo mismo la parte que lo intuido tiene. Ambos modos de actividad tienen que determinarse mutuamente, como se acaba de mostrar, la actividad que revierte en sí misma tiene que determinar la actividad objetiva. La actividad objetiva tiene que determinar a la que revierte en sí misma. A un tanto de actividad objetiva, otro tanto de actividad que se determina por sí misma a la determinación del objeto. Pero la actividad objetiva puede ser determinada por la determinación del objeto, por lo tanto, la actividad que interviene en la autodeterminación puede también ser determinada por ella. Estas dos actividades se encuentran por consiguiente en determinación recíproca, como acaba de verse, y una vez más nos encontramos sin ningún punto fijo de determinación. La actividad de lo intuido en la acción recíproca, en tanto que ella se aplica al intuyente, es también determinada por una actividad que revierte en sí misma, por esta actividad lo intuido se determina a ejercer un influjo sobre el intuyente. Según las explicaciones precedentes, la actividad de autodeterminación es la determinación hecha por la razón sobre un producto fijado de la imaginación en el entendimiento, se trata por consiguiente de un pensar. El intuyente se determina a sí mismo para pensar un objeto. En la medida en que el objeto es determinado por el pensar, es algo pensando. De esta suerte es así determinado como determinándose a sí mismo, como determinándose a ejercer un influjo sobre el intuyente. Pero una tal determinación sólo ha sido posible porque un padecer debía ser determinado en el intuyente opuesto. Si no hay padecer en el intuyente, no hay actividad en el objeto que sea originaria y que revierta en sí misma, en tanto que actividad pensada. Y si no hay actividad de esta clase en el objeto, no hay padecer en el intuyente. Según lo expuesto, semejante determinación recíproca es la determinación por causalidad. Así, el objeto es pensando como causa de un padecer en el intuyente, siendo este su efecto. La actividad interna del objeto, por la cual queda determinado a la causalidad, es algo puramente pensando un noúmeno, si, como es necesario, se da a esta actividad un sustrato por la imaginación. 8. La actividad de una autodeterminación para determinar un objeto determinado tiene aún que determinarse más, porque todavía no poseemos un punto de apoyo firme. Esta actividad es determinada por una actividad tal del intuyente que no determina a ningún objeto como algo determinado igual a, por una actividad que no se aplica a ningún objeto determinado sino, por así decir, a un objeto en general, como puro objeto. Una actividad tal tendría que poder darse a sí misma, por autodeterminación, como objetos a o a. Sería, pues, con relación a o a completamente indeterminada a o libre, libre de reflexionar sobre a o de hacer abstracción de ella. Una actividad semejante tiene en primer lugar que ser intuida por la imaginación, pero dado que ella oscila pendularmente entre opuestos, entre el captar y el no captar a, justamente entre los dos, tiene que ser intuida como imaginación, es decir, en la libertad de su movimiento del uno al otro, o igualmente, si se apunta a una ley de la que todavía no sabemos en verdad nada, como la deliberación del espíritu consigo mismo. Sin embargo, puesto que uno de los términos, bien a o bien a, tiene que ser captado por esta actividad a expuesto o como término que debe ser reflexionado o como término del que hay que hacer abstracción, es preciso también en esta medida intuir esta actividad como entendimiento. Ambas dimensiones conciliadas por una nueva intuición y fijadas en el entendimiento constituyen la facultad de juzgar o juicio. Hasta ahora, el juicio es el libre poder de reflexionar sobre los objetos ya puestos en el entendimiento o de hacer abstracción de ellos y ponerlos con una determinación más precisa en el entendimiento, según la medida de esta reflexión o de esta abstracción. Estas dos actividades, el simple entendimiento como tal, y el juicio como tal, tienen a su vez que determinarse mutuamente. El entendimiento determina al juicio. Contiene ya en sí los objetos de los que el juicio hace abstracción o sobre los cuales reflexiona, él es por consiguiente la condición de posibilidad de un juicio en general. El juicio determina al entendimiento, le determina el objeto en general como objeto. Sin él no hay en general acto de reflexión, sin él, por consiguiente, no hay nada fijado en el entendimiento, esto es puesto en primer lugar por la reflexión y para la reflexión, y así, sin el juicio no hay en general entendimiento, de esta suerte, el juicio es a su vez la condición de posibilidad del entendimiento. Por tanto, ambos se determinan mutuamente. Si no hay nada en el entendimiento, no hay juicio, si no hay juicio, no hay nada en el entendimiento para el entendimiento, no hay acto de pensarlo pensando como tal. En virtud de la determinación recíproca, el objeto es igualmente por eso determinado. Lo pensando, como objeto del pensar, o sea, en la medida en que es paciente, es determinado por algo no pensando, por consiguiente, por algo puramente pensable el cual posee en sí mismo y no en el pensante, el fundamento de su pensabilidad, y en esta medida debe ser agente, mientras que, con relación a él, el pensante es paciente. Ambos, lo pensando y lo pensabal son ahora recíprocamente determinados el uno por el otro. Todo lo pensando es pensabal. Todo lo pensabal es pensando como pensabal, y solo es pensabal en la medida en que es pensando como pensabal. Si no hay nada pensabal, no hay nada pensando, si no hay nada pensando, no hay nada pensabal. Lo pensabal y la pensabilidad, como tales, son puros objetos del juicio. Solamente lo que es juzgado como pensabal puede ser pensando como causa de la intuición. El pensante debe determinarse a sí mismo a pensar algo como pensabal, y en esta medida lo pensabal sería paciente, pero lo pensabal debe a su vez determinarse a ser algo pensabal y en esta medida el pensante sería paciente. Entonces resulta de nuevo una acción recíproca del pensante y de lo pensando en el pensar, con esto no tenemos el punto seguro de determinación, y tenemos que determinar aún más al agente del juicio. 9. La actividad, que determina en general a un objeto, es determinada por una actividad que no tiene ningún objeto, por una actividad en general no objetiva y opuesta a la actividad objetiva. La cuestión está en saber cómo tal actividad pude ser puesta y opuesta a la actividad objetiva. Lo mismo que acaba de ser deducida la posibilidad de hacer abstracción de todo objeto determinado igual a, igualmente se postula aquí la posibilidad de hacer abstracción de todo objeto en general. Si debe ser posible la determinación exigida, tiene que haber tal poder absoluto de abstracción, y esta determinación tiene que ser posible, si es que debe ser posible una autoconciencia y una conciencia de la representación. Un poder tal debería en primer lugar ser intuido. La imaginación, por su esencia, oscila pendularmente en general entre el objeto y el no objeto. Decir que es fijada como no teniendo objeto alguno, significa que la imaginación reflexionada es completamente anulada y esta anulación, este no ser de la imaginación, es de suyo intuido por la imaginación no reflexionada y que por tanto no ha llegado a conciencia clara. La oscura representación que hay en nosotros cuando, para alcanzar el pensamiento puro, somos invitados a hacer abstracción de toda intervención de la imaginación, constituye precisamente esa intuición que se presenta a menudo al pensador. El producto de una intuición semejante no reflexionada debería ser fijado en el entendimiento, pero este producto no debe ser nada, no debe ser un objeto, en consecuencia, no puede ser fijado. La representación oscura del pensamiento de una pura relación sin sus términos es algo de esta índole. Así pues, no queda en general nada más que la pura regla de la razón, la regla de hacer abstracción, la simple ley de una determinación que no debe realizarse por la imaginación y el entendimiento para la conciencia clara, y, por consiguiente, este absoluto poder de abstracción es por sí mismo la razón. La razón pura, sin imaginación, en sentido teórico, aquello que Kant tomó como objeto en la crítica de la razón pura. Si se anula todo lo que es objetivo, queda al menos lo que se determina a sí mismo y lo determinado por sí mismo, el yo o el sujeto. Sujeto y objeto se determinan entre sí de tal suerte que el uno es absolutamente excluido por el otro. Si el yo solo se determina a sí mismo, entonces no determina nada fuera de sí mismo, pero si determina algo fuera de sí, entonces no solo se determina a sí mismo. El yo es ahora determinado como lo que subsiste después de la anulación de todo objeto por el poder absoluto de abstracción, y el no yo es determinado como lo que puede ser abstraído por este poder de abstracción. Obtenemos así ahora un punto seguro de distinción entre el objeto y el sujeto. Tales, pues, efectivamente la fuente visible de toda autoconciencia, fuente que, después de haberla indicado, ya no puede ser desconocida. Todo aquello de lo que yo puedo hacer abstracción, de lo que puedo prescindir, aunque no de una sola vez, sino por lo menos haciendo abstracción más tarde de lo que conservo ahora, y conservando entonces aquello de lo que ahora hago abstracción no es mi yo, y basta con que lo considere como aquello de lo que puedo abstraer para oponerlo a mi yo. Cuanto más capaz es un individuo determinado de hacer abstracción de sí, tanto más se aproxima su autoconciencia empírica a la autoconciencia pura, y esto es válido tanto del niño que deja por vez primera su cuna y aprende por esto a distinguirla de sí mismo, como del filósofo popular que admite aún ideas imágenes materiales y se pregunta sobre el asiento del alma, y como finalmente del filósofo trascendental que piensa al menos la regla para pensar un yo puro y que la demuestra. X. Esta actividad que determina al yo por abstracción de todo lo que puede ser abstraído, tendría que ser a su vez determinada. Pero como en aquello de que no puede hacer abstracción y en que no puede abstraer de nada por esto el yo es juzgado simple, nada puede ser determinado más, sólo podría ser determinada esa actividad por una actividad absolutamente no determinante, y lo que ella determina sólo podría ser determinado por un absolutamente indeterminado. Sin duda se ha probado por las deducciones precedentes que una tal facultad de lo absolutamente indeterminado, como condición de todo lo determinado, era propia de la imaginación, pero tal facultad no puede ser elevada como tal a la conciencia, porque entonces ella tendría que ser reflexionada y, por consiguiente, determinada por el entendimiento, en consecuencia, ya no sería indeterminada e infinita. El yo ha sido al mismo tiempo considerado en la autodeterminación como determinante y como determinado. Si por medio de la actual determinación superior, se reflexiona sobre el hecho de que el determinante absolutamente determinado tiene que ser un absolutamente indeterminado, si se considera además que el yo y el no yo son absolutamente opuestos, entonces si el yo es considerado como determinado, el no yo es el indeterminado determinante. Y, al contrario, si el yo es considerado como determinante, el mismo es el indeterminado, y el no yo es lo determinado por él. De ahí surge el siguiente conflicto. Si el yo reflexiona sobre sí y al hacer esto se determina, entonces el no yo es infinito e ilimitado. Si, por el contrario, el yo reflexiona sobre el no yo en general sobre el universo y al hacer esto lo determina, entonces es el mismo infinito. El yo y el no yo están por consiguiente en acción recíproca en la representación, si uno es finito, el otro es infinito, e inversamente, pero uno de los dos es siempre infinito. Aquí se encuentra el fundamento de las antinomias establecidas por Kant. 11. Si en una reflexión todavía más elevada, se reflexiona sobre el hecho de que el yo es lo absolutamente determinante y que por consiguiente es también el que determina absolutamente la precedente reflexión de la que depende el conflicto, entonces en cada caso el no yo será algo determinado por el yo, bien sea expresamente determinado para la reflexión, bien sea dejado indeterminado en la reflexión para la determinación del yo por sí mismo, y así, el yo, en la medida en que puede ser finito o infinito, sólo se encuentra en acción recíproca consigo mismo, acción recíproca en la cual está el yo perfectamente conciliado consigo mismo y por encima de la cual no puede elevarse ninguna filosofía teórica. Tercera parte Fundamento de la ciencia de lo práctico. Segundo teorema. En la proposición que resultaba de los tres principios fundamentales de la doctrina de la ciencia, el yo y el no yo se determinan mutuamente, se hallaban las dos proposiciones siguientes, en primer lugar, el yo se pone como determinado por el no yo, proposición que hemos explicado y de la cual hemos indicado el factum que tenía que corresponderle en nuestro espíritu, y luego, el yo se pone como determinando al no yo. Al comienzo del precedente no podíamos saber aún si no sería posible alguna vez asegurar una significación a la última proposición, puesto que en ella se presupone la determinabilidad, por tanto, la realidad del no yo, a cuya admisión no podíamos indicar entonces fundamento alguno. Pero ahora, en virtud de ese factum postulado y bajo la presuposición de él queda postulada a la vez la realidad de un no yo claro está, para el yo, pues toda la doctrina de la ciencia, como ciencia trascendental, ni puede ni debe ir más allá del yo y desaparece la auténtica dificultad que nos impedía admitir esta segunda proposición. Si un no yo tiene realidad para el yo y si, lo que es igual, el yo pone a este como real acto del que se ha mostrado ahora tanto la posibilidad como el modo y la manera en que se efectúa, entonces el yo puede también sin duda alguna ponerse como determinado coartando, limitando esa realidad puesta, siempre que las demás determinaciones de la proposición sean pensabals, cosa que naturalmente aún no podemos saber. En la explicación de la proposición establecida, el yo se pone como determinando al no yo, podríamos proceder exactamente como lo hicimos en la explicación de la anterior proposición, el yo se pone como determinado por el no yo. Tanto en esta como en aquella se hayan varios contrarios, podríamos, pues, intentar buscarlos, conciliarlos sintéticamente, luego conciliar a su vez sintéticamente los conceptos engendrados por esta síntesis, si es que por ventura debían de nuevo ser opuestos, y así estaríamos seguros de agotar completamente nuestra proposición, siguiendo un método sencillo y concienzudo. Pero hay una manera más breve, pero no menos exhaustiva de explicarla. En esta proposición hay en efecto una antítesis fundamental que encierra todo el conflicto entre el yo como inteligencia y en esta medida limitado y el yo como absolutamente puesto, por tanto, como esencia ilimitada. Esta antítesis nos obliga a admitir como medio de conciliación una facultad práctica del yo. Examinaremos en primer lugar esta antítesis e intentaremos conciliar los miembros de su oposición. Las antítesis restantes se desprenderán entonces por sí mismas y podrán ser conciliadas tanto más fácilmente. Y. Para indagar esta antítesis tomaremos el camino más corto por el que a la vez, desde un punto de vista superior, la proposición capital de toda la doctrina de la ciencia práctica, el yo se pone como determinando al no yo es probada como admisible y recibe ya desde el comienzo un valor superior al simplemente problemático. El yo en general es yo, en virtud de su autoposición es completamente un yo uno e idéntico l. Ahora bien, en la medida particularmente en que el yo es representante o es una inteligencia, es también, como tal, perfectamente uno, una facultad de representación sometida a leyes necesarias, mas por lo mismo, no es en modo alguno uno e idéntico con el yo absoluto, puesto absolutamente por sí mismo. Pues el yo como inteligencia, justo en la medida en que ya es tal, es determinado en el interior de esta esfera por sí mismo según sus determinaciones particulares, también en este sentido no hay en él sino lo que pone en sí mismo, y en nuestra teoría hemos rechazado enérgicamente la opinión según la cual podría ocurrir algo en el yo en tanto éste se comportara meramente como paciente. Pero esta misma esfera en general y considerada en sí misma le es puesta no por el mismo, sino por algo exterior al yo, hemos visto que la índole y el modo del representar en general son en verdad determinados por el yo, pero el que en general el yo sea representante no es determinado por el yo, sino por algo exterior a él. En efecto, no podíamos concebir de ninguna otra manera la representación en general como posible, sino presuponiendo que se daba un choque en la actividad del yo proyectada al infinito y a lo indeterminado. Así pues, el yo como inteligencia en general es dependiente de un no yo indeterminado y hasta ahora completamente indeterminable, y solamente por medio de un no yo semejante es el inteligencia. Pero en todas sus determinaciones el yo debe ser absolutamente puesto por sí mismo y ser por consiguiente completamente independiente de todo no yo posible. Así pues, el yo absoluto y el yo inteligente sí está permitido expresarse como si formasen dos yo, cuando no deben constituir sino uno solo no son un único y mismo yo, sino que son opuestos uno al otro, lo cual contradice la identidad absoluta del yo. Tiene que ser suprimida esta contradicción, y sólo puede serlo de la manera siguiente, la inteligencia del yo en general, causa de la contradicción, no puede ser anulada sin que el yo caiga otra vez en una nueva contradicción consigo mismo, porque si es puesto un yo y un no yo le es opuesto, según toda la doctrina de la ciencia teórica, es puesta una facultad de representación con todas sus determinaciones. Además, el yo, en tanto que ya es puesto como inteligencia, no es determinado más que por sí mismo, tal como lo hemos recordado y demostrado en la parte teórica. Pero la dependencia del yo como inteligencia debe ser anulada y esto sólo se puede pensar bajo la condición de que el yo determine por sí mismo a este no yo hasta ahora desconocido, y al cual es atribuido el choque, mediante el cual el yo se convierte en inteligencia. De esta manera, el no yo que hay que representar sería inmediatamente determinado por el yo absoluto, y el yo representante en pero inmediatamente por medio de esta determinación, el yo sólo dependería de sí mismo, en otros términos, él sería totalmente determinado por sí mismo, él sería lo que se pone y absolutamente nada más, y se eliminaría la contradicción de manera satisfactoria. Y así habríamos demostrado por anticipado al menos la segunda parte de la proposición capital establecida, el yo determina al no yo pues el yo es lo determinante y el no yo es lo que deviene determinado. El yo como inteligencia estaba en una relación causal con el no yo, al cual debía atribuirse el choque postulado, sobre él obraba el no yo como su causa. Pues la relación de causalidad consiste en lo siguiente, en virtud de la limitación del hacer de un miembro o en virtud de una cantidad de padecer en éste, expuesta en su miembro opuesto una cantidad de hacer igual al hacer anulado, según la ley de determinación recíproca. Pero si el yo debe ser inteligencia, entonces una parte de su actividad proyectada al infinito tiene que ser anulada y luego puesta en el no yo, según la mencionada ley. Sin embargo, como el yo absoluto no es capaz de padecer alguno, sino que debe ser hacer absoluto y nada más que hacer, tiene que admitirse como se acaba de explicar que también este no yo postulado es el mismo determinado, es decir paciente, y que el hacer opuesto a este padecer tiene que ser puesto en lo que le es opuesto, en el yo, pero no en el yo inteligente porque éste mismo es determinado por ese no yo sino en el yo absoluto. Pero una relación tal como la que así se admite es la relación causal. El yo absoluto debe, por consiguiente, ser causa del no yo en tanto que éste es el último fundamento de toda representación y éste no yo es, pues, en tal medida su efecto. El yo es absolutamente agente y sólo agente, tal es la presuposición absoluta. De aquí resulta en primer lugar un padecer del no yo, en la medida en que éste debe determinar al yo como inteligencia, el hacer opuesto a éste padecer es puesto en el yo absoluto como actividad determinada, justo como aquella actividad por la cual es determinado el no yo. Por consiguiente, de la actividad absoluta del yo resulta una cierta actividad determinada de éste. Todo lo que se acaba de recordar sirve igualmente para aclarar más aún el precedente raciocinio. La representación en general pero no las determinaciones particulares de ésta es indiscutiblemente un efecto del no yo. Pero en el yo no puede en absoluto haber nada que sea un efecto, porque el yo es justo lo que él se pone y no hay nada en el que él no ponga en sí. Por tanto, ese no yo tiene que ser el mismo un efecto del yo, y precisamente del yo absoluto, entonces no habría así influjo alguno que del exterior se ejerciera sobre el yo, sino solamente una acción de éste sobre sí mismo, tal acción toma en verdad otro camino, por razones que ignoramos aún, pero que quizás podrán indicarse más tarde. El yo absoluto debe, pues, ser causa del no yo en sí y para sí, es decir, solamente de lo que queda en el no yo cuando se hace abstracción de todas las formas demostrables de la representación, de aquello a lo que se atribuye el choque en la actividad del yo proyectada al infinito, en efecto, en la parte teórica de la doctrina de la ciencia, se ha explicado que el yo inteligente es causa, según las leyes necesarias de la representación, de las determinaciones particulares de lo representado. Como tal. De la misma manera, o sea por la posición absoluta, el yo no puede ser causa del no yo. El yo se pone a sí mismo absolutamente y sin otro fundamento ulterior, y él tiene que ponerse si debe poner alguna otra cosa, pues lo que no es, no puede poner nada, pero el yo es para el yo absoluta y únicamente en virtud de su propia autoposición. El yo no puede poner al no yo sin limitarse a sí mismo. En efecto, el no yo es totalmente opuesto al yo, lo que es el no yo no lo es el yo, por consiguiente, en la medida en que el no yo es puesto o le conviene el predicado de ser puesto, el yo no es puesto. Si el no yo fuera puesto sin ninguna cantidad como ilimitado y como infinito, entonces el yo no sería en absoluto puesto, su realidad sería completamente aniquilada, lo cual contradice a lo anterior. Por tanto, tendría que ser puesto en determinada cantidad y así la realidad del yo tendría que ser limitada en provecho de la cantidad de realidad del no yo que ha sido puesta. Las expresiones, poner un no yo, y limitar el yo, son perfectamente equivalentes, tal como se ha explicado en la parte teórica de la doctrina de la ciencia. Ahora bien, en nuestra suposición, el yo debería poner absolutamente y sin otro fundamento un no yo, o sea, debería limitarse a sí mismo absolutamente y sin otro fundamento, no ponerse en parte. Por consiguiente, tendría que poseer en sí mismo un fundamento para no ponerse, tendría que haber en él un principio para ponerse y también un principio para no ponerse. De aquí resulta que el yo sería en su esencia opuesto a sí mismo y contradictorio, en él habría un doble principio opuesto, tal suposición se contradice a sí misma, porque entonces no habría en el yo ningún principio. El yo no sería nada, porque se anularía a sí mismo. Hemos llegado aquí a un punto desde el cual podemos exponer más claramente el verdadero sentido de nuestro segundo principio, al yo se opone un no yo, y por este medio, exponer mejor de lo que hemos podido hasta ahora, la verdadera significación de toda nuestra doctrina de la ciencia. En el segundo principio fundamental sólo hay algo absoluto, pero este presupone un factum que no puede ser indicado a priori, sino que solamente puede indicarse en la propia experiencia de cada cual. Además de la posición del yo por sí mismo debe haber aún una posición. Esto es a priori una pura hipótesis, y nada más que por un factum de conciencia se puede mostrar que hay una posición semejante, y cada cual a demostrársela a sí mismo por este factum, nadie puede demostrársela a otro mediante fundamentos racionales. Con la ayuda de fundamentos racionales podría sin duda cualquier factum admitido reducirse a este factum supremo, pero semejante prueba sólo convencería a otro de que al conceder este factum cualquiera ha concedido también aquel factum supremo. Ahora bien, está absoluta y completamente fundado en la esencia del yo, que, si hay una tal posición, esta posición tiene que ser una oposición y lo opuesto tiene que ser un no yo. ¿Cómo puede el yo distinguir un algo de sí mismo? Para esto no puede desprenderse de parte alguna un fundamento de posibilidad que le sea superior, más bien es esta distinción la que de suyo sirve de fundamento a toda derivación y a toda fundamentación. Es absolutamente cierto que toda posición que no es una posición del yo tiene que ser una oposición, pero sólo por propia experiencia puede cada uno probarse que existe una tal posición. Por esto la argumentación de la doctrina de la ciencia es absolutamente válida a priori, sólo establece proposiciones tales que son ciertas a priori, pero únicamente recibe realidad en la experiencia. La doctrina de la ciencia entera no tendría ningún contenido para aquel que no pudiera ser consciente del factum postulado se puede tener la seguridad de que éste no es el caso en ningún ser racional finito, para él estaría vacía, sin embargo, aún tendría que reconocer su exactitud formal. Y así la doctrina de la ciencia es, pues, posible a priori, incluso si debe aplicarse a los objetos. El objeto no es a priori, sino que le es dado solamente en la experiencia, cada cual, por su propia conciencia del objeto, recibe el valor objetivo, y esta conciencia puede solamente postularse a priori, pero no deducirse. Lo que sigue sólo es un ejemplo, para la divinidad, es decir para una conciencia en la cual todo sería puesto por la simple posición del yo, aunque el concepto de una conciencia semejante es para nosotros impensable, no tendría contenido alguno nuestra doctrina de la ciencia, porque en una conciencia semejante no se daría otro acto de posición que el del yo, pues también para Dios tendría una exactitud formal, porque la forma de la misma es la forma de la razón pura. 2. Hemos visto que la exigida causalidad del yo sobre el no yo, gracias a la cual debía ser suprimida la contradicción indicada entre la independencia del yo, como esencia absoluta, y la dependencia de éste, como inteligencia, encierra ella misma una contradicción. Pero la primera contradicción tiene que ser suprimida y sólo puede serlo por medio de la causalidad exigida, así pues, tenemos que tratar de resolver la contradicción que se encuentra en esta misma exigencia, y ahora nos pondremos a resolver esta segunda tarea. Ante todo, y con el fin de llegar a ello, intentemos profundizar algo más en el verdadero sentido de esta contradicción. El yo debe tener causalidad sobre el no yo y producir en primer lugar éste con vistas a su posible representación, porque nada puede pertenecer al yo si él mismo no lo ha puesto en sí inmediatamente e omediatamente, y porque debe ser por sí mismo absolutamente todo lo que es. Así la exigencia de causalidad se funda en la esencia absoluta del yo. El yo no puede tener causalidad sobre el no yo, porque entonces el no yo dejaría de ser no yo de ser opuesto al yo y él mismo sería yo. Pero el mismo yo sea opuesto al no yo, y este ser opuesto no puede por consiguiente ser anulado, si es que no debe ser anulado algo que ha puesto el yo, y si es que así el yo no debe dejar de ser yo, lo cual contradiría la identidad del yo. La objeción elevada contra la causalidad exigida se funda por consiguiente en que un no yo es absolutamente opuesto al yo y tiene que permanecer opuesto. El conflicto se halla así en el interior del mismo yo, en los dos aspectos distintos de éste. Estos son los que se contradicen, y es preciso buscar entre ellos una mediación. Una contradicción semejante no tendría lugar respecto a un yo al que no se opusiera nada, es decir respecto a la impensable idea de la divinidad. En la medida en que el yo es absoluto, es infinito e ilimitado. Él pone todo lo que es, y aquello que no es puesto por él, no es para éste, y no hay nada fuera del mismo. Pero todo lo que él pone, lo pone como yo, y el yo lo pone como todo lo que él pone. Por consiguiente, en esta perspectiva el yo lo comprende en sí todo, o sea una realidad infinita e ilimitada. En la medida en que el yo se opone un no yo, pone necesariamente límites y se pone a sí mismo en estos límites. La totalidad del ser en general que es puesto la reparte en el yo y en el no yo, y por consiguiente se pone necesariamente, así como finito. Estas dos acciones son muy diferentes y pueden expresarse por las proposiciones siguientes. La primera, el yo se pone absolutamente como infinito e ilimitado. La segunda, el yo se pone absolutamente como finito e ilimitado. Y así habría una contradicción superior en la esencia del mismo yo, en la medida en que él se manifiesta por su primera y por su segunda acción, y de esta contradicción saldría la contradicción presente. Si aquella es resuelta, lo es también la que se funda en ella. Todas las contradicciones son conciliadas por una determinación más precisa de las proposiciones contradictorias, y ésta también así. El yo tendría que ser puesto en un sentido como infinito y en otro sentido como finito. Si fuera puesto en un solo y mismo sentido como infinito y como finito, la contradicción sería insuperable, el yo no sería uno, sino doble, no quedaría otra salida que la de Spinoza, la de trasponerlo infinito fuera de nosotros, pero aquí siempre quedaría sin respuesta como, al menos, la idea de éste podría sobrevenir en nosotros el mismo Spinoza, a causa de su dogmatismo, ni siquiera podía incluso proponerse la cuestión. Entonces, ¿en qué sentido el yo es puesto como infinito y en qué sentido es puesto como finito? Tanto lo primero como lo segundo le son atribuidos absolutamente, la pura acción de suponer es tanto el fundamento de su infinitud como el de su finitud. Solo porque pone algo, en uno y otro caso se pone en este algo y se atribuye ese algo a sí mismo. Necesitamos, pues, buscar en esta pura acción de poner distinto una diferencia, así queda resuelta la tarea. En tanto que el yo se pone como infinito, su actividad de poner se aplica al mismo yo y no a algo distinto del yo. Toda su actividad se aplica al yo y esta actividad es el fundamento y la esfera de todo ser. Por tanto, el yo es infinito en tanto que su actividad revierte en sí misma, y en esta medida, su actividad es también infinita, dado que su producto, el yo, es infinito. Producto infinito, actividad infinita, actividad infinita, producto infinito, esto es un círculo, pero no es vicioso, pues es aquello de lo que la razón no puede salir y por cuyo medio se expresa lo que es absolutamente cierto por sí mismo y para sí mismo. El producto, la actividad y lo activo son aquí uno y lo mismo y solo los distinguimos para podernos expresar. Solo la actividad pura del yo, solo el yo puro son infinitos. Pero la actividad pura es aquella que no tiene objeto, sino que revierte en sí misma. En tanto que el yo pone límites y, según lo que precede, se pone a sí mismo en estos límites, su actividad de poner no se aplica inmediatamente a sí mismo, sino a un no yo que debe ser opuesto. Ella no es entonces una actividad pura, sino objetiva actividad que se pone un objeto. La palabra objeto designa muy bien lo que debe indicar. Todo objeto de una actividad, en la medida en que lo es, necesariamente es algo opuesto a la actividad, lo que se haya en contra y enfrente de ella. Si no hay resistencia, entonces no hay en general ningún objeto de la actividad y tampoco hay actividad objetiva, pero si debe haber ciertamente actividad, será una actividad pura que revierte en sí misma. En el simple concepto de actividad objetiva se indica ya que ésta debe encontrar una resistencia y que, por consiguiente, es limitada. Así el yo es finito en la medida en que su actividad es objetiva. Ahora bien, esta actividad, bajo los dos respectos tanto en la medida en que revierte sobre el mismo agente, como en la medida en que se debe aplicar a un objeto exterior a la gente, debe ser una sola y misma actividad, actividad de un solo y mismo sujeto que se pone como sujeto uno e idéntico bajo los dos respectos. Por tanto, tiene que haber entre estos dos modos de la actividad un lazo de unión, en el cual la conciencia sea llevada del uno al otro. Un lazo tal sería justamente la relación de causalidad exigida, esto quiere decir que la actividad del yo, revertiendo en sí misma, se referiría a la actividad objetiva como la causa a su efecto, y de suerte que por la primera actividad del yo se determinaría a la segunda, que por consiguiente la primera actividad se aplicaría inmediatamente al yo mismo, pero inmediatamente al no yo, en virtud de la determinación así efectuada del mismo yo como algo que determina al no yo, así sería realizada la causalidad exigida. Por consiguiente, se exige en primer lugar que la acción del yo, por cual se pone a sí mismo y que ha sido enunciada en el primer principio fundamental, se relacione con la acción por la cual él pone un no yo y que ha sido enunciada en el segundo principio fundamental como la causa con el efecto. Pero de manera general no se ha podido mostrar una relación semejante y más bien se la ha encontrado completamente contradictoria, pues de otro modo, el yo, por la posición de sí mismo, tendría que poner a la vez el no yo, y por consiguiente no ponerse, lo cual se anularía a sí mismo. Se ha afirmado expresamente que el yo, absolutamente y sin ningún otro fundamento se oponía a algo a sí mismo, y la proposición que establecía esta acción solamente podía llamarse un principio fundamental en virtud del carácter incondicionado de ésta. No obstante, al mismo tiempo se había notado que había al menos algo condicionado en esta acción, a saber, su producto y que lo engendrado por la acción de oponer tenía que ser necesariamente un no yo y no podía ser otra cosa. Profundicemos el sentido de esta observación. El yo pone absolutamente un objeto un no yo opuesto, en acto de enfrentamiento. Por consiguiente, en la simple posición de éste es únicamente dependiente de sí mismo y no de algo exterior a él. Si un objeto es puesto solamente en general y si por medio de éste es puesto el yo como limitado en general solamente, quedará realizado lo que se pedía, aquí no es preciso pensar en un límite determinado. El yo es entonces absolutamente limitado, pero donde está su límite. En el punto c o más allá del punto c. En virtud de que podría ser determinado entonces un punto tal. Esto depende solamente de la espontaneidad del yo, que es puesta por ese absolutamente. El punto límite está en la infinitud, en donde el yo lo pone. El yo es finito porque debe ser limitado, pero es infinito en esta finitud, porque el límite puede ser puesto siempre más lejos en el infinito. Es infinito según su finitud, y es finito según su infinitud. El yo no es, pues, limitado por esta posición absoluta de un objeto, sino en tanto que se limita a sí mismo absolutamente y sin ninguna otra razón, y dado que una tal limitación absoluta contradice la esencia infinita y absoluta del yo, ella misma es imposible y el acto completo de oponer un no yo es imposible. Pero además el yo pone un objeto, y haciendo esto, cualquiera que sea el lugar en que él lo pone en el infinito, pone una actividad exterior a él mismo, no dependiente de su actividad de poner sino más bien opuesta a ésta. En cierto sentido el cual no es examinado esta actividad opuesta tiene ciertamente que encontrarse en el yo, en la medida en que ella es ahí puesta, pero también en otro sentido que tampoco es examinado tiene que encontrarse en el objeto. En tanto que esta actividad se encuentra en el objeto debe ser opuesta a una actividad cualquiera igual a x del yo, no debe ser opuesta a la actividad por la cual es puesta en el yo, porque es idéntica a ella, debe por consiguiente ser opuesta a otra actividad cualquiera. Por tanto, en la medida en que un objeto debe ser puesto, y como condición de posibilidad de semejante posición, tiene que darse además en el yo una actividad igual a x distinta de la actividad de poner. ¿Cuál es esta actividad? En primer lugar, debe ser una actividad que no sea anulada por el objeto, pues debe ser opuesta a la actividad del objeto, ambas por consiguiente deben, en tanto que puestas, coexistir, es, pues, actividad tal, que su ser no depende del objeto, lo mismo que inversamente el objeto no depende de ella. Además, una actividad tal tiene que estar absolutamente fundada en el yo, porque ella es independiente de la posición de todo objeto, y, al contrario, este es independiente de ella, por consiguiente, esta actividad es puesta por la acción absoluta del yo, por la cual él se pone a sí mismo. En fin, según lo que precede, el objeto debe poder ser proyectado en la infinitud, por tanto, esta actividad del yo, que le resiste, tiene que proyectarse también en la infinitud, más allá de todo objeto posible y ser ella misma infinita. Ahora bien, en la indubitable medida en que es válido el segundo principio fundamental, un objeto tiene que ser puesto. Por consiguiente, X es la actividad infinita puesta por el yo en sí mismo, y esta actividad se comporta con la actividad objetiva del yo, como el fundamento de posibilidad con lo fundado. El objeto es solamente puesto en la medida en que una actividad del yo encuentra resistencia, si no hay una actividad tal del yo, no hay objeto. Esta actividad se comporta, pues, como lo determinante con lo determinado. Solamente en la medida en que esta actividad encuentra resistencia, puede ser puesto un objeto, y en la medida en que ella no la encuentra, no hay objeto. Consideremos ahora esta actividad bajo el punto de vista de su relación con la actividad del objeto. Consideradas en sí mismas, ambas son perfectamente independientes una de otra y completamente opuestas, no se da en absoluto relación alguna entre ellas. No obstante, si, conforme a lo exigido, debe ser puesto un objeto, deben ser relacionadas la una con la otra por el yo que pone un objeto. La posición de un objeto en general depende igualmente de esta relación, en, la medida en que un objeto es puesto, ellas son relacionadas, y en la medida en que ellas no son relacionadas, no es puesto ningún objeto. Además, dado que el objeto es puesto absolutamente, incondicionalmente y sin otro fundamento de la acción de poner simplemente como tal, entonces esta relación se da también absolutamente y sin otro fundamento, y sólo ahora queda completamente claro en qué medida la posición de un no-yo es absoluta, es absoluta en tanto que se funda en aquella relación dependiente únicamente del yo. Decir que estas actividades son absolutamente puestas en relación significa que son puestas absolutamente como iguales. Pero si es cierto que un objeto debe ser puesto, también es cierto que estas actividades no son iguales, entonces puede decirse solamente que su igualdad es absolutamente exigida, ellas deben absolutamente ser iguales. No obstante, como no son efectivamente iguales, queda siempre la cuestión de saber cuál de las dos debe dirigirse hacia la otra y en cuál de las dos debe admitirse el fundamento de la igualdad. Enseguida se hace patente como se tiene que responder a esta cuestión. En cuanto el yo es puesto, toda realidad es puesta, todo debe ser puesto en el yo, el yo debe ser absolutamente independiente, pero todo debe depender de él. De esta suerte se exige el acuerdo del objeto con el yo, y es el yo absoluto el que lo exige precisamente en virtud de su ser absoluto. Supongamos dada sin examinar cómo y por qué facultad del sujeto la actividad y en lo que luego será puesto como objeto. Una actividad del yo es puesta en relación con esta actividad, se piensa así una actividad exterior al yo, igual a guión y, que sería idéntica a esa actividad del yo. ¿Dónde se encuentra en este caso el fundamento de relación? Obviamente en la exigencia de que toda actividad debe ser idéntica a la del yo y esta exigencia está fundada en el ser absoluto del yo. Entonces sí está situada en un mundo en el que toda actividad debería efectivamente ser idéntica a la del yo, y es un ideal. Pero y no concuerda con y, sino que le es opuesto. Por esto es atribuida a un objeto, sin esa relación y sin la exigencia absoluta que la funda, no habría ningún objeto para el yo, sino que este mismo sería todo en todo, y justo por ello, como veremos más profundamente después, no sería nada. Así pues, el yo absoluto se relaciona por sí mismo absolutamente a un no yo a ese y, que al parecer debe ser un no yo, según su forma precisamente en la medida en que es en general algo exterior al yo, pero no según su contenido, pues debe concordar plenamente con el yo. Sin embargo, no puede concordar con éste en la medida en que también debe ser un no yo según la forma solamente. Por tanto, la actividad del yo relacionada con aquel no es una determinación a la identidad efectiva, sino solamente un apetito, una tendencia hacia la determinación, que tiene no obstante entera vigencia, porque es puesta por el absoluto poner del yo. Así pues, el resultado de las investigaciones que hemos realizado hasta ahora es el siguiente, en relación con un objeto posible, la pura actividad del yo, que revierte en sí misma, es una tendencia e incluso, según la prueba precedente, una tendencia infinita. En su proyección al infinito esta tendencia infinita es la condición de posibilidad de todo objeto, si no hay tendencia, no hay objeto. Ahora vemos en qué medida estos resultados demostrados por otros principios fundamentales, dan una respuesta satisfactoria a la tarea que nos habíamos impuesto y en qué medida queda resuelta la contradicción indicada. El yo que, considerado en general como inteligencia, depende de un no yo, y que sólo es inteligencia en la medida en que hay un no yo, debe no obstante depender del yo, y para encontrar esto posible, tuvimos que admitir a su vez una causalidad del yo que determinara al no yo, en tanto que éste debe ser objeto del yo inteligente. A primera vista, y tomando la palabra en toda su extensión, una causalidad tal se anuló a sí misma, supuesta la causalidad, o bien el yo no era puesto, o bien el no yo no era puesto y, por consiguiente, no podría darse ninguna relación causal entre ellos. Buscamos una mediación en este conflicto, distinguiendo dos actividades opuestas del yo, la pura y la objetiva, y presuponiendo que la primera podría quizá relacionarse inmediatamente con la segunda, como la causa con el efecto, y que la segunda podría relacionarse inmediatamente con el objeto, como la causa con el efecto, y que así la actividad pura del yo debería, al menos, encontrarse inmediatamente en una relación causal con el objeto a través del eslabón de la actividad objetiva. ¿En qué medida ha sido confirmada esta presuposición y en qué medida no lo ha sido? En primer lugar, ¿en qué medida se ha confirmado la actividad pura del yo como causa de la actividad objetiva? Ante todo, en la medida en que ningún objeto puede ser puesto, si no se da una actividad del yo a la que se oponga a la del objeto, y necesariamente, con anterioridad a todo objeto, tiene que darse esta actividad en el sujeto única y absolutamente en virtud del sujeto mismo, por tanto, la actividad pura de éste, la actividad pura del yo como tal es la condición de toda actividad que pone un objeto. Pero en la medida en que esta pura actividad no se relaciona originariamente con ningún objeto y es independiente del objeto, como éste es completamente independiente de ella, tiene que ser relacionada, por una acción igualmente absoluta del yo, con la actividad del objeto el cual no es aún, en esta medida, puesto como objeto y ser comparada con ella. Pero si bien esta acción, como acción, según su forma el que tenga lugar efectivamente, es absoluta como oportunamente veremos, en su ser absoluto se fundan la espontaneidad absoluta de la reflexión en la parte teórica y la del querer en la parte práctica, no obstante según su contenido el que sea un relacionar y el que exija la identidad y la subordinación de lo que luego es puesto como objeto está condicionada por el ser puesto absoluto del yo como cúmulo de toda realidad, y bajo éste. Respecto, la actividad pura es la condición del relacionar, sin el cual no es posible posición alguna del objeto. Como se ha dicho, en la medida en que la actividad pura es puesta en relación con un objeto posible, mediante la acción así indicada, ella es una tendencia. El fundamento de que la actividad pura sea en general puesta en relación con un objeto, no se encuentra en la actividad pura en sí, pero el fundamento de que, cuando es así puesta, sea puesta como una tendencia, estriba en esta actividad pura. Esa exigencia de que todo esté en consonancia con el yo, que toda realidad deba ser absolutamente puesta por el yo, es la exigencia de lo que se llama razón práctica y con todo derecho se llama así. Hasta ahora una tal facultad práctica de la razón era postulada, pero no había sido probada. Era, pues, muy justo que se exigiera de vez en cuando a los filósofos el demostrar que la razón era práctica. Ahora bien, una prueba semejante se tiene que encarrilar de una manera satisfactoria para la misma razón teórica, que no debe ser rechazada simplemente por un decreto arbitrario. Pero esto no es posible de otro modo que demostrando que la razón misma no puede ser teórica, si no es práctica, que no es posible ninguna inteligencia en el hombre, si no hay en él una facultad práctica, en esta última se fundamenta la posibilidad de toda representación. Y esto es, pues, lo que justamente ha ocurrido, ya que se ha dejado ver que sin una tendencia no era posible en general ningún objeto. Aún nos queda por resolver una dificultad que amenaza tirar por tierra toda nuestra teoría. Pues la exigida relación de la tendencia de la actividad pura con la actividad del objeto ulterior aunque esta relación se efectúe inmediatamente, o por medio de un ideal proyectado según la idea de esta actividad pura no es posible si, de un modo o de otro, la actividad del objeto no debe ser ya dada al yo que hace la relación. Si entonces le diéramos al yo esta actividad del mismo modo, por la relación de esta con una tendencia de la actividad pura del yo, nuestra explicación giraría en un círculo y no obtendríamos en absoluto un fundamento primero de relación en general. Obviamente expuesto no por sí mismo, sino por algo exterior a él. El sistema del fatalismo inteligible tendría vigencia respecto de la divinidad, es decir, respecto de un ser por cuya pura actividad sería inmediatamente puesta también su actividad objetiva, aunque no obstante tal concepto sería para nosotros completamente superior a nuestras fuerzas. Sin embargo, se tiene que indicar un tal fundamento primero, obviamente sólo en una idea, porque debe haber un fundamento primero. El yo absoluto es totalmente idéntico a sí mismo, todo en él es un solo y mismo yo y pertenece si está permitido expresarse de una manera impropia al yo uno e idéntico, nada puede ser aquí distinguido, ningún múltiple, el yo es todo y es nada, porque no es nada para sí mismo, no puede distinguir en sí mismo ni ponente, ni puesto. En virtud de su esencia, tiende expresión que igualmente es sólo impropia, pero empleada con miras a una futura relación a afirmarse en tal estado. En él se produce una desigualdad y, por tanto, algo heterogéneo. De ningún modo puede a priori probarse que esto sucede, pero cada uno se lo puede hacer presente en su propia experiencia. Además, hasta ahora nada podemos decir tampoco de esto heterogéneo, sino que esto no puede ser deducido de la esencia interna del yo, pues en este caso no se podría en modo alguno hacer ninguna distinción. Esto heterogéneo se halla necesariamente en conflicto con la tendencia que el yo tiene de ser absolutamente idéntico. Si pensamos un ser inteligente cualquiera, exterior al yo, que observa a este mismo en esos dos estados diferentes, para este ser inteligente el yo aparecerá limitado y su fuerza rechazada, lo mismo que admitimos por ejemplo en el mundo de los cuerpos. Pero no un ser exterior al yo, sino el yo mismo debe ser la inteligencia que pone esta limitación, y entonces necesitamos aún avanzar un paso más para resolver la dificultad indicada. Si el yo es idéntico a sí mismo y si necesariamente tiende hacia la perfecta identidad consigo, entonces tiene que restablecer inmediatamente esta tendencia que él mismo no ha interrumpido, y así sería entonces posible, sin ninguna intervención del objeto, una comparación entre el estado de su limitación y el restablecimiento de la tendencia impedida, es decir, una pura relación de sí mismo consigo mismo, si se pudiera indicar un fundamento de relación entre los dos estados. Si se supone que la actividad tendente del yo va de A hasta C sin choque, entonces no hay nada que distinguir hasta C, pues el yo y el no yo no pueden ser distinguidos en nada y hasta este punto no se haya nada de lo que el yo pueda ser consciente. En C es impedida esta actividad, que contiene el fundamento primero de toda conciencia, pero que no llega nunca a la conciencia. Mas en virtud de su propia esencia interna, no puede ser impedida, ella sobrepasa, pues, hace, pero como una actividad tal que ha sido impedida desde el exterior y que solo se conserva por su propia fuerza interna, todo ocurre así hasta el punto en que ya no hay ninguna resistencia, por ejemplo en D A más allá de D esta actividad ya no puede ser objeto de la conciencia, por la misma razón de que no podía ser lo de A C B aquí no se dice que el yo ponga el mismo su actividad como una actividad impedida, actividad que se mantendría solo por sí misma, sino únicamente que una inteligencia cualquiera exterior al yo la podría poner como tal. Por mor de la claridad nos mantendremos dentro de la suposición que acaba de hacerse. Una inteligencia que deba poner lo exigido correctamente y conforme a lo postulado y nosotros mismos somos, en nuestra presente reflexión científica, esta inteligencia tendría necesariamente que poner esta actividad como la de un yo de un ser que se pone a sí mismo y al que solo conviene lo que él pone en sí mismo. Por tanto, el yo tendría que poner en sí mismo tanto el impedimento de su actividad como el restablecimiento de la misma, pues en verdad la actividad que es impedida y restablecida debe ser la de un yo. Pero esta actividad solo puede ser puesta como restablecida, en la medida en que ha sido puesta como impedida, y solo puede ser puesta como impedida, en la medida en que ha sido puesta como restablecida. Estos dos momentos están, pues, según lo que precede, en determinación recíproca. Por tanto, los estados que deben ser conciliados, están ya sintéticamente conciliados en sí y para sí, no pueden ser puestos, a no ser como unificados. El que sean puestos en general, estriba en el simple concepto del yo y eso se encuentra postulado al mismo tiempo que éste. Así pues, solamente la actividad impedida pero que tiene que ser puesta y por tanto nuevamente restablecida habría de ponerse en el yo y por el yo. Toda posición del yo procedería así de la posición de un estado meramente subjetivo, toda síntesis procedería de la síntesis en sí misma necesaria de una oposición en el simple sujeto. Este estado pura y únicamente subjetivo se indicará más profundamente enseguida como sentimiento. Pero además es puesta una actividad del objeto como fundamento de este sentimiento, en verdad según se había exigido precedentemente esta actividad es, pues, dada por el sentimiento al sujeto que relaciona, y entonces es posible la exigida relación con una actividad del yo puro. Todo esto concierne a la solución de la dificultad indicada. Volvamos ahora al punto del que habíamos partido. Si no hay una tendencia infinita del yo, no hay objeto finito en el yo, tal era el resultado de nuestra indagación, y por ahí parece entonces que la contradicción entre el yo condicionado y finito, como inteligencia, y el yo infinito e incondicionado, queda eliminada. Pero si examinamos las cosas con más precisión, descubriremos que en verdad la contradicción queda ciertamente alejada del punto en que la habíamos encontrado, entre el yo inteligente y el yo no inteligente, pero que en general sólo ha sido desplazada más lejos, poniendo en conflicto principios fundamentales más elevados. Teníamos, pues, que resolver la contradicción entre una actividad infinita y una actividad finita de un solo y mismo yo, según nuestra solución, la actividad infinita no era objetiva en absoluto, sino que revertía en sí misma solamente, mientras que la actividad finita era objetiva. Pero ahora la misma actividad infinita, como una tendencia, es referida al objeto, y por consiguiente también en una cierta medida es una actividad objetiva. Y como no obstante esta actividad debe permanecer infinita y asimismo la primera actividad objetiva y finita debe mantenerse junto a ella, tenemos, pues, una actividad infinita objetiva y una actividad finita objetiva de un solo y mismo yo, pero a su vez esta suposición se contradice a sí misma. No puede resolverse esta contradicción, sino haciendo ver que la actividad infinita del yo es objetiva en otro sentido que su actividad finita. Lo que sin duda cada uno puede barruntar a primera vista es que la actividad objetiva y finita del yo se dirige a un objeto efectivo, pero su tendencia infinita se dirige a un objeto puramente imaginado. Este barrunto va en verdad a confirmarse. Ahora bien, como al proceder así se responde a la cuestión entrando en un círculo y esta respuesta supone ya una distinción que sólo es posible si ya han sido distinguidas esas dos actividades, tenemos que penetrar algo más profundamente en el examen de esta dificultad. Todo objeto es necesariamente determinado, tan ciertamente como que debe ser un objeto, pues en la medida en que es tal, determina el mismo al yo, y su acto de determinar al yo es a su vez determinado tiene su límite. De aquí se sigue que toda actividad objetiva, tan ciertamente como que es objetiva, es determinante, y en esta medida también es determinada, por consiguiente, es también infinita. Así pues, incluso esa tendencia infinita sólo puede ser infinita en cierto sentido, y en otro sentido tiene que ser finita. Pero a esta tendencia infinita se opone una actividad objetiva finita, esta tiene, pues, que ser finita en el sentido mismo en que la tendencia es infinita, y la tendencia es infinita en la medida en que esta actividad objetiva es finita. Ciertamente la tendencia tiene un término, pero este término no es justamente el de la actividad objetiva. Toda la cuestión estriba en saber cuál es este término. La actividad objetiva finita presupone ya para su determinación una actividad opuesta a la actividad infinita del yo, y eso es determinado después como objeto. Así, no en tanto que ella obra en general porque en este respecto, según lo que precede, es absoluta, sino en tanto que pone los límites determinados del objeto de tal suerte que éste resiste al yo hasta cierto punto, ni más ni menos, esta actividad es dependiente, limitada y finita. El fundamento de su acto de determinar y, por consiguiente, también de su ser determinado se encuentra fuera de ella. Un objeto determinado por esa actividad limitada en esta medida, es un objeto efectivo. Bajo este aspecto, la tendencia no es finita, se proyecta por encima de esta determinación de límite indicada por el objeto, y tiene que traspasarlo según lo que precede, si es que debe haber tal determinación de límite. No determina, pues, el mundo efectivo que depende de una actividad del no yo tal actividad está en acción recíproca con la actividad del yo, sino un mundo tal que existiría si toda realidad absolutamente fuese puesta por el yo, por consiguiente, un mundo ideal puesto simplemente por el yo y de ningún modo por un no yo. Ahora bien, ¿en qué medida es también finita la tendencia? En la medida en que se dirige en general a un objeto y que tiene que poner límites a este objeto, y esto es tan cierto como que este objeto debe ser un objeto. En lo que concierne al objeto efectivo, no es la acción de determinar en general la que depende del no yo, sino el límite de la determinación, pero en lo que concierne al objeto ideal, tanto la acción de determinar como el límite sólo dependen del yo, éste no está sometido a ninguna condición, a no ser a la de tener que poner límites en general que él puede extender hasta el infinito, porque esta extensión sólo depende de él. El ideal es producto absoluto del yo, puede ser elevado hasta el infinito, pero en cada momento determinado posee su límite, el cual no tiene en modo alguno que ser el mismo en el preciso momento siguiente. La tendencia indeterminada en general que ciertamente en la medida en que es tal no debería llamarse tendencia, dado que no tiene objeto, aunque no tenemos términos para designarla y no podemos tenerlos, la tendencia que escapa a toda determinabilidad, es infinita, pero, como tal, no llega a la conciencia y no puede llegar ahí, porque la conciencia sólo es posible por la reflexión y la reflexión sólo es posible por la determinación. Más tan pronto como se reflexiona sobre esta tendencia, se hace necesariamente finita. En el momento en que el espíritu se percata de que la tendencia es finita, la extiende de nuevo, más en cuanto se pone la cuestión de saber si es infinita, justo por esta cuestión se hace finita, y así sucesivamente de modo indefinido. La conjunción de lo infinito y de lo objetivo es, pues, por sí misma una contradicción, lo que se dirige a un objeto es finito, y lo que es infinito, se dirige a un objeto. Esta contradicción sólo podría eliminarse por la total desaparición del objeto, pero no desaparece más que en una infinitud cumplida. El yo puede extender el objeto de su tendencia hasta el infinito, pero si este objeto fuera, en un momento determinado, extendido hasta el infinito, no sería ya en absoluto un objeto, y la idea de la infinitud sería realizada, pero esto es también una contradicción. Y no obstante la idea de tal infinitud por cumplir en acto se presenta ante nosotros y está contenida en lo más profundo de nuestro ser. Debemos, en virtud de lo que nos exige, resolver esta contradicción, aunque ahora no podamos pensar su solución como posible, y preveamos que, en ningún momento de nuestra existencia, prolongada incluso por toda la eternidad, podríamos pensarla como posible. Pero aquí está justamente el sello de nuestro destino para la eternidad. Y así la esencia del yo queda desde ahora determinada tanto como puede serlo, y las contradicciones que en ella había quedan resueltas tanto como pueden serlo. El yo es infinito, pero solamente en cuanto a su tendencia, tiende a ser infinito. Pero la finitud está ya en el concepto mismo de la tendencia, porque aquello a lo cual no se opone resistencia alguna, no es tendencia. Si el yo fuera más que acto de tender, si poseyera una causalidad infinita, ya no sería un yo, no se pondría a sí mismo y, por consiguiente, no sería nada. Si no tuviera esta tendencia infinita, entonces tampoco podría ponerse a sí mismo, porque no podría oponerse nada, entonces no sería un yo, y por tanto no sería nada. Con el fin de aclarar completamente el concepto de tendencia, concepto tan importante para la parte práctica de la doctrina de la ciencia, expongamos por otro camino lo que hasta ahora hemos deducido. Según la discusión precedente, hay una tendencia del yo, que solo es una tendencia en tanto que encuentra una resistencia y que no puede poseer ninguna causalidad, tendencia, pues, que en la medida en que lo es, queda también condicionada por un no yo. Dije, en tanto que no puede tener ninguna causalidad. Por consiguiente, queda exigida una tal causalidad. Hemos mostrado que una exigencia semejante de causalidad absoluta tenía que darse originariamente en el yo, puesto que sin ella era imposible superar la contradicción entre el yo como inteligencia y como ser absoluto. La prueba ha sido, pues, dada apagógicamente, se ha mostrado que se tenía que suprimir la identidad del yo si no se quería admitir la exigencia de una causalidad absoluta. Pero esta exigencia también tiene que poder ser probada directamente y genéticamente, no solamente tiene que hacerse digna de crédito mediante una invocación a principios superiores, que sin esta exigencia quedarían contradichos, sino que también tiene que poder ser deducida propiamente de estos principios superiores, de suerte que se llegue a inteligir como una exigencia tal nace en el espíritu humano. No solamente tiene que poderse indicar una tendencia hacia una causalidad determinada por un no yo determinado, sino también una tendencia hacia la causalidad en general, siendo esta última el fundamento de la primera. Una actividad que se proyecte más allá del objeto se convierte en tendencia precisamente porque va más allá del objeto y, por consiguiente, sólo bajo la condición de que exista ya un objeto. Se tiene que poder indicar, pues, el fundamento de la salida del yo de sí mismo, sólo mediante la cual se hace posible un objeto. Esta salida, que precede a toda actividad de resistir y que fundamenta su posibilidad respecto del yo, tiene que estar simple y únicamente fundada en el yo, y mediante ella obtendremos el verdadero punto de unión entre el yo absoluto, el yo práctico y el yo inteligente. Expliquémonos todavía más claramente acerca del punto crucial de la cuestión. Es completamente obvio que el yo, en tanto que se pone absolutamente a sí mismo, en tanto que es tal como se pone y se pone tal como es, tiene que ser absolutamente idéntico a sí mismo y, en esta medida, nada distinto puede darse en él. Ciertamente se sigue también de esto que, si algo distinto ha de darse en él, esto tiene que ser puesto por un no yo. Pero si el no yo debe poder poner en general algo en el yo, entonces la condición de posibilidad de tal influjo extraño en el mismo yo tiene que estar fundamentada en el yo absoluto, previamente a toda actuación efectiva extraña. El yo tiene que poner en sí originaria y absolutamente la posibilidad de que algo actúe en él. Sin perjuicio de su absoluta posición por sí mismo, el yo debe quedar abierto igualmente a otro acto de posición. Por tanto, tendría ya que haber originariamente en el yo mismo una diferencia, aunque nunca deba darse en él una diferencia, y esta diferencia tendría precisamente que estar fundada en el yo absoluto como tal. La aparente contradicción de esta presuposición se desvanecerá por sí sola a su tiempo y desaparecerá el carácter impensable de la misma. El yo debe encontrar en sí mismo algo heterogéneo, extraño, distinguible de él mismo, desde este punto podrá encarrilarse más fácilmente nuestra investigación. Ahora bien, este algo heterogéneo debe ser encontrado en el yo, y en él tiene que encontrarse. Si fuera exterior al yo, entonces no sería nada para el yo y no se seguiría nada para el yo. En cierto respecto, pues, este elemento debe ser también homogéneo al yo, tiene que poder serle atribuido. La esencia del yo consiste en su actividad, entonces, si este algo heterogéneo debe poder también ser atribuido al yo, tiene que ser una actividad del yo, esta, como actividad, no puede ser heterogénea, pero quizás puede ser heterogénea su mera dirección, fundada no en el yo, sino fuera de él. Sí, según la presuposición varias veces repetida, la actividad del yo se proyecta al infinito, pero al recibir un choque en cierto punto no es por ello anulada, sino solamente devuelta sobre sí misma, entonces la actividad del yo, en tanto que se encuentra en este estado, es y permanece siempre actividad del yo, sólo el que sea devuelta es heterogéneo y contrario al yo. Con esto quedan sin responder precisamente las preguntas difíciles, de responderlas, penetraremos también lo más profundo posible en la esencia del yo. ¿Cómo llega el yo a esta dirección de su actividad proyectada hacia fuera al infinito? ¿Cómo puede ser distinguida por él una dirección hacia fuera de una dirección hacia dentro? ¿Y por qué razón es considerada la actividad de vuelta hacia dentro como heterogénca y como no fundada en el yo? El yo se pone a sí mismo absolutamente y en esta medida su actividad revierte en sí misma. La dirección de esta es si nos es permitido presuponer, con el solo fin de poder hacernos comprender, algo que aún no ha sido deducido y si además se nos permite tomar de la física una palabra que precisamente, desde el punto trascendental que ahora nos ocupa, sólo aparece en esta, como en su momento se verá, la dirección de esta, digo, es únicamente centrípeta. Un punto no determina una línea, para que sea posible una línea se tienen que dar siempre dos puntos, incluso si el segundo se sitúa en el infinito e indica la mera dirección. Justo así, y precisamente por la misma razón, no hay dirección si no hay dos direcciones y, por cierto, dos direcciones opuestas. El concepto de dirección es un puro concepto de reciprocación, una dirección ni se puede dar ni es en absoluto pensabal. De aquí se sigue que podemos atribuir a la actividad absoluta del yo una dirección y una dirección centrípeta sólo presuponiendo tácitamente que descubriremos también otra dirección centrífuga de esta actividad. Considerada con todo rigor, la imagen del yo, según la actual manera de presentar las cosas, es un punto matemático que se constituye a sí mismo por sí mismo y en el que ni una dirección ni nada en absoluto se puede distinguir, un punto que está por completo ahí donde está y su superficie y su límite contenido y forma son una sola y misma cosa. Si no hay en la esencia del yo nada más que esta actividad constitutiva, es entonces lo que cada cuerpo es para nosotros. Atribuimos igualmente al cuerpo una fuerza interna puesta por su puro ser según la proposición a igual a, pero si filosofamos sólo de manera trascendental y no, por cierto, de manera trascendente, admitimos que es puesto por nosotros el que esta fuerza sea puesta por el puro ser del cuerpo para nosotros, mas no admitimos que sea puesto por y para el mismo cuerpo el que esta fuerza sea puesta, y por tanto, el cuerpo está para nosotros sin vida y sin alma y no es un yo. El yo no solamente debe de suyo ponerse para cualquier inteligencia exterior a él, sino que también debe ponerse para sí mismo, debe ponerse como puesto por sí mismo. Debe, por consiguiente, tan ciertamente como que es un yo, poseer únicamente en sí mismo el principio de la vida y de la conciencia. Entonces, el yo, tan ciertamente como que es un yo, tiene que poseer en sí el principio de reflexionar sobre sí mismo incondicionalmente y sin otro fundamento. Y así tenemos originariamente el yo en dos perspectivas, por una parte, en tanto que es reflexionante y, en esta medida, la dirección de su actividad es centrípeta, por otra parte, en tanto que es aquello sobre lo cual se reflexiona y, en esta medida la dirección de su actividad es centrífuga, y justo centrífuga proyectada al infinito. El yo es puesto como realidad, y en tanto que hay reflexión para saber si tiene realidad, es puesto necesariamente como algo, como un quantum, pero es puesto como toda la realidad, con ello es necesariamente puesto como un quantum infinito, como un quantum que llena el infinito. Así la dirección centrípeta y la dirección centrífuga de la actividad están ambas fundamentadas de la misma manera en la esencia del yo, ambas son, pues, una sola y misma cosa y no difieren más que en la medida en que se reflexiona sobre ellas como distintas. En el mundo de los cuerpos, como se verá en su momento, toda fuerza centrípeta es mero producto de la imaginación del yo, según una ley de la razón que ordena imponer unidad en la multiplicidad. Pero la reflexión, por la cual estas dos direcciones pueden distinguirse, no es posible si no interviene además un tercer elemento al que puedan ser relacionadas o que pueda relacionarse con ellas. Conforme a nuestra suposición, satisfacemos así la exigencia sólo con el fin de poder seguir expresándonos, tenemos siempre que presuponer algo que todavía no ha sido demostrado, pues rigurosamente aún no es posible hasta ahora ninguna exigencia que sea contraria a lo que acontece efectivamente, la exigencia de que toda realidad debe estar en el yo. Las dos direcciones de la actividad del yo, la centrípeta y la centrífuga, coinciden y únicamente son una sola y misma dirección. Suponed, por vía de aclaración, que deba ser explicada la autoconciencia de Dios, esto no es posible si no se presupone que Dios reflexiona sobre su propio ser. Pero como en Dios lo reflexionado sería todo en uno y uno en todo y como igualmente lo reflexionante sería todo en uno y uno en todo, entonces en Dios y por Dios lo reflexionado y lo reflexionante, la conciencia misma y su objeto, no podrían ser distinguidos y la autoconciencia de Dios no sería por consiguiente explicada, pero esto permanecerá de todos modos eternamente inexplicable e inconcebible para toda razón finita, es decir, para toda razón ligada a la ley de la determinación de aquello sobre lo que se reflexiona. Así pues, ninguna conciencia puede ser deducida de lo que acaba de presuponerse, porque las dos direcciones admitidas no pueden ser distinguidas. Pero la actividad del yo proyectada al infinito debe chocar en un punto cualquiera y ser devuelta sobre sí misma, y por consiguiente el yo no debe llenar la infinitud. Que esto ocurra, como factum, no puede en absoluto ser deducido a partir del yo, según se ha recordado muchas veces, pero se puede ciertamente demostrar que esto tiene que ocurrir, si una conciencia efectiva debe ser posible. Esa exigencia del yo reflexionante en la presente función, a saber, que el yo reflexionado por él debe llenar el infinito, se mantiene y no queda limitada por ese choque. Igualmente se mantiene la cuestión de saber si él la llena y el resultado de que él no la llena efectivamente, sino que es limitado en c, y solamente entonces es posible la distinción exigida entre las dos direcciones. En efecto, según la exigencia del yo absoluto, su actividad en tanto que centrífuga debería proyectarse hacia el infinito, pero es reflexionada en c, por consiguiente se hace centrípeta y entonces es posible la distinción por relación con aquella exigencia originaria de una dirección centrífuga proyectada hacia el infinito lo que debe ser distinguido, tiene que ser puesto en relación con un tercero, y ello es así porque en la reflexión se encuentra ahora una dirección centrífuga de la actividad que está conforme con esta exigencia, y una dirección centrípeta que le es contraria a la segunda está reflexionada por el choque. Al mismo tiempo se aclara por qué se considera esta segunda dirección como algo heterogéneo y por qué es deducida de un principio opuesto al principio del yo. Y así queda entonces solucionada la tarea que se acaba de establecer. La tendencia originaria del yo hacia una causalidad en general se deriva genéticamente de la ley que el yo tiene de reflexionar sobre sí mismo y de exigir que se descubran en esta reflexión, como totalidad de realidad, dos aspectos tan ciertos como cierto es que debe haber un yo. Esa reflexión necesaria del yo sobre sí mismo es el fundamento de toda salida de sí mismo, y la exigencia de llenar la infinitud es el fundamento de la tendencia hacia la causalidad en general, y ambas están fundadas únicamente en el ser absoluto del yo. Se ha descubierto así, como igualmente se pedía, en el mismo yo el fundamento de la posibilidad de un influjo del no yo sobre el yo. El yo se pone a sí mismo absolutamente y por eso es completo en sí mismo y cerrado a toda impresión exterior. Pero si debe ser un yo, tiene que ponerse también como puesto por sí mismo, y por esta nueva posición que se relaciona con una posición originaria, se abre a lo que yo llamo la influencia exterior, únicamente por esta repetición del poner, pone la posibilidad de que en él pueda haber también algo que no sea puesto por el mismo. Estas dos especies de posición son la condición de un influjo del no yo, sin la primera, no existiría actividad del yo que pudiera ser limitada, sin la segunda, esta actividad no podría ser limitada para el yo, el yo no podría ponerse como limitado. Así el yo, como yo, se halla originariamente en acción recíproca consigo mismo, y únicamente por esto se hace posible en él un influjo del exterior. Con esto hemos descubierto al fin el punto de unión que buscábamos entre la esencia absoluta, la esencia práctica y la esencia inteligente del yo. El yo exige comprender toda la realidad en sí y llenar la infinitud. En el fundamento de esta exigencia se encuentra necesariamente la idea del yo infinito, puesto absolutamente, y tal es el yo absoluto, del que hemos hablado. Solamente aquí se hace perfectamente claro el sentido de la proposición, el yo se pone a sí mismo absolutamente. De ningún modo se trata en ella del yo dado en la conciencia efectiva, pues éste no es jamás absolutamente, más bien, su estado está siempre fundado mediatamente o inmediatamente por algo exterior al yo, se trata de una idea del yo, la cual tiene que estar fundamentando necesariamente su exigencia práctica infinita. Pero esta idea no puede ser alcanzada por nuestra conciencia y, por consiguiente, nunca puede presentarse inmediatamente en ésta, aunque pueda hacerlo mediatamente en la reflexión filosófica. El yo tiene que reflexionar sobre sí mismo y esto está también incluido en su concepto para saber si contiene efectivamente en sí toda la realidad. Él coloca esa idea en el fundamento de esta reflexión, entonces con ella se proyecta al infinito y, en esta medida, es práctico, no absoluto, porque se hilde si justo en virtud de la tendencia a la reflexión, precisamente tampoco es teórico, porque en el fundamento de su reflexión no hay más que esa idea que brota del mismo yo y porque se ha hecho una total abstracción del choque posible, no habiendo por tanto ninguna reflexión efectiva. Aquí toma su origen la serie de lo que debe ser y de lo que es dado por el puro yo, es decir la serie de lo ideal. Si se dirige la reflexión sobre este choque y si por consiguiente el yo considera su proyección como limitada, entonces surge así una serie completamente diferente, la de lo efectivo, que es determinada aún por algo distinto del solo yo, y en esta medida el yo es teórico o inteligencia. Si no hay una facultad práctica en el yo, entonces no es posible inteligencia alguna, si la actividad del yo solo va hasta el punto del choque y no se proyecta más allá de todo choque posible, entonces no hay en el yo y para el yo algo que produzca el choque, no hay no yo, como ya se ha mostrado varias veces. Por el contrario, si el yo no es inteligencia, entonces no es posible ninguna conciencia de su facultad práctica y en general ninguna autoconciencia, porque solamente en virtud de la dirección heterogénea engendrada por el choque, se hace posible la distinción de direcciones diferentes, como acaba de ser mostrado. Ahora bien, aquí se hace abstracción también de que la facultad práctica, para llegar a la conciencia, tiene previamente que pasar por la inteligencia y recibir la forma de la representación. Y así está, pues, abarcada y agotada toda la esencia de las naturalezas finitas y racionales. Idea originaria de nuestro ser absoluto, tendencia hacia la reflexión sobre nosotros mismos según esta idea, limitación, no de esta tendencia, sino de nuestra existencia efectiva puesta solamente por esta limitación, por un principio opuesto, por un no yo o en general por nuestra finitud, autoconciencia y sobre todo conciencia de nuestra tendencia práctica, determinación, pues, de nuestras representaciones sin libertad y con libertad, por esta, de nuestros actos de la dirección de nuestra. Facultad sensible efectiva, prolongación constante de nuestros límites hasta el infinito. Y de paso añadiremos aún una importante observación, que por sí sola debería bastar para colocar a la doctrina de la ciencia en su verdadero punto de vista y para hacer perfectamente clara la teoría propia de ésta. Según la argumentación que se acaba de estudiar, el principio de la vida y de la conciencia, el fundamento de su posibilidad, está ciertamente contenido en el yo, pero por esto no surge todavía una vida efectiva, una vida empírica en el tiempo, y otra distinta es para nosotros absolutamente impensable. Si debe ser posible una vida efectiva semejante, entonces para ello se requiere aún un choque particular sobre el yo producido por un no yo. Según la doctrina de la ciencia, el fundamento último de toda efectividad para el yo es, pues, una originaria acción recíproca entre el yo y un algo cualquiera exterior al mismo, solamente se puede decir de éste que tiene que ser completamente opuesto al yo. En esta acción recíproca, nada hay que sea puesto en el yo, nada heterogéneo hay que sea introducido en él, todo lo que en él se despliega hasta el infinito, se despliega únicamente a partir del mismo yo y según sus propias leyes, el yo es solamente puesto en movimiento por eso opuesto, para actuar, sin semejante primer motor exterior al yo jamás habría actuado, y como su existencia sólo consiste en actuar, tampoco habría existido. Pero a este motor sólo le compete ser un motor, una fuerza opuesta, que como tal también sólo es sentida. Por tanto, según su existencia el yo es dependiente, pero en las determinaciones de su existencia es absolutamente independiente. En virtud de su ser absoluto, hay en el yo una ley de estas determinaciones válida para la infinitud y hay también en la facultad intermediaria de determinar su existencia empírica según aquella ley. El punto en que nos encontramos nosotros mismos cuando somos dueños de esta facultad intermediaria de libertad, no depende de nosotros, pero si depende completamente de nosotros la línea que, concebida en toda su extensión, describimos a partir de este punto en toda la eternidad. La doctrina de la ciencia es, por consiguiente, realista. Ella muestra que la conciencia de las naturalezas finitas no puede en absoluto explicarse, si no se admite una fuerza opuesta totalmente a ellas, que exista con independencia de ellas, y de la que incluso dependan en su existencia empírica. Pero ella afirma solamente una tal fuerza opuesta, la cual es únicamente sentida por el ser finito, pero no es conocida. La doctrina de la ciencia se compromete a deducir, partiendo de la facultad determinante del yo, todas las posibles determinaciones de esta fuerza, o de este no yo, las cuales pueden presentarse en nuestra conciencia hasta el infinito, y tan cierto como que es doctrina de la ciencia, tiene que poder deducirlas efectivamente. A pesar de su realismo, esta ciencia no es empero trascendente, sino que permanece trascendental en lo que tiene de más profundo. Ciertamente ella explica toda conciencia partiendo de algo que existe con independencia de toda conciencia, pero no olvida que en esta explicación ella se orienta según sus propias leyes, y en cuanto reflexiona sobre esto, ese algo independiente se convierte a su vez en un producto de su propio pensamiento, o sea, en algo dependiente del yo, en la medida en que eso debe existir para el yo darse en el concepto de éste. Mas a su vez para la posibilidad de esta nueva explicación de aquella primera explicación se presupone ya la conciencia efectiva y, asimismo, para la posibilidad de ésta se presupone aquel algo del que depende el yo. Y si justamente ahora aquello que había sido en primer lugar puesto como algo independiente se hace dependiente del pensamiento del yo, entonces lo independiente no es por tanto negado, sino simplemente lanzado más lejos, y así se podría continuar indefinidamente, sin que el mismo sea anulado jamás. En su idealidad, todo depende del yo, pero respecto de la realidad el mismo yo es dependiente, no obstante, nada es real para el yo sin ser también ideal, por tanto, el fundamento real y el fundamento ideal son en el yo uno y lo mismo, y aquella acción recíproca entre el yo y el no yo es a la vez una acción recíproca del yo consigo mismo. Éste puede ponerse como limitado por el no yo, en tanto no reflexiona sobre el hecho de que ciertamente el mismo pone este no yo limitante, puede ponerse como limitando el mismo el no yo, en tanto reflexiona sobre este hecho. Que el espíritu finito tenga que poner necesariamente algo absoluto fuera de sí mismo una cosa en sí y no obstante tenga que reconocer por otra parte que eso sólo existe para el que sea un no humeno necesario, tal es el ámbito que él puede ensanchar hasta el infinito, pero del que jamás puede salir. Un sistema que no presta atención a este ámbito es un idealismo dogmático, porque propiamente sólo este ámbito descrito es el que nos hace limitados y seres finitos, un sistema que se figura haber salido de este ámbito es un dogmatismo realista y trascendente. La doctrina de la ciencia mantiene precisamente el punto medio entre estos dos sistemas, es un idealismo crítico, que también se podría llamar un idealismo real o un realismo ideal. Añadiremos aún algunas palabras a este respecto con el fin de hacernos comprender por todos, en la medida de lo posible. Decíamos, la conciencia de las naturalezas finitas no puede ser explicada, si no se admite una fuerza que exista independientemente de éstas. ¿Para quién es esto inexplicable? ¿Y para quién debe hacerse explicable? ¿Quién es el que en general lo explica? Las mismas naturalezas finitas. En cuanto decimos explicar, nos encontramos ya en el campo de la finitud, porque todo acto de explicar, es decir, todo lo que no es una comprensión de una vez, sino una progresión de un elemento a otro, es algo finito, y el acto de limitar o el acto de determinar es justo el puente por el cual se pasa, puente que el yo tiene en sí mismo. La fuerza opuesta es, en su ser y en su determinación, independiente del yo, y la facultad práctica del yo o su impulso a la realidad tiende a modificarla, pero esta fuerza es dependiente de la actividad ideal del yo, de su facultad teórica, esta fuerza es para el yo en la medida solamente en que es puesta por éste, y fuera de esto, nada es para el yo. Algo posee una realidad independiente sólo en la medida en que se relaciona con la facultad práctica del yo, en la medida en que se relaciona con la facultad teórica, es comprendido en el yo y contenido en su esfera, sometido a las leyes de su representación, pero, además, cómo podría en verdad relacionarse con la facultad práctica, si no es por la facultad teórica, y cómo podría en verdad hacerse un objeto de la facultad teórica, si no es por medio de la facultad práctica. Así pues, aquí se confirma de nuevo, o mejor, aquí se presenta en toda su claridad del sentido de la siguiente proposición, si no hay idealidad, no hay realidad, e inversamente. Es, pues, posible decir igualmente, el fundamento último de toda conciencia es una acción recíproca del yo consigo mismo por medio de un no yo que debe ser considerado bajo diferentes aspectos. Tal es el ámbito del que el espíritu finito no puede salir y del cual no puede querer salir sin negar la razón y sin exigir su anulación. La objeción siguiente sería interesante, si, según las leyes anteriores, el yo pone un no yo por una actividad ideal como fundamento explicativo de su propia limitación y si, por consiguiente, acoge a este en sí, pone entonces en verdad a este no yo como limitado en un determinado concepto finito. Sea este objeto igual a. Ahora bien, en la posición de este a la actividad del yo, en virtud de que se dirige a un objeto limitado, es ella misma necesariamente limitada. Pero el yo nunca puede limitarse a sí mismo, por tanto, tampoco puede hacerlo en el caso indicado, entonces, puesto que limita a que es ciertamente acogido en él, tiene que ser también limitado por un B aún completamente independiente de él, el cual B no está acogido en el yo. Concedamos todo esto. No obstante, recordemos que este mismo B puede ser a su vez acogido en el yo, lo que concederá el objetante, pero por su parte recordará que el yo tiene a su vez que ser limitado por un C independiente para poder acogerlo, y así sucesivamente hasta el infinito. El resultado de esta indagación sería que no podríamos indicar a nuestro adversario en el infinito ningún momento en el que no hubiera para la tendencia del yo una realidad independiente fuera del yo, y él tampoco podría indicamos un solo momento en el que este no yo independiente pudiera ser representado y, de esta manera, pudiera hacerse dependiente del yo. ¿Dónde se encuentra entonces el no yo independiente afirmado por nuestro adversario, o su cosa en sí, que debía ser probada por su argumentación? Manifiestamente en ningún sitio y en todas partes a la vez. Sólo existe en la medida en que no se la tiene y se escapa en cuanto se la quiere coger. La cosa en sí es algo para el yo y, por consiguiente, en el yo y sin embargo no debe ser en el yo, algo, pues, contradictorio, que no obstante tiene que ser colocado, como objeto de una idea necesaria, en el fundamento de todo nuestro filosofar y que desde siempre ha estado colocado en el fondo de todo filosofar y de todas las acciones del espíritu finito, aunque no se haya tenido conciencia clara del mismo y de la contradicción que hay en él. Todo el mecanismo del espíritu humano y de todo espíritu finito se funda en esta relación de la cosa en sí con el yo. Querer modificar esta relación significa anular toda conciencia y, con ello, toda existencia. Todas las objeciones aparentes contra la doctrina de la ciencia, y desconcertantes para quien no piensa de modo muy penetrante, provienen únicamente de la imposibilidad de apoderarse de la idea que se acaba de exponer y de conservarla con firmeza. Se la puede captar incorrectamente de doble manera. O bien se reflexiona sobre el solo aspecto de que al ser una idea tiene ciertamente que ser en el yo, y entonces, si además uno es un pensador resuelto, se hace idealista y niega dogmáticamente toda realidad exterior a nosotros, o uno se atiene a su sentimiento y entonces se niega lo que aquí está claro, se rechazan los argumentos de la doctrina de la ciencia por un decreto del sano entendimiento humano con el que concuerda profundamente la doctrina de la ciencia bien entendida y se acusa de idealismo a esta misma doctrina, porque no se comprende su sentido. O bien se reflexiona únicamente sobre el aspecto de que el objeto de esta idea es un no yo independiente, y uno se hace realista trascendente, o todavía en caso de que se hubieran captado algunos pensamientos de Kant, sin haber podido apropiarse del espíritu de toda su filosofía, y partiendo de su propio trascendentismo que jamás se ha explicado, se acusará de trascendentismo a la doctrina de la ciencia, y quien esto hace, jamás se dará cuenta de que sólo se combate a sí mismo con sus propias armas. No hay que hacer ni una cosa ni otra, no debería reflexionarse solamente sobre el primer momento, ni solamente sobre el segundo, sino sobre ambos a la vez, oscilar pendularmente justo en el medio, entre las dos determinaciones opuestas de esta idea. Pero tal es el negocio de la imaginación creadora y ésta ha sido dada sin ninguna duda a todos los hombres, porque sin ella no tendrían incluso una sola representación, pero ni mucho menos la tienen todos los hombres en su libre poder para crear por medio de ella conforme a fines, o, si en un instante feliz la imagen deseada se presenta como un rayo ante su alma, para asirla firmemente, examinarla, e imprimirla en sí de una manera imborrable, con el fin de hacer de ella un uso libre. De esta facultad depende que se filosofe con espíritu o sin él. La doctrina de la ciencia es de tal índole que no puede ser comunicada en modo alguno por la mera letra, sino únicamente por el espíritu, porque sus ideas fundamentales tienen que ser engendradas por la misma imaginación creadora en todo aquel que la estudia, y no podría ser de otro modo en una ciencia que se remonta hasta los fundamentos últimos del conocimiento humano, por cuanto que todo el negocio del espíritu humano parte de la imaginación y la imaginación no puede ser captada más que por la imaginación. Por eso jamás podrá en verdad penetrar en esta ciencia aquel en el que esta facultad esté ya incurablemente dormida o muerta, sin embargo, no tendría en modo alguno que buscar la razón de esta imposibilidad en la misma ciencia, la cual se capta fácilmente, si es captada en general, sino en su propia impotencia. Así como la idea establecida es la piedra angular que sostiene internamente todo el edificio, igualmente se fundamenta en ella la seguridad de éste, respecto al exterior. Es imposible filosofar sobre cualquier objeto sin llegar a esta idea y, con ella, al suelo propio de la doctrina de la ciencia. Todo adversario tiene que luchar en el terreno de ésta, quizá con los ojos vendados, y con las armas de ésta, y siempre será fácil arrancarle esta venda de los ojos y hacerle ver en qué lugar se encuentra. Esta ciencia está, pues, plenamente autorizada por la naturaleza de la cosa, a explicar de antemano que será mal comprendida por muchos y totalmente incomprendida por la mayor parte, que quedará muy necesitada de mejoramiento en todas sus partes, no solamente en la presente exposición que es extremadamente incompleta, sino también en la más acabada exposición que un individuo pudiera darle, y que ella sería no obstante irrefutable en sus rasgos fundamentales por cualquier hombre y en cualquier tiempo. Tercer teorema. En la tendencia del yo es puesta a la vez una contratendencia del no yo, que equilibra a la primera. Digamos ante todo algunas palabras sobre el método. En la parte teórica de la doctrina de la ciencia hay que ocuparse solamente del conocer, aquí de lo conocido. Allí preguntamos, como algo expuesto, intuido, pensando. Aquí, ¿qué expuesto? Por tanto, si la doctrina de la ciencia debiera tener una metafísica, como pretendida ciencia de cosas en sí, y si ella exigiera algo semejante, tendrá que remitirse a su parte práctica. Sólo ésta, como se mostrará de una manera siempre más precisa, habla de una realidad originaria, y si se debiera interrogar a la doctrina de la ciencia, como están, pues, constituidas las cosas en sí, sólo podría responder lo siguiente, tal como debemos hacerlas. Pero no por esto la doctrina de la ciencia se hace en modo alguno trascendente, pues todo cuanto aquí mostraremos, lo encontramos en nosotros mismos, lo sacamos de nosotros mismos, porque en nosotros se encuentra algo que sólo puede ser completamente explicado por algo exterior a nosotros. Sabemos que lo pensamos, que lo pensamos según las leyes de nuestro espíritu, que por consiguiente no salimos nunca de nosotros mismos y que no podemos hablar nunca de la existencia de un objeto sin un sujeto. La tendencia del yo debe ser infinita y no tener nunca causalidad. Esto sólo se puede pensar con la condición de pensar una contratendencia que la equilibre, o sea, que posea una cantidad igual de fuerza interna. El concepto de una tal contratendencia y de ese equilibrio está ya contenido en el concepto de tendencia y puede ser desarrollado a partir de él mediante un análisis. Sin estos dos conceptos, el concepto de tendencia está en contradicción consigo mismo. El concepto de tendencia es el concepto de una causa que no es causa. Toda causa en pero presupone actividad. Todo lo que tiende, posee fuerza, si no tuviera fuerza, no sería causa, lo cual contradice lo precedente. La tendencia, en la medida en que es tal, tiene necesariamente su cantidad determinada como actividad. Ella intenta ser causa. Ahora bien, no llega a ello, no alcanza por consiguiente su fin, y es limitada. Si no fuera limitada, entonces sería causa y no sería tendencia, lo cual contradice lo precedente. Lo que tiende no es limitado por sí mismo, pues el concepto de tendencia incluye que ésta intente la causalidad. Si se limitara a sí mismo, ya no sería algo que tiende. Toda tendencia tiene, pues, que ser limitada por una fuerza opuesta a la fuerza de lo que tiende. Esta fuerza opuesta tiene que ser también una tendencia, o sea, tiene primeramente que intentar la causalidad. Si no intentara esto, no tendría ningún punto de contacto con el opuesto. Tiene luego que carecer de causalidad, si poseyera causalidad, aniquilaría completamente la tendencia del opuesto, en virtud de que aniquilaría su fuerza. Ninguno de los dos términos opuestos que tienden puede tener causalidad. Si uno de ellos la poseyera, la fuerza del término opuesto sería por ello destruida y cesarían de ser algo que tiende en oposición. Por tanto, las fuerzas de cada uno tienen que equilibrarse. Cuarto teorema. La tendencia del yo, la contratendencia del no yo y el equilibrio entre ambas tienen que ser puestos. A la tendencia del yo expuesta, como tal. Expuesta en general, como algo, según la ley general de la reflexión, por consiguiente, expuesta no como actividad, como algo que está en movimiento, que es agilidad, sino como algo fijo, inmovilizado. Es puesta como una tendencia. La tendencia intenta la causalidad, así pues, según su carácter, tiene que ser puesta como causalidad. Pero esta causalidad no puede ser puesta como dirigida hacia el no yo, pues entonces se pondría no una tendencia, sino una actividad real influyente, sólo podría, pues, revertir sobre sí misma, producirse sólo a sí misma. Pero una tendencia que se produce a sí misma y que es fija, determinada, un algo, se llama un impulso. Hay en el concepto de un impulso. Que está fundado en la esencia interior de aquello a que se imputa, por consiguiente, es producido por la causalidad de éste sobre sí mismo, por su índole de ser puesto por sí mismo. Que es, precisamente por ello, algo fijo y duradero. Que intenta la causalidad fuera de sí, pero no puede tenerla únicamente por sí mismo, en la medida en que sólo debe ser un impulso. Por tanto, el impulso está meramente en el sujeto y, según su misma naturaleza, no se ir fuera de la esfera de éste. La tendencia tiene que ser puesta así, si debe ser puesta, y tiene que ser puesta aunque se realice inmediatamente con o sin conciencia, si debe ser en el yo y si debe ser posible una conciencia que, según lo precedente, se fundamente en una exteriorización de la tendencia. La tendencia del yo no puede ser puesta sin que sea puesta una contratendencia del no yo, pues la tendencia del primero intenta la causalidad, pero no la posee, y el fundamento por el que no la posee no se encuentra en el mismo, porque de otro modo su tendencia no sería una tendencia, sino nada. Así pues, si es puesta la tendencia, es preciso ponerla fuera del yo y ponerla a su vez sólo como una tendencia, porque de otro modo la tendencia del yo, tal como la conocemos ahora, el impulso sería suprimido y no podría ser puesto. C. El equilibrio entre ambas debe ser puesto. No se trata aquí de que tenga que haber un equilibrio entre ambas, esto ya lo hemos hecho ver en el anterior, sino que se pregunta solamente, qué es puesto en el yo y por el yo, cuando es puesto este equilibrio. El yo tiende a llenar la infinitud, a la vez tiene la ley y la tendencia a reflexionar sobre sí mismo. No puede reflexionar sobre sí mismo sin ser limitado, y precisamente sin ser limitado relativamente al impulso, por una relación al impulso. Si se supone que el impulso es limitado en el punto C, entonces la tendencia a la reflexión es satisfecha en C, pero el impulso a la actividad real es limitado. Luego el yo se limita a sí mismo y es puesto en acción recíproca consigo mismo, es empujado hacia adelante por el impulso, y es retenido y se retiene a sí mismo por la reflexión. La unificación de ambos da la exteriorización de un constreñimiento, de un no poder. Lo propio del no poder estriba en, a una persistencia en la tendencia, si de otro modo fuera, lo que yo no puedo, no sería para mí nada, no estaría de ninguna manera en mi esfera, ve la limitación de la actividad efectiva, por consiguiente, se caracteriza por la actividad efectiva misma, pues lo que no es, no puede ser limitado, c que lo limitante no se haya no expuesto en mí, sino fuera de mí, si de otro modo fuera, no existiría ninguna tendencia. Y ya no se daría un no poder, sino un no querer. Así pues, toda exteriorización del no poder es una exteriorización del equilibrio. La exteriorización del no poder en el yo se llama un sentimiento. En este se concilian íntimamente la actividad yo siento, yo soy el que tiene sentimiento, y esta actividad es la de la reflexión y la limitación yo siento, yo soy paciente y no soy agente, existe un constreñimiento. Esta limitación, empero, presupone necesariamente un impulso a proseguir hacia adelante. Johan Gatlin Fichte. Aquello que no quiere nada más, que no tiene necesidad de nada más, que no quiere abarcar nada más, no es limitado para sí mismo, se entiende. El sentimiento es sólo subjetivo. Para explicarlo lo cual es no obstante una acción teórica tenemos necesidad de algo limitante, pero para deducirlo, en tanto que él debe sobrevenir en el yo, no tenemos necesidad de la representación, de la posición de éste en el yo. Se ve aquí de una manera clara como el día, lo que tantos filósofos no pueden comprender, porque a pesar de su pretendido criticismo no se han desprendido todavía del dogmatismo trascendente, no pueden comprender que el yo pueda y cómo pueda desplegar únicamente desde sí mismo todo cuanto debe sobrevenir en él, sin salir nunca de sí, ni romper su círculo, ahora bien, tiene que ser así necesariamente, si es que el yo debe ser un yo. Existe en él un sentimiento, éste es una limitación del impulso, y si este sentimiento debe poderse poner como un sentimiento determinado que se tiene que distinguir de los demás sentimientos y en verdad no vemos aún aquí la posibilidad de esto, entonces se trata de la limitación de un impulso determinado que debe ser distinguido de los demás impulsos. El yo tiene que poner un fundamento de esta limitación, y tiene que ponerlo fuera de sí. Puede poner el impulso limitado, sólo por algo totalmente opuesto, lo que debe ser puesto como objeto es así obviamente comprendido en el impulso. Si por ejemplo el impulso queda determinado como igual a y, entonces no y tiene que ser necesariamente puesto como objeto. Pero como todas estas funciones del espíritu acontecen con necesidad, uno no es consciente de su obrar y tiene que admitir necesariamente que ha recibido del exterior aquello que no obstante ha producido uno mismo por su propia fuerza y según leyes propias. Este procedimiento posee, a pesar de todo, una validez objetiva, porque es un procedimiento idéntico en toda razón finita y, además de la indicada, no hay ni puede haber otra validez objetiva. La pretensión de otra validez distinta se basa en una ilusión grosera que se puede mostrar palpablemente. Ciertamente parece que hemos roto este círculo durante nuestra investigación, porque para explicar la tendencia en general, hemos admitido un no-yo que es totalmente independiente del yo y que posee una tendencia opuesta a él. El fundamento de posibilidad y de legitimidad de este procedimiento está en lo siguiente, aquel que emprende con nosotros la actual investigación, es el mismo un yo que desde hace mucho tiempo, empero, ha realizado las acciones aquí deducidas y que, por consiguiente, ha puesto ya desde hace mucho un no-yo la actual investigación debe darle el convencimiento de que este no-yo es su propio producto. Necesariamente ya ha terminado, pues, toda la obra de la razón y ahora se determina con libertad a volver a repasar de nuevo sus cálculos y a ser espectador de la marcha que él mismo describió una vez en otro yo, y este yo es colocado por él arbitrariamente en el punto del cual había partido el mismo y en el cual hace el experimento. También el yo que debe ser examinado llegará en su momento al punto en que se haya ahora el espectador, allí se conciliarán ambos y, por esta conciliación, se terminará la marcha circular propuesta como tarea. Quinto teorema. El sentimiento mismo tiene que ser puesto y determinado. Hagamos en primer lugar algunas observaciones generales para preparar la muy importante investigación que se ha de comenzar ahora. Hay originariamente en el yo una tendencia a llenar la infinitud. Esta tendencia está en conflicto con todo objeto. El yo tiene en sí la ley de reflexionar sobre sí mismo como llenando la infinitud. Ahora bien, él no puede reflexionar sobre sí, ni reflexionar en general sobre nada, si eso no es limitado. El cumplimiento de esta ley, o lo que significa lo mismo la satisfacción del impulso a la reflexión es por consiguiente condicionado y depende del objeto. Él no puede satisfacerse sin objeto, por tanto, puede ser también descrito como impulso al objeto. Este impulso queda al mismo tiempo satisfecho e insatisfecho por la limitación mediante un sentimiento. A satisfecho, el yo debía reflexionar sobre sí mismo absolutamente, él reflexiona con una espontaneidad absoluta, y así queda satisfecho según la forma de la acción. Hay, pues, en el sentimiento algo que puede ser relacionado con el yo y que puede serle atribuido. Bin satisfecho según el contenido de la acción. El yo debía ser puesto como llenando la infinitud, pero es puesto como limitado. Esto tiene lugar también necesariamente en el sentimiento. En la posición de esta no satisfacción es condicionada por una proyección del yo por encima de los límites que le son puestos por el sentimiento. Algo tiene que ser puesto fuera de la esfera puesta por el yo, algo que pertenezca también a la infinitud y hacia el cual se dirija, pues, también el impulso del yo. Esto tiene que ser puesto como no determinado por el yo. Indaguemos cómo es posible esta proyección y, por tanto, esta posición de la no satisfacción o, lo que significa lo mismo, del sentimiento. Y. Tan ciertamente como que reflexiona sobre sí mismo, el yo es limitado, o sea, no llena la infinitud, pero él tiende a llenarla. Es limitado, hemos dicho, o sea, es limitado para un posible observador, pero no lo es para sí mismo. Nosotros mismos queremos ser este observador, o, lo que es igual, en lugar del yo ponemos algo que solo es observado, algo sin vida, pero por lo demás debe convenirle aquello que, según nuestra presuposición, conviene al yo. Supóngase, pues, una bola elástica iguala y admítase que recibe una impresión de otro cuerpo. Entonces. Aponed en esta una fuerza que se exteriorice y esto precisamente sin ninguna influencia de fuera tan pronto como se debilite la violencia opuesta, tal fuerza, por consiguiente, tiene únicamente en sí el fundamento de su actividad causal. La fuerza existe, ella tiende en sí misma y sobre sí misma a la exteriorización, es una fuerza que entra en sí misma y se dirige sobre sí misma, o sea, una fuerza interna, entonces algo así se llama una fuerza interna. Es una tendencia inmediata a la causalidad sobre sí misma, pero que, en virtud de la resistencia exterior, no tiene causalidad. Es un equilibrio de la tendencia y de la contrapresión mediata en el mismo cuerpo, así pues, es lo que antes llamábamos impulso. Por tanto, es puesto un impulso en el cuerpo elástico supuesto. B Esto mismo es puesto en el cuerpo resistente B Una fuerza interna que resiste a la reacción y a la resistencia de A y que es por consiguiente ella misma limitada por esta resistencia, pero que tiene su fundamento solamente en sí misma. Fuerza e impulso son puestos en B exactamente como en A. CSI La fuerza de uno de ambos se aumentase, entonces se debilitaría la fuerza opuesta, si se debilita una fuerza, la opuesta es aumentada, la más potente se exteriorizaría completamente y la más débil sería rechazada totalmente fuera de la esfera de la primera. Pero ahora están en perfecto equilibrio y el punto de su encuentro es el punto de este equilibrio. Si este punto es desplazado por el más mínimo instante, queda suprimida toda la relación. 2. Así ocurre todo cuando se trata de un objeto que tiende sin reflexión lo llamamos elástico. Lo que debemos indagar aquí es un yo, veamos lo que podría resultar de ello. Johann Gottlieb Fichte. El impulso es una fuerza interna que se determina a sí misma a la causalidad. El cuerpo sin vida no tiene causalidad alguna, si no es fuera de sí. Esta causalidad debe ser retenida por una resistencia, en esta condición, pues, nada es producido por su autodeterminación. Lo mismo ocurre con el yo, en la medida en que intenta una causalidad fuera de sí, y en general lo mismo le ocurriría si solamente exigiera una causalidad hacia fuera. Pero el yo, precisamente porque es un yo, posee también una causalidad sobre sí mismo, la de ponerse, o la capacidad de reflexión. El impulso debe determinar la fuerza del mismo que tiende, ahora bien, en la medida en que esta fuerza debe exteriorizarse en el mismo que tiende como debe hacerlo la reflexión, de la determinación por el impulso tiene que seguirse necesariamente una exteriorización, sin esta no existiría impulso, lo cual contradice la suposición. Así, el acto de reflexión del yo sobre sí mismo se sigue necesariamente del impulso. Es este un principio importante, que esparce la más clara luz sobre nuestra investigación. La doble dimensión establecida anteriormente tendencia y reflexión, que se encuentra originariamente en el yo, queda así internamente conciliada. Toda reflexión se funda en la tendencia y si no hay tendencia no es posible ninguna reflexión. Inversamente si no hay reflexión, no hay tendencia para el yo, por tanto, tampoco hay tendencia del yo y, en general, no hay yo. Cada uno de estos momentos resulta necesariamente del otro y ambos están en acción recíproca. Aquí se ve aún con más precisión que el yo tiene que ser finito y limitado. Sin limitación no hay impulso en sentido trascendente, sin impulso no hay reflexión tránsito a lo trascendental, sin reflexión no hay impulso, no hay limitación, no hay algo limitante, en un sentido trascendental, así se despliega la recirculación de las funciones del yo y la acción recíproca del yo consigo mismo, que está internamente encadenada. También aquí se hace muy claro lo que significa actividad ideal y lo que significa actividad real, cómo se distinguen y dónde se encuentra su límite. La tendencia originaria del yo, como impulso, considerado como impulso fundado solamente en el yo mismo, es a la vez ideal y real. La dirección va hacia el mismo yo, tiende por su propia fuerza, y va hacia algo exterior al yo, no obstante, aquí no hay que distinguir nada. Esta fuerza originaria es en cierto modo dividida por la limitación en virtud de la cual es anulada solamente la dirección hacia afuera, pero no la dirección hacia adentro, la fuerza que subsiste y que revierte en el yo, es la ideal. La real será también puesta a su tiempo. Y entonces se manifiesta aquí de nuevo en su más plena luz el principio, yo, si no hay idealidad, no hay realidad, y a la inversa. La actividad ideal se indicará pronto como actividad de representación. La relación del impulso a esta debe entonces ser llamada impulso a la representación. Este impulso es así la primera y la más alta exteriorización del impulso y sólo por él se hace el yo inteligencia. Y también tendría precisamente que ocurrir así, si otro impulso debiera llegar a la conciencia y tener lugar en el yo, como yo. De aquí resulta, pues, del modo más patente la subordinación de la teoría a la práctica, resulta que todas las leyes teóricas se fundan en la práctica, y como en verdad debe haber una sola ley práctica, se fundan en una sola y misma ley, por consiguiente, se sigue el sistema más completo en toda su esencia, resulta que si por ejemplo el mismo impulso debiera poder ser elevado, habría también una elevación de la intelección, e inversamente, resulta la absoluta libertad de la reflexión y de la abstracción, incluso en el aspecto teórico, y la posibilidad de dirigir conforme al deber la atención sobre algo y de desviarla de otra cosa, y sin esta posibilidad no es posible ninguna moral. El fatalismo, el cual se funda en que nuestro obrar y nuestro querer dependen del sistema de nuestras representaciones, queda destruido por su base, puesto que se ha hecho ver aquí que el sistema de nuestras representaciones depende por el contrario de nuestro impulso y de nuestro querer, y esta es también la única manera de refutar decisivamente el fatalismo. En una palabra, por este sistema se realizan en el hombre entero la unidad y la coherencia de que tantos sistemas carecen. 3. Ahora bien, en esta reflexión sobre sí mismo el yo no puede nunca, como tal, llegar a la ciencia, porque no es nunca inmediatamente consciente de. Johan Gottlieb Fichte. Su obrar. De todos modos, ahora existe como yo para un posible observador, claro está y justo aquí se encuentra el límite en que el yo como viviente se distingue del cuerpo sin vida, en el cual puede ciertamente existir también un impulso. Existe algo, para el cual podría algo existir, aunque aún él no exista para sí mismo. No obstante, para éste existe necesariamente una fuerza interna impulsora, pero esta fuerza sólo es sentida, puesto que no hay conciencia alguna del yo y por lo tanto tampoco es posible ninguna relación con ésta. Este es un estado que no se puede describir bien, pero si puede ser sentido, por lo que a este estado respecta, cada uno tiene que remitirse al sentimiento que tiene de sí mismo. El filósofo no debe remitir a nadie al sentimiento que tiene de sí mismo en lo que respecta al hecho de que eso es pues esto tiene que ser probado rigurosamente con la presuposición de un yo, sino solamente en lo concerniente a lo que es. Postular la existencia de cierto sentimiento no es proceder de manera fundada. Ciertamente en el futuro se puede hacer también cognoscible este sentimiento, aunque no por sí mismo, sino por sus consecuencias. Más arriba decíamos que el viviente se separa aquí de lo que carece de vida. El sentimiento de fuerza es el principio de toda vida, es el tránsito de la muerte a la vida. Cuando este sentimiento se da solo, ciertamente la vida está en él de manera todavía muy imperfecta, aunque ya se distinga de la materia muerta. 4. A esta fuerza es sentida como algo impulsor, como se ha dicho, el yo se siente impulsado, y precisamente impulsado a salir fuera de sí mismo. Todavía no podemos inteligir aquí de dónde viene éste salir, éste fuera de sí mismo, pero pronto quedará aclarado. Val igual que antes, este impulso tiene que efectuar lo que puede. El impulso no determina la actividad real, es decir, ninguna causalidad es ejercida sobre el no yo. Pero puede determinar la actividad ideal, que solo depende del mismo yo, y tiene que determinarla, tan cierto como que es un impulso. La actividad ideal se il, pues, afuera y pone algo como objeto del impulso, como aquello que el impulso produciría si poseyera causalidad. Queda probado que tiene que darse esta producción por la actividad ideal, pero aquí aún no se puede inteligir cómo sea aquella posible, ello presupone una serie de otras investigaciones. C. Esta producción y el operante en ella no llegan aún aquí a la conciencia, por eso no surge así ni un sentimiento del objeto del impulso tal sentimiento no es en general posible, ni una intuición del mismo. De esto no surge absolutamente nada, aunque mediante ello se explica aquí solamente. Cómo el yo puede sentirse como impulsado hacia algo desconocido, y así queda abierto el paso a lo siguiente. V. El impulso debía ser sentido, como impulso, es decir, como algo que no tiene causalidad. No obstante, en la medida en que al menos lleva a la producción de su objeto por la actividad ideal, posee ciertamente causalidad y, en esta medida, no es sentido como un impulso. En tanto que el impulso intenta la actividad real, no es nada que se pueda observar, sentir, porque no tiene ninguna causalidad. En esta medida, pues, tampoco es sentido como impulso. Conciliemos ambos momentos, no se puede sentir impulso alguno, si la actividad ideal no se dirige al objeto del mismo, y ésta no puede dirigirse hacia el objeto, si la actividad real no es limitada. Ambos conciliados proporcionan la reflexión del yo sobre sí mismo como un yo limitado. Pero como el yo no se hace consciente de sí mismo en esta reflexión, ésta es entonces un mero sentimiento. Y así queda el sentimiento completamente deducido. Le son propios, un sentimiento de fuerza que hasta ahora no se exterioriza, un objeto de éste, que tampoco se exterioriza, un sentimiento de constreñimiento, de no poder, y tal es la exteriorización del sentimiento que debía ser deducido. Sexto teorema. El sentimiento tiene que ser ulteriormente determinado y limitado. Y. El yo se siente ahora limitado, o sea, es limitado para sí mismo y no por ventura, como antes, o como el cuerpo elástico sin vida, únicamente para un espectador exterior a sí mismo. Su actividad es anulada para el mismo decimos para el mismo, porque desde nuestro punto de vista superior, vemos ciertamente que el yo, por una actividad absoluta, ha producido fuera de sí mismo un objeto del impulso, pero el yo que es el objeto de nuestro examen no lo ve. Esta total aniquilación de la actividad está en conflicto con el carácter del yo. Este, por consiguiente, tan cierto como que es un yo, tiene que restablecer esta actividad y precisamente para sí mismo. En otros términos, tiene al menos que ponerse en la situación de poder ponerse libremente y sin límites, aunque solamente en una reflexión futura. Este restablecimiento de su actividad tiene lugar según la deducción que hemos hecho de él por espontaneidad absoluta, debido solamente a la esencia del yo y sin ninguna otra impulsión particular. Con absoluta espontaneidad acontece una reflexión sobre el reflexionante y como reflexión se confirmará enseguida la presente acción, una interrupción de una acción, para poner otra en su lugar, puesto que el yo siente de la manera antes descrita, obra también, pero sin conciencia, en lugar de esta acción debe presentarse otra que al menos haga posible la conciencia. En esta acción el yo actúa únicamente porque actúa. Aquí el límite pasa entre la simple vida y la inteligencia, al igual que antes pasaba entre la muerte y la vida. La conciencia del yo resulta únicamente de esta espontaneidad absoluta. No nos elevamos a la razón por una ley de la naturaleza, ni por una consecuencia de una ley de la naturaleza, sino por libertad absoluta, no por un tránsito, sino por un salto. Por esto, en filosofía se debe partir necesariamente del yo, porque éste no se puede deducir y por eso será eternamente irrealizable la empresa de los materialistas, que quieren explicar las expresiones de la razón a partir de las leyes de la naturaleza. Está igualmente claro que la acción exigida, que acontece pura y simplemente por espontaneidad absoluta, no puede ser más que una acción por medio de actividad ideal. Pero toda acción, tan ciertamente como que es tal, tiene un objeto. La presente acción, que debe pura y simplemente estar fundada en el yo y que, según todas sus condiciones, sólo debe depender del yo, únicamente puede tener como objeto algo que exista en el yo. Ahora bien, no existe nada en el yo, excepto el sentimiento. Esta acción, pues, se dirige necesariamente al sentimiento. La acción acontece con espontaneidad absoluta y, en esta medida, es, para el posible observador, acción del yo. Se dirige al sentimiento, es decir, en primer lugar, al reflexionante en la reflexión precedente, la cual constituía el sentimiento. La actividad se dirige a la actividad, el reflexionante en aquella reflexión o el sentiente es por consiguiente puesto como yo, la yoidad del reflexionante en la función presente, el cual no llega como tal a la conciencia, es transferida a éste. Según la argumentación que se acaba de acometer, el yo es lo que se determina a sí mismo. Por tanto, el sentiente únicamente puede ser puesto como yo en la medida en que es determinado al sentimiento sólo por el impulso, en consecuencia, por el yo, y en consecuencia por sí mismo, es decir, únicamente en la medida en que se siente a sí mismo y siente en sí mismo su propia fuerza. Solamente el sentiente es el yo, y solamente el impulso, en la medida en que efectúa el sentimiento o la reflexión, pertenece al yo. Queda excluido lo que se encuentra más allá de este límite si es que algo se encuentra más allá de éste y sabemos ciertamente que sí, justamente el impulso hacia afuera, esto debe ser notado cuidadosamente, pues lo excluido tendrá que ser admitido de nuevo a su debido tiempo. Por tanto, lo sentido así en la presente reflexión y para esta reflexión llega a ser igualmente yo, porque el sentiente sólo es yo en la medida en que se determina a sí mismo, es decir, en que se siente a sí mismo. 2. En la presente reflexión el yo es puesto como yo solamente en la medida en que es a la vez el sentiente y lo sentido y se haya, por consiguiente, en. Johan Gottlieb Fichte. Acción recíproca consigo mismo. Él debe ser puesto como yo, tiene, pues, que ser puesto de la manera descrita. El sentiente es puesto como agente en el sentimiento, en tanto que él es el reflexionante y, en esta medida, lo sentido es paciente en este mismo sentimiento, es objeto de la reflexión. A la vez el sentiente es puesto como paciente en el sentimiento en tanto que se siente como impulsado y, en esta medida, lo sentido o el deseo es agente, es el impulsor. Esto es una contradicción que tiene que ser conciliada y que puede serlo únicamente del modo siguiente. El sentiente es agente por relación con lo sentido y bajo este respecto es solamente agente. El hecho de que el sentiente sea impulsado a la reflexión, no llega en ésta a la conciencia, no se toma en consideración el impulso a la reflexión precisamente en nuestra investigación filosófica, pero no en la conciencia originaria. El impulso a la reflexión cae en lo que es el objeto del sentiente y no es distinguido en la reflexión sobre el sentimiento. Pero, no obstante, el sentiente también debe ser paciente por relación a un impulso. Aquí hay un impulso hacia afuera por el que el sentiente es impulsado efectivamente a producir un no yo mediante actividad ideal. Ahora bien, sin duda el sentiente es agente en esta función, pero no hay una reflexión referida a esta actividad suya, precisamente lo mismo que antes no la había por referencia al padecer. Para sí mismo, en la reflexión sobre sí, el obra constreñido, aunque esto parezca una contradicción, tal contradicción en pero se resolverá en su momento oportuno. De ahí el constreñimiento sentido de poner algo como efectivamente existente. Lo sentido es agente por medio del impulso a la reflexión la reflexión dirigida al reflexionante. Lo sentido es también paciente en esta misma relación al reflexionante, porque él es objeto de la reflexión. Sin embargo, no hay reflexión sobre esto último, porque el yo es puesto como uno e idéntico, como sintiéndose a sí mismo, y no hay de nuevo reflexión sobre la reflexión como tal. De aquí que el yo sea puesto como paciente en otra relación distinta, a saber, en tanto que es limitado, y, en esta medida, lo limitante es un no yo. Todo objeto de la reflexión es necesariamente limitado, posee una cantidad determinada. Pero en el interior del acto de reflexionar y durante el mismo no se deduce esta limitación a partir de la reflexión misma, porque en esta medida no hay reflexión sobre la reflexión. Uno y otro deben ser un solo y mismo yo y ser puestos como tales. Pero si en relación con el no yo, el uno es considerado como agente, el otro es considerado como paciente en esta misma relación. Allí el yo produce un no yo por medio de la actividad ideal. Aquí es limitado por este no yo. La contradicción es fácil de conciliar. El yo productivo fue puesto justamente como paciente, también lo sentido fue puesto así en la reflexión. Por tanto, en relación con el no yo, el yo es siempre paciente para sí mismo, no es en absoluto consciente de su actividad y no hay reflexión sobre esta. De ahí que parezca que la realidad de la cosa es sentida, siendo así que solo es sentido el yo. Aquí se halla el fundamento de toda realidad. Solo por la relación del sentimiento al yo que hemos ahora probado es posible la realidad para el yo, lo mismo la del yo que la del no yo. Es creído aquello que solo es posible por medio de la relación de un sentimiento, sin que el yo tenga conciencia de su intuición del mismo y sin que pueda hacerse consciente de ello, y que por consiguiente parece ser sentido. Solamente se da una creencia en la realidad en general, tanto de la realidad del yo como de la realidad del no yo. Séptimo teorema. El impulso mismo tiene que ser puesto y determinado. Tal como hemos determinado y explicado ahora el sentimiento, tiene que ser igualmente determinado también el impulso, porque éste está ligado estrechamente con el sentimiento. Por medio de esta explicación iremos más adelante y ganaremos terreno en el ámbito de la facultad práctica. Decir que el impulso es puesto, significa, como se sabe, que el yo reflexiona sobre éste. Ahora bien, el yo solo puede reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que es para él mismo y está en él mismo, sobre lo que, por así decir, le es accesible. Así pues, el impulso tiene ya que haber efectuado algo en el yo haberse presentado en éste en tanto que el yo ha sido ya puesto, como yo, por medio de la reflexión que se acaba de indicar. El sentiente es puesto como yo. Éste, por medio del impulso originario sentido, fue determinado a salir de sí mismo y a producir algo, al menos por actividad ideal. Pero ahora el impulso originario no intenta en absoluto la simple actividad ideal, sino la realidad y el yo es, pues, determinado por éste a producir una realidad a de sí. Ahora bien, esta determinación no puede ser satisfecha, porque la tendencia no debe jamás tener causalidad, sino que la contratendencia del no yo debo mantenerle el equilibrio. Por consiguiente, en la medida en que es determinado por el impulso, el yo es limitado por el no yo. Tan pronto como entra la condición de toda reflexión una limitación, se da en el yo la tendencia siempre continua a reflexionar sobre sí. Esta condición entra aquí, el yo tiene por consiguiente que reflexionar necesariamente sobre este estado suyo. Como siempre, el reflexionante se olvida ahora de sí mismo en esta reflexión, y la reflexión, por consiguiente, no llega a la conciencia. Además, ella acaece en virtud de una mera impulsión, no hay en ella, por lo tanto, la menor expresión de libertad. Al igual que antes, ella se convierte en un simple sentimiento. Solo se trata de saber qué sentimiento. El objeto de esta reflexión es el yo, lo impulsado, y, por consiguiente, el yo agente en sí mismo idealiter, se trata del yo impulsado por un motor interno a él, por lo tanto, carece de libre arbitrio y de espontaneidad. Pero esta actividad del yo se dirige hacia un objeto, el cual no puede ser realizado como cosa por el yo, ni tampoco ser representado mediante actividad ideal. Se trata, pues, de una actividad, que no tiene objeto alguno, pero que, no obstante, se dirige impulsada irresistiblemente hacia un objeto, y que solamente es sentida. Pero una determinación tal en el yo se llama un anhelo, un impulso hacia algo absolutamente desconocido, que solo se manifiesta por una necesidad, por un malestar, por un vacío que intenta llenarse y que no indica a partir de qué. El yo siente en sí un anhelo, él se siente menesteroso. Estos dos sentimientos, el de anhelo, que ahora acabamos de deducir, y el de limitación y de constreñimiento, anteriormente indicado, tienen que ser distinguidos y puestos en relación entre sí. Pues el impulso debe ser determinado, pero el impulso se manifiesta por un cierto sentimiento, luego hay que determinar este sentimiento, pero solo puede ser determinado por un sentimiento de otra índole. Si el yo no fuera limitado en el primer sentimiento, no se daría un puro anhelo en el segundo sentimiento, sino causalidad, pues entonces el yo podría producir algo fuera de sí mismo y su impulso no estaría reducido a determinar solo interiormente el mismo yo. Inversamente, si el yo no se sintiera como anhelante, no podría sentirse como limitado, puesto que solamente por el sentimiento de anhelo el yo se hilde sí mismo, solo por este sentimiento en el yo y para el yo es por primera vez puesto algo que debe estar fuera de él. Este anhelo es importante no solamente para la parte práctica de la doctrina de la ciencia, sino para la doctrina de la ciencia entera. Solamente por este anhelo el yo es en sí mismo empujado fuera de sí, únicamente por este anhelo se revela en el yo un mundo exterior. Ambos están, pues, conciliados sintéticamente, no es posible uno sin el otro. Si no hay limitación, no hay anhelo, si no hay anhelo, no hay limitación. Ambos se oponen también entre sí completamente. En el sentimiento de limitación el yo es sentido solo como paciente, en el sentimiento de anhelo, como agente. Ambos se fundan en el impulso y precisamente en un impulso uno e idéntico en el yo. El impulso del yo limitado por el no yo, y solo por esto el yo es capaz de un impulso determina la facultad de reflexión y, al hacerlo, surge el sentimiento de un constreñimiento. Este mismo impulso determina al yo a salir de sí mismo mediante actividad ideal y a producir algo fuera de sí mismo, y como en este respecto el yo es limitado, surge así un anhelo, y como la facultad de reflexión se pone así en la necesidad de reflexionar, pensar, surge por medio de esta facultad un sentimiento de anhelo. La cuestión está en saber cómo un solo y mismo impulso podría producir lo opuesto. Esto solo se explica por la diferencia de fuerzas sobre las que se dirige. En la primera función se dirige únicamente a la simple facultad de reflexión, que capta únicamente lo que le es dado, en la segunda función se dirige a la tendencia absoluta, libre, fundada en el mismo yo, tendencia que intenta la creación y que crea efectivamente mediante actividad ideal, queda solamente que no conocemos hasta ahora su producto, ni tenemos la facultad de conocerlo. El anhelo es, pues, la manifestación completamente independiente y originaria de la tendencia que se haya en el yo. Independiente, porque el anhelo no tiene en cuenta ninguna limitación y no es detenido por esto. Esta observación es importante, pues a su tiempo se verá que este anhelo es el vehículo de todas las leyes prácticas, y solo en esto es dado reconocer si éstas pueden o no ser deducidas de él. En el anhelo surge por medio de la limitación a la vez un sentimiento de constreñimiento, el cual tiene que tener su fundamento en un no yo. El objeto del anhelo aquello que el yo determinado por el impulso haría efectivo si tuviera causalidad y que por de pronto puede llamarse ideal es perfectamente proporcionado y congruente con la tendencia del yo, en cambio, aquello que podría ser puesto y que de todos modos será puesto, por la relación que el sentimiento de la limitación tiene con el yo, opone resistencia a esta tendencia. Ambos objetos son, pues, opuestos entre sí. Dado que no puede haber ningún anhelo en el yo sin el sentimiento de constreñimiento e inversamente, el yo que está conciliado sintéticamente en ambos es un solo y mismo yo. Sin embargo, en ambas determinaciones está francamente dislocado en conflicto consigo mismo, es a la vez limitado e ilimitado, finito e infinito. Esta contradicción tiene que ser suprimida y vamos a comenzar ahora a exponerla con claridad y a resolverla de manera satisfactoria. Como se ha dicho, el anhelo intenta hacer efectivo algo fuera del yo. Esto es lo que él no puede hacer, y por lo que llegamos a inteligir es lo que en general no puede hacer el yo en ninguna de sus determinaciones. No obstante, este impulso que se dirige hacia fuera tiene que obrar con efectividad lo que pueda. Pero él puede actuar con efectividad sobre la actividad ideal del yo, determinarla a salir de sí y a producir algo. La cuestión no incide aquí sobre esta facultad de producción, tal facultad pronto será deducida genéticamente, pero hay que responder a la cuestión siguiente, que tiene que imponerse a todos cuantos nos siguen en nuestro discurso, porque no hemos obtenido antes esta conclusión, aunque hayamos partido originariamente de un impulso hacia fuera. La respuesta a esto es la siguiente, el yo no puede de modo válido para sí mismo pues aquí se trata únicamente de esto, ya que antes hemos hecho esta conclusión para un posible espectador dirigirse hacia fuera, sin ser el mismo limitado en primer lugar, pues hasta ahí no hay para él ni un dentro ni un fuera. Esta limitación de sí mismo acontecía por el sentimiento de sí mismo, que se ha deducido. Justo tampoco puede entonces dirigirse hacia fuera, si un mundo exterior no se revelara a él de una cierta manera en el mismo. Pero esto acontece solamente por el anhelo. Se pregunta, cómo y qué producirá la actividad ideal del yo determinada por el anhelo. En el yo hay un sentimiento determinado de limitación igual a x. Hay, además, en el yo, un anhelo que intenta la realidad. Pero la realidad se manifiesta para el yo solamente por el sentimiento, por tanto, el anhelo intenta un sentimiento. Pero el sentimiento x no es el sentimiento anhelado, pues entonces el yo no se sentiría limitado, ni anhelante, no se sentiría a sí mismo en absoluto, más bien, lo anhelado es el sentimiento opuesto x. El objeto que tendría que haber si el sentimiento x debiera encontrarse en el yo, objeto que queremos llamar igualmente x, tendría que ser producido. Tal sería el ideal. Ahora bien, si el objeto x fundamento del sentimiento de limitación x pudiera de suyo ser sentido, sería fácil poner el objeto x por una simple oposición. Mas esto es imposible, porque el yo no siente jamás un objeto, sino solamente a sí mismo, no obstante, puede producir el objeto sólo por la actividad ideal. O bien, si por ventura el yo pudiera suscitar en sí el mismo sentimiento x, entonces estaría facultado para comparar ambos sentimientos inmediatamente entre sí, para anotar su diferencia y para presentarlos en objetos, que serían sus fundamentos. Pero el yo no puede suscitar en sí ningún sentimiento, si de otro modo fuera, él poseería la causalidad que de ningún modo debe poseer. Esto entra en la proposición de la parte teórica de la doctrina de la ciencia, el yo no puede limitarse a sí mismo. Nuestra tarea no es, pues, pequeña, consiste en concluir inmediatamente del sentimiento de la limitación, que no es en absoluto susceptible de determinar aún más, al objeto del anhelo totalmente opuesto, el yo produce por medio de la actividad ideal este objeto sólo bajo la directriz del primer sentimiento. El objeto del sentimiento de limitación es algo real, el objeto del anhelo no posee ninguna realidad, pero debe tenerla en virtud del anhelo, pues éste intenta la realidad. Ambos están opuestos entre sí, porque el yo se siente limitado por el uno y tiende a salir de la limitación por el otro. Lo que el uno es, no lo es el otro. De momento es todo cuanto puede decirse de ambos. Profundicemos en nuestra investigación. Según lo precedente, el yo se ha puesto como yo por medio de una libre reflexión sobre el sentimiento, según el principio, lo que se pone a sí mismo, lo que es a la vez determinante y determinado, es el yo. Por consiguiente, en esta reflexión que se manifestaba como sentimiento de sí, el yo se ha determinado a sí mismo, se ha circunscrito enteramente y se ha limitado. En esta reflexión es absolutamente determinante. El impulso proyectado hacia afuera se dirige a esta actividad y se convierte así, bajo este respecto, en impulso a la determinación, a la modificación de algo exterior al yo, de la realidad ya dada en general por el sentimiento. El yo era a la vez el determinado y el determinante. Decir que es movido por el impulso proyectado hacia afuera, significa, debe ser el determinante. Pero todo acto de determinar presupone una materia determinaval. El equilibrio tiene que ser mantenido, por tanto, la realidad permanece continuamente lo que era, realidad, algo raleís y anabala el sentimiento. Para la realidad como tal, como simple materia, no se puede pensar otra modificación que el aniquilamiento y la supresión total. Pero su existencia es la condición de la vida, no puede haber ningún impulso en aquello que carece de vida, y ningún impulso del viviente puede intentar el aniquilamiento de la vida. Por lo tanto, el impulso que se manifiesta en el yo no intenta la materia en general, sino una cierta determinación de la materia. No se puede hablar de una materia diversa, la materia, la materialidad es absolutamente simple, pero puede hablarse de materia con determinaciones diversas. Esta determinación por el impulso es aquello que he sentido como un anhelo. El anhelo no intenta, pues, en absoluto la producción de la materia, como tal, sino la modificación de ésta. El sentimiento del anhelo como se comprende de su yo no era posible sin una reflexión sobre la determinación del yo por medio del impulso indicado. Esta reflexión no era posible sin limitación del impulso, y, justamente de manera expresa, del impulso a la determinación, el cual se manifiesta únicamente en el anhelo. Pero toda limitación del yo es solamente sentida. La cuestión está, pues, en saber cuál podría ser el sentimiento por el que he sentido el impulso a la determinación como limitado. Todo acto de determinación acontece por la actividad ideal. Así pues, si el sentimiento requerido debe ser posible, entonces un objeto tiene que haber sido ya determinado por esta actividad ideal, y esta acción de determinar tiene que relacionarse con el sentimiento. Con esto surgen las cuestiones siguientes, ¿cómo debe la actividad ideal llegar a la posibilidad y a la efectividad de este determinar? ¿Cómo este determinar debe poder relacionarse con el sentimiento? A la primera cuestión respondemos, se ha indicado ya precedentemente que hay una determinación de la actividad ideal del yo por el impulso, el cual tiene incesantemente que actuar con efectividad tanto como le es posible. Por medio de la actividad ideal, y como consecuencia de esta determinación, se tiene que haber puesto en primer lugar el fundamento de la limitación, puesto además como un objeto totalmente determinado por sí mismo, justo por esto, tal objeto no llega a la conciencia, ni tampoco puede llegar. Desde luego, así precisamente es dado en el yo un impulso a la pura determinación, y como consecuencia de este impulso, la actividad ideal tiene, al menos, en primer lugar, que tender, intentar determinar el objeto puesto. No podemos decir cómo el yo debería determinar el objeto como consecuencia del impulso, pero sabemos al menos esto, el yo, en virtud de este impulso fundado en lo más íntimo de su ser, debe ser el determinante, pura, única y absolutamente agente en la determinación. Ahora bien, puede este impulso a la determinación incluso si hacemos abstracción del sentimiento de anhelo ya conocido y cuya sola presencia zanja ya nuestra cuestión, puede, digo, poseer causalidad, según razones puras a priori, ser satisfecho, o no. Sobre su limitación se funda la posibilidad de un anhelo, sobre su posibilidad, la posibilidad, la posibilidad de un sentimiento, y sobre éste se fundan la vida, la conciencia y la existencia espiritual en general. Así pues, tan cierto como que el yo es yo, el impulso a la determinación carece de causalidad. No obstante, el fundamento de esto no puede ya encontrarse en el impulso, lo mismo que antes tampoco podía encontrarse en la tendencia en general, porque entonces no sería ya un impulso. Este fundamento se halla, pues, en un contradeseo del no yo de determinarse a sí mismo, en una actividad causal de éste, la cual es totalmente independiente del yo y de su impulso, continúa su camino y se orienta según sus propias leyes, lo mismo que el impulso del yo se orienta según las suyas. Así pues, si existe un objeto y si las determinaciones de éste existen en sí, es decir, producidas por la propia actividad causal interna de la naturaleza como lo admitimos entre tanto hipotéticamente, pero enseguida lo realizaremos para el yo, si además la actividad ideal intuitiva del yo es empujada hacia fuera por el impulso, como lo hemos probado, entonces el yo determinará y tiene que determinar al objeto. En esta determinación, el yo es guiado por el impulso, y él tiende a determinar el objeto conforme a este impulso, pero a la vez se halla bajo el influjo del no yo y es limitado por éste, por la índole efectiva de la cosa, no puede en un grado mayor o menor determinar la cosa conforme al impulso. El yo es limitado por esta limitación del impulso, surge aquí al igual que en la limitación de la tendencia y de la misma manera un sentimiento, que es aquí un sentimiento de limitación del yo no por la materia, sino por la índole de la materia. Y así queda entonces a la vez respondida la segunda cuestión, la de saber cómo podía relacionarse con el sentimiento la limitación del acto de determinación. Sigamos explicando lo que se acaba de decir, y probémoslo con más rigor. A como antes se ha indicado, el yo se determina a sí mismo por absoluta espontaneidad. A esta actividad de determinación se aplica el impulso que necesitamos examinar actualmente, y es impulsada hacia afuera. Si queremos conocer con fundamento la determinación de la actividad por el impulso, ante todo tenemos que conocer a fondo esta misma actividad. Ven el obrar ella era pura y únicamente reflexionante. Ella determinaba al yo tal como lo hablaba, sin cambiar nada en él, podría decirse que ella sólo era figuradora imaginativamente. El impulso ni puede, ni debe introducir algo que no esté en ella, por consiguiente, únicamente la empuja a refigurar imaginativamente lo que existe tal como existe, la empuja solamente a la intuición, pero de ningún modo a la modificación de la cosa por una actividad causal real. Sólo debe ser producida en el yo una determinación tal como esta es en el no yo. C más, no obstante, el yo que reflexionaba sobre si tenía que poseer en sí mismo bajo un cierto respecto la norma de la reflexión. Se dirigía en efecto hacia lo que era realiter a la vez determinado y determinante, y lo ponía como yo. Que algo semejante existiera no dependía de él, en la medida en que nosotros lo consideramos como reflexionante. Pero, ¿por qué no restringía el campo de su reflexión, por qué no reflexionaba solamente sobre lo determinado o solamente sobre lo determinante, por qué no ampliaba el campo de su reflexión, por qué no extendía la esfera de su objeto? Justamente por lo mismo, el fundamento de esto no podía hallarse fuera de él, porque la reflexión acaecía con absoluta espontaneidad. Tenía, pues, que poseer únicamente en sí mismo lo que es propio de toda reflexión, la limitación del mismo. Que fuese así, proviene también de otra consideración distinta. El yo debía ser puesto. Él a la vez determinado y determinante fue puesto como yo. El reflexionante poseía en sí mismo esta norma y la añadía a la reflexión. Pues el mismo, en virtud de que reflexiona por absoluta espontaneidad, es a la vez lo determinado y lo determinante. Pero, ¿posee el reflexionante también una tal ley interna de determinación para la determinación del no yo, y cuáles? Es fácil responder a esta pregunta, a partir de las razones ya indicadas. El deseo se dirige al yo reflexionante, tal como él es. Nada puede darle ni quitarle, su ley interna de determinación permanece idéntica. Todo lo que debe ser objeto de su reflexión y de su determinar ideal tiene que ser realiter determinado y determinante a la vez. Lo mismo ocurre con el no yo que hay que determinar. Por tanto, la ley subjetiva de determinación es ésta, que haya algo determinado y determinante a la vez o determinado por sí mismo, y el impulso de determinación intenta encontrársela así, y sólo bajo esta condición puede ser satisfecho. El impulso exige determinacionalidad, perfecta totalidad e integridad, la cual consiste únicamente en ese carácter. Aquello que en la medida en que es determinado, a la vez no es también lo determinante, es por lo mismo efecto, y este efecto queda, como algo heterogéneo, excluido de la cosa por el límite que traza la reflexión, queda separado y se explica a partir de algo otro. Aquello que en la medida en que es determinante, a la vez no es lo determinado, es por lo mismo causa, y el acto de determinar queda relacionado con algo distinto y así excluido de la esfera asignada a la cosa por la reflexión. Solo en tanto que la cosa está en acción recíproca consigo misma, es una cosa una e idéntica. Este carácter es transferido a las cosas a partir del yo por el impulso de determinación, y esta observación es importante. Los ejemplos más comunes nos servirán de explicación. Porque dulce o amargo, rojo o amarillo, es una sensación simple que no puede descomponerse en varias sensaciones. O porque en general hay una sensación subsistente para sí y no solamente una parte constituyente de otra. La razón de esto debe encontrarse manifiestamente en el yo para el cual hay una sensación simple, por tanto, en el tiene que haber a priori una ley de limitación en general. De la diferencia del yo y del no yo se mantiene siempre en esta identidad de la ley de determinación. Si hay un acto de reflexión sobre el yo, entonces el reflexionante y el reflexionado son también idénticos, uno y lo mismo, determinado y determinante. Si hay un acto de reflexión sobre el no yo, entonces son opuestos, pues si esto se comprende de suyo el reflexionante es siempre el yo. He aquí obtenemos a la vez la prueba rigurosa de que el impulso de determinación no intenta una modificación real, sino solamente la determinación ideal, la determinación para el yo, la refiguración imaginativa. Aquello que puede ser el objeto de ésta, tiene que ser realiter perfectamente determinado por sí mismo y nada queda aquí para una actividad real del yo. Una actividad tal estaría más bien en contradicción manifiesta con la determinación del impulso. Si el yo modificara realiter, entonces no sería dado lo que debería ser dado. Toda la cuestión está en saber cómo y de qué manera lo determinaba el debe ser dado al yo, y contestando a esta cuestión penetramos de nuevo con más profundidad en la conexión sintética de las acciones que deben ser expuestas aquí. El yo reflexiona sobre sí mismo, como lo determinado y lo determinante a la vez, y se limita a sí mismo en esta medida va precisamente tan lejos como se extiende lo determinado y lo determinante, pero no hay limitación sin un limitante. Este limitante, que hay que oponer al yo, no puede, como se ha postulado en la teoría, ser producido por la actividad ideal, más bien se tiene que dar al yo, encontrarse en éste. Pero ciertamente hay algo semejante en el yo, a saber, aquello que es excluido en esta reflexión, como se ha mostrado anteriormente. El yo sólo se pone como yo en la medida en que es el determinado y el determinante, más sólo es ambos bajo un respecto ideal. Pero su tendencia a la actividad real es limitada, en esta medida es puesta como una fuerza interna, encerrada en sí misma, determinante de sí misma, es decir, determinada y determinante a la vez, o, puesto que esta fuerza no está exteriorizada, como materia intensiva. Si hay una reflexión que recae en esta materia intensiva como tal, entonces por la oposición ella es llevada así hacia afuera, y lo que es en sí y originariamente subjetivo se transforma en algo objetivo. A aquí se patentiza muy bien de dónde procede la ley, el yo no puede ponerse como determinado, sino ponerse un no yo. En efecto, desde el comienzo, siguiendo esa ley ahora conocida suficientemente, nos habría sido posible haber razonado así, si debe determinarse el yo, entonces tiene que oponerse a algo necesariamente. Pero como nos encontramos en la parte práctica de la doctrina de la ciencia, y por tanto tenemos en todo que prestar atención al impulso y al sentimiento, tendríamos que deducir esa misma ley de un impulso. El impulso, proyectado originariamente hacia afuera, obra lo que puede. Pero como no puede obrar sobre la actividad real, obra al menos sobre la actividad ideal, que de ningún modo puede ser limitada según su naturaleza, y empuja hacia afuera. De ahí surge la oposición. Y así, por el impulso y en el impulso se unen estrechamente todas las determinaciones de la conciencia y también en particular la conciencia del yo y del no yo. Velo subjetivo es transformado en objetivo, e inversamente, todo lo objetivo es originariamente subjetivo. No es posible aducir un ejemplo perfectamente apropiado, pues aquí se trata de algo determinado en general, el cual no es en absoluto más que algo determinado, y algo semejante no puede en modo alguno darse en la conciencia, pronto veremos el fundamento de esto. Todo lo determinado, tan ciertamente como que debe darse en la conciencia, es necesariamente algo particular. Más ejemplos como este último permiten de manera completamente clara que se pruebe en la conciencia la afirmación hecha precedentemente. Por ejemplo, supóngase algo dulce, agrio, rojo, amarillo, o algo semejante. Una tal determinación es obviamente algo solamente subjetivo, y esperamos que nadie que conozca al menos el sentido de estas palabras, lo llegue a negar. No puede describirse en absoluto lo que es lo dulce, lo agrio, lo rojo o lo amarillo, solamente se puede sentir, y no se puede comunicar eso a los demás mediante descripción alguna, sino que cada cual tiene que relacionar el objeto con su propio sentimiento, si es que debe producirse en él un conocimiento de mi sensación. Solamente se puede decir, en mí está la sensación de amargo, de dulce, y nada más. Pero suponed también que otro relaciona el objeto con su sentimiento, ¿de dónde sabéis entonces que en éste surge así un conocimiento de vuestra sensación, y que él experimenta la misma sensación que vosotros? ¿De dónde sabéis por ejemplo que el azúcar produce en el gusto del otro la misma impresión que en el vuestro? Ciertamente llamáis dulce aquello que se produce en vosotros cuando coméis azúcar y todos vuestros conciudadanos también lo llaman con vosotros dulce, pero este acuerdo es meramente verbal. Pues, ¿de dónde sacáis que lo que ambos llamáis dulce es lo mismo para él que para vosotros? Sobre esto jamás podrá darse una respuesta decisiva, la cosa se halla en el ámbito de lo que es únicamente subjetivo y no es en absoluto objetivo. Se trata de una cosa que sólo pasa al terreno de la objetividad con la síntesis del azúcar con un gusto determinado, en sí subjetivo, pero objetivo solamente por su determinacionalidad en general. A partir de semejantes relaciones sólo subjetivas con el sentimiento proviene todo nuestro conocimiento, sin el sentimiento no es posible ninguna representación de una cosa fuera de nosotros. Mas esta determinación de vosotros mismos la transferís enseguida a algo fuera de vosotros, aquello que es propiamente un accidente de vuestro yo, lo hacéis un accidente de una cosa, que debe estar fuera de vosotros obligados a ello por leyes suficientemente mostradas en la doctrina de la ciencia, accidente de una materia que debe extenderse en el espacio y que debe llenarlo. Al menos deberéis ya haber sospechado desde hace tiempo que esta misma materia sólo era algo que existía en vosotros, que sólo podía ser algo subjetivo, dado que os es posible sin más transferir a esta algo que, según habéis confesado vosotros mismos, sólo es subjetivo, sin que se tenga que añadir un nuevo sentimiento de esta materia, y dado además que semejante materia no existe en absoluto para vosotros, a no ser que haya algo subjetivo que transferir sobre ella, y por consiguiente, esta no. Es para vosotros más que el portador de aquello subjetivo que hay que transferir fuera de vosotros y del que tenéis necesidad. En tanto que transferís lo subjetivo a esta, ella existe sin ninguna duda en vosotros y para vosotros. Pues si existiera originariamente fuera de vosotros y si surgiera en vosotros del exterior, para que fuera posible la síntesis que habéis de ejecutar, entonces tendría que surgir en vosotros justamente por los sentidos. Pero los sentidos nos dan únicamente algo subjetivo del género antes indicado, la materia, como tal, no cae en modo alguno en los sentidos, sino que solamente puede ser pensada o proyectada por la imaginación productora. Una persona poco ejercitada en la abstracción podría quizás objetar que, si la materia no puede ni ser vista, ni oída, ni gustada, ni olida, cae entonces en el sentido del tacto-tactus. Pero este sentido sólo se anuncia por la sensación de una resistencia, de un no poder, lo cual es subjetivo, lo resistente no es en verdad sentido, sino sólo concluido. El tacto sólo se aplica a la superficie y ésta se anuncia siempre por algo subjetivo, por ejemplo, la superficie es rugosa o lisa, fría o caliente, dura o blanda, y así sucesivamente, pero el tacto no penetra en el interior del cuerpo. Pero entonces, ¿por qué comenzáis extendiendo este calor o este frío que sentís junto con la mano con la que lo sentís por una amplia superficie y no la ponéis en un único punto? Y, además, como llegáis a admitir entre las superficies aún un interior del cuerpo, que en verdad no lo sentís. Esto acontece obviamente por medio de la imaginación productora. Ciertamente consideráis esta materia como algo objetivo, y tenéis razón, porque coincidís todos sobre la existencia de ésta, y tenéis que coincidir sobre ello, dado que la producción de esta materia se funda en una ley general de toda razón. El impulso estaba dirigido a la actividad del yo, actividad que reflexiona sobre sí misma, actividad que se determina a sí misma como yo, estaba dirigido a esta actividad como tal. En la determinación por el impulso se halla, pues, expresamente que el yo debe ser el que determina la cosa y, por consiguiente, que el yo debe reflexionar sobre sí mismo en este determinar. Tiene que reflexionar, o sea, ponerse como lo determinante. Volveremos sobre esta reflexión. Aquí la consideramos solamente como un medio que nos ayudará a avanzar más en nuestra investigación. La actividad del yo es una y no puede a la vez dirigirse hacia varios objetos. Ella debía determinar el no yo, que llamaremos X. Obviamente por la misma actividad ahora el yo debe reflexionar sobre sí mismo en este determinar. Esto no es posible sin que la acción de determinación de X no sea interrumpida. La reflexión del yo sobre sí mismo acontece con una espontaneidad absoluta, por consiguiente, también la interrupción. El yo interrumpe por espontaneidad absoluta la acción de determinar. El yo es por consiguiente limitado en el determinar, de ahí procede un sentimiento. Es limitado, porque el impulso de determinación se proyectaba hacia afuera sin ninguna determinación, es decir, se proyectaba al infinito. En general el impulso poseía en sí la regla de reflexionar sobre lo que era determinado realiter por sí mismo, como uno e idéntico. Pero no tenía una ley para que esto mismo en nuestro caso, X debiera ir hasta B o hasta C. Ahora este determinar es interrumpido en un punto determinado, que llamaremos C sea cual fuere la índole de esta limitación, se la dejará no obstante dónde está colocada, pero hay que guardarse de pensar en una limitación en el espacio. Se trata de una limitación de la intención, por ejemplo, de lo que separa lo dulce de lo agrio, y similares. Así pues, hay una limitación del impulso de determinación como condición de un sentimiento. Hay además una reflexión sobre ello, como otra condición del mismo. Porque cuando la libre actividad del yo interrumpe la determinación del objeto, se aplica a la determinación y a la limitación, a toda la esfera de éste, la cual sólo por esto se convierte en esfera. Pero el yo no es consciente de la libertad de su obrar, por esto, la limitación es atribuida a la cosa. Hay, pues, un sentimiento de limitación del yo por la determinacionalidad de la cosa o un sentimiento de algo determinado, simple. Describamos ahora la reflexión que entra en lugar de la determinación interrumpida, y que se revela como interrumpida por un sentimiento. En esta reflexión el yo debe ponerse como yo, es decir, debe ponerse como lo determinante de sí mismo en la acción. Está claro que lo puesto como producto del yo no puede ser otra cosa que una intuición de X, una imagen de éste, pero de ningún modo puede ser el mismo X, como resulta claramente de los principios fundamentales teóricos e incluso de lo que acaba de decirse. Afirmar que es puesto como producto del yo en su libertad, significa, es puesto como contingente, como algo que no tendría necesariamente que ser tal como es, sino que también podría ser de otro modo. Si el yo fuera consciente de su libertad en el acto de figuración imaginativa en virtud de que reflexionaría de nuevo sobre la misma reflexión presente, la imagen sería puesta como contingente en relación con el yo. Una reflexión semejante no ha tenido lugar, por consiguiente, la imagen tiene que ser puesta como contingente en relación con otro no yo, que además hasta ahora nos es totalmente desconocido. Expliquemos de modo más completo lo que acaba de enunciarse de manera general. Para estar conforme con la ley de determinación, X tendría que ser determinado por sí mismo ser a la vez determinado y determinante. Ahora bien, dado nuestro postulado, esto es así. Pero, además, en virtud del sentimiento existente, X tiene que ir hasta C y no más lejos, mas también, tiene que ser determinado hasta allí y pronto se verá lo que esto significa. No hay fundamento de esta determinación en el yo idealiter determinante o intuyente. No tiene ley alguna para esto va lo determinante de sí mismo solamente hasta allí. Por una parte, se verá que, considerado únicamente en sí mismo, va más lejos, es decir, que va hasta el infinito, pero, por otra parte, si incluso en la cosa debe haber una diferencia, ¿cómo llega esta diferencia a la esfera de acción del yo ideal? ¿Cómo se hace accesible a este, dado que el yo ideal no tiene ningún punto de contacto con el no yo, y sólo en la medida en que no tiene tal punto de contacto y no es limitado por el no yo es agente idealiter? O dicho de modo vulgar, porque lo dulce es algo distinto de lo agrio, y le es opuesto. Ambos en general son algo determinado. Pero fuera de este carácter general, ¿cuál es su fundamento de distinción? No puede encontrarse únicamente en la actividad ideal, pues es imposible hacerse un concepto de uno y de otro. Sin embargo, este fundamento tiene, al menos, que encontrarse en parte en el yo, pues para el yo hay una diferencia. Por consiguiente, el yo ideal oscila pendularmente con absoluta libertad más allá y más del límite. Su límite es completamente indeterminado. Puede permanecer en esta situación. De ningún modo, porque ahora, conforme al postulado, debe reflexionar sobre sí mismo en esta intuición y, por ende, ponerse en esta como determinado, toda reflexión presupone, pues, determinación. Conocemos bien la regla de determinación en general, algo es determinado solamente en la medida en que es determinado por sí mismo. Entonces en esa intuición de X el yo tendría que ponerse a sí mismo el límite de su intuir. Tendría que determinarse por sí mismo a poner precisamente el punto C como punto límite y así X sería determinado por la espontaneidad absoluta del yo. Pero y esta argumentación es importante X es tal que se determina por sí mismo según la ley de determinación en general, y sólo es objeto de la intuición postulada en la medida en que se determina por sí mismo. Ciertamente hasta ahora hemos hablado solamente de la determinación interna de la esencia, pero de aquí resulta inmediatamente la determinación externa de la limitación. X igual a X en la medida en que es a la vez determinado y determinante y se extiende hasta donde sigue siendo tal, por ejemplo, hasta C si el yo debe limitar X correctamente y de acuerdo con la cosa, entonces tiene que limitarlo en C, por tanto, no se podría decir que la limitación acontece por espontaneidad absoluta. Ambos momentos se contradicen y hacen necesaria una distinción. Ahora bien, la limitación en C es solamente sentida y no intuida. Sin embargo, la limitación libremente puesta debe solamente ser intuida y no sentida. Ambos, en pero, la intuición y el sentimiento, no tienen conexión alguna. La intuición ve, pero está vacía, el sentimiento se relaciona con la realidad, pero es ciego. No obstante X debe ser limitado verdaderamente y tal como es limitado. Así pues, se requiere una conciliación, una conexión sintética del sentimiento y de la intuición. Examinemos esta última con más profundidad, y al hacerlo llegaremos sin notarlo al punto que buscamos. El intuyente debe limitar X por espontaneidad absoluta y precisamente de tal manera que X aparezca como limitado únicamente por sí mismo tal era la exigencia. Esta es satisfecha cuando la actividad ideal, por su facultad de producción absoluta, pone más allá de X un y en los puntos B, C, después ni la actividad ideal puede poner ella misma el punto límite determinado ni éste puede tampoco serle dado inmediatamente. Este y, como opuesto a lo internamente determinado, a un algo, tiene que ser el mismo algo, es decir, según la regla de determinacionalidad en general, ser a la vez determinado y determinante, debe ser opuesto a X o limitarlo, o sea, en la medida en que X es determinante, y no está con él en la relación de determinante, y a la inversa. No debe ser posible abarcarlos conjuntamente, reflexionar sobre ambos como si fueran uno. Hay que observar bien que no se trata aquí de determinación relativa o de limitación, X e Y están ciertamente en tal relación, se trata más bien de determinación interna, X e Y no están en tal relación. Todo punto posible de X está en acción recíproca con cualquier punto posible de X, lo mismo ocurre en Y. Pero todo punto de Y no se halla en acción recíproca con todo punto de X, y a la inversa. Uno y otro son algo, pero cada uno es algo distinto, y solamente por eso llegamos a plantear y a responder la cuestión, ¿qué son ellos? Sin oposición todo el no yo es algo, pero no es algo determinado, particular y la cuestión, ¿qué es esto o aquello?, carece en absoluto de sentido, porque sólo es respondida por medio de la oposición. Por referencia a esto, el impulso determina la actividad ideal, la ley de la acción requerida es fácil de deducir conforme a la regla precedente, a saber, X e Y deben excluirse mutuamente. En la medida en que, como ocurre aquí, este impulso sólo se orienta a la actividad ideal, podemos llamarlo impulso a la determinación recíproca. El punto límite C sólo es puesto por el sentimiento. Por tanto, Y, que se sitúa más allá de C, sólo puede ser dado por relación al sentimiento, en la medida en que justamente debe empezar en C solamente el sentimiento es el que concilia a ambos en el límite. El impulso a la determinación recíproca intenta, pues, a la vez un sentimiento. Por consiguiente, en este impulso están estrechamente conciliados la actividad ideal y el sentimiento, en este impulso todo el yo es uno. En esta medida podemos llamarlo impulso proyectado a la reciprocación en general. Este impulso es el que se manifiesta por el anhelo, el objeto del anhelo es algo distinto, algo opuesto a lo existente. En el anhelo están íntimamente conciliados la idealidad y el impulso a la realidad. El anhelo se dirige a algo otro, esto es posible solamente si se presupone una determinación previa por la actividad ideal. Además, el impulso a la realidad como limitado se da también en el anhelo, porque esto es sentido, pero no pensando o representado. Aquí se muestra cómo puede darse en un sentimiento un impulso hacia fuera y, por ende, el barrunto de un mundo exterior, porque en efecto es modificado por la actividad ideal, que está libre de toda limitación. Además, aquí se ve cómo una función teórica del espíritu puede relacionarse con una facultad práctica, esto tenía que ser posible, si el ser racional jamás debía llegar a ser un todo acabado. El sentimiento no depende de nosotros, porque depende de una limitación y el yo no puede limitarse a sí mismo. Pero ahora debe presentarse un sentimiento opuesto. La cuestión está en saber si se presentará la condición exterior, bajo la cual sólo es posible un sentimiento semejante. Ella tiene que presentarse. Si no se presenta, el yo no siente nada determinado, no siente, pues, nada en absoluto, y desde luego no vive y no es un yo, lo cual contradice al supuesto de la doctrina de la ciencia. El sentimiento de un opuesto es la condición de la satisfacción del impulso, así pues, el impulso de reciprocación de sentimientos en general es el anhelo. Lo anhelado queda ahora determinado, pero únicamente lo es por el predicado de que debe ser algo distinto para el sentimiento. Pero el yo no puede sentir a la vez de dos formas, porque no puede ser limitado en C y a la vez no limitado en C. Así pues, el estado que ha cambiado no puede ser sentido como estado cambiado. Por consiguiente, el otro sentimiento tendría solamente que ser intuido por la actividad ideal como algo distinto y como opuesto al sentimiento actual. La intuición y el sentimiento existirían, pues, necesariamente siempre a la vez en el yo y ambos serían conciliados sintéticamente en un solo y mismo punto. Pero, además, la actividad ideal no puede reemplazar a un sentimiento, ni producir un sentimiento. Entonces, ella sólo podría determinar su objeto virtud de que éste no fuera lo sentido, en virtud de que podrían convenirle todas las posibles determinaciones, salvo las existentes en el sentimiento. Por esto, la cosa permanece siempre sólo negativamente determinada para la actividad ideal, y por esto igualmente no es determinado lo sentido. Salvo el acto de determinación negativa, continuado indefinidamente, no puede pensarse otro medio de determinación. Y ciertamente así es. Por ejemplo, ¿qué significa dulce? En primer lugar, algo que no se refiere a la vista, ni al oído, sino al gusto. ¿Qué es el gusto? Eso tenéis que saberlo ya por la sensación y podéis, aunque sólo de manera negativa y oscura en una síntesis de todo cuanto no es el gusto, haceros lo presente por la imaginación. Además, entre todo cuanto se refiere al gusto, no es lo agrio, lo amargo, o sea, cuantas determinaciones particulares del gusto sepáis enumerar. E incluso cuando hubierais enumerado todas las sensaciones conocidas del gusto, siempre habría la posibilidad de daros nuevas sensaciones desconocidas hasta ahora por vosotros y sobre las cuales juzgaríais, no son dulces. Por consiguiente, el límite entre lo dulce y las demás sensaciones conocidas del gusto permanece siempre indefinido. La única cuestión a la cual habrá un que contestar es la siguiente, como el cambio operado en el estado del sentiente llega a la actividad ideal. Anticipadamente, ello se descubre por la satisfacción del anhelo, por un sentimiento, de este estado de cosas se seguirá algo muy importante. Octavo teorema. Los sentimientos mismos tienen que poder ser opuestos. El yo debe oponer un objeto y al objeto X por la actividad ideal, debe ponerse como cambiado. Pero sólo pone y con ocasión de un sentimiento y precisamente de un sentimiento distinto. La actividad ideal sólo depende de sí misma y no del sentimiento. Hay en el yo un sentimiento X, y en este caso, como se ha mostrado, la actividad ideal no puede limitar el objeto X, ni indicar lo que es. Pero conforme a nuestro postulado, un sentimiento distinto igual hay debe surgir en el yo, y ahora la actividad ideal debe determinar el objeto X, es decir, debe poder oponerle un objeto y determinado. Por tanto, el cambio y la reciprocación en el sentimiento deben poder tener un influjo en la actividad ideal. La cuestión está en saber cómo acaece esto. Para un espectador cualquiera exterior al yo los sentimientos son diferentes, pero deben ser diferentes para el mismo yo, es decir, deben ser puestos como opuestos. Esto es lo que compete a la actividad ideal solamente. Por consiguiente, los dos sentimientos tienen que ser puestos, para que ambos puedan ser puestos, conciliados sintéticamente, pero también tienen que ser opuestos. De aquí se desprende que debemos responder a las tres cuestiones siguientes, a cómo es puesto un sentimiento, b cómo son los sentimientos sintéticamente conciliados por el poner, c cómo son opuestos. Un sentimiento expuesto por la actividad ideal, esto sólo se puede pensar de la siguiente manera, el yo reflexiona, sin autoconciencia alguna, sobre una limitación de su impulso. De aquí surge en primer lugar un sentimiento de sí. El yo reflexiona de nuevo sobre esta reflexión, o se pone en ésta como lo determinado y lo determinante a la vez. Al hacer esto, el sentir mismo llega a ser una acción ideal, dado que la actividad ideal es transferida a él. El yo siente, o más exactamente experimenta la sensación de algo, de la materia. Ya se ha tratado antes de esta reflexión, por la cual solamente X viene a ser objeto. Por la reflexión sobre el sentimiento, el mismo se convierte en sensación. Los sentimientos son sintéticamente conciliados por el poner ideal. Su fundamento de relación no puede ser otro que el fundamento de la reflexión sobre ambos sentimientos, era este fundamento de la reflexión, porque de otro modo el impulso a la determinación recíproca no quedaría satisfecho, ni podría ser puesto como satisfecho, y porque si esto no ocurre, no hay sentimiento, y, por consiguiente, tampoco en general un yo. Así, el fundamento de conciliación sintética de la reflexión sobre ambos es el siguiente, sin reflexión sobre ambos, no puede haber reflexión sobre ninguno de los dos, en tanto que reflexión sobre un sentimiento. Pronto se llega a inteligir cuál es la condición que impide la reflexión sobre un solo sentimiento. Todo sentimiento es necesariamente una limitación del yo, por consiguiente, si no es limitado el yo, no siente, pero no puede ser puesto como limitado, luego tampoco puede ser puesto como sentiente. Por tanto, si la relación entre dos sentimientos fuera tal que el uno no pudiera ser limitado y determinado más que por el otro, sería entonces imposible dado que es imposible reflexionar sobre algo sin reflexionar sobre su límite, y que aquí un sentimiento es siempre límite del otro reflexionar sobre uno o sobre otro, sin que se reflexionara sobre ambos. Si los sentimientos deben hallarse en semejante relación, entonces en cada uno de ellos tiene que haber algo que remita al otro. Ahora bien, hemos encontrado efectivamente tal relación. Hemos indicado un sentimiento que estaba unido con un anhelo, por consiguiente, con un impulso al cambio. Si este anhelo debe ser plenamente determinado, entonces lo otro, lo anhelado, tiene que ser indicado. Pero un tal sentimiento distinto ha sido también efectivamente postulado. El yo puede determinarle en sí como quiera, en la medida en que es anhelado, y en tanto que es lo anhelado, tiene que relacionarse con el primero y, por referencia a éste, tiene que estar acompañado por un sentimiento de satisfacción. No es posible poner el sentimiento del anhelo sin una satisfacción en la que éste desemboque, y la satisfacción no puede ser puesta sin suponer un anhelo que es satisfecho. El límite pasa por donde el anhelo cesa y la satisfacción comienza. Johan Gottlieb Fichte. Solo queda aún por saber cómo se revela la satisfacción en el sentimiento. El anhelo surgía de una imposibilidad del acto de determinación, porque le faltaba la limitación, en el anhelo, pues, estaban conciliados la actividad ideal y el impulso a la realidad. En cuanto surge un sentimiento distinto, se hace posible la determinación requerida, la limitación completa de X, y acontece efectivamente, puesto que existe el impulso y la fuerza para ello. Justo por lo mismo que esto acontece, resulta que existe un sentimiento distinto. En el sentimiento en sí, como limitación, no hay ninguna diferencia ni puede haberla. Pero por lo mismo que se hace posible algo que era posible sin el cambio del sentimiento, resulta que ha sido cambiado el estado de sentiente. Impulso y acción son ahora uno y lo mismo, la determinación requerida por el primero es posible y se realiza. El yo reflexiona sobre este sentimiento y sobre sí mismo en este sentimiento, como determinante y determinado a la vez, como perfectamente uno consigo mismo, a tal determinación del sentimiento puede llamarse aprobación. El sentimiento va acompañado de aprobación. El yo no puede poner este acuerdo del impulso y de la acción, sin distinguirlos a ambos, pero no puede distinguirlos, sin poner algo en lo cual se opongan. Este algo es ahora el sentimiento precedente que, por consiguiente, está necesariamente acompañado de una desaprobación lo contrario de la aprobación, la manifestación de la desarmonía entre el impulso y la acción. No todo anhelo va acompañado necesariamente de desaprobación, pero cuando queda satisfecho, nace una desaprobación respecto al que precedía, este se hace insípido, banal. Los objetos X y Y, que son puestos por la actividad ideal, ahora no son solamente determinados por oposición, sino también por los predicados, aprobable y desaprobable. Así hay una continua determinación proyectada al infinito y las determinaciones internas de las cosas que se refieren al sentimiento no son nada más que grados de lo desaprobable y de lo aprobable. Hasta ahora esta armonía o esta desarmonía, esta aprobación o esta desaprobación como concurrencia o no concurrencia de dos sentimientos diferentes, y no como sentimiento existe solamente para un posible espectador y no para el mismo yo. Pero tanto el uno como el otro deben ser también para el yo y ser puestos por el aún no sabemos aquí si idealmente por intuición, o si por una relación al sentimiento. Se tiene que poder indicar un impulso concerniente a lo que debe o bien ser puesto idealmente, o bien sentido. Nada de lo que hay en el yo está en el sin impulso. Por eso, tendría que poderse indicar un impulso que intentara esa armonía. Es armonioso aquello que puede ser considerado de manera recíproca como determinado y determinante. En verdad lo armonioso no debe ser uno, sino una dualidad armoniosa. Por tanto, la relación sería la siguiente, A tiene que ser en sí mismo en general determinado y determinante a la vez, y lo mismo ocurre con B. Además, tanto en uno como en otro tiene que haber una determinación particular la determinación del hasta donde, en función de la cual A es el determinante, cuando B es puesto como lo determinado, e inversamente. Un impulso tal está comprendido en el impulso a la determinación recíproca. El yo determina X por Y, y a la inversa. Consideremos su obrar en las dos determinaciones. Obviamente cada una de estas acciones es determinada por la otra, porque el objeto de una es determinado por el objeto de la otra. Este impulso puede ser llamado el impulso a la determinación recíproca del yo por sí mismo, o el impulso a la unidad absoluta y de acabamiento del yo en sí mismo. El círculo está ahora recorrido, impulso a la determinación, en primer lugar, del yo, luego, en segundo lugar, y por medio de este, del no yo, dado que el no yo es un múltiple y por ello no es nada particular en sí, y que puede ser perfectamente determinado por sí mismo impulso a la determinación de este por la reciprocación, impulso a la determinación recíproca del yo por sí mismo, por medio de esta reciprocación. Hay, pues, una determinación recíproca del yo y del no yo, la cual, en virtud de la unidad del sujeto, tiene que convertirse en una determinación recíproca del yo por sí mismo. Así, según el esquema expuesto ya antes, las modalidades de acción del yo han sido recorridas y agotadas y esto garantiza la integralidad de nuestra deducción de los impulsos fundamentales del yo, puesto que redondea y acaba el sistema de los impulsos. Lo armonioso, determinado de manera recíproca por sí mismo, debe ser impulso y acción. A ambos deben poder ser considerados como siendo en sí a la vez determinado y determinante. Un impulso de este género sería un impulso que se produciría a sí mismo absolutamente, un impulso absoluto, un impulso por mor del impulso. Si se expresa esto como ley como precisamente tiene que ser expresado, en virtud de esta determinación, en un cierto punto de la reflexión entonces una ley por mor de la ley es una ley absoluta o el imperativo categórico. Tú debes absolutamente. Fácilmente se puede inteligir dónde se sitúa lo indeterminado en este impulso, a saber. Johan Gottlieb Fichte. Él nos empuja a lo indeterminado, sin fin el imperativo categórico es puramente formal y sin objeto. Ve decir que una acción es determinada y determinante a la vez, significa, se actúa porque se actúa y para actuar, o con autodeterminación absoluta y con libertad. El fundamento integral y las condiciones todas del actuar están en el actuar. Es igualmente fácil mostrar dónde se sitúa lo indeterminado en este caso, no hay acción alguna sin objeto, por consiguiente, la acción tendría a la vez que darse a sí misma el objeto, lo cual es imposible. Ahora bien, entre ambos, entre el impulso y el actuar, debe haber una relación tal que se determinen recíprocamente. Una relación semejante exige en primer lugar que el actuar pueda ser considerado como producido por el impulso. Pero el actuar debe ser absolutamente libre y, por tanto, no debe ser irresistiblemente determinado por nada, ni siquiera por el impulso. Sin embargo, puede ser de tal índole que pueda considerársele como determinado o no por el impulso. Justamente la cuestión que hay que responder y cuya respuesta se encontrará enseguida por sí sola, es, cómo se manifiesta ahora esta armonía o esta desarmonía. Esta relación supone entonces que el impulso puede ser puesto como determinado por la acción. En el yo no puede haber a la vez nada opuesto. Pero impulso y acción son aquí opuestos. Por consiguiente, en la medida en que se presenta una acción, el impulso es interrumpido o limitado. De aquí surge un sentimiento. La acción se dirige al fundamento posible de este sentimiento, lo pone y lo realiza. Si, según la exigencia precedente, el actuar es determinado por el impulso, entonces el objeto es también determinado por el impulso, es conforme al impulso y es lo exigido por él. Ahora el impulso es idealiter determinaval por la acción, hay que atribuirle el predicado de ser un impulso tal que intenta esta acción. La armonía existe, y surge un sentimiento de aprobación que es, en este caso, un sentimiento de contento, de planificación, de acabamiento total pero que sólo dura un momento, puesto que el anhelo vuelve necesariamente. Si la acción no es determinada por el impulso, entonces el objeto está contra el impulso, y resulta un sentimiento de desaprobación, de descontento, de división del sujeto consigo mismo. También ahora es determinaval el impulso por la acción, pero sólo negativamente, no era un impulso tal que intentara esta acción. El actuar, del que aquí se trata, es como siempre un actuar puramente ideal, por representación. Asimismo, nuestra causalidad sensible en el mundo. De los sentidos, en el cual creemos, no nos llega a nosotros de otro modo que imediatamente por la representación. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.